5. Durante todo aquel tiempo el escriba había evitado los caminos y zonas transitadas, aunque de vez en cuando resultara imposible no encontrarse con algún campesino mientras regaba su tierra. La siembra ya había terminado, y en ese tiempo los labriegos se encargaban de distribuir el agua que había quedado estancada, abriendo los pequeños diques para que pudiera anegar sus cultivos. A un aldeano que tiraba de su asno con las alforjas llenas le compró dátiles y un poco de queso, algo rancio, pero suficiente para poder proseguir su andadura hacia Ipu, donde confiaba poder ocultarse. Las tierras que se extendían al sur de la ciudad del horizonte de Atón le resultaban desoladoras, pues el desierto se mostraba allí más voraz que en otros lugares. Las arenas señoreaban casi hasta las mismas orillas del río, y escarpados acantilados se alzaban más allá para formar valles inhóspitos y pedregosos. No obstante Neferor se abrió paso por ellos, y cuando las fértiles tierras volvieron a recibirle, el escriba ya no las abandonó, decidido a caminar junto a los márgenes del río cuanto pudiera. Casi siempre que se encontraba con algún paisano, éste lo saludaba, pero Neferor procuraba evitarlos pues sabía que hablarían acerca de su presencia, y eso podría resultar peligroso. Cada saludo significaba un pequeño rastro en su huida, y al cabo de una semana tuvo el presentimiento de que alguien le seguía. Era como una premonición para la que no tenía explicación, pero su instinto le decía que los Medgeis iban tras su pista, y ello le empujó a ser más precavido. Sin embargo, con el paso de los días, Neferor comenzó a angustiarse. Los Medgeis tenían una bien ganada fama como cazadores de hombres, y eran capaces de aguantar las condiciones más extremas, allí donde otros no podían. Si le perseguían no descansarían hasta encontrarle, y entonces el escriba decidió volver a cruzar el río para vigilar desde la otra orilla. En una zona donde el Nilo se estrechaba para formar pequeños islotes, Neferor lo franqueó con facilidad, y luego aminoró su marcha en tanto observaba con atención el margen opuesto. Durante su andadura el escriba había pensando una y mil veces en el futuro que se le presentaba, oscuro donde los hubiere, y también en los suyos, que parecían insuflarle ánimos a cada paso que daba. Eran ellos los que le impulsaban a continuar sin desfallecer, a pesar de que se encontraran prisioneros de una locura que también los amenazaba. 7. Al atravesar todos aquellos gnomos, Neferor no pudo evitar desesperarse por cuanto ocurría. Él no era el único que huía, sino que toda la Tierra Negra escapaba en cierta forma de las tenebrosas sombras que se habían apoderado de ella. Aquel era el corazón del Egipto más antiguo, donde se había forjado su civilización, pero todos los milenios pasados ahora no tenían valor alguno. Los viejos templos se hallaban abandonados, rodeados por un silencio extrañamente pesado, y sólo esperaban pacientemente a que, un día, les desposeyeran de sus piedras para que éstas fueran utilizadas en la erección de cualquier otro monumento, o como simple abono. Todos estaban amenazados, y el escriba clamó al cielo, al tiempo que apretaba los dientes por la rabia que sentía. Era un sentimiento que le reconcomía, nacido quizá de su propia impotencia y del paso de toda una vida. De repente se notaba cansado, como si llevara un car de piedra sobre sus espaldas y fuera incapaz de deshacerse de él. Era una lucha sin tregua, y entonces se dio cuenta de que llevaba aquel saco desde que fuera un niño. Poco a poco éste se había ido llenando, con el transcurrir de los años, hasta acumular odios y sinsabores que permanecían en su corazón, ocultos desde hacía demasiados gentis. Era su propio Bea el que se revelaba en aquella hora para pedirle que mirara dentro de aquel fardo, pues el tiempo de satisfacer las cuentas pendientes había llegado. Cuando Neferor arribó a Tjebu, la pequeña capital del Nomo Wachet, décimo del Alto Egipto, pudo percibir todas estas emociones con mayor claridad. La proximidad de su tierra despertaba en él ansiedad, a la vez que invitaba a los recuerdos a abrirse paso a través del velo tejido por el tiempo. Lo primero que hizo el escriba fue ir al barbero, y luego cambió sus ropas por un simple kilt como el que acostumbraban a llevar los campesinos. Compró pan e higos, y después se dirigió hacia la orilla del río para sentarse bajo la sombra de una palmera. Comió con apetito, en tanto observaba distraídamente la otra ribera, donde no se veía a nadie. El olor del pan recién horneado le reconfortó, pues le gustaba mucho, y al rato se sintió más animado, ya que hipu quedaba próxima. En el cercano embarcadero una pequeña gabarra repleta de grano estaba siendo descargada mientras unos pescadores faenaban un poco más allá, en sus pequeñas balsas de tallos de papiro, con desigual suerte. La vida en aquella región era sencilla, y poco tenía que ver con la que se desarrollaba en las grandes ciudades. La gente se mostraba hospitalaria y resultaba fácil sonreír, y también hablar con los demás, sin que tuviera que existir un motivo especial para hacerlo. Él casi lo había olvidado, y se sintió feliz de comprobar que en Tjebu sus paisanos continuaban viviendo como siempre lo habían hecho. Pero Neferor debía proseguir su camino sin dilación, y a la mañana siguiente salió bien temprano hacia Hipú, a donde esperaba llegar en tres días. Se apartó de los caminos para recorrer los campos de labor, junto al río, como le gustaba hacer de niño, y en muchos de ellos vio el abandono y también la desolación. Aquellas tierras pertenecían en su mayor parte al clero de Amón, y su confiscación había traído consigo que la generalidad de los campesinos que los trabajaban hubieran dejado sus hogares ante los abusos perpetrados por los supervisores del faraón. El trabajo escaseaba, y el grano se había encarecido como resultado de las malas cosechas. El escriba sintió la extraña soledad de aquellos parajes, y pronto volvió a sumirse en la melancolía. Cuando los frondosos palmerales del Nomo de Min se presentaron ante él, aquella melancolía desapareció para dar paso al optimismo. El bosque salía a recibirle como si se tratara de un hijo pródigo al que no hubiera visto en muchos gentis. Aquella era su tierra, y Neferor sintió como su corazón se alborozaba y sus metús se llenaban con todo lo bueno que le traían sus recuerdos. El aire allí le parecía diferente, y hasta el río adquiría un tono particular, verde-azulado. Sin poder contenerse se aproximó a la orilla para, seguidamente, sumergirse en sus aguas como tantas veces hiciera de chiquillo. Él pertenecía a aquel lugar, y durante un tiempo se abandonó a la suave corriente que lo llevó hasta una pequeña playa en la que se secó al sol. Sin embargo, en aquellos parajes también señoreaba el silencio. Era como si todo Egipto hubiera sucumbido a su poder de manera extraña. Las voces de los campesinos parecían perdidas, y hasta el habitual griterío de los niños se había marchado para hacer de las granjas hogares fantasmales, tierras sin alma. Camino de Djaruka, el escriba se cruzó con varios paisanos que le saludaron con amabilidad, y el escuchar su característico acento le emocionó. Djaruka era una pequeña localidad próxima a Ipu cuyas tierras pertenecían a Tiji. Allí había nacido la que fuera gran esposa real, y muy cerca se hallaba el lago que Nevmatra había construido para ella en el undécimo año de su reinado, justo en el que naciera Neferor. Ahora él tenía 34 años, y pensaba que ya no le quedaba mucho de vida, aunque la ilusión por volver a ver a los suyos quizá le permitiera vivir un poco más. En Djaruka había más animación, quizá porque los hombres deambulaban por las calles con la esperanza de poder ganarse el jornal de la forma que fuese. En una esquina varios paisanos molían grano, y del interior de la panadería salía un olor delicioso. El escriba se aproximó con la intención de comprar pan y un poco de queso, ya que estaba hambriento. Son tres quites de cobre por las hogazas y otros dos por el queso, le dijo el panadero, muy serio. El escriba le miró sorprendido. Medio deben por dos panes y el queso. Inquirió incrédulo. Así es, hermano. Ni más ni menos. Pero eso es un abuso, protestó el escriba, que no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Qué quieres? Son los tiempos que corren, malos donde los haya. Aún así me parece un atropello. Nadie te obliga a comprarlo. Neferor hizo una mueca de disgusto, y el panadero intentó justificarse. Si te parece caro hoy, verás el precio que alcanzarán el año próximo. El grano empieza a escasear, y dado el estado de abandono en el que se encuentran muchas de las tierras de labor, la situación empeorará. Adquirir un saco de cereal ya me cuesta una fortuna, y luego tengo que pagar a los jornaleros para que lo conviertan en harina. ¿Y cómo es que no tienes mujeres para esa labor? Quiso saber el escriba, ya que eran estas las que usualmente molían el grano. El panadero lanzó una pequeña carcajada. Las mujeres que pueden están empleadas en las casas de la cerveza, ya sabes. Ahora los hombres deben trabajar en lo que sea. Neferor lo miró con desaprobación, y el tendero hizo un gesto teatral. Los antiguos dioses se han despedido de nosotros sin decir ni adiós, señaló el panadero en tono confidencial. Ahora todo es diferente. De cada saco de harina apenas puedo obtener más de treinta hogazas de pan, se justificó. Neferor asintió en silencio, ya que sabía que se podían hacer muchas más, por lo menos cincuenta. Ya veo, dijo éste como si estuviera resignado. En ese caso te daré un deben. El panadero le miró sin comprender. Me hago cargo de tu posición, le aseguró el escriba, por ese motivo te ofrezco un deben por tu pan y tu queso, y por el viejo cuchillo que tienes allí. A ti de poco te sirve ya, y a mí me resultará útil para cortar las hogazas. El precio me parece justo. El panadero echó un vistazo a aquel cuchillo que tenía más años que él, y tras rascarse la coronilla aceptó. Aquel era un tipo listo, pero sin duda resultaba un buen negocio. Ambos se despidieron, y Neferor se marchó satisfecho, en tanto cortaba un pedazo de pan. La hoja estaba afilada, y sonrió para sí. Mientras comía el pan y el queso, el escriba pensó acerca de su situación. Después de haber llegado hasta allí se sentía a salvo, aunque debería ser cauto. Los Medheys no habían dado muestras de vida y esto le hizo creer que habrían decidido abandonar su búsqueda, tal y como él juzgó en un principio. Ahora lo mejor sería pasar desapercibido y llegar hasta la que un día fuera su casa, donde se ocultaría por un tiempo. Pero, como era costumbre en el contumaz si ahí, el destino había decidido volver a empujar al escriba hacia lo inesperado, o quizá, simplemente, a animarle a rebuscar en su corazón entre unos hechos que nunca podría olvidar. Todo ocurrió como por casualidad, aunque el escriba ya poco creyera en ella. Neferor disfrutaba de su esencillo almuerzo bajo un sicómoro cuando unas voces vinieron a sacarle de sus cábalas con sobresalto. —¡Paso, paso, paso! —gritaban. —Paso al muy noble Pepinacht. Al escuchar aquel nombre, Neferor miró hacia la calle por la que la pequeña comitiva intentaba abrirse camino entre los viandantes. —Paso, advertían, o nos veremos obligados a usar los bastones. El escriba se incorporó para ver mejor, en tanto observaba cómo unos paisanos tiraban de sus asnos para dejar vía libre a la comitiva que se aproximaba. Se oyeron algunos juramentos y el silbido de las varas, y al poco apareció un palanquín transportado por cuatro hombres, y un lacayo que les abría camino. Paso al noble Pepinacht, repetía a la menor oportunidad, Cédices y del catastro de Dijaruca. Neferor se ocultó tras el tronco del árbol, sin dejar de mirar a la comitiva. Sus ojos atendían a cada uno de sus movimientos y sin pretenderlo las facciones de su rostro se crisparon de forma terrible, como si se hubiera desencajado de manera inesperada. Un sentimiento de rencor surgió de su interior y al poco el odio le invadió por completo. Era imposible resistirse a él. Neferor notó que la sangre se agolpaba en sus sienes, y que la razón se le nublaba sin remisión. Era como si los personajes de un pasado que creía ya olvidado cobraran vida otra vez, dispuestos a rememorar para él la historia de una infamia. Su memoria rescató escenas que le eran bien conocidas, y el semblante de sus seres queridos se hizo tan nítido como si nunca le hubieran abandonado. Sin embargo llevaban muertos más de veinte años, eliminados impunemente por la mano de un canalla que había llegado a hacer de sus vidas un infierno. Este había sido la ley en aquellas tierras y, a lo que parecía, continuaba ostentando un poder que siempre le acompañaría. Kay, y Ah, repite, surgían de su corazón para mirarle a los ojos con la desesperación del condenado. Había angustia en sus miradas, como si aquellas almas buenas se sintiesen aún aprisionadas por la injusticia y el oprobio, y hubieran sido incapaces de alcanzar la paz del justificado por Osiris. Neferor los había apartado de sí demasiado tiempo, y en aquel momento se daba cuenta de que él mismo formaba parte de un drama que todavía no había finalizado. Su egoísmo le había animado a mirar hacia otro lado, al brillo que irradiaba el faraón, al esplendor de su corte, al amor imposible, o a la soberbia de sus propios conocimientos. Durante todos aquellos años había preferido olvidar sus raíces para dejarse llevar por aquello que el destino le tuviera preparado. Era una suerte de resignación contra la que siempre se había revelado, aunque nunca encontrara las fuerzas suficientes para enfrentarse a ella. Neferor jamás había sido dueño de su vida, y ahora se daba cuenta de ello, una vez más, bajo la sombra del árbol más sagrado de cuantos crecían en Egipto. Sus conocimientos no le habían servido más que para ocultar su propia cobardía pues, en el fondo, él había continuado huyendo de aquel hombre y de cuánto representaba. Todo resultaba una farsa, una huida hacia adelante, una burla hacia su propia dignidad, dondequiera que ésta se encontrara. Que el viejo Kai viniera a recordárselo en aquella hora era más de lo que cualquier hijo podía soportar, y entonces el escriba notó cómo sus ojos se humedecían y sus labios se fruncían en un rictus sarcástico, de rabia, a duras penas contenida. Casi de inmediato Neferor volvió a escuchar las voces de los esclavos, justo para observar cómo el monstruo pasaba frente a él, cómodamente sentado en su silla. Había engordado considerablemente, como cualquier hombre rico que se preciara, pero continuaba manteniendo aquel porte despótico que le había hecho tristemente famoso en aquellas tierras durante tantos años. Pepinacht ya pasaba de los sesenta, pero se mantenía lozano debido a la buena vida que siempre le había gustado llevar. Mientras éste se abanicaba con sus gordezuelas manos, Neferor notó cómo se le revolvía el estómago hasta la náusea, y en un acto reflejo llevó una de sus manos hasta la empuñadura de madera del viejo cuchillo. Así observó a la comitiva alejarse calle abajo, bamboleando suavemente el palanquín en el que Pepinacht continuaba abanicándose con desgana, entre las voces con las que se demandaba paso y las acostumbradas amenazas de las varas. Inesperadamente el temible Ekaiba había vuelto a su vida, y esta vez Neferor no podía dejar de rendirle una visita de cortesía. 6. La noche se presentaba oscura y extrañamente silenciosa, como si los campos abandonados hubieran contagiado su pesar a aquellos parajes que siempre se habían mostrado rebosantes de vida. Al atardecer, los paisanos se recluían en sus casas para cenar en familia, como era costumbre, y cuando la barca de Areí navegaba por las primeras puertas del mundo inferior, los candiles se apagaban y apenas se escuchaba un ruido. Parecía un mundo de ultratumba, como si Osiris hubiera extendido su reino entre aquellos palmerales dispuesto a celebrar allí sus juicios. Hacía un calor pegajoso, y el bochorno conseguía que aquella oscuridad pareciese aún más opresiva, capaz de atenazar a cuantos se atreviesen a desafiarla en aquella hora. Ni las lechuzas, siempre tan escandalosas, se decidían a ulular, y el rumor de las aguas del río llegaba tan apagado que hacía pensar que se encontrase a Eterus de distancia, más allá de las lindes del desierto. No era de extrañar que Neferor escuchara con claridad el latido de su corazón. Este había impulsado cada uno de sus pasos hasta aquel lugar apartado, entre la espesura, en donde vivía Ekaib. Aquel latir era cuanto oía, como si todas sus emociones al unísono le hicieran palpitar apresuradamente, deseosas de mostrarse al fin después de tanto tiempo. Era como un genio de la mente arropado por las tinieblas más insondables, un ánima perdida, o quizás un pobre loco en busca de un funesto final. Pero la razón del escriba no se detenía en semejantes disquisiciones, ni siquiera las vivas imágenes que acostumbraba a tener de su esposa e hijos tenían un lugar en su corazón. Una especie de sentimiento incontrolado se había apoderado por completo de él, y en este no había sitio para el amor ni mucho menos para el juicio sereno. Solo así podría entenderse el que Neferor se aventurara allí aquella noche. Por primera vez en su vida el escriba conocía la enajenación, y no existía texto sagrado o conjuro capaz de hacerle renunciar a ella. Durante varios días Neferor había estado uveigilando la casa, una pequeña villa rodeada por frondosos jardines y un muro de apenas cuatro codos de altura. Se trataba de un lugar idílico, sin duda, muy propio de alguien como Ekaib. Ekaib. Desde que el escriba le viera aquella tarde en Haruka no había cesado de repetir su nombre como si se tratara de una letanía más de las muchas que había estudiado durante su juventud en Karnak. Pero cada una de aquellas repeticiones llevaba implícita la maldición y también una rabia que había contenido durante muchos años. A Neferor le resultó fácil estudiar con discreción la hacienda, así como los movimientos del déspota. Este se conducía como de costumbre, aunque su obesidad hacía le caminar con lentitud, y sus habituales amenazas no sonaban con la fuerza de antaño. El escándalo desatado a consecuencia de los hechos acaecidos en los dominios de Amón en Ipú había obligado al antiguo supervisor a desaparecer por un tiempo de la vida pública, aunque con los años volviera a detentar un puesto en la administración local, pues por algo era concuñado del poderoso I, hermano y padre de reinas. Ya nadie se acordaba de las muertes de Kaí y Repit ni de las de tantos otros desgraciados, y Ekaib brindaba por ello cada noche en compañía de alguna de sus esclavas, a las que continuaba siendo tan aficionado. Hacía años que había enviudado, y ahora vivía solo en compañía de sus nubiles doncellas y de varios esclavos que se encargaban de transportarle de acá para allá, en tanto soportaban su ira y malos modales. Como sus hijos se habían establecido en Asuán como funcionarios, gracias a él, Ekaib no tenía más familia en su hacienda que aquella pequeña corte de forzados servidores cuyas vidas le pertenecían por entero. Desde su escondite, el escriba había observado cómo, cada noche, Ekaib se solazaba en la azotea de su casa en compañía de sus amantes sobre grandes almohadones, para disfrutar de este modo de la poca brisa que regalaba el río. Hacía un calor inusual para aquella época del año, y al déspota le gustaba gozar de la noche bajo el manto que Nat le procuraba hasta que el sueño le vencía. Neferor había escuchado su característica risa suave que también recordaba, y sus palabras groseras cada vez que se dirigía a alguna de sus esclavas. A pesar de los años transcurridos Ekaib había cambiado poco, y su tono seguía siendo tan desagradable como de costumbre para todo aquel que se veía obligado a soportarle. Agazapado entre unos arbustos, cerca del pequeño muro, el escriba había tenido que hacer esfuerzos por no traspasarlo y presentarse ante el viejo supervisor para rendir cuentas con él allí mismo. Un deseo irresistible le animaba a ello, pero sin embargo el escriba consiguió sobreponerse y no cedió a aquel impulso que le reconcomía a las entrañas. Entrar en la hacienda no le resultaría fácil, y mucho menos burlar a los fornidos esclavos que, de seguro, acudirían al primer aviso de su amo. Para llegar a las habitaciones de este, Neferor no tendría más remedio que escalar hasta la azotea a través de un tamarisco pegado a la casa, desde cuyas ramas debería saltar. No se le ocurría una manera mejor, y tras varios días de espera, el escriba estaba decidido a llevar a cabo su plan aquella misma noche, cuando todos durmieran. Pero su oportunidad surgió de manera imprevista, como si formara parte de un entramado inalcanzable, de un argumento que ningún mortal sería capaz de imaginar, tan extraño y caprichoso como muchas de las cosas que les acontecían. Después de aguantar el rumor de las prácticas obscenas que le llegaban desde la azotea, y las habituales palabras gruesas con que Caip despedía a sus amantes, Neferor vio cómo las luces de la casa se apagaban y el silencio se adueñaba de la finca, igual que de todo lo demás. El calor se hizo más opresivo, como si unas manos portentosas lo aplastaran contra la tierra sin piedad y, entonces, la puerta de la villa se abrió y la horonda figura del supervisor se dibujó en ella igual que si se tratara de una forma grotesca salida de un mundo irreal. A la débil luz de una pequeña antorcha Caip se encaminó con paso lento pero decidido hacia la vereda que llevaba a la cercana orilla. Ante la sorpresa del escriba, aquel iba solo, y pasó tan cerca que creyó escuchar su pesada respiración y palabras entrecortadas, como si hablara consigo mismo. Luego pensó que era tal la soberbia de aquel individuo que no temía aventurarse por la noche hasta el río sin la compañía de alguno de sus esclavos. Después de toda una vida de impunidad, Caip se sentía seguro allá donde fuese, y más si era para bañarse en el río, ya que siempre había sido un buen nadador. El Nilo se encontraba próximo a su casa, y el calor era tan agobiante para alguien de su corpulencia, que había decidido refrescarse en las sagradas aguas. Neferor vio de nuevo la mano de los dioses en ello. No era posible tanta casualidad, y no obstante así había ocurrido. El que otrora fuera supervisor de los dominios de Amón se dirigía al encuentro de su destino en una noche negra como no se recordaba. El escriba salió de su escondite y siguió a aquella figura que apenas se recortaba a la luz de Lachón. Al poco ésta llegó a la orilla, y Neferor observó cómo Caip se despojaba de su quilt y se sumergía en un remanso que formaba una pequeña playa donde, de ordinario, acostumbraba a bañarse. Neferor se aproximó con sigilo, justo para oír los murmullos de placer que producía el agua fresca al déspota, y se ocultó entre unos cañaverales en tanto trataba de atisbar en derredor. Pero sólo se escuchaban los chapoteos de Caip y sus placenteros gemidos. Allí no había nadie. Neferor se acercó hasta la playa y se sentó bajo una palmera. Su corazón latía de tal forma que al punto le asaltaron dudas sobre lo que debía hacer. Lejos se encontraba aquella conducta de la de un hombre sabio, y enseguida se acordó del viejo Wee y sus habituales admoniciones. El anciano jamás hubiera seguido a un hombre en aquellas circunstancias, pero él no era Wee, y lo peor era que se hallaba muy lejos de serlo. Los impulsos señoreaban sobre la razón de nuevo, y ya no había posibilidad de controlarlos. En su fuero interno, Neferor creía escuchar las voces de su padre y hermana que le animaban a que continuase allí. Probablemente fueran ellos mismos quienes impulsaran su sangre a través de los Metu como si fuese impelida por un ariete. Sus miradas se cruzaban con las de él aquella noche, y el escriba no podía apartarla. Ellos le imploraban justicia y eso era todo cuanto entendía su corazón. Cuando Ekaip salió del río, el escriba se agazapó como si fuese un felino. El viejo funcionario se sacudió el agua y acto seguido se sentó en la arena con parsimonia. Se le veía satisfecho, pues el agua le había refrescado sobremanera y se sentía a gusto allí. Entonces entrecerró los ojos su 5n momento y, al abrirlos de nuevo, notó como una mano se cerraba sobre su boca al tiempo que el frío de la muerte se aproximaba a su garganta. Si gritas o haces un solo movimiento te degüello, oyó que le decían. Has comprendido. Ekaip lanzó un gemido de terror, pues aquellos dedos que se aferraban a su boca lo hacían con una fuerza inaudita, y al momento asintió con la cabeza lo mejor que pudo. Bien, ahora vamos a conversar un poco. Ekaip notó cómo se liberaba de aquella mano y la fría sensación de la hoja sobre su cuello desaparecía. ¿Quién eres? inquirió al momento, volviéndose hacia el extraño. ¿Qué es lo que quieres de mí? SCHSSS, le amenazaron de nuevo. Si alzas tu voz más allá del susurro te enviaré con Anubis. Ekaip tragó saliva con dificultad en tanto se llevaba ambas manos a la garganta. ¿Cómo te atreves? Masculló Ekaip. Soy un hombre poderoso y... sé muy bien quién eres, noble Pepinact. ¿O acaso sería mejor llamarte Ekaip? ¿Eh? ¿Qué es lo que pretendes? Muéstrate para que pueda verte. Soy un espectro del pasado que hoy viene a verte para saldar cuentas. El déspota trató de incorporarse, pero aquella mano poderosa se lo impidió. No debes moverte de dónde estás. Heip será testigo de cuánto ocurra aquí esta noche. Ekaip se estremeció. ¿Qué quieres decir? ¿De qué ha de ser testigo el señor de las aguas? Yo no te conozco. En eso te equivocas, noble Pepinact. Entonces el escriba asió la pequeña antorcha y la situó entre ambos hasta permitir que la amarillenta luz los envolviera en una escena que parecía a punto de desvanecerse. Te digo que no te conozco, juró Ekaip al ver por primera vez aquel rostro. Tú y yo no hemos tenido tratos. No sé qué es lo que buscas aquí. Busco la justicia que Kemet no quiso darme. Pero al fin ese día ha llegado. Pepinact abrió los ojos desmesuradamente y el escriba tuvo la impresión de hallarse ante un ser estrambótico. La cabeza era enorme, y al no tener casi cuello, se le asemejó a la de un sapo, con los ojos saltones mirándole fijamente. Al observar su desnudez, el escriba pudo percatarse de la magnitud de las carnes que le caían en interminables pliegues, y de lo macilento del color de su piel a la débil luz de aquella antorcha. Tus vilezas son tantas que es imposible que recuerdes a todos los que avasallaste. Ekaip hizo intención de levantarse, pero al ver el cuchillo que le mostraba el extraño desistió de nuevo. ¿Qué es lo que tienes contra mí? Quiso saber. Ya te lo dije, toda una vida de oprobios y vilipendios. El temible Ekaip, terror de cualquier meret que labrara estas tierras. El viejo escriba le miró ladinamente. Pero tú no eres ningún campesino. Salta a la vista que eres hombre instruido, y harías bien en marcharte por donde has venido, pues sin duda te darás cuenta de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de este atropello. Neferor río quedamente, asombrado por el cinismo de aquel hombre que parecía haber recobrado su habitual soberbia. Hubo un día en que fui meret, y de los más humildes, y tú visitabas mi casa para robarnos lo poco que nos quedaba después de trabajar los campos desde que Arei aparecía en su barca hasta que se lo tragaba la noche. A menudo nos engañabas, al tiempo que tomabas cuanto deseabas, sin respetar la honra de mujer alguna. Ekaip hizo un gesto de desdén. Ah, es eso. Tampoco creo que debas extrañarte por ello. Es algo usual. Ha ocurrido antes y seguirá pasando. Tú que eres un hombre no tendrías que sorprenderte demasiado, ¿no te parece? Los años solo han conseguido que tu corazón sea aún más duro que el que conocí. Pero tus crímenes permanecerán en él hasta que Ammit lo devore sin remisión, pues no creo que albergues dudas acerca de eso. Ya me encargaré de la, devoradora, a su debido tiempo, dijo Ekaip con evidente desprecio. No habrás venido a juzgarme esta noche, ¿verdad? Además, he de recordarte que Osiris ya no juzga a nadie. Ha desaparecido de nuestras vidas, junto con toda su corte de implacables dioses. Ahora la existencia en el más allá la otorga solamente mi señora Kenatón, al que sirvo con lealtad. Tu juicio ya se celebró hace muchos Gentis, Pepinacht, y los cuarenta y dos dioses de la sala de las dos justicias te condenaron de forma inapelable. El señor de las dos tierras al que sirves nada puede ya hacer por ti. Ekaip arrugó el entrecejo, y de nuevo intentó levantarse, pero el escriba le volvió a amenazar con su arma. ¿Por qué me amenazas? No te conozco y... Silencio, le susurró el escriba. Neferor. ¿Recuerdas ese nombre? Ekaip no pudo ocultar su sorpresa. Neferor, musitó el viejo déspota mientras parpadeaba repetidamente. Pero, no es posible. Falleciste siendo todavía un niño. Yo mismo escuché la noticia. Como te dije antes, soy un espectro del pasado. Sabía que al final lo entenderías. Ekaip dio un respingo. Neferor. Claro que tú bien podrías llamarme Iki. Aún recuerdo cómo ultrajabas a mi hermana y golpeabas a mi padre. Repit, Kai, ¿te acuerdas? Ekaip lo fulminó con la mirada. No es mi obligación saber lo que fue de los campesinos que haraban los campos después de tantos años, señaló el viejo sin ocultar su desprecio. Entonces el escriba se le acercó hasta quedar a un solo palmo de distancia. Yo te diré que fue de ellos. El noble Pepinact acabó con sus vidas. Los hizo sucumbir bajo las aguas que anegaban los campos que trabajaban para él, una muerte horrible. No sé de qué me hablas. Neferor lo atravesó con la mirada, y acto seguido le puso otra vez el cuchillo en la garganta. Ellos mismos me lo contaron en los campos de Lialú. Por eso he venido a verte, volvió a susurrarle el escriba. ¿Qué es lo que deseas? Si son riquezas lo que quieres, puedo cubrirte con ellas. No servirían para que reconsiderases tus propósitos. Neferor le sonrió. Lo que quiero es tu alma. Ekaip soltó un juramento e intentó defenderse, pero el escriba volvió a taparle la boca al tiempo que le hacía un pequeño corte. La próxima cuchillada te rebanará el cuello por completo, le avisó Neferor. Ekaip hizo un ademán con la mano con el que se daba por enterado. Te juro por el divino Tot que yo no maté a tu familia, se defendió el canalla. Yo incluso los amaba. Neferor lo miró sin ocultar su ira. Sí, créeme, créeme, suplicó Ekaip al verle el gesto. Yo quise a Repit profundamente, a la vez que sentía un gran respeto por el viejo Kai. Eres peor que una víbora del desierto. Ahora creo que voy a matarte. Espera, espera, imploró Pepinact, angustiado. No te condenes sin razón. Neferor soltó un bufido. Ya he esperado demasiado y mi alma nunca conocerá el perdón. Pero debes saber algo, continuó el viejo, aterrorizado. Hay un secreto que desconoces. Un hecho que hará que cambies de opinión. Un secreto. De nada te valdrán tus embustes conmigo. No se trata de ningún embuste. No atenderé más a tus trápalas, dijo Neferor mientras le volvía a poner el filo del cuchillo en la garganta. Escúchame un momento, volvió a suplicar Ekaip. Igual que ocurrió con Repit, yo también conocí a tu madre. Fue durante poco tiempo, pero nos amamos, y de resultas de ese amor ella te concibió. Ante estas palabras Neferor se quedó petrificado, y Ekaip aprovechó para zafarse de él y mirarle fijamente a los ojos. Sí, Neferor. Tú eres hijo mío, te guste o no. Algo que solo sabíamos tu madre y yo, aunque siempre tuve la sospecha de que Kaey lo intuía. El escriba apenas podía dar crédito a lo que escuchaba. Nunca te has preguntado por qué eras tan diferente a ellos. Mira en tu corazón, Neferor, y sabrás de lo que te hablo. Nada tenías que ver con el viejo Kaey, ni con ninguno de los otros campesinos. Eras un niño despierto que anhelaba el conocimiento. Tú llevas mi sangre. Neferor parpadeó varias veces, como regresando de su estupor, para mirar al déspota sin mostrarle emoción alguna. La máscara que tan bien conocía había vuelto para cubrir su semblante, y esta vez no se la quitaría. Mientes por salvar tu vida, Pepinact. Pero ya no podrás evitarlo. ¿Estás loco, hijo mío? Yo soy tu padre. Sabes que siempre sentí debilidad por ti. Lo recuerdo muy bien. Nos hiciste promesas que luego no quisiste cumplir. Tú me habrías condenado a permanecer en los campos toda mi vida, como seguramente harías con todos los bastardos que tenías diseminados por el gnomo. Decían que alardeabas de ello. Habladurías y nada más. Pero veo que te has convertido en un hombre con conocimientos y eso es cuanto importa. Ahora todo será diferente, ya verás. Acompáñame a mi casa para que te hagasaje como corresponde y tomes lo que te pertenece. Neferor hizo una mueca sarcástica. Él estaba preparado para todo menos para aquellas palabras. Otra vez su amado Siaei volvía a mofarse en su cara de la forma más vil. Él conocía muy bien las historias que siempre habían circulado por Ipú acerca de los hijos que aquel canalla había tenido casi en cada granja, y no pudo dejar de considerar aquellas palabras durante unos minutos. De su madre no tenía ningún recuerdo, y el viejo Kai siempre se había mostrado con él como un padre considerado aunque en cierto modo distante. Quizás él supiese la verdad acerca de lo que aseguraba Ekaiv, o simplemente ese era su carácter. La mera idea de ser hijo de semejante monstruo hizo que Neferor sintiera su cólera aún más viva. Era como si la serpiente Apofis se presentara para reclamar su paternidad, y él se viera obligado a considerarla. No se le ocurría un símil mejor, aunque en ningún caso estuviese dispuesto a aceptarlo. Daba igual que fuese cierto o no. Kai era el único padre que reconocía su corazón ya que, en su opinión, el acto amoroso no otorgaba ningún derecho a quien siempre se había olvidado de sus obligaciones. «Abrázame como el hijo que vuelve a mí, o yo que le decía Ekaiv». Neferor le observó unos instantes. El viejo tenía los brazos abiertos y una sonrisa que le pareció estúpida y tan artificiosa como cabía esperar. Todo en Pepinac resultaba engañoso, pero el escriba se aproximó a él para abrazarle, tal como le pedía. «Serás mi sucesor en estas tierras. Te declararé heredero con los mismos derechos que el resto de mis hijos», le dijo Ekaiv al oído. «Por fin te encontré, padre», le replicó Neferor. «Tú me diste la vida un día, y yo ahora, aquí, te la arrebato». Entonces, súbitamente, Neferor dio un fuerte tajo en el cuello de Pepinac que, al instante, se llevó ambas manos a la garganta. «Heip es testigo de este momento para cuando me llegue mi hora», dijo Neferor con frialdad. «Mis razones se las daré a Osiris cuando éste me las demande». Ekaiv se desplomó sobre la arena entre terribles sacudidas. Mientras trataba de taponar inútilmente la herida, Pepinac temitía un extraño gorjeo en tanto su sangre salía a borbotones. La vida se le escapaba sin remisión, y el viejo fijó su mirada, incrédulo, en el hombre que se la había quitado. No dejaba de ser una ironía del destino el morir a manos de uno de sus bastardos, y un gesto de incredulidad se apoderó de su rostro antes de dar el último estertor. Bajo la paupérrima luz de la antorcha, el cuerpo de Pepinac quedó laxo sobre la arena, rodeado de un gran charco de sangre. Neferor le observó con indiferencia, aún con el cuchillo en la mano. Era una mole deforme, cuya piel amarillenta brillaba, aún húmeda, como si se tratara de un papiro envejecido, y al escriba se le antojó que la escena bien hubiera podido ser extraída del inframundo. Aquella noche él se había convertido en Nevneryú, el temible genio funerario leontocéfalo, guardián del otro mundo, que era representado con un cuchillo como el que Neferor llevaba esa noche. Su nombre significaba, el señor del terror, y en aquella hora se había hecho corpóreo en el mundo de los mortales para tomar cumplida venganza en la persona de aquel hombre sin alma. El escriba hizo una mueca de desprecio, y después su expresión se volvió torva, al tiempo que su mano hacía el cuchillo con desmedida fuerza. Hoy, Nevneryú te condenó a no pasar a la otra vida, dijo Neferor quedamente. Tu sitio estará siempre entre las bestias. Entonces tuvo lugar el más espantoso de los rituales. La ira cabalgaba ya desbocada sin que hubiera posibilidad de refrenarla. La razón que siempre había acompañado al escriba no era más que una entelequia, pues éste tenía su plan bien trazado. Ahora se había transformado en Nevneryú, y el terror se adueñó de aquel paraje en medio de un silencio sólo roto por la vehemencia. Desde sus escondrijos, los animales que poblaban el lugar asistieron atemorizados a una suerte de danza macabra que eran incapaces de comprender. Mas para el hombre que la llevaba a cabo el significado estaba muy claro, Pepinac nunca renacería en la nueva vida, y para ello convirtió las orillas del Nilo en un lugar de matanza. Con movimientos precisos, Neferor cortó aquella piel macilenta hasta abrir en canal el cuerpo del viejo supervisor. Mientras recitaba oscuros conjuros arrancó sus vísceras, que quedaron diseminadas por la arena entre un olor espantoso. El escriba tuvo que emplearse a fondo para atravesar la capa de grasa que cubría a Pepinac, pero parecía un demonio desatado, ya que cortaba con tal ímpetu que cualquier matarife se hubiese estremecido al verle manejar el cuchillo. —¡Ecaib, Ecaib, musitaba! Hoy vagarás por la tierra mudo, sordo y ciego. Tras vaciarle de todos sus intestinos, Neferor lo observó un instante. —Ya nunca volverás a controlar tu corazón, susurró aquel despojo, y acto seguido el escriba le extrajo el corazón en tanto mostraba en su semblante un rictus de satisfacción, pues el nombre de Ecaib significaba, aquel que controla su corazón. Después, como si se tratase de una inmundicia, Neferor arrojó el corazón al río, y seguidamente arrastró los restos de aquella carnicería hasta sumergirlos en las aguas. —Esta es mi ofrenda a ti, Soubac, señor del río. —Que los cocodrilos que forman tu vea se alimenten de ella, señaló Neferor en voz baja. Luego él mismo se zambulló para lavarse la sangre del infame que le asegurara haber sido su padre. Cuando salió del agua el escriba se sintió purificado, y tras apagar la antorcha se marchó. El alma de Pepinact nunca alcanzaría los campos de Lialú. A la mañana siguiente hubo gran revuelo y preocupación en la villa del viejo supervisor. Nadie sabía que había podido ser de él, y los campos que rodeaban su hacienda se llenaron de hombres en busca de cualquier rastro. Fueron sus esclavos los que encontraron los restos de su sangre sobre la arena de la pequeña playa donde a menudo Pepinact acudía a bañarse, un gran cerco oscuro era todo cuanto quedaba pues la tierra, siempre sedienta, no había dado opción a otra cosa. Entonces corrieron rumores, y todo tipo de conjeturas. Unos decían que la noche se había tragado al déspota de forma misteriosa, como si hubiera habido algún sortilegio o conjuro surgido del tenebroso mundo inferior, y otros que alguna bestia se lo había llevado hasta las profundidades del río para dar buena cuenta de él. Mas para la mayoría, detrás de aquel hecho se encontraban las manos de los antiguos dioses, aquellos que habían sido prohibidos y a los que, no obstante, muchos continuaban guardando devoción en secreto. Pepinact había llevado una vida de atropellos sin fin, y el odio que él se había encargado de sembrar durante todos aquellos gentis había fructificado igual que lo hicieran las cosechas de los campos que una vez él mismo se encargó de administrar. Casi todos pensaron que el viejo había desaparecido de la mano de Anubis por sus terribles pecados, para hacer justicia allí donde los hombres no se habían atrevido. No pocos fueron los que se sintieron desagraviados, quienquiera que fuese el que se lo llevara. Ekaib se había marchado para siempre y los campesinos ya no tendrían que atemorizarse al escuchar su nombre. 7. Oculto entre los cañaverales, Neferor trataba de pescar una perca. Llevaba muchos días deambulando por los campos, alimentándose de lo que buenamente podía, como una de aquellas jinetas que cazaban en los marjales y a las que había observado tantas veces en su niñez. Ahora era un fugitivo, y él sabía muy bien lo que esto significaba, soledad, astucia y la protección de los dioses. Estos seguían vivos en su corazón, pues él nunca había abominado de ellos. Era una criatura surgida del Egipto profundo, el de los dioses inmortales y la magia imperecedera, y a él se debía. En su opinión no había nada como las firmes creencias para poder sustentar al hombre en su desgracia, y él se sentía colmado de ella, pues su alma ya nunca podría encontrar la salvación. Se había dejado llevar por los instintos de aquel que no atiende a la razón ni a la sabiduría, un sentimiento desconocido para él y que, no obstante, no le había hecho vacilar en absoluto. Ekaiba había sido mucho más que un hombre, y todo lo que representaba le había llevado a perpetrar un crimen del que no se arrepentía. Eso era lo malo, según su opinión, y cuando su Bea fuera pesada ante la mirada atenta del divino Thoth, ni éste podría cambiar el veredicto. Ammit sería su destino final, y Neferor lo aceptaba sin hacerse mala sangre. Tales disquisiciones le ayudaron a ver las cosas de otra forma. Juró no apartarse jamás del camino del Maat, que siempre había perseguido, aunque de poco le valiera ya, a la vez que las figuras de sus seres queridos se agigantaban en su corazón hasta convertirse en el verdadero templo en el que deseaba vivir para siempre. Su existencia en este mundo le llevaría allí, rodeado de lo que verdaderamente amaba, y eso era cuanto deseaba. Sin saber por qué, tenía la impresión de que una mano caprichosa lo movía de acá para allá al tiempo que ponía a prueba sus convicciones, pero a él ya poco le importaba. Su camino terminaría en aquel templo en el que se quería recluir con los suyos, y ahora estaba convencido de que algún día lo conseguiría. Por ello todas sus preces iban dirigidas a su esposa e hijo, a la joven Teit y al bueno de Pem. Ellos eran quienes necesitaban la protección de los dioses en la ciudad del falso profeta, donde el terror amenazaba con devorar a sus hijos más virtuosos. El escriba ya no necesitaba mirar atrás, pues ahora los Medgeis tenían un buen motivo para perseguirle, aunque eso sólo lo supiese él. Pero le daba igual, ya que era una mano divina la que le había señalado, y sin duda se valdría de los hombres para él, extender su injusticia. De esta era de la que se debía cuidar, allá donde le guiaran sus pasos. Hacía ya dos días que Neferor se ocultaba de los Medgeis. Los había visto una mañana, mientras se hallaba descansando junto a un pequeño bosque de papiros, en la orilla del río. Sus perseguidores se movían como sabuesos, capaces de holisquear cada huella del camino. De vez en cuando levantaban la cabeza para ventear el aire, igual que si fueran felinos, para proseguir con su rastreo, lento pero a la vez implacable. El escriba salió de su escondite y emprendió la marcha a buen paso, dispuesto a ganarles todo el terreno posible. Durante aquellos dos días Neferor corrió por entre los palmerales como una de aquellas liebres que, de ordinario, acostumbraban a zigzaguear, siempre alertas. De vez en cuando se detenía a escudriñar a su espalda, pero los Medgeis parecían haber quedado atrás, y eso le indujo a detenerse entre los cañaverales para pescar, pues se hallaba hambriento. Allí abundaba la pesca, como él bien sabía, y sin poder evitarlo evocó las imágenes de su niñez en la que habituaba recorrer aquellos parajes dispuesto a curiosear en cada uno de sus rincones. A menudo había paseado por allí, en compañía de Jenny, y aquel recuerdo le produjo un sentimiento de melancolía y también de culpabilidad. Su mundo ya nada tenía que ver con aquel, y en cierto modo se avergonzó por ello, como si hubiera traicionado todo aquello en lo que debía creer, en lo auténtico, el Egipto en el que había vivido junto a los suyos. Al abandonarlo, todos sus sueños se habían desmoronado hasta transformarse en polvo, y sólo la visión de su esposa e hijos era capaz de alumbrar su ánimo. Quizás únicamente por eso todo había merecido la pena, aunque ahora sus seres queridos sólo formaran parte de la quimera forjada por sus esperanzas. Justo en la otra orilla se encontraba el que un día había sido su hogar, y su ánimo se vio envuelto en un torbellino de emociones difíciles de explicar. El amor, las ilusiones, la sensación de estar unido a aquella tierra, el odio. Este último pensamiento se había diluido en su propia venganza, y por ello nunca podría librarse de él, formaba parte de su pasado y también de los días que le quedaran por vivir, igual que si se tratara de un sello indeleble grabado sobre su piel. A la postre él había dado muerte a su propio padre, aunque aquella palabra nada significara para el escriba en semejante caso, y no cabría lugar al engaño cuando Osiris le llamara a su presencia. Sin embargo, Neferor se hallaba lejano a la desesperación. Era lo que tenía la supervivencia, un aliento que empujaba a su espíritu en una huida que podía no tener fin. Cuando el escriba vio las percas nadar junto al cañaveral, las observó ensimismado. Este pez era tenido por su pueblo como una representación de la diosa Neit, la señora de Saiz, la capital de Neitmeet, el quinto gnomo del Bajo Egipto, un pez sagrado que, no obstante, era muy apreciado, ya que podía llegar a medir tres codos y alimentar a toda una familia. Las que nadaban aquella tarde eran mucho más pequeñas, pero Neferor se concentró en su captura, ya que su estómago se había convertido en todo un pandemonium de ruidos inconexos. Tras horas de pacientes intentos, el escriba logró sacar una de aquellas percas del río. Era más bien pequeña, pero resultaría suficiente para calmarle el hambre. Al abrigo de los altos cañaverales, Neferor hizo un pequeño fuego y dio buena cuenta del pez sagrado, a la vez que agradecía a Neit el permitirle alimentarse con su divina carne. Cuando terminó sólo quedaban las espinas y, al observarlas, el escriba recordó que éstas eran tenidas en gran estima ya que, tras macerarlas en aceite, con ellas se frotaba la espalda de las madres para que les subiera la leche. La perca poseía la magia del río, y Neferor se sintió satisfecho por haber saciado su apetito con ella, al tiempo que su corazón recobraba el optimismo. Los campos que un día trabajase junto a su padre se encontraban justo al otro lado del río, y pronto podría recorrerlos de nuevo. El escriba los contempló ensimismado al tiempo que la luz se apagaba camino del ocaso. El sol pronto sería tragado por la divina Nat, y las sombras se agigantaban con la rapidez que era habitual en Kemet. La noche entreabría sus puertas de nuevo, y pronto el cielo se llenaría de miríadas de estrellas para cautivar a Egipto con su belleza. Andaba Neferor inmerso en tales pensamientos cuando oyó un ruido a sus espaldas. Fue casi imperceptible, similar al de una pequeña rama al ser quebrada, y ello le puso sobre aviso, pues sólo el que acecha busca el sigilo. Sin mover un solo músculo, el escriba aguzó sus sentidos y al momento volvió a escuchar otro ruido, muy cerca, detrás de los cañaverales en los que se hallaba. Sin poder evitarlo, el corazón le dio un vuelco y enseguida pensó en sus perseguidores. Los Medgeis habían terminado por encontrarle, como había temido desde el principio, y ahora se prestaban a capturarle. Neferor miró a su alrededor desesperado. Su única escapatoria estaba en el río, pero para poder cruzarlo debía atravesar aquel pequeño bosque de cañas sin ser visto. Avanzar por él no era fácil, ya que éste se adentraba en las aguas y le resultaría imposible pasar desapercibido. Sólo la creciente oscuridad podía ser su aliada, por lo que el escriba decidió permanecer quieto hasta que la noche se adueñara del lugar por completo. Un nuevo ruido le alertó. Ahora le había llegado con nitidez, justo desde su derecha, y tan próximo que sin querer el escriba contuvo la respiración. Alguien avanzaba hacia él, y con toda la cautela de que fue capaz, Neferor retrocedió hasta que el agua le llegó por la cintura. Entonces, súbitamente, los juncos se abrieron como por ensalmo, y de entre ellos surgió una figura que parecía llegada del inframundo. Neferor ahogó un grito, impresionado, en tanto aquel demonio se le echaba encima con la agilidad de un felino. Su rostro tenía una expresión feroz, y una fea cicatriz lo recorría de arriba abajo para darle un aspecto siniestro, capaz de helar la sangre en las venas. El escriba recordaría aquel semblante toda su vida, y también el miedo que sintió al ver por primera vez al Medhai. Este esbozó una sonrisa que, envueltos ya en la penumbra, a Neferor se le antojó terrorífica, ni la devoradora de los muertos sonreiría de semejante forma, pensó mientras reculaba. Entonces el Medhai se hirguió ante él, amenazadoramente, transformado ya casi en una sombra. —El fuego ya está listo para cocinarte. —No permitamos que se apague, dijo el extraño con sorna. Acto seguido dio un grito y al momento los cañaverales crujieron para dar paso a otra silueta. La pareja de Medhai se había dado caza a su presa, como de ordinario solía ocurrir. Aquellos instantes serían difíciles de definir para el escriba, y quedarían grabados en su memoria como sinónimo de perdición. Estaba atrapado sin remisión, a merced de dos guerreros formidables ante los cuales sólo le quedaba encomendarse a todos los dioses del panteón egipcio. Rezar siempre suponía un alivio para cualquier espíritu maltrecho. Cuando ya nada se puede hacer el hombre se aferra al milagro en cualquiera de sus formas, y es capaz de invocar hasta la mismísima serpiente Apophis. En ese momento el corazón del escriba se llenó con las imágenes de aquellos a los que amaba. Fue un momento fugaz, pero a la vez cargado de emotividad y, sin pretenderlo, se vio reconfortado por una fuerza que surgía desde lo más profundo de su ser. Quizá fuera Suka el que se revelara a terminar de aquella forma, o puede que la monstruosa Apophis tuviera alguna incomprensible curiosidad por su persona, eso nunca lo sabría, pero Neferor se sintió capaz de salir con bien de aquel trance, convencido de que aún podría escapar de sus perseguidores, y así, justo cuando éstos extendían sus manos hacia él, Neferor dio un paso atrás para notar cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, entonces se impulsó con fuerza y se sumergió en aquellas aguas más profundas. Unos dedos intentaron aferrarse a sus pies, pero éstos se escurrieron como si fueran un pez, y el escriba pudo bucear entre los juncos hasta conseguir salir a aguas abiertas. Al poco notó la corriente, y se dejó llevar por ella hacia el centro del río, desde donde nadaría hasta ganar la otra orilla. La noche señoreaba ya sobre la tierra negra y, en la distancia, Neferor podía oír las maldiciones y juramentos que proferían los Medgeis. Por un momento se había librado de ellos, aunque sabía muy bien que no cejarían hasta encontrarlo. Sería difícil explicar con palabras las emociones que Neferor experimentó al pisar de nuevo los campos que un día trabajase junto a su padre. Infinidad de situaciones vividas durante su infancia se agolparon en tropel en su corazón para ser recordadas a cada paso que daba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos los años pasados no fueran más que un sueño del que despertaba. Los palmerales, los tupidos macizos de hacianos, las riberas donde acostumbraba a bañarse, los bancos de arena donde dormitaban los cocodrilos. El aire tenía allí su propia fragancia, y al cerrar los ojos Neferor creyó escuchar de nuevo la voz del viejo Kai cuando le reprendía por alguna de sus travesuras, y la de su hermana al llamarle para que fuera a cenar. Sin embargo, ellos ya no se encontraban allí. Se habían esfumado como parte del soplo de la vida, imposible de controlar. Veinticinco años atrás aquel lugar rebosaba de espigas del mejor trigo, de cebada, de buenos pastos para el ganado, pero ahora se había convertido en un erial cubierto de matojos donde sólo parecía habitar la soledad. Las tierras pertenecientes a los dominios de Amón habían sido abandonadas a su suerte, y ninguna mano se había vuelto a preocupar de labrarlas. Hacía mucho tiempo que allí no vivía nadie, y no obstante los campos aún poseían la magia de antaño, la que invitaba a entregarse a la ensoñación. El escriba de ámbulo de acá para allá hasta olvidarse de los hombres que le perseguían. Había regresado a su hogar, y en él se ocultaría hasta que el designio de los dioses le resultara favorable. Al divisar la casa en la que un día viviera, Neferor notó cómo su pulso se aceleraba. Se le antojó como parte del paisaje, cual si formara un todo con la propia vegetación que la rodeaba, igual que si hubiera estado allí desde hacía milenios. Todo resultaba relativo, aunque Neferor no fuera capaz de imaginarse aquel lugar sin la casa en la que pasara su niñez. En su opinión era un monumento más de los miles que festoneaban la Tierra Negra, aunque nadie rindiera en el culto a sus dioses. Eran sus paisanos los que al final hacían posible el milagro de aquella civilización, los que moraban en casas como aquella, y al contemplarla tan solitaria y silenciosa a Neferor se le ocurrió que mostraba la tristeza que, estaba convencido, se había apoderado del corazón de Egipto. Este se hallaba abandonado a su suerte, y el que un día fuera su hogar se había convertido en mudo testigo de ello para limitarse a ver pasar el tiempo. Renenutet, la diosa de las cosechas, había sido proscrita por el señor de Kemet, y las tierras lucían baldías, sin opción de mostrar su proverbial generosidad. El escriba extrañó el vuelo de las oropéndolas, que de ordinario tantos estragos causaban en los frutales. Más enseguida comprendió que allí no había fruta para nadie, y que su misma presencia no dejaba de resultar anacrónica. Próximo a la cabaña, Neferor se detuvo durante unos instantes para mirar en derredor. Eran tantos los recuerdos que tuvo que hacer esfuerzos para que sus ojos no se humedecieran, y al encaminarse hacia la puerta sintió el repentino impulso de abandonar aquel lugar para librarse de sus emociones. Pero su mano se adelantó a sus dudas, para acabar por empujar aquella hoja de juncos entrelazados cuyos goznes chirriaron de manera quejumbrosa. Desde el umbral el escriba se asomó de nuevo a su pasado, y al observar el humilde habitáculo se conmovió. Él había formado parte de aquella miseria, y reparar en ello le sobresaltó cual si fuera un niño. La vida había mostrado allí su rostro más feroz, aunque él hubiera tardado más de veinte años en comprenderlo. Ahora se daba cuenta de la existencia que se habían visto obligados a llevar los suyos, y también la lección que el viejo Cael les había dado a todos. Además de los campos, él había tratado de sembrar aquella estancia de felicidad, y Neferor imaginó cómo debió de ser su sufrimiento al verse obligado a renunciar a su dignidad por conseguirlo. El escriba notó un nudo en la garganta y apoyó su cabeza, apesadumbrado, contra el quicio de la puerta. Entonces algo se movió en el interior, y al punto Neferor dio un respingo, justo para comprobar cómo una sombra avanzaba hacia él. Sin poder evitarlo retrocedió hasta que el extraño se detuvo en la entrada de la casa. «Por fin volvemos a vernos», dijo éste con voz cavernosa. «¿Sabía que vendrías por aquí?» Neferor ahogó un grito de asombro. Frente a él, bañado por el sol de la tarde, se encontraba Geni. 8. Sin Eferor creía tener motivos para renegar de su destino, Geni se sentía en la obligación de maldecirlo. Su vida había supuesto una buena prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegarse a Isi así lo determinaba, aunque los antojos de éste hiciera ya mucho que apenas significaban nada. Su existencia había sido destruida por ellos, y no había día que pasara en el que Geni no abominara de todos los dioses de Egipto, y también de sus hombres. En realidad motivos no le faltaban, pues era difícil comprender cómo alguien podía haber sobrevivido, durante tantos años, arrastrándose por el fango del pozo al que se había precipitado. Sin embargo Geni había conseguido salir adelante, pues contaba con un aliado formidable, capaz de darle aliento cuando desfallecía e insuflarle nuevos ánimos, el odio. El odio le había procurado esperanza al tiempo que alumbraba su corazón de forma inevitable. Su alma fue entregada a las tinieblas, y la ponzoña de la venganza se apoderó de cada uno de sus metú para hacer de su andadura un sufrimiento continuo. Su carácter, un día afable, se había transformado en irascible y pendenciero, hasta llegar a aborrecer a sus semejantes de forma singular, ya que los consideraba semilla de toda desdicha. Su vida había cambiado un mal día por motivos que no había sido capaz de comprender, y que habían acabado por arrojarle a aquel inframundo por el que transitaba como un ánima en pena ofuscada por el rencor. Cuando Newt le despojó de cuánto poseía, Geni apenas pudo esbozar una sonrisa estúpida, incrédulo ante la situación que su amada le presentaba. Como si fuera obra del más poderoso Eka, todo a su alrededor se desmoronó igual que si se tratara de un sueño. Aquel día Geni despertó a una realidad bien distinta, en la que jamás hubiera sospechado que pudiera vivir. La mujer que amaba desde la niñez se desvanecía como un suspiro para llevarse con ella su mundo, todo lo que había construido con sus manos dejaba de pertenecerle, y hasta su hijo dejó de formar parte de él. Nunca se había visto nada igual en el Nomo de Min, y cuando los detalles maledicentes empezaron a circular entre sus paisanos, Geni se sintió pisoteado. Todo, incluido el pequeño Neferor, había sido una farsa, y en poco tiempo el joven comerciante de vinos creyó ver en cada mirada o palabra que le dirigían un atisbo de burla, pues que él supiese ningún hombre en Egipto se había visto despojado de cuánto poseía por su esposa. Su propia familia le repudió sin contemplaciones, pues qué tipo de hombre podía permitir que su mujer le denigrara de tal forma en público. Sin duda alguien semejante no tenía derecho a permanecer dentro de su ámbito, por lo que Geni se encontró apartado del negocio familiar en cuyo seno temían, por otra parte, que semejante víbora pudiera llegar a causarles algún problema irreparable, visto lo que Geni estaba dispuesto a firmar. La entrepierna de esa hechicera te ha convertido en un mequetrefe. Debes marcharte antes de que tu estupidez nos lleve a la ruina, le había dicho su padre, avergonzado. Durante unos días Geni deambuló por los alrededores de su casa sin saber bien qué senda tomar, hasta que se hizo cargo de la realidad de su situación. Al parecer, Newt llevaba tramando aquel plan desde hacía tiempo, aunque nunca hubiera podido imaginar que su mejor amigo se hubiese prestado a participar en ello. Neferor resultaba ser el padre del que, hasta hacía poco tiempo, consideraba su legítimo hijo, y el hombre al que en realidad amaba su esposa. Había sido engañado y vilipendiado sin compasión alguna por aquellos a los que había querido desde la infancia. Sus viejos amigos lo arrojaban a los chacales mientras todos se burlaban de él y hacían chanzas de su nombre. Fue entonces cuando los maldijo por primera vez al tiempo que juraba vengarse algún día por lo que consideraba el más vil de los atropellos. Con el corazón carcomido por el odio, Jenny abandonó un día el gnomo, dejado a la suerte de lo que dictaminaran los dioses de los que abominaba. Estos le demostraron su desdén bien pronto, al empujarle hacia los más infames caminos que discurrían por Kemet. En ellos desarrolló lo peor de sí mismo hasta convertirse en un tipo peligroso al que a menudo se veía deambular por los lugares de más ínfima condición. Jenny descubrió que su ira causaba temor, y durante años se dedicó a asaltar a los caminantes y a vender su brazo al mejor postor. Acompañó a las caravanas hasta los límites del imperio y se mostró proclive al juego y la pendencia a la menor oportunidad. No había casa de la cerveza en la que no lo conocieran, ni meretriz que no le rehuyera, pues odiaba a las mujeres de tal modo que gozaba al infligirles dolor. Andando el tiempo Jenny se labró una bien ganada reputación, y muchos de los que convivían en su sordido mundo procuraban no cruzarse en su camino. Para entonces su nombre había pasado a formar parte de una vida que ya no le correspondía. Ahora se hacía llamar Ebyu, y por ese nombre le conocían todos. Pero todas las noches, antes de cerrar los ojos, Jenny tenía un último pensamiento para aquellos que le habían traicionado. Daba igual que él se denublara su entendimiento, pues las imágenes siempre se le presentaban con nitidez. Newton e Feror le observaban divertidos mientras se amaban sin que él pudiera hacer nada por impedirlo. Eran como genios de los que le resultaba imposible librarse, capaces de fornicar ante su atónita mirada y, en su desesperación, Jenny trataba de acuchillarlos, enajenado por la ira, pero su brazo nunca los alcanzaba pues se desvanecían entre estruendosas carcajadas. Esto le ayudaba a sobrellevar su miseria, convencido de que, algún día, aquellos fantasmas se harían corpóreos y él podría satisfacer sus propósitos. Así fue como deambuló de acá para allá durante muchos años, hasta que un día decidió salir en busca de aquellas imágenes que le torturaban inmisericordes. Primero se dirigió hacia Ipu, su tierra natal, donde tuvo buen cuidado de evitar que le reconociesen. Allí se enteró de que hacía mucho tiempo que Newt ya no se encontraba allí. Al parecer vivía en Memphis, junto a su marido Neferor, pues no había vuelto a saberse de ella. Jenny tuvo que hacer improbos esfuerzos para sobreponerse a la impresión que le causaron aquellos comentarios, mas esa misma tarde fue hasta la villa en la que un día viviera junto a su esposa y la incendió. La quemó hasta reducirla a cenizas, y mientras contemplaba impertérrito cómo la casa se desmoronaba hasta sus cimientos, Jenny se abstrajo entre el crepitar de las llamas, ensimismado en sus peores pensamientos. El último vínculo que le unía a la mujer que siempre había amado se había reducido a cenizas, y eso le satisfizo. Luego viajó a Memphis, donde se enteró del divorcio de Newt. Al parecer la muy pécora había abandonado a Neferor para casarse con un príncipe, algo que a Jenny no le extrañó en absoluto, incluso decidió celebrarlo como correspondía en una de las más reputadas casas de la cerveza de la ciudad. Él no podía olvidar los sueños que desde pequeña había albergado su antigua mujer, y río con ganas al saber que, a la postre, los había hecho realidad. En el fondo todos habían logrado colmar sus ambiciones. Todos menos él, claro está. El hecho de que Neferor hubiese alcanzado un puesto preponderante en la administración le exasperaba de manera especial, pues aún lo recordaba vestido miseramente como correspondía al hijo de un humilde Meret, en tanto hablaba de sus ilusiones junto al río. Nada menos que el príncipe Caleb había desposado a la hermosa Newt, y Jenny imaginó el sufrimiento que debió de experimentar Neferor al ser repudiado por su esposa. Resultaba sencillo figurárselo. Aquella mujer era poseedora de un veneno para el que no existía ningún antídoto, y el hecho de que quien un día fuera su amigo pasara por su mismo trance le hizo regodearse de manera singular ya que, de alguna forma, el destino le pagaba de la misma forma. Estaba convencido de que el corazón del infame escriba había sido hecho añicos por la capacidad destructora de la bella Newt, y al saber algunos de los detalles que tuvieron lugar durante la causa de aquel divorcio, Jenny los celebró con grandes carcajadas y desmedida euforia, mientras bebía Sintino. Brindemos por el Najagullo. Gritaba una y otra vez en los burdeles. El canalla a quien el Dios confió su amistad. Fue precisamente en una de aquellas casas de la cerveza donde se ahí volvió a recordarle que su camino nunca le llevaría al paraíso. De resultas de una de sus habituales pendencias Jenny mató a uno de los parroquianos, y se vio obligado a huir de la ciudad en tanto la policía ponía precio a su cabeza. Otra vez las desoladas pistas del desierto volvieron a darle la bienvenida como si se tratara de un hijo pródigo. Aquel era el lugar que le correspondía, el verdadero hogar para cualquier paria que se preciara. La masa absoluta de las tinieblas le alumbró de nuevo, pero entonces ocurrió lo inesperado, algo inaudito que nunca antes había tenido lugar en la Tierra Negra. Un nuevo faraón se alzó en Kemet con la fuerza desatada del dios del caos. Alguien que no ocultaba su desarraigo hacia las tradiciones, y que parecía dispuesto a reducir a cenizas las viejas instituciones y sus privilegios. Un gran señor capaz de condenar en público a los dioses, tal y como él mismo hacía, un rey dispuesto a construir un nuevo Egipto en el que Geni podía tener cabida. Al enterarse del indulto promulgado por su majestad, Geni corrió a alistarse a su lado. Era el momento para los hombres nuevos, los que estaban dispuestos a unirse al soberano para forjar un Egipto libre de las alimañas que habían estado medrando en él durante milenios. La hora de la revolución había llegado, y desde Aquetatón el faraón extendería un orden nuevo en el que los parias ocuparían un lugar digno y se resarcirían de todos los atropellos que habían soportado. Así fue como Geni ingresó en los Medgeis, para pasar de perseguido a perseguidor, y labrarse una reputación que a todos llenaría de temor. Ebyu, su nuevo nombre, infundía terror allí donde se escuchaba, pues él era implacable en la persecución de todos aquellos que se oponían al nuevo orden. Aquetatón celebró el entusiasmo de los hombres que, como Geni, estaban dispuestos a extender su revolución religiosa por toda la Tierra Negra. Los mejores hijos de Egipto regresaban del exilio al que las viejas leyes les habían condenado, y ello era motivo de gran satisfacción para el monarca, pues éste sabía que podía contar con su lealtad, sobre la que, por otra parte, se cimentaban sus esperanzas. El destino de su nueva guardia iba unido, indefectiblemente, al del rey, y a él se aferrarían. De esta forma Geni pudo distinguirse ante sus superiores. Su celo no pasó desapercibido y el mismísimo Mau, jefe de la policía de Aquetatón, lo recompensó con su confianza. Eran tantas las cuentas que aquel hombre tenía pendientes con la vida, que su impiedad y maltrato pronto se hicieron célebres, Ebyu jamás tendría amigos. La mañana que escuchó de nuevo su nombre, Geni creyó que la suerte volvía a sonreírle como ocurriera antaño. Al principio se resistió a dar crédito a lo que oía, mas enseguida las voces resonaron tan rotundas que no daban lugar a equívocos. El canalla causante de la mayor parte de sus males se hallaba en Aquetatón, y al observarle abrirse paso por entre el gentío que abarrotaba la plaza aquella mañana, Geni sintió el impulso de llegarse hasta él y cortarle el cuello allí mismo. Pero su procelosa andadura le ayudó a refrenarse. Ahora disponía de medios para llevar a cabo su venganza de forma apropiada, y a ello se aplicó. La ciudad era un hervidero de intrigas y confidentes. Las denuncias proliferaban de tal forma que nadie podía sentirse a salvo del todo. Las envidias y cuentas pendientes encontraban su oportunidad, y a Geni no le resultó difícil interponer una acusación contra el escriba. Neferor estaba condenado y el Medhai obró con cautela para no despertar sospechas. Pronto cobraría su pieza, y aquel pensamiento le produjo un estado de ansiedad que le persiguió durante los siguientes días. Sin embargo algo truncó sus planes de manera inesperada, como a veces ocurre cuando el enemigo es poderoso. Otra vez Neferor se burlaba de él, alguien le había puesto sobreaviso, y fue tal la cólera que sintió Geni, que las venas que cubrían sus sienes se inflamaron hasta parecer a punto de estallar. No hubo objeto que encontrara a su paso que no pateara, en tanto sus hombres se mantenían a una prudente distancia. Entonces se juró que encontraría a aquel infame, costara lo que costase, aunque para ello tuviera que recorrer todos los caminos de Kemet durante el resto de sus días. En realidad, seguir a Neferor resultó un juego de niños. El que un día fuera su amigo había nacido para escriba, pues como fugitivo era toda una calamidad. Los rastros aparecían tan claros que sus hombres hacían chistes al respecto, y no paraban de mofarse ante tanta torpeza. Pero Geni tenía planes al respecto, y decidió jugar con su trofeo hasta cobrarlo en el lugar adecuado, el sitio al que sabía que se dirigía, y que ambos también conocían. Cuando sintió, al fin, su presencia en la casa, toda una pletora de emociones se desató en su interior. La hora de ajustar cuentas había llegado. 9. Neferor se resistió a creer lo que veía. Durante un tiempo trató de comprender qué suerte de hechizo obraba en aquella hora. Era lo que tenía lo inesperado y, sin lugar a dudas, el escriba jamás hubiera imaginado encontrarse con semejante sorpresa. Pero no había duda. Frente a él, Geni lo observaba como suelen hacerlo aquellos que con Bruno Ae iban con el odio. Tú, balbuceó el escriba con incredulidad. Pero, no es posible. Geni río con suavidad. Los dioses que un día me abandonaron son los mismos que hoy te desatienden. Son un atajo de ingratos egoístas. Neferor tragó saliva con dificultad en tanto trataba de comprender. Hacía muchos años que no había vuelto a saber de su viejo amigo, al que todos habían terminado por dar por muerto, y justo cuando el mundo que amaba se desmoronaba bajo sus pies, Geni reaparecía en su vida como salido de un oscuro conjuro, un fantasma del pasado con el que ya nadie contaba. Mi presencia te asombra o te atemoriza. El escriba lo miró como embobado. Poco quedaba de Geni en aquella especie de espectro, si acaso su voz, y el sempiterno aire de seguridad que siempre había transmitido su amigo. Sin embargo era él, un nuevo Geni surgido desde las tinieblas del tiempo como parte de la pesadilla que Egipto entero parecía vivir. Al reparar con más atención en él, Neferor pudo fijarse en su atuendo y también en las insignias que le adornaban. Eran las de un oficial de la policía, y daban a su enjuto cuerpo un aire ciertamente amenazador, de severidad, capaz de infundir temor con facilidad. Al escriba la piel de su viejo amigo se le antojó acartonada, y cuando examinó su semblante apreció que era la viva expresión del sufrimiento contenido. Ni la sonrisa que tan bien recordaba tenía sitio en aquel rostro. Ahora éste esbozaba una mueca sardónica que le daba un aire espeluznante, y luego estaba su mirada, feroz y al mismo tiempo implacable, en la que se traslucía todo el odio que albergaba en su corazón. La vida lo había tratado mal, y Jenny no se molestaba en disimularlo. Sin poder evitarlo, Neferor se sintió invadido por un sentimiento de culpabilidad que le atenazó por completo. «Nunca imaginé que podría encontrarte aquí», se atrevió a decir, «por fin, él escriba». «¿Quieres decir en casa de tus padres?» «Bueno, la mía me fue arrebatada hace mucho, como tantas otras cosas, como tú bien sabes», se apresuró a contestar Jenny. Neferor guardó silencio y al punto adoptó su habitual máscara impenetrable, al tiempo que se reponía de la primera impresión. El viejo Kai me hubiera dado asilo con gusto, avergonzado de lo que tú me quitaste». El escriba lo observó un instante, y comprendió que de nada le valdría discutir. La sorpresa había dejado paso a la realidad que se escondía detrás de aquel encuentro, aunque le resultara difícil aceptarlo. «¿Qué es lo que quieres?» inquirió Neferor con frialdad. Jenny lanzó una carcajada siniestra. «¿Y tú me lo preguntas?» «El Dios tiene mucha razón cuando asegura que los templos sólo sirven para dar cobijo a la cobra y el escorpión. Allí fue donde te enseñaron bien». Neferor no contestó. «Gracias a las malas artes que adquiriste pudiste medrar, hasta que llegó el día en el que creíste tener derecho sobre lo que no te pertenecía. Mi derecho era tan válido como el tuyo y, en cualquier caso, la decisión no nos correspondía a nosotros». Jenny endureció aún más el gesto, y sus ojos llamearon. «Rindes culto a la vileza. Es difícil imaginar mayor devoción por la infamia. Pretender hacerme responsable de todos tus males es una pobre excusa para evitar que te mires a ti mismo. ¿Eres taimado como pocos, Neferor?» exclamó Jenny sin dar crédito a lo que escuchaba. «Te valiste de nuestra amistad para alcanzar tus oscuros propósitos. En eso no te falta razón. Soy indigno de tu amistad y nunca podré librarme del peso de mis malas acciones, pero no olvides que Newt nos utilizó por igual. Nos engañó del mismo modo, daba lo mismo que fuésemos o no amigos. Mi arrepentimiento no vale de nada, y en todo caso será Osiris el que un día tendrá que enjuiciarme. Tus blasfemias te condenarán. Estalló Jenny. Has hecho del cinismo un modo de vida y porfías en aferrarte a los antiguos dioses. Osiris está proscrito, como bien deberías saber, y ese es motivo suficiente para que seas juzgado. Juzgado dices. Hace muchos años que tú ya me has condenado. Has perseguido mi memoria durante todo este tiempo y, por lo que deduzco, el Dios te ha dado la oportunidad de cumplir al fin tus deseos. Me equivoco. Tu lucidez te acompañará hasta el final», dijo Jenny, divertido. «¿Sabes durante cuántos años he esperado este momento? Cuando te despojan de tu dignidad solo te queda la venganza. No existe nada que se le pueda comparar». «Lo sé», replicó Neferor, lacónico. «Lo sabes». Jenny volvió a soltar una carcajada. «No tienes ni idea de lo que te hablo. ¿Tú crees? Llevas persiguiéndome desde que abandoné mi casa en Aquetatón, y con cada paso que daba alimentaba tu ira un poco más». Jenny arrugó el entrecejo. «Aquí no hay nadie que pueda ayudarte a escapar. Llegaste al final de tu camino. No se me ocurre un lugar mejor que este. Por eso lo elegí». «Comprendo. Me esperabas desde hacía tiempo. ¿No creerías que podías darnos esquinazo, verdad? Mis hombres ya te habrían atrapado si yo así lo hubiese deseado. La caza no tiene secretos para ellos». El escriba ladeó ligeramente la cabeza sin dejar de mirarle a los ojos. «Haz lo que tengas que hacer», dijo el escriba con suavidad. Jenny rió quedamente, a la vez que desenvainaba un cuchillo. «Esta noche dormirás en el Amenti, pero te contaré lo que ocurrirá después. Regresaré a que Tatón a buscar a tu familia, a la que esclavizaré. Quién sabe, puede que hasta fornique con tu esposa durante un tiempo, pero al final regresará a donde le corresponde. Se convertirá en esclava de nuevo, y esta vez para siempre. Te extraña que sepa acerca de ella». Neferor frunció los labios y se estremeció al pensar en aquella posibilidad. En un acto reflejo miró a su alrededor en busca de una salida. «No pensarás en escaparte otra vez». Le inquirió el que fuera su amigo con aire burlón. El escriba lo observó un instante y luego se dio la vuelta, dispuesto a marcharse por donde había venido. Entonces Jenny dio un grito y al momento dos hombres surgieron de entre los arbustos. Neferor reconoció a uno de ellos, pues era el Medhai que le había acorralado en los bañaverales. «Ya sabía yo que podías llegar a ser descortés», señaló Jenny, divertido. «Por eso he tomado mis medidas. Seguro que ya conoces Harai. Tiene un rostro fácil de recordar». Neferor volvió a estremecerse al contemplar la espantosa cicatriz que cruzaba la cara del Medhai, y al momento se sintió perdido. Pensó en Sotis, en Teit, en su pequeño, y un sentimiento de desesperación le invadió por completo. Debía salir de allí a toda costa, pues él representaba la única esperanza para quienes le querían. Como en otras ocasiones el escriba imploró a los dioses, de los que era fiel devoto, para que le ayudasen en semejante trance, y acto seguido salió corriendo hacia el viejo camino que se perdía sinuoso por entre unos palmerales situados a su derecha. A su espalda Neferor escuchó un terrible juramento, y de soslayo pudo ver cómo los dos Medhai salían prestos en su persecución, dispuestos a cortarle el paso. El escriba pensó que sus piernas serían incapaces de darle ventaja, pero corría por su vida, y en cuanto se vio en la vereda zigzagueó por entre los matorrales que tantas veces había recorrido en su niñez. Como siempre, su salvación estaba en el río. Era curioso, pero aquel cauce sagrado había llegado a formar parte de su existencia en una simbiosis que iba mucho más allá de lo racional. El Nilo le había visto crecer, y también le protegía cual si supiera leer en el corazón de quien siempre le había venerado, igual que haría un padre. El río representaba mucho más que la vida para Egipto, era su verdadero señor, capaz de ordenar a sus criaturas y cuánto lo rodeaba. Mientras Neferor sorteaba los grandes macizos de aleña para coger nuevas sendas que le llevaran hasta la orilla, escuchaba con claridad las pisadas de sus perseguidores. Se hallaban tan cerca que el escriba los imaginó extendiendo sus manos para atraparlo de un momento a otro. Eran unos corredores formidables, y él un hombre de edad ya avanzada que nunca podría vencerlos. A cada zancada que daba Neferor pensaba que le faltaba el aire, y su respiración se volvía entrecortada al tiempo que sus pulmones parecían incapaces de obedecerle. —¿Estoy listo? pensó mientras corría. —Esta vez no lo conseguiré. —Rae y su acompañante confluyeron sobre su presa por la espalda, desde ambos lados. Atraparlo era cuestión de tiempo, igual que ocurría cuando el león perseguía a un viejo Oryx, éste no tenía la menor posibilidad de escapar, y aquel símil satisfizo sobremanera a los policías en tanto daban caza al proscrito, esta vez no alcanzaría el río. Los dos hombres cayeron sobre Neferor con tal ímpetu que todos rodaron por el suelo como si se tratara de cántaros, en medio de un gran estrépito y confusión. Entonces, justo cuando los medgeis buscaban con la mirada al escriba mientras se levantaban, ocurrió algo insólito, un suceso inaudito que a todos sobrecogió hasta aterrorizarlos. De improviso la tierra tembló, y de entre unos cañaverales cercanos surgió un ser monstruoso dispuesto a arrollar todo a su paso. Sus bramidos recorrieron los palmerales, y Neferor asistió paralizado a una escena que ya había visto en su niñez. Tueris, se dijo el escriba sin mover un solo músculo, sabedor de lo que se avecinaba. Isis nos proteja. Envuelto en su propio miedo, Neferor fue testigo, una vez más, del poder de la naturaleza y de la insignificancia del hombre ante los dioses que todo lo ordenan. El escriba no albergaría ninguna duda acerca de ello, pues sólo así podía explicarse lo que aconteció. Jeipi, el dios de las aguas, enviaba a una de sus criaturas, quizá compadecido por el sufrimiento de su hijo más devoto, o simplemente porque la hora de presentarse ante la sala de las dos justicias no había llegado todavía para aquel escriba que había nacido campesino junto a sus orillas. El Nilo tendría sus razones, más allá de lo que entendieran los hombres, y éstas acabarían por ser arrastradas río abajo, hasta el insondable Gran Verde, donde quedarían olvidadas. Era el hipopótamo más grande que Neferor hubiera visto nunca. Una bestia descomunal que arremetió con la furia de sed, capaz de sembrar el caos allá donde se propusiera. El hipopótamo era el animal que más muertes causaba en la Tierra Negra. Era una criatura agresiva, y su mal carácter le hacía proclive a ensañarse sin compasión en cuanto se sentía amenazado. Su hábitat se confundía en muchas ocasiones con el del hombre, y a veces invadía los cultivos próximos a los márgenes del río donde moraba. Eran frecuentes sus ataques a las pequeñas barcas de papiro que atravesaban el Nilo, y cuando se hallaban cerca sus crías era prudente alejarse lo máximo posible. Las razones que llevaron a aquel hipopótamo a atacar, Neferor nunca las sabría, mas su embestida fue tan terrible como de costumbre. La bestia se ensañó con uno de los Medgeis de tal forma, que cuando terminó de descargar su furia de este no quedaba más que un amasijo informe que podía ser cualquier cosa. Su feroz compañero tuvo mejor suerte, ya que al ver lo que se les venía encima salió corriendo sin reparar en las desgracias ajenas, pues las heroicidades son propensas a dejar viudas y huérfanos en demasiadas ocasiones. Si J.P., el dios que habitaba las sagradas aguas, le enviaba su ayuda al escriba en aquel trance, él se abstendría de hacer más consideraciones. El ataque del paquidermo le dejaba el camino expedito, y eso era todo lo que necesitaba. En cuanto tuvo oportunidad, Neferor corrió como alma perseguida por los genios de la mente hasta la cercana orilla para zambullirse sin dilación, pues tampoco era cosa de pararse a reflexionar sobre los peligros que le aguardaban en el río. Él los conocía de sobra, así como aquellos parajes en los que había vivido durante tantos años. Allí el Nilo no tenía secretos para él, y le resultó fácil cruzarlo al aprovecharse de los bajíos que, desde siempre, se formaban en su curso. Los cocodrilos continuaron tomando el sol en los bancos de arena, sin inmutarse, y en el corazón del escriba sólo hubo lugar para el sobresalto y el inesperado encuentro con el que el destino había vuelto a sorprenderle. 10. Neferor se dirigió hacia el sur tan rápido como se lo permitió su maltrecho ánimo. Se sentía confuso y abatido por cuanto le había acontecido, y el temor a lo que pudiera ocurrirle a su familia le acompañaba en cada uno de sus pasos. Sus seres queridos eran lo único que le importaba, más allá de esto la tierra acababa para él, como si se la tragara el desierto más desolador. Simplemente vivir allí le resultaría imposible. Sin embargo, la esperanza no le abandonaba del todo. El escriba se aferraba a ella convencido de la fuerza que poseía su esposa. Estaba en su naturaleza, y una superviviente como en verdad era Sotis encontraría el modo de mantenerse a salvo y cuidar de los suyos hasta su vuelta, incluso de la amenaza de los Medgeis. Esta idea era la que más le preocupaba, pero Neferor sabía que mientras él estuviera vivo todos los esfuerzos de Jenny irían dirigidos hacia su captura. Su viejo amigo no pararía hasta encontrarlo pues su búsqueda había terminado por convertirse en la obsesión de su vida. Su mundo se circunscribía a aquel hecho, y la posibilidad real de llevar a cabo su venganza había sumido al Medgeis en un estado de excitación que le llevaría a proseguir su persecución con renovadas ansias. Era preciso alejar a Jenny cuanto pudiese de la capital, del horizonte de Atón, y el escriba cruzó el Nomo de Min como el viento del norte, sólo para detenerse en la noche, atrapado por el cielo estrellado, al fin y al cabo allí habría alguien a quien contar sus desdichas, pues Nat siempre se mostraba dispuesta a escuchar las penas de sus hijos, pues así había ocurrido desde el principio de los tiempos. En su huida, Neferor tuvo tiempo de pensar en su perseguidor. A Jenny no le faltaban razones para odiarle, y su deslealtad para con él era una culpa con la que el escriba cargaba desde hacía muchos años. Él sabía que, pasara lo que pasase, nunca se podría librar de ella. Formaba parte de su existencia, pero había llegado a la conclusión de que todos los mortales hacían tratos con la vida y, en algún momento, aceptaban llevar el collar con que ésta los amarraba a cambio de poder hacer realidad, Jesús deseos. De una forma u otra todos pagaban su peaje, y resultaba imposible encontrar a alguien que no tuviera de qué arrepentirse mientras le pesaban el alma. En el transcurso de su huida, Neferor se encontró con grupos de Medgeis que vigilaban los caminos. La mano de Neferkeprura era alargada, y sus hombres llevaban a cabo la misión que éste les había encomendado con celo. No había más dios que el Atón, y toda relación con las antiguas divinidades debía ser erradicada de la tierra negra. Cuando el escriba entró en el vecino Nomo de Taber, la gran tierra, el octavo del Alto Egipto, se sintió más animado. Atrás quedaba su viejo hogar, que se había encargado de recordarle lo ligado que siempre había estado a la tragedia, y también el peculiar sabor de la venganza. Él ya la había paladeado, y no estaba dispuesto a proporcionar a su viejo amigo aquel placer tan alejado del verdadero camino del Maat. A pesar de que, estaba convencido, los Medgeis siguieran sus pasos, Neferor captaba la espiritualidad que parecía emanar de aquel Nomo. Taber representaba un fiel exponente de las más rancias tradiciones, y la ciudad santa de Ávidos era morada eterna de dioses y lugar de peregrinaje para los devotos de una religión que se perdía en los milenios. Ahora nadie visitaba tan sacrosanto en clave y, no obstante, aquellos parajes continuaban impregnados por la sutil magia que siempre los había caracterizado. Las gentes allí se mantenían huidizas, incapaces de entender lo que ocurría, distantes a las nuevas leyes dictadas por un faraón que había declarado la guerra a la propia naturaleza de aquello que hacía a que metúnico. Fue allí donde Neferor conocería a alguien que resultaría determinante en su vida, y a quien nunca olvidaría. Todo ocurrió un atardecer, a un día de camino de Tjeni, desde donde el escriba había proseguido su marcha hacia el sur, río arriba. La jornada había sido ardua debido a los frecuentes cambios de veredas que Neferor tomaba, ya que tenía el presentimiento de que sus perseguidores se hallaban cerca. Agotado por la caminata, el escriba se detuvo para buscar un buen lugar donde pasar la noche y reponer fuerzas con un poco de queso tierno que había adquirido en la ciudad. En esas andaba cuando hasta él llegó el delicioso aroma de la carne asada. Olía a conejo, y sin poder remediarlo siguió la pista que le llevó hasta aquel manjar, pues a Neferor le gustaba mucho. Como la noche había caído con rapidez, el escriba vislumbró enseguida el resplandor del pequeño fuego y, al aproximarse más, la figura encorvada quedaba vueltas a la carne ensartada sobre las brasas. Con todo el sigilo que le fue posible, Neferor se acercó hasta ocultarse detrás de unos arbustos desde donde podía ver mejor la escena. Junto a la lumbre, un hombre en cuclillas asaba un conejo en tanto un pollino, casi oculto por las sombras, pasía despreocupadamente. El pequeño fulgor de las llamas apenas permitía al escriba distinguir más detalles, aunque quienquiera que fuese aquel hombre se trataba de un cocinero consumado ya que el asado olía muy bien. Neferor se relamió sin poder remediarlo y entonces la voz del extraño le sobresaltó. «Vas a permanecer detrás de los arbustos toda la noche. O esperarás a que me duerma para robarme. Te advierto que tengo, el sueño ligero». El escriba se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, y al momento volvió a escuchar la voz que le decía. «El asado pronto estará listo. Será lo único que podrás sacar de mí». Entonces Neferor se abrió paso entre los matojos y se aproximó a la fogata. Llevaba tanto tiempo sin compartir una cena con nadie, que la idea de sentarse en compañía junto al fuego le resultó tentadora. Además, el tono de aquel individuo le agradaba, y su aire inmutable y sereno le invitaba a confiarse más de lo aconsejable, dadas las circunstancias. «Huele bien», se animó a decir el escriba, a modo de saludo. Su inesperado anfitrión hizo un gesto para invitarle a sentarse, al tiempo que levantaba la mirada de la lumbre con curiosidad. «Confío en que no seas un salteador de caminos, de los muchos que hoy pululan por Kemet, ni tampoco uno de esos medgeis acostumbrados a perpetrar sus atropellos a la menor ocasión», le contestó el desconocido. «Me siento lejano a tales empleos», replicó Neferor mientras se sentaba. Su acompañante soltó una risita por la ocurrencia a la vez que observaba al recién llegado con mayor atención. «No tienes aspecto de ser ninguna de las dos cosas, ni tampoco de pertenecer al gremio de los mercaderes, a los que conozco bien para mi desgracia». El escriba miró con detenimiento a aquel hombre. Parecía amable, y al hablar gesticulaba con ademanes pausados al tiempo que modulaba sus palabras hasta el extremo de invitar a la conversación. Debía de ser de mediana edad, aunque tal aspecto resultara difícil de asegurar en Egipto, donde muchos hombres envejecían prematuramente, y su piel tostada y semblante ajado denotaban que había pasado gran parte de su vida a la intemperie, a merced de los elementos, o quién sabe si de los avatares que de seguro le habían acompañado. En Kemet, el que más o el que menos tenía su propia historia, y los caminos siempre dejaban enseñanzas a quienes los recorrían. «El conejo huele bien», volvió a repetir Neferor. «El secreto radica en las pocas hierbas con que lo aderezo y, sobre todo, en el hambre. ¿Quieres un poco de cerveza?» El escriba declinó el ofrecimiento, y enseguida sacó el queso que había comprado el día anterior en Tjeni. «Eres el primer caminante que conozco que rehúsa mi cerveza, aunque yo sí tomaré un poco de tu queso». Acto seguido miró con disimulo a su invitado en tanto se llevaba el queso a la boca. «Hoy cenaremos decentemente, lo cual no es algo de lo que podamos presumir los viajeros de ordinario». Neferor asintió en silencio. «Veo que eres de pocas palabras, lo cual no te reprocho. Si hablara menos me ahorraría la mayoría de mis problemas. Siempre he preferido escuchar», contestó el escriba. «Pero te agradezco tu hospitalidad. Es una de nuestras más viejas tradiciones, aunque ahora corran malos tiempos para ellas». El escriba volvió a sentir, y el desconocido le calibró con la mirada. «Te llevan lejos tus pasos. Quisos saber. Es posible. Si ahí es siempre quien decide en estas cuestiones». «Ya veo», contestó el extraño, al tiempo que sacaba el asado del fuego. «El conejo ya está listo», añadió satisfecho. «Espero que te guste». Durante la cena ambos conversaron sobre cuestiones sin importancia, pero aquel hombre se dio cuenta enseguida de que Neferor poseía grandes conocimientos, y cuando le preguntó por su nombre, no se sorprendió de que dudara antes de decirle que se llamaba Iki. «En realidad desconozco cuál pudiera ser el mío», apuntó el extraño, para quitar importancia a la cuestión. Sea cual fuere, mi madre se lo llevó a los campos de Lialú, donde guardo alguna esperanza de poderla encontrar. Conocerla después de muerta supone una experiencia por la que siento verdadera curiosidad». Neferor asintió comprensivo, pues él mismo se encontraba en las mismas circunstancias. «Siempre me llamaron Siuti», prosiguió el desconocido, y así lo continúan haciendo. «Siuti». Preguntó el escriba, sorprendido. «Sí. Ya sé que suena un poco extraño, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Además, dado lo aficionados que somos a los apodos, éste resulta que ni pintado. Eres tratante. A eso me he dedicado toda la vida. Recorro la Tierra Negra ofreciendo mis servicios, y te advierto que soy bien conocido desde Saiz hasta Tombos, en la lejana nubia, donde tuve la oportunidad de hacer negocios en cierta ocasión. «Entiendo. Eres un peregrino para el que los caminos de Kemet no tienen secretos. Los conozco como si los hubiera trazado con mis pies. Los he recorrido todos, aunque con diversa fortuna. Siempre arropado por el manto que Nat nos proporciona», comentó Neferor mientras miraba el cielo estrellado. «Es una de las ventajas de dormir al raso, aunque también existan inconvenientes, como podrás imaginar. Me hago cargo», señaló el escriba, un tanto arrepentido por su comentario. «Pero no vayas a creer que siempre he sido un ánima errante. Hubo un tiempo en el que tenía familia, y estaba bien establecido. Vivíamos en Abu, Elefantina, la capital de Takentit, la tierra del arco, el gnomo más meridional del Alto Egipto, lo conoces». Neferor negó con la cabeza. «Es un lugar diferente a cualquier otro. Allí la luz te atrapa de forma irremisible hasta tener la sensación de que formas parte de ella, y el río muestra todavía su espíritu salvaje antes de perderlo definitivamente al atravesar la tierra civilizada que se extiende hasta el Gran Verde. Seguramente yo nací allí, aunque nunca pueda estar seguro del todo». El escriba asintió en tanto saboreaba el conejo. «En Abu hice mis mejores negocios. Muchos fueron los que delegaron en mí para comprar o vender sus bienes. Decían que hacía honor a mi nombre, apostilló Siuti, orgulloso. Te diriges hacia Abu. Quiso saber Neferor. Ahora vivo en Kenu, Jebel el Sil Sila, pero me detengo allí donde saben apreciar mis virtudes. Conozco el valor de las cosas y puedo sacar un buen partido de las transacciones, lo cual no deja de ser meritorio para alguien analfabeto como yo. Ahora es buena época para viajar a coptos, pues están a punto de llegar las caravanas de oriente. La capital del gnomo de los dos halcones será mi próxima parada, donde espero que la fortuna me sea favorable, al menos para sobrevivir. Sobrevivir es lo que importa. ¿Cuánta razón tienes? Los años cojos se repiten más de lo esperado. Nunca habíamos asistido a tanto infortunio». Neferor hizo un gesto de pesar que no pasó desapercibido a Siuti. Que aquel hombre huía era cosa clara, mas había algo en el que despertaba la curiosidad del tratante y también su interés, pues saltaba a la vista que era persona principal. Terminada la cena ambos conversaron un buen rato, y Neferor llegó a la conclusión de que la compañía de Siuti podría resultarle beneficiosa. Coptos era una ciudad muy populosa, y la constante afluencia de caravanas le ofrecía buenas perspectivas para escapar. Una vez libre de Geni, el escriba iría en busca de su familia para iniciar una nueva vida, dondequiera que los enviaran los dioses. Semejante idea le reconfortó, y sintió cómo la esperanza volvía a llamar a las puertas de su corazón. Luego se durmió, con la vista puesta en Sirio, la estrella que señoreaba entre todas las demás. Para Neferor el viaje a Coptos resultó ser una aventura inesperada, a la vez que sorprendente, pues descubrió caminos insólitos en una tierra que ya creía conocer. Siuti tenía razón al asegurar que los había recorrido todos, pues le condujo por tal laberinto de veredas y cruces, que el escriba terminó por despreocuparse de sus perseguidores, convencido de que a éstos les resultaría difícil seguir su pista. Aquella parte de su tierra era la que más le gustaba, y al contemplar los majestuosos meandros del río serpentear por entre los campos, el escriba se contagió de su pereza, hasta el punto de olvidarse de todo aquello que oprimía su corazón. Cuesta resistirse a tanta belleza, ¿verdad? Le dijo una tarde Siuti, mientras se detenían para acampar. Sí que cuesta. En ocasiones creo que formamos parte de un sueño y que, en realidad, los campos de Lialu nos acogen para siempre. Por los catorcecas de Raque espero que te equivoques, exclamó el tratante, divertido, y no se trate de una ensoñación. No tengo el alma lista para pasar ningún juicio, y menos el último. Si Osiris me favorece con el paraíso solo puede tratarse de un milagro. Siempre que paso por aquí me ocurre lo mismo, se disculpó Neferor. El paisaje es capaz de evocar en mí todo cuanto deseo. Siuti asintió en tanto encendía un pequeño fuego. No pienses que no te entiendo, le dijo. A mí me ocurre lo mismo cuando llego a mi casa. Añoro el día en el que por fin mis pies dejen de cubrirse de polvo, y disfruté cada tarde de la puesta de sol desde mi pequeño jardín, en tanto saboreo el vino de Abu, que es mi perdición. Siempre que salgo de viaje me digo que quizás sea el último, y que si ahí se apiadará al fin de mis pobres piernas y me permitirá descansar tras toda una vida de trabajo. Esta vez, me digo, me procurará la fortuna que merezco. Neferor sonrió sin poder evitarlo. Si es justicia lo que buscas, no la esperes de manos del mayor fascineroso que habita en nuestro panteón. Él es el único que conoce las reglas de un juego en el que, además, hace trampas. Siuti lo miró asombrado. Sí, no pongas esa cara. El destino es un tramposo redomado, del que no espero más que sus habituales burlas. Horus bendito. ¿Cómo puedes decir semejante irreverencia? Tus palabras son una ofensa a nuestros dioses, a los que nada se les escapa. De seguro que te castigarán. El escriba río quedamente. En eso tienes razón, aunque he de confiarte que sus castigos me confunden en no pocas ocasiones. Llevo sufriéndolos desde que tengo uso de razón, como todo el mundo, pero ahora que han sido proscritos por el faraón me permito una pequeña licencia para injuriar a uno de ellos. Siuti le miró boquiabierto, pero no fue capaz de decir nada. Yo que tú me andaría contiento de nombrarlos en público, dadas las circunstancias. Por los catorce cas de Raque en eso no te falta razón, dijo el tratante. A eso precisamente me refería, apuntó Neferor, divertido, ya que su acompañante solía utilizar aquella coletilla con frecuencia. Te advierto que, a pesar de todo, me tengo por un devoto de nuestros dioses. Una especie de peregrino en una tierra en la que los fieles están proscritos. Siuti asintió como si comprendiera. No es bueno para el negocio el que nuestros dioses tradicionales hayan sido prohibidos, pero la vida sigue, hermano, y hay que sobrellevar cuanto nos depare lo mejor posible. Tus palabras me llenan de oscuros presagios, dijo el escriba. Me hacen despertar del sueño del que te hablé para devolverme a los brazos del tramposo. Me temo que si ahí me tenga bien cogida la medida. Durante la cena ambos conversaron animadamente, pues su compañía les había resultado ser muy grata. Neferor había vuelto a dar muestras de su habilidad para pescar, y la pequeña perca que capturó de nuevo les pareció un manjar digno de la mesa del monarca. Siuti se sentía feliz. No había nada que le gustara más que una buena velada bajo la noche estrellada, y en cuanto a su acompañante, no podía haberlo elegido mejor. Ignoro el motivo por el que huyes, noble Iki, aunque no se me ocurre ningún crimen del que te crea capaz, señaló el tratante, mientras se repantingaba. Neferor hizo una mueca. Corren buenos tiempos para las lenguas bífidas. Las serpientes siempre han estado entre nosotros, desde el principio. Pero ahora sus palabras son escuchadas por el mismo Dios, recalcó el escriba. Siuti se estremeció levemente pues aquel hombre no dejaba de parecerle misterioso. Entonces decidió hablarle acerca de su vida ya que tenía deseos de saber más sobre él. El tratante había tenido una existencia ciertamente procelosa aunque, según él mismo afirmaba, era el resultado de andar por tantos caminos. Como desde bien pequeño había dado muestras de su perspicacia, no tardó mucho en moverse entre mercaderes y negociantes, de los que aprendió el oficio del comercio y también a engañar a los demás si se presentaba la ocasión. La riqueza no conoce de dioses ni gobernantes. Está por encima de ellos y es lo único ante lo que en verdad se doblega el hombre, no lo olvides, había escuchado decir a un rico comerciante de Aswan, siendo a un niño. Y en verdad que a Siuti aquellas palabras nunca se le olvidaron, como si hubieran sido escritas por la tinta indeleble del divino Tot en su corazón. Era una plegaria tan buena como la de cualquier otra religión, y el pequeño la entendió a la perfección. Su constante ir y venir entre caravanas y hombres sin escrúpulos le hizo tomar plena conciencia de lo acertado que resultaba el consejo que recibiera de niño, al tiempo que le proporcionó un profundo conocimiento del corazón de los hombres y una idea clara del mundo en que vivía. Aprendió a hacer transacciones sin saber leer ni escribir y, andando el tiempo, incluso se ufanaba de ello, como ocurriera con muchos otros mercaderes. Estos se vanagloriaban de conocer el valor de cada mercancía y si necesitaba, confirmar algún documento contrataban los servicios de un escriba, que para eso estaban. El que un hombre cualificado diera fe de su riqueza era algo que le satisfacía particularmente. Ellos eran más listos que cualquiera de aquellos remilgados chupatintas que habían tenido la oportunidad de estudiar en alguna casa de la vida, y no perdían ocasión de demostrárselo a la menor oportunidad. Sin embargo, Siuti siempre se había mantenido lejano a tales fatuidades. Sentía un gran respeto por los escribas, pues comprendía que el verdadero poder radicaba en las palabras que garabateaban con sus cálamos sobre el papiro. La vida le enseñó que era mejor andarse contiento con ellos y que la riqueza de la que muchos alardeaban podía ser efímera ante las leyes que los funcionarios transcribían. Se cautó con ellos y no te vanaglories nunca de lo que posees, le habían aconsejado los viejos. Indudablemente, crecer en un escenario como aquel había terminado por dejar impreso un sello indeleble en aquel muchacho. Siuti se ganó su sobrenombre en poco tiempo, y su astucia llegó a ser reconocida, a no mucho tardar, entre los más reputados comerciantes que transitaban por las dos tierras. Corrían tiempos de abundancia en los que un hombre podía hacer fortuna con un poco de suerte y buena cabeza, pero ésta fue, precisamente, la que perdió al joven al pensar que el mundo le pertenecía. Las rutas de las caravanas se le quedaron pequeñas y empezó a hacer funciones de intermediario entre particulares poderosos e incluso entre los templos. Siuti no tardó mucho en hacer fortuna, y con ella vino aparejada la vanidad, verdadera perdición del ser humano, él todo lo podía, y los demás debían ser testigos de ello. En cuanto le fue posible compró una magnífica villa en Elefantina, con todas las comodidades que pudiera desear, para que su nombre corriera en boca de sus paisanos como sinónimo de opulencia. Él, que no había tenido padres, era ahora señor de las mejores tierras, y envidia de todos cuantos le despreciaron en su niñez. Sin embargo, faltaba completar su obra con aquello que haría que su triunfo fuera total, una mujer hermosa. Siuti se desposó con una belleza capaz de templar el ánimo al hombre más alicaído, un verdadero presente de ator a la que colmó de atenciones y una vida regalada. Todo se le hacía poco para ella, quien a no mucho tardar se hizo dueña de su voluntad y también de su hacienda. Su esposa hacía y deshacía a su antojo sin que a él le importara en absoluto. ¿Acaso no era la reencarnación de la diosa del amor? Ella merecía verse colmada de riquezas, y Siuti se esforzaba porque nadara en la opulencia. Los dos hijos que le dio no hicieron sino favorecer aún más las atenciones que su esposo le prodigaba, pues se sentía inmensamente feliz. ¿Qué más podía desear? Pero las sorpresas del destino no tienen parangón y además son inesperadas. Siuti fraguó su desgracia a partir de aquella fortuna que le había deslumbrado. Las riquezas llegaron a introducirle en el ambiente de la aristocracia local, en el que su esposa deseaba encontrarse, y ello le llevó a la perdición. Su mundo distaba mucho de aquel. Él era hijo de la indigencia, y su fortuna jamás podría cambiar aquel aspecto. Se introdujo en negocios para los que no estaba preparado, que le obligaban a viajar en ocasiones hasta los confines del imperio. Nada parecía ser suficiente para Siuti y su aventura, a la postre le condujo al desastre. Un mal día el tratante se encontró con lo inesperado, ya que su esposa lo abandonó para casarse con un juez de Aswan, perteneciente a la nobleza, famoso por su severidad. El divorcio supuso todo un calvario para Siuti, pues además de perder a su mujer e hijos le llevó a la ruina. Para el mercader ya nada fue igual, y durante los años que siguieron se dedicó a recorrer el país malviviendo en ocasiones, en busca de una segunda oportunidad. Pero la fortuna le resultó esquiva, y Siuti comprendió que su suerte estaba echada, y que haría bien en procurarse un humilde lugar en el que poder pasar su vejez, aunque fuera solo. El poco necesitaba para vivir, y mientras hubiese un rayo de luz capaz de alumbrar su corazón, siempre podría engañar a algún incauto capaz de proporcionarle el pan. Neferor escuchó con atención el relato de su acompañante, y se hizo cargo de sus penas pues en éstas encontró no pocas similitudes con cuanto le había pasado a él mismo. Es lo que tiene viajar mucho, apostilló Siuti, con agudeza. Como tú bien dices, si ahí no es el más idóneo para dejarle al cuidado de tu hacienda. El escriba asintió pensativo. La historia del tratante le había emocionado tanto que se animó a contarle cómo había llegado hasta allí, aunque omitiera determinados detalles que nadie podría conocer jamás. Cuando acabó, Siuti lo miraba perplejo, como si tuviera ante él a una especie de personaje extraído de una irrealidad. Sin embargo, le creyó. Él ya había adivinado que aquel hombre era persona principal desde el primer momento, y se ufanó internamente por su habitual perspicacia. «Los Medgeys no dejarán de perseguirte nunca», señaló Siuti, en tanto atizaba el fuego. «Lo sé. Pero confío en el oculto. Siempre veló por mí. Al menos tienes a alguien que se preocupará por tu persona», apuntó el tratante con sarcasmo. «¿Y si se trata de Amón, tanto mejor?» El escriba hizo un gesto de disgusto. «No es que quiera burlarme», se apresuró a decir Siuti. «Pero con todo cuánto nos ha ocurrido me parece que no somos favoritos de los dioses». Neferor le miró distraídamente, como si pensara en otra cosa. «Mi familia es lo que me preocupa. Debo reunirme con ellos cuanto antes». «Regresar a Quetatón». «Imposible. Hiciste bien en huir para protegerlos, pero ahora no puedes volver». «Sí, como aseguras, Amón vela por ti, debes confiar en él». El escriba no pudo ocultar su desasosiego. «Me imagino lo que sientes, pero primero has de escapar de los Medgeis. Menudo amigo tienes. Ha alimentado su rencor durante muchos años y no cejará hasta cumplir su venganza. Ahora no piensa en otra cosa, te lo aseguro. Conozco a los hombres». Neferor movió la cabeza con pesar. «Pero no temas», le animó el tratante. «Conmigo estarás a salvo. En estas tierras los caminos se confunden con facilidad, y a partir de mañana montarás en miasno para despistarlos. Harías bien en dejarte crecer la barba y el cabello, como si estuvieras de luto. Así podrías pasar por un beduino. Seguro que el oculto lo comprenderá. Y luego. ¿A dónde iré? Debes salir de Egipto cuanto antes. En coptos podrás unirte a alguna de las caravanas que conducen a los oasis occidentales, o dirigirte al oriente, donde hablan otras lenguas. Nunca abandonaré a mi esposa. «Ya lo has hecho», le interrumpió Siuti. «Pero si ella es tal y como aseguras, saldrá con bien, créeme. Las gentes del desierto no son como nosotros. Caminan por la tierra envueltos en energía, sólo así pueden sobrevivir». Neferor se tapó la cara con las manos. «Vamos, anímate, amigo mío. Es una lástima que desprecies mi cerveza, pues alegraría tu corazón y verías las cosas de otra forma. Sólo ves puede obrar semejantes milagros, y no estaría de más encomendarse a él en un trance como éste. Por cierto que el pescado estaba delicioso, y es una suerte que ninguno de los dos seamos de Iunit, Esna». El escriba se quedó perplejo, pues el tratante no dejaba de sorprenderle. «Lo digo», continuó éste, «porque en esa ciudad la perca es tenida por sagrada, y está prohibido comerla. Imagínate lo que se pierden. Incluso existe un cementerio donde las entierran que, según creo, se encuentra al oeste de la capital». Neferor asintió con una sonrisa, ya que conocía la historia. «Bueno, que te voy a contar yo a ti, que eres un dechado de conocimientos y además un hombre recto», puntualizó Siuti, contento de haber hecho sonreír a su amigo. «Pero te diré que mañana llegaremos a Utsekem, la capital de este gnomo sin par, tan pródigo con el viajero. Allí adoran a Atori es un buen lugar para solazarse», dijo con mirada pícara. La mansión del Sistro, señaló Neferor como para sí, ya que éste era el significado del nombre de la ciudad. Pero la diosa local era Bat, aunque eso ocurriera antes de la decimoprimera dinastía. Desde entonces fue asimilada a Thor. «Estás seguro. Completamente, río Neferor, que recordaba con claridad el nombre de la diosa que él mismo copió de los textos de las pirámides con motivo del primer jubileo de Nevmaatra. Bat es tan antigua como nuestros faraones». «Ah», respondió Siuti, en tanto se rascaba la cabeza. «En cualquier caso, es una ciudad alegre», continuó el tratante, «en la que haremos buenos negocios. Ya lo verás». Utsekem se hallaba al otro lado del río, aunque resultó tan alegre como aseguraba el tratante. Si allí se honraba a Thor no había lugar para la pena, y los habitantes del lugar mostraban semblantes risueños y buena predisposición para el trato, como si desde niños les hubiesen inculcado la amabilidad y el buen humor como parte de su educación. «Ya te advertí que es una ciudad como pocas. Aquí podremos descansar y hacer buenos negocios», volvió a recalcar Siuti. Neferor apenas hizo caso de las palabras de su amigo. Él bastante preocupado estaba con buscar a los medgeis entre la gente, aunque el ambiente que se respiraba en las calles invitaba ciertamente al optimismo. El Sistro era el protagonista principal de la capital, y por todas partes se veía aquel instrumento sagrado que se vendía en cada esquina, y en todos los materiales imaginables. Si en Utsekem se reverenciaba a Thor era por algo, y aquel espíritu alegre formaba parte de la identidad de sus habitantes, que habían decidido, desde hacía milenios, rendir pleitesía al amor y de paso ser felices. Como capital del séptimo nomo del Alto Egipto que era, en Utsekem existía una administración local, a cargo del Nomarca, y por tanto una estación de policía. Estos patrullaban como de costumbre, embarados y con cara de pocos amigos, y eran por tanto fáciles de reconocer entre sus conciudadanos. Algunas parejas iban acompañadas por babuinos, pero al escriba le tranquilizó no encontrar entre ellos aquel semblante feroz, cruzado por una cicatriz, que no olvidaría nunca. No te preocupes, amigo mío. Aquí no te buscarán. Si siguen nuestros pasos es mejor que nos tomen la delantera. Cuando lleguemos a Coptos te estarán esperando, ya lo verás. Respira sin temor este aire cargado de alegría y solázate, pues el corazón ligero aclara las ideas, le recomendó Siuti. El viejo tratante sabía de lo que hablaba y Neferor no tuvo más remedio que acompañarle a una de las casas de la cerveza que abundaban por la ciudad. Todas hacían referencia a su santa patrona, la alegría de Ator, el descanso de Ator, el frenesí de Ator. Pero Siuti acabó por llevarle a una que atendía al inquietante nombre de las esclavas de Ator. Las mujeres que lo frecuentan se tienen por sacerdotisas sagradas. Verás que el nombre resulta de lo más apropiado, le aseguró el tratante. A Neferor aquellos locales siempre le habían parecido una pérdida de tiempo. Su espíritu no estaba hecho para el regodeo, la jarana ni el alboroto, y siempre le habían desagradado. Aún así recordó la única vez que había estado en una casa de la cerveza, y también a la joven Mitania con la que había yacido, así como sus proféticas palabras. Las esclavas de Ator resultó ser un lupanar en toda regla. Las jóvenes iban y venían con un trajín que causaba estupor, sobre todo por la afluencia de público que tenía. Aquí te apañan enseguida. Poseen una habilidad digna de encomio. Por eso se tienen por sacerdotisas, y no les falta razón, apuntó Siuti, al que se le veía feliz. Pero al observar la cara de circunstancias que mostraba su amigo arrugó el entrecejo, y su rostro mostró todas las arrugas de que fue capaz, que eran muchas. Si sigues con ese gesto nos mirarán mal, e incluso podrían sentirse desairados, le advirtió el tratante. No querrás hacer un feo a la diosa, ¿verdad? El escriba se encogió de hombros, ya que se sentía inhibido. Al menos finge que bebes, o nos haremos notar, le advirtió Siuti. Pero al punto se les aproximaron dos jóvenes dispuestas a ofrecerles todo un repertorio de emoines y provocaciones. Siuti tardó poco en sucumbir. Por los catorce cas de Areike no aguanto más, noble Iki. Soy un hombre sin voluntad, dijo el tratante mientras se marchaba con una de aquellas veldades. Sin embargo el escriba no fue capaz de decidirse. Su ánimo se encontraba muy lejos de allí, así como sus pensamientos. Estos no eran sino para su esposa e hijo, del que recordaba su carita, y también para los momentos de felicidad que habían vivido. Con la jarra de cerveza entre sus manos, Neferor permanecía perdido en sus ensueños, ajeno a las invitaciones de aquella mujer que terminó por marcharse. El lado oscuro de su naturaleza, que también conocía, había quedado relegado en algún recóndito rincón que no acertaba a atisbar, dormido, o quien sabe si había sido expulsado a través de sus metú. Sotis lo había hechizado y a él no le importaba, pues su magia era cuánto tenía en aquel momento. Siuti se mostraba feliz. Su rostro se había iluminado, como por ensalmo, y no paraba de silbar cancioncillas. Hasta parecía que tuviera menos arrugas. —¡Qué ingenio el de nuestro pueblo! —decía. Nunca un nombre ha sido mejor elegido. —¡Qué habilidad! ¡Cuánta sapiencia amatoria! Juntos hicimos la mejor ofrenda posible a Thor, la que más le plays, la del amor. Convendrás conmigo en que es mejor tener a la diosa de nuestra parte, ¿verdad? Yo también me encuentro de buen humor, pues es cierto que esta ciudad enciende la esperanza. Ya te lo adelanto. Ahora haremos algunos negocios que nos serán útiles para el futuro. Pronto verás la vida de otra manera. Los negocios a los que se refería Siuti dejaron boquiabierto al escriba. Este nunca imaginó que pudiera existir un embaucador semejante, pues el tratante regateaba aquí y allá con una maestría ante la que no quedaba más que rendirse. Siuti compraba a un comerciante para vender el producto a otro y volver a comprar y vender hasta que adquiría lo que realmente le interesaba. El tratante dominaba el oficio, y Neferor le siguió, sorprendido de comprobar la facilidad con la que hacía sus cálculos sin equivocarse. Era tal su rapidez que engañaba a los mercaderes con facilidad al negociar con ellos varios productos a la vez. Y si veía que podía hacerse con alguna pieza de cobre o un metal precioso, enseguida sacaba su pequeña báscula, que manejaba en su provecho con suma pericia. Tras ofrecer una buena representación obtenía el peso que le interesaba sin llegar a despertar suspicacias. Neferor lo observaba admirado. Sin duda has hecho un buen negocio con los sistros, sobre todo con los de bronce, le dijo esa misma noche el escriba, aunque no sé para qué quieres los de fallenza. J.E., J.E. Los venderé en coptos, donde me los quitarán de las manos. En Oriente son muy apreciados, ¿sabes?, y las caravanas gustan de llevar cuantos pueden. Sacaré un buen beneficio por ellos, sobre todo porque proceden de Utsekem, donde se fabrican los mejores. Además están bendecidos por la mismísima Ator, lo que añadirá valor a la transacción. El escriba asintió pensativo. Al menos te dará para que el viaje haya resultado provechoso, convino al fin, sabedor de que con aquellos trueques el tratante nunca podría abandonar los caminos. Pero éste le leyó el pensamiento. El primer deben es el más difícil de ganar. Después, con habilidad y un poco de suerte, quizá convenza hacia ahí de una vez por todas para que me favorezca. Una apuesta arriesgada, sin duda. En eso tienes razón, ¿pero qué quieres? Todo en la vida es una apuesta continua, aunque no nos demos cuenta de ello. Sus reglas son inflexibles y casi siempre nos resistimos a seguirlas. Nos creemos pequeños dioses capaces de imponer nuestra voluntad a toda costa, y nos aferramos a las ilusiones hasta distorsionar la realidad de cuánto nos rodea. En demasiadas ocasiones hacemos de nuestra vida una ilusión imposible, y nos olvidamos de vivirla. Neferor lo escuchaba con atención. Pero la ilusión despierta nuestras ambiciones, y éstas consiguen que el mundo se mueva, que progrese, para bien o para mal. Entonces es cuando tomamos los extraños caminos que tanto se apartan de las leyes inmutables a las que me refería, y nos encontramos con sorpresas desagradables, equivocaciones que solemos achacar al destino a pesar de que los únicos culpables seamos nosotros mismos. El escriba consideró aquellas palabras, pues no les faltaba razón. Yo mismo soy la prueba de cuánto te digo, prosiguió Siuti. A mi edad solo me quedan los sueños que siempre perseguí, y no tengo más remedio que intentar alcanzarlos, pues si los pierdo Anubi se presentará a por mí en la primera ocasión. El dios chacal no entiende de ilusiones, replicó Neferor. Puede, pero como tú bien sabes los desvalidos y moribundos perdidos en el desierto son atacados con frecuencia por los chacales, e incluso devorados, y sin mis anhelos yo sería como uno de ellos. Es algo terrible lo que me cuentas, amigo mío. Es nuestro sino, replicó Siuti, encogiéndose de hombros. Hemos inventado esa palabra para que podamos dar sentido a cuánto te he dicho. Se hizo un pequeño silencio durante el cual ambos permanecieron pensativos. Va. No me hagas caso, dijo Siuti. Demasiadas noches al raso sin más compañía que las estrellas hacen posible que mi corazón sea proclive al disparate y al pesimismo. El escriba lo miró fijamente, pues aquel hombre poseía una lucidez fuera de toda duda. Sea como fuere nos sentimos impulsados a escoger uno u otro camino, y nunca podremos saber con certeza cuál de ellos hubiera sido el más adecuado, apuntó Neferor. Es fácil culparnos por nuestras equivocaciones. Es lo malo de la vejez. Con los años acumulas tantos errores que se hace necesario aprender a vivir con ellos. En mi caso, con 45 cumplidos, soy un anciano que no entiende cómo sus piernas son aún capaces de llevarle de un lado a otro, sin embargo, sigo haciendo lo mismo de siempre, comprar y vender, e intentar sacar el mayor provecho de ello. Dura es la vida del Siuti. Lo es. Pero como te expliqué al principio de la conversación, mantengo la ilusión de retirarme algún día a mi pequeña casa de Kenú. Ver atardecer cada día, sin preocuparme de encontrar un buen sitio donde acampar, y dormir bajo techo sin temor a que cualquier desalmado me robe el pollino. A esto han quedado reducidas mis ambiciones. Un retiro un tanto solitario, me parece. Bueno, donde hay un deben siempre surge la compañía y sobre todo los amigos, ya te dije que lo más difícil es conseguir el primero. Con tus istros conseguirás muchos más. Que emplearé adecuadamente, aunque en los negocios nunca se esté seguro del todo. Neferor enarcó una de sus cejas, burlón. Sí, no pongas esa cara. Al final siempre se ha de apostar, se quiera o no. Reconozco que en eso tienes razón. Espero y deseo que midas bien tus pasos, aunque convendrás conmigo en que no corren los mejores tiempos para hacer fortuna. Siuti río quedamente y lanzó una mirada llena de astucia al escriba. Es cierto eso que dices, corren malos tiempos. Pero quizás saque un buen provecho de ello, a ti puedo confiártelo. Neferor le miró con interés. Verás, tú mejor que nadie sabes en qué condiciones se encuentran las dos tierras y sus dioses inmortales. Nuestros campos se hayan abandonados en muchos lugares, y los templos han sido cerrados y ya no crecen más que malas hierbas en ellos. Personalmente no es que aborrezca a este faraón más que a otros. Ninguno de ellos haría nada por mí, pero su política ha sido nefasta para la Tierra Negra, que se encuentra al borde de la bancarrota, como bien sabes. Pero Kemet no soportará durante mucho tiempo esta situación, y estoy convencido de que algún día regresaremos a nuestras viejas tradiciones y Osiris volverá a estar al, frente de los occidentales, y señoreará en la sala de las dos justicias para poder procurarnos el descanso eterno. Nadie conoce cuándo vendrá ese día, respondió Neferor, lacónico. Esa será mi apuesta. Estaré preparado para cuando llegue el momento. El escriba le miró sin comprender. En coptos compraré incienso y aceites. Todo cuanto pueda. El decedro ha bajado mucho de precio debido a que los templos ya compran. Cuando los antiguos dioses regresen la demanda de estos productos será grande, ya que resultan básicos para los templos, y su valor se multiplicará. Obtendré un gran beneficio por ello, y entonces podré dedicarme a contemplar esos atardeceres con los que sueño. No sabía que los sistros pudieran dar para tanto, apuntó el escriba, Mordaz. En mis alforjas llevo lino de El Fayum, el mejor que existe, y finas telas adquiridas en el puerto de Memphis a unos marineros de Biblos. Todo lo emplearé convenientemente. Neferor hizo un gesto de admiración y felicitó al tratante por su perspicacia. Ambos se encontraban bajo la sombra de un gran psicómoro, el árbol sagrado, y el frescor que les proporcionaba les invitaba a ser más optimistas que de costumbre, e incluso a creer por una vez en los milagros. «Tu negocio es otro», dijo Siut y de repente, «y sé que te ocuparás de él como corresponde. Tu fervor por los antiguos dioses está muy bien, pero no olvides que es ella la que te da el aliento. Sotis», murmuró el escriba. «Sólo con pronunciar su nombre siento mismo tú libres de cualquier aflicción. La sangre corre por ellos impetuosa, y también la esperanza y el mayor de los deseos. Sotis es mucho más que mi aliento, ella está en mi vea, lo percibo cada noche antes de cerrar mis ojos. Ambos formamos uno. Por eso sé que se encuentra bien, aunque sufra por su ausencia». Siut hizo un ademán con el que se hacía cargo de las palabras de su amigo. «Mi esposa es mucho más fuerte que yo», prosiguió Neferor. «Me ha hecho parecer insignificante a su lado en muchas ocasiones. Ni mis títulos, honores o la pompa que me rodeaba hicieron mella en ella. Sotis posee una esencia que trasciende todo lo material, un poder que me resulta difícil describir. Hablas de ella como si fuera una diosa». Neferor negó con la cabeza. «Simplemente respeta las leyes de la vida de las que antes me hablaste. Quizá por eso resulte diferente al resto de las mujeres que he conocido. Eres un hombre afortunado, y no deberías burlarte más del destino que, no en vano, te ha regalado semejante hembra. Me es más valiosa que el conocimiento que Tot insufló a mi corazón. Me ha dado un varón, y si los pierdo me desvaneceré hasta convertirme en polvo. Volverás a verlos, ya lo verás», le animó el tratante. Luego ambos amigos se mantuvieron en silencio. El calor apretaba de firme, y la sombra del psicómoro invitó a Suti a dar una cabezada. Neferor perdió su mirada por entre las palmeras que se recortaban en la cercana ribera. Hablar de Sotis le había producido euforia y optimismo, a la vez que agitación. Temía por los suyos, y ese era un sentimiento que le perseguiría a donde quiera que fuese. Él ya no era nada sin ellos, y huir de Egipto solo le convertiría en un ánima errante a la que se niega el paraíso para toda la eternidad. A continuación pensó en Ekaib. Era extraño, pero su recuerdo vino a él como si se tratara de un personaje perteneciente a una vida pasada. La ausencia de emociones ante su memoria le había sorprendido ya con anterioridad, cuando había repasado cuánto ocurrió. El que fuera su padre se había transformado en una entidad cuya naturaleza le resultaba parte de una entelequia. Un sujeto de ficción que no era sino una suerte de ensueño que acabó por transformarse en una pesadilla, de la que había despertado por fin una noche junto al río. Ni los ojos de Pepinac mientras le miraban suplicantes, poco antes de que le matara, le causaban ningún tipo de sentimiento, quizá porque, como creía, tan solo formaba parte de aquella pesadilla que no quería recordar jamás. Ekaib se desvanecía para siempre, como si nunca hubiera existido. El escriba sintió que le invadía el sopor y suspiró resignado. Entonces llamó a su amigo, que se hizo de rogar. «¿Qué?», contestó Siuti, mientras pestañeaba con dificultad. «Harías bien en comprar todo el grano que puedas. El año próximo la cosecha será mala». 11. Genny había pasado de la ira a la enajenación para acabar en manos de la exasperación más absoluta. encorajinado, pateó todo cuanto encontró a su paso con una rabia que recordaba a la de los babuinos que la policía solía llevar como acompañantes. El único hombre que le quedaba con vida, el del rostro marcado, le miraba, amedrentado, sin atreverse a decir una sola palabra o mover un músculo. Genny juraba y blasfemaba contra dioses y hombres, sin importarle que su rabia le llevase a un estado próximo a la vehemencia. Mientras gritaba, desbrozaba con su hacha un macizo de aleña, en tanto el palmeral en pleno se estremecía como si se tratara de un ser vivo. «¡Abominación!», gritaba el energúmeno. «¡Malditos seáis quienes lo protegéis!». Más tarde, cuando la cólera dejó paso a la frustración, el odio que aquel hombre albergaba en su corazón se apoderó de su mirada, y su rostro se contrajo en un horrible rictus de rencor que no se molestó en ocultar. El Medhai que yacía descoyuntado próximo a la orilla no era sino una prueba más de la oscura magia que poseía el que un día fuera su amigo. Sólo así podía entenderse que el hipopótamo saliera en su defensa de entre el bosque de papiros cercano para atacar a sus hombres, justo cuando se hallaban a punto de capturar a aquel perfido sueca. «Sí, esa tenía que ser la respuesta a todo cuanto le había acontecido en su vida, la única contestación posible», se dijo Geni. Neferor debía de tener tratos con el inframundo. ¿Cómo, si no, había podido alcanzar los títulos que ostentaba, poseer cuanto se había propuesto, y salir indemne de la furia del faraón? No había otra explicación más que la que proporcionaba la magia, aunque también pudiera haber vendido su alma a la serpiente Apophis. A Geni no le extrañaría nada, dadas las circunstancias. Si Neferor era capaz de invocar a los dioses para que éstos tomaran su forma animal, la cosa estaba clara. Necesitaría algo más que una pareja de policías para poder atraparlo. Cuando su fiereza se calmó un poco, Geni pensó en el escriba para llegar a la conclusión de que éste había llevado la desgracia consigo dondequiera que había ido, comenzando por su propia familia, que había tenido un final espantoso. Su paso por la corte del gran Amenotex era otra buena prueba de ello. Él era de los pocos que se habían librado de las purgas llevadas a cabo por Tilly, y su mismo encuentro con él había llevado el desastre a su casa. Su esposa y su hijo Antef habían fallecido, y ni el orgulloso príncipe Caleb se había librado de su maldición. Ahora andaba con una esclava nubia, con la que se había desposado, y a la que no daba demasiadas esperanzas. Geni se encargaría de ella, como había prometido, si no caía fulminado antes por la tenebrosa magia de aquel demonio. Geni escupió al pensar en ello y después echó un último vistazo a los restos del Medhai, apenas una masa irreconocible después de que el paquidermo lo hubiese pisoteado. Geni debía ponerse en marcha de inmediato y dar un rodeo para no seguir las carreteras principales. Ahora Neferor sabía que le perseguiría hasta el final de sus días, y que la única forma de librarse de él sería abandonar la Tierra Negra lo antes posible. Si Geni estuviera en su lugar saldría en alguna de las caravanas que se dirigían a Oriente y, dada la situación en la que se encontraban, Coptos era el lugar apropiado para hacerlo. Esta ciudad era un enclave mercantil de primer orden, y las rutas hacia el Mar Rojo se hallaban abiertas desde tiempos inmemoriales. Hacia allí se encaminaría junto a Rae para recibir a su viejo amigo como se merecía. Este avanzaría con cautela, y ello le daría tiempo suficiente para preparar su trampa. En Coptos no encontraría ningún dios capaz de protegerle. Las siguientes jornadas discurrieron tan plácidas que Neferor creyó que formaba parte del bucólico paisaje que atravesaban. La primavera se anunciaba para envolver el ambiente con su característica luz de oro translúcido, y los campos, aunque muchos se hallaran abandonados, lucían espléndidos a la espera de ser recolectados. Neferor respiraba aquel aire cargado de fragancias mientras pensaba en su futuro inmediato. De sus perseguidores no había vuelto a tener noticia, pero sabía que de una forma u otra estos le acechaban. Como bien le había dicho Siuti, Jenny no pararía hasta encontrarle, aunque fuera lo único que tuviera que hacer en su vida. Su silueta recortada en la puerta de la que había sido su casa se le antojaba una aparición grotesca que nunca hubiera imaginado posible. Sin embargo, su viejo amigo se había hecho corpóreo para demandar una venganza que cumpliría al precio que fuese. Al escriba no le quedaba ninguna duda acerca de ello, y estaba convencido de que Jenny había trazado un plan para atraparle. Seguramente le aguardaría en Coptos, como ya le había advertido Siuti, o en cualquier otro lugar, cuando menos lo esperase. Neferor se dio cuenta de que, fuera cual fuese su camino, la sombra de Jenny siempre se cerniría sobre él. Huir de Egipto significaba abandonar a los suyos, o quien sabía si perderlos para siempre, y la mera idea de acabar sus días lejos de su amado Kemet le hacía caer en el desaliento. Su vea vagaría desamparado como el de un vulgar Apiru, los bandidos que asolaban el valle de la Abacá, sin posibilidad de alcanzar los campos de Lialú donde algún día anhelaba encontrarse con sus seres queridos. Oh dioses estelares, ayudadme en este trance. Aunque el destino me tenga ya preparado el camino que he de seguir. 12. Coptos era la capital del quinto gnomo del Alto Egipto, conocido como el de los dos halcones, y tan antigua como floreciente. Sin duda su situación estratégica había influido en su prosperidad, ya que desde allí salían las rutas que llevaban hasta el Mar Rojo y a las minas del desierto oriental. La ciudad era lugar de encuentro para las caravanas que comerciaban con Oriente. Estas llegaban cargadas de preciosas telas, pieles, vino, aceite, especias, incienso, cobre o el magnífico Lapislazuli, y regresaban con todo lo bueno que el valle del Nilo podía proporcionarles, como el grano, el apreciado lino, el marfil o el deseado oro de los dioses. A nadie extrañaba que la ciudad hubiera sido consagrada a Min, su dios local, pues éste encarnaba la fertilidad por excelencia, y la protección para los viajeros que se aventuraban por los caminos del desierto del este, del que también era dios. Los Ementiu, los mineros, y los soldados que los escoltaban cuando se dirigían a las minas y canteras lo invocaban cuando se extraviaban, y los mercaderes que se encaminaban a través del Wad y Ammamat hasta la costa del Mar Rojo elevaban sus preces en su nombre para que los librara de los ataques de los bandidos. Hasta las pistas que conducían hacia la remota tierra del dios, más conocida como País del Punt, estaban consagradas al Gran Min, y su habitual representación con el falo erecto personificaba su fuerza regeneradora. Era el señor de la vegetación, y en su honor se celebraban multitud de fiestas durante el año aunque la más famosa de todas fuera la fiesta de la escalera, que tenía lugar en el mes de Pasons, primero de la estación de Chemu, la cosecha. En esta fiesta participaba la realeza, y el faraón junto con su reina cortaban las primeras espigas con una hoz de cobre taraceada con oro para que el resto de la recolección fuera abundante. Esta ofrenda era llevada en solemne procesión, a la que también asistían los más altos dignatarios entre cánticos y alabanzas. En realidad poco quedaba de aquellas festividades que antaño fueran tan apreciadas por el pueblo. Akenatón había decidido cercenar todo vínculo con las divinidades tradicionales, y ya no había más dios que el Atón. Este encarnaba la vida misma y, por ende, cualquier brote que creciera en los campos era gracias a él. Las conmemoraciones o fiestas agrarias ya no eran necesarias, y mucho menos la participación de la Casa Real en ellas. Esta decisión se había hecho extensiva al resto del país, por lo que sus habitantes se quedaban sin poder disfrutar de las múltiples ceremonias celebradas durante el año en honor de los antiguos dioses. No obstante, Coptos no había perdido ni un ápice del bullicio que le caracterizara. Era una ciudad en la que se daban cita gentes de la más diversa condición y procedencia. Su permanente contacto con Oriente le daba un aire distinto al de otras ciudades, pues no en vano era una puerta abierta al comercio y las culturas llegadas de lejanos lugares. Sus orfebres tenían una bien merecida fama, adquirida durante siglos, y su mercado era un espectacular crisol en el que se fundían comerciantes de toda índole para sacar provecho de sus transacciones. En cierta forma la capital había sobrevivido al caos económico en el que se encontraba el país gracias al comercio. El negocio era el negocio, y en el corazón de los mercaderes éste se encontraba por encima de los dioses. Sin lugar a dudas, el mercado se había resentido por la política del faraón. El grano egipcio, tan apreciado en todo el mundo, escaseaba debido al abandono de muchas de las tierras de labor, así como el lino, pero las caravanas continuaban llegando con sus productos dispuestas a hacer buenos tratos. El olor de las bestias de carga se confundía con el sudor de los beduinos, el polvo que producían las caravanas y los cientos de esencias procedentes de los perfumes y puestos de especias que abarrotaban el zoco. Era una confusión difícil de explicar que, no obstante, daba vida a aquella ciudad transformada en un gran comercio. Muchos obtenían beneficios para todo un año, y lo sabía que esperaban enriquecerse si la mercancía lograba llegar a su destino, lo cual, en no pocas ocasiones, representaba toda una aventura. Pero a la postre, los Deben corrían por coptos de una forma u otra y ello era el mejor reclamo para una ciudad que aún mantenía su pulso en el lejano sur. Alrededor de todo aquel emporio comercial se levantaba un entramado que aglomeraba los más diversos oficios, que sacaban provecho de las oportunidades que les proporcionaba la capital. Allí había sitio para todos, incluidos los ladrones y las rameras, que también hacían su agosto, pues había pocas urbes que pudieran presumir de contar con mayor número de casas de la cerveza. Así era coptos, y de repente Neferor se vio atrapado por un ambiente que le subyugó por completo. Al momento le recordó los tiempos de su niñez, en los que acudía al mercado en compañía de su hermana para hacer cambalaches. A él siempre le habían gustado, y enseguida formó parte de aquella multitud que se amontonaba alrededor de los puestos entre acémilas y gritos desaforados. Lino de Míber. Malaquita del Sinaí. Telas de biblos. Gallinas de retenu. Allí se vendía de todo, y el escriba pensó que era un buen lugar para la gente emprendedora. Ahora comprendes cuánto te dije, ¿verdad? Señaló Siuti, gozoso al ver tanta actividad. Creo que sacaré un buen precio por los sistros. Neferor lo entendía perfectamente, y envuelto por el polvo producido por el ir y venir del gentío asistió a regateos magistrales, ingeniosos engaños y tratos inauditos. En la calle no había más ley que la de la astucia y la buena vista, y los que a ellos se dedicaban se tenían por verdaderos conocedores del alma humana. Leían las miradas como los sacerdotes o eblos viejos papiros, y eso era cuanto necesitaban saber. El escriba nunca olvidaría la sensación que le produjo aquel zoco, al tiempo que renegaba del efecto nefasto que las ideas del dios habían traído sobre Kemet. La tierra negra era como un moribundo que poco a poco se quedaba sin aire. La luz que alumbraba su grandeza durante milenios se hacía más mortecina, y amenazaba con apagarse para asumir en el caos a su pueblo, como en la remota antigüedad. Sin embargo, igual que ocurriera entonces, de la nada se alzaría de nuevo la colina primordial, para ser fuente del renacimiento de las dos tierras, y todo volvería al justo equilibrio dictado por los dioses. Viendo el bullicio que le rodeaba, el escriba se convenció de que eso ocurriría, pues las leyes de Akenatón iban contra el espíritu de sus súbditos. La luz siempre se abría camino, y pensó que su lugar debía estar junto a aquellos que deseaban que Egipto volviera a ser la tierra de los mil dioses, pues él entendía por qué debía ser así. Neferor sonrió para sí, puesto que al fin tenía claro lo que debía hacer. Genny recorría las calles de Coptos como un chacal hambriento en busca de carroña. Su humor era mucho peor que de costumbre, pues se había visto incapaz de convencer al jefe de la policía local acerca de la importancia de su misión. Necesito todos los hombres de que dispongas, le había dicho Genny con mirada de pocos amigos. Su colega hizo un gesto burlón que exasperó al Medhi sobremanera. Andamos un poco cortos de personal, dados los tiempos que corren, le contestó el policía. En fin, ¿qué te voy a contar? La misión que me trae a Coptos es de la máxima trascendencia, bramó Genny. Exijo que me proporciones ayuda. Su interlocutor le miró perplejo. Exigir. Me temo que tú no estés en disposición de exigir aquí nada. ¿Tienes idea de quién soy? Seguramente un burócrata dispuesto a enredar, como de costumbre. Pero te advierto que es el muy noble Mau quien me ha enviado hasta aquí. ¿Me exiges, me adviertes? Te hayas un poco alejado de Aquetatón para usar tales términos, ¿no crees? ¿Sabes cuántos criminales recorren las calles de Coptos a diario? No puedo prescindir de ningún Medhi en este momento. Genny lanzó un juramento. Si no me ayudas regresaré a Aquetatón, y te prometo que volveré a verte muy pronto con una orden de destierro firmada por el mismísimo Dios. ¿Has comprendido, compañero? Sin embargo, este apenas se alteró. Un. Quizá pueda proporcionarte un par de hombres, tres a lo sumo. Respondería eso a tus propósitos. Necesito que tus Medhays vigilen las rutas de entrada y salida de la ciudad. ¿Crees que algo semejante puede hacerse con tres hombres? Rugió Genny. Siento no poder dedicarte más tiempo. Estoy seguro de que el Nomarka te escuchará con mayor atención. Él tiene potestad para ordenar lo que me pides. Te recomiendo que vayas a verle. Genny lanzó otra de sus habituales blasfemias. Lo malo es que no se encuentra ahora en la ciudad. Ha salido para Gessa, una población que, como sabrás, se halla próxima. Si le pides audiencia seguro que te recibirá encantado. Está bien, le amenazó Genny, colérico, antes de marcharse. Si te obstinas en proteger a un señalado acólito de Amón deberás atenerte a las consecuencias. Su colega hizo un ademán con el que daba a entender que se hacía cargo de la exasperación de su visitante, y al final le proporcionó el par de hombres que le había ofrecido y un papión para que les acompañara. Para Genny aquella era una postura inaceptable, y se prometió que tomaría medidas contra aquel petímetre en cuanto regresara al horizonte de Atón. Kemet se hallaba repleto de seguidores de la antigua fe, muchos enmascarados todavía dentro de la administración, y, llegado el momento, se encargaría de ellos. Toda la Tierra Negra recordaría su nombre, Ebyu, como el azote de los paganos. Al comprobar el gentío que llenaba la capital Genny se irritó aún más. Allí sería difícil dar con su antiguo amigo, pero no obstante ordenó vigilar los accesos a la ciudad y detener a cualquier egipcio que viajara en alguna de las caravanas. Él, por su parte, iba y venía de acá para allá escrutando cada rostro, junto a Rai y el mono que les habían proporcionado. Rai era un verdadero Medhai, un hombre del desierto capaz de marchar en las condiciones más extremas durante días, acostumbrado a la compañía de los papiones. Estos eran unos animales peligrosos, poseedores de una fuerza formidable que, no obstante, Rai sabía manejar con habilidad. Aquel era un buen ejemplar, y el Medhai lo llevaba sujeto con una cadena, como era costumbre. Genny decidió que ambos controlaran las dos principales arterias de la ciudad con la mayor discreción posible, apostados en una de las esquinas. Genny intuía que su presa estaba muy cerca, y se encomendó a Seth para encontrarla. Sólo el señor del caos podría comprender sus propósitos. No hay mayor satisfacción para un siuti que cerrar un buen trato, se ufanó el viejo tratante, en tanto se detenían a descansar. Neferor se recostó contra la pared del establo en el que habían encontrado acomodo. Las telas son magníficas, y el aceite haría las delicias de cualquier embalsamador que se preciara. Te felicito, siuti, pues has conseguido lo que querías. Aceite de cedro del Líbano. Exclamó el tratante, sin ocultar su entusiasmo. El más preciado líquido que cupiera imaginar. Mira todas las sámforas que he comprado. Selladas como corresponde, contienen oro líquido. Mañana lo celebraremos como corresponde. El escriba asintió con una sonrisa. Podíamos haber dormido en un lugar mejor, dijo siuti, como disculpándose, pero este sitio es seguro, y así no nos separaremos del asno. ¿Sabes? Continuó después de una pequeña pausa, estoy convencido de que los dioses te pusieron en mi camino para procurarme suerte. El negocio ha superado mis expectativas, ¿qué más puedo decir? Son tus buenas artes las que lo han logrado. He de reconocer que me tenía por un virtuoso del cálculo hasta que te conocí. El tratante hizo un gesto de complacencia. Gracias, gracias. En Coptos están las mejores casas de la cerveza del Alto Egipto, te lo digo yo, y debemos honrar a vez como corresponde por su protección. ¿Es lo correcto, no crees? Neferor le miró fijamente. Ha llegado el momento de separarnos, noble siuti. Mañana he de seguir mi camino. Pero la caravana que va a Babilonia no saldrá hasta dentro de unos días. Ese es el lugar al que debes dirigirte. Se trata de un gran reino que sabrá apreciar tus cualidades. Además, hablas su lengua. No cogeré ninguna caravana. ¿Qué no cogerás? No. Siento esta tierra muy dentro de mí. Cada olor, cada paisaje, cada sabor, corre por mis metú de una forma como nunca pude imaginar. Lejos de Egipto no sería nada. Daría razón a los que me persiguen, a todos cuanto me han acosado hasta conducirme a esta situación, a quienes me han utilizado. Lo quiera o no, formo parte de la historia de Kemet, pues a mi manera he colaborado a que todo se precipitara, aunque yo no lo supiese. Siuti lo miró sin ocultar su decepción. A menudo me he quejado del destino, es cierto, pero siempre me mantuve a la espera de lo que éste quisiera ofrecerme, toda mi vida. Ahora ha llegado el momento de que tome mi propia decisión, la que me dicta el corazón. Siuti asintió comprensivo. Perderé el mejor compañero de viaje que pudiese desear, se lamentó. Nuestro encuentro ha sido favorecido por los dioses, estoy convencido, y tu sabiduría me ha resultado tan reveladora como los antiguos textos sagrados a los que soy tan aficionado. Aunque no lo creas, arrojaste luz en mi corazón. Al tratante se le humedecieron los ojos. Juntos podríamos haber hecho buenos negocios, noble Iki. Ahora puedes continuar hasta Kenu, y sentarte a ver cómo Rahatum se encamina hacia el mundo inferior desde tu casa. Has hecho buenos negocios, pero no te olvides de comprar grano, como te recomendé. Siuti lo escrutó con la mirada. ¿Cómo puedes saber eso? El escriba le sonrió. Confía en mí. Juntos, el señor de las aguas, no será generoso con nosotros. La próxima cosecha traerá hambruna. El tratante sintió un escalofrío, pues las palabras de su amigo llegaban a su corazón como verdades absolutas. El misterio que rodeaba a aquel hombre le sobrecogía, pues no acertaba a ver de dónde procedía. Volveremos a vernos. Quiso saber Siuti, emocionado. Eso solo lo sabe si ahí, aquel que determina, 44, él es quien decide la duración de la vida, pero una parte de mí quedará siempre a tu lado y nunca te olvidaré. Siuti le mostró las palmas de las manos, emocionado. ¿A dónde te dirigirás? Preguntó, compungido. He de luchar por lo que creo, y recuperar a los míos. Regresaré al lugar que me corresponde, a la ciudad santa de Amón. 13. Era aún temprano cuando Neferor caminaba calle abajo, abriéndose paso con dificultad entre la gente. Iba envuelto en su particular disfraz, el atuendo que solían llevar los beduinos, y su barba incipiente y sus extraños ropajes le daban un aire de mercader solitario abandonado a su suerte, ya que las prendas se encontraban en unas condiciones lamentables, roídas, sucias y un poco malolientes. Al escriba la cara le picaba terriblemente, y el polvo que le cubría hasta las cejas despertaba en él una desazón difícil de soportar. Acostumbrado a bañarse varias veces al día, aquellas ropas se le antojaban como una fuente de liendres e infecciones sin fin, y no veía la hora de quitárselas de una vez y sumergirse en el agua para purificarse como correspondía a un verdadero hijo del oculto, pues eso es lo que era. Lo había sido desde el día que entrara en Karnak siendo todavía un niño, y había llegado el momento de comportarse como correspondía. Si Amón lo había elegido alguna vez, tal y como le habían asegurado, acudiría a sus santos lugares a demostrarle su devoción, sin tener que esconderse por ello. El Egipto de Akenatón lo perseguía, y él iría a refugiarse a la casa de su padre, pues sólo entre sus muros encontraría la tierra negra que él deseaba. Estaba seguro de que ni P.T. Siuti recibiría ayuda de sus hermanos, y después recuperaría a su familia para no volver a separarse de ella. Iba tan absorto en sus pensamientos que parecía ajeno a cuanto le rodeaba, a las voces, al bullicio, a los empujones que en ocasiones era necesario dar para abrirse paso. Atrás quedaba la angustia vivida durante tanto tiempo. Las persecuciones, los malos encuentros, Geni. Era curioso, pero la imagen del que fuera su amigo le resultaba en cierto modo ilusoria, cual si hubiera desaparecido de su vida para siempre. Quizás se debiera a que ya formaba parte de un pasado al que no estaba dispuesto a regresar. Se apartaba de éste definitivamente, y el escriba se figuró a Geni apostado en las lindes del camino, junto a sus medgeis, dispuesto a inspeccionar cada caravana que saliera de Coptos. A donde se dirigía no había sitio para él, y eso le llenó de satisfacción al tiempo que le invitó a despreocuparse de cuánto le rodeaba. Entonces, inesperadamente, escuchó su nombre. Alguien lo llamaba repetidamente, y él volvió su rostro al instante sin poder evitarlo. Geni continuaba su incansable búsqueda con la tenacidad de quien se haya cercano a la desesperación. Si no encontraba pronto alguna pista del escriba, éste podría escapársele para siempre. Estaba seguro de que Neferor se hallaba en Coptos, probablemente a la espera de salir en una de las grandes caravanas hacia el este. El Medjai sabía que éstas pronto comenzarían su azaroso viaje. Las había que se dirigirían a Retenu, otras se encaminarían hacia los puertos del litoral del norte de Siria, desde donde muchas de las mercancías que transportaban embarcarían hacia los reinos situados al otro lado del Egeo, el Jakti, Babilonia, Asiria, todos mantenían intereses comerciales con las dos tierras, y las comitivas más audaces se perderían en las rutas que llevaban al lejano oriente en un viaje que podía durar años, hasta países que ningún egipcio conocía y por dónde, aseguraban. Raquepri se elevaba en el firmamento cada mañana. La puerta que conectaba con el inframundo, decían los más supersticiosos, y en cualquier caso un territorio misterioso habitado por gentes extrañas. En cualquiera de ellas Neferor podía abandonar Kemet, aunque Geni dudara de que su huida le condujera tan lejos. Seguramente viajaría a Siria o a los estados mesopotámicos, y al pensar en ello el Medjai sintió repugnancia hacia la figura del escriba. En su opinión era un cobarde capaz de abandonar a su suerte a los suyos, un servil que había dado sobradas muestras de hasta dónde era capaz de llegar. Como faltaban varios días para que las grandes comitivas salieran de coptos, el Medjai aprovechó para vigilar sus calles, aun a sabiendas de lo difícil que le resultaría encontrar a su presa. Resultaba curioso que ésta no significara sino una más de entre las muchas órdenes de detención que Mahu firmaba cada día. Egipto se encontraba lleno de proscritos que se escondían de la ira del faraón y, no obstante, el escriba era todo cuanto importaba al implacable Medjai. Este reconocía en su fuero interno la obsesión por su persecución, y ahora estaba seguro de que los azarosos pasos hasta convertirse en policía formaban parte de su venganza. No tenía ninguna duda de que ésta le había alimentado, y pronto esperaba satisfacerla. Neferor representaba una obsesión y percibía que éste se hallaba tan próximo que confiaba en que el destino que le había conducido hasta coptos le permitiera alcanzar su máximo deseo, matarlo. Como hiciera los días anteriores, aquella mañana Jenny se apostó junto a los puestos de la calle, oculto entre el gentío. Con su inquisitiva mirada inspeccionaba a cuantos pasaban por allí, escudriñando cada rostro, cada detalle que pudiera resultarle familiar. Con inquebrantable paciencia había vigilado el ir y venir de los mercaderes durante días sin resultado, pero aquella mañana algo llamó su atención. Entre los viandantes reparó en uno que se movía de forma familiar. En cualquier otra circunstancia hubiera podido pasar desapercibido, pero él le prestó atención. A pesar de la afluencia de público, aquellos andares le eran conocidos y al momento Jenny lo examinó sin perder detalle. Se trataba de uno de aquellos malolientes beduinos, ladrones de la peor especie, con los que se las había visto en no pocas ocasiones, que caminaba calle abajo con aire ausente. Esto último despertó su interés, puesto que las gentes del desierto rara vez tienen la mirada perdida. Cuando pasó junto a él, el Medhi se fijó en su incipiente barba, y en el porte del individuo. Si aquel tipo era un beduino, él podía ser vidente de Atón, y sin perder un momento Jenny salió de su escondite para observarle mejor. Fue entonces cuando la luz de la mañana incidió en su espalda y perfiló la silueta del extraño, sus orejas se mostraron en toda su magnitud, y Jenny notó que su pulso se aceleraba. En ese instante, con astucia, el Medhi pronunció su nombre, y acto seguido Neferor se volvió para mirarle. En apenas unos segundos la calle del mercado se convirtió en una confusión difícil de imaginar. Justo cuando Neferor volvió la cabeza, éste ya se había arrepentido de hacerlo, pero era tarde. Su mirada se encontró con la de Jenny, que sonreía complacido, y durante unos momentos ambos se transmitieron cuanto sentían. Luego, como impulsado por un resorte, Neferor se abrió paso a empellones y comenzó su huida tan rápido como se lo permitía la concurrencia. Entonces se originó una persecución imposible. Los empujones, codazos, patadas y atropellos se adueñaron de la vía hasta originar una gran confusión. — Date preso en nombre del Dios. Detenedle, en nombre del faraón. Gritaba Jenny en tanto golpeaba a cuantos le cortaban el paso. Pero semejantes exclamaciones se confundían con el vocerío de la calle. Los gritos de los comerciantes se mezclaban con los juramentos de los atropellados, y al poco el alboroto se transformó en escándalo, y una gran algarabía. A los lamentos de los caídos se unió la protesta y la desaprobación, que acabó por convertirse en clamor. Los policías no solían contar con las simpatías de los mercaderes, pues aquellos acostumbraban a mostrarse muy puntillosos en su trato con éstos, y en ocasiones se producían no pocos abusos. Los Medgeys eran temidos y también odiados entre los hombres del desierto, y al ver cómo aquel beduino corría perseguido por uno de los agentes, la muchedumbre prorumpió en abucheos, al tiempo que se interponía en el camino de Jenny. Pero el policía sólo escuchaba las palabras de su corazón. En su interior este bramaba, y su sangre galopaba furiosa por sus metú, imposible de contener. Estaba tan cerca del felón, que casi podía alcanzarlo con las manos. Mas toda aquella turba se lo impedía como si se tratara de un enorme barrizal que evitaba a sus piernas avanzar con rapidez, y Jenny lanzaba golpes a diestro y siniestro mientras llamaba a sus hombres entre blasfemias e improperios. Neferor apenas se atrevía a volver su cabeza para mirarle. Sentía su presencia tan cerca que creía notar el aliento de la muerte en su nuca con cada juramento que profería el Medhai. Si lo atrapaba sus días estarían cumplidos, y su existencia, aunque azarosa, no habría significado nada. Todo resultaba un sinsentido, una grotesca representación en la que había participado sin conocer cuál debía ser su verdadero papel. Dioses primigenios, se decía, dadme fuerzas en esta hora. Entonces el escriba vio un pequeño hueco a su derecha, en el que parecía haber menos gente, y se abrió paso hasta él como pudo. Jenny observó la maniobra. Si Neferor lograba distanciarse, le perdería, por lo que, tomando impulso, se lanzó hacia él con las manos extendidas para aferrarlo. El escriba escuchó un aullido, y algo se estrelló contra su espalda para derribarlo, en medio de una gran confusión. En su salto Jenny se había llevado por delante a cuantos encontrara a su paso, y por la calle rodaron perseguidor y perseguido, y también un buen número de paisanos que se encontraban en medio. El tumulto que se originó fue de consideración, ya que los viandantes respondieron a irados con golpes e insultos de toda clase. Neferor aprovechó la ocasión para salir huyendo con el susto en el cuerpo y el ánimo maltrecho, y tan rápido como se lo permitieron las circunstancias. Para cuando Jenny pudo reaccionar, el escriba ya había desaparecido, y todo cuanto pudo hacer fue volver a blasfemar a voces en tanto observaba entre sus manos el fajín que Neferor había perdido en la refriega. Cuando Neferor llegó al malecón, sus pulmones parecían a punto de estallar. Su respiración era tan acelerada que el aire apenas se mantenía en su interior durante unos segundos. Sin poder evitarlo se inclinó unos instantes para buscar oxígeno en alguna parte, a la vez que miraba de soslayo hacia atrás. Sus piernas casi no le obedecían después del gran esfuerzo que había realizado, demasiado para un hombre de su edad. Pensó que estaba listo, pero aún así trató de buscar una solución que le sacara de la comprometida situación en la que se hallaba. En el pequeño muelle varios estibadores lo observaban con curiosidad mientras descargaban una gavarra, y un poco más allá unos pescadores amarraban su frágil barca de papiro en tanto mostraban orgullosos la buena pesca que habían obtenido. Mujoles, carpas y tencas, gritaban complacidos. Hoy nos ha sonreído la fortuna. Neferor los estudió con atención y se les acercó con la respiración aún entrecortada. «Os compro la barca», les dijo por todo saludo. Los pescadores se miraron sorprendidos y luego repararon en los ropajes que llevaba su paisano, pues este de beduino tenía poco. «No podemos. Es nuestro medio de vida, hermano», le respondieron. «Poned un precio y llegaremos a un acuerdo». Uno de los pescadores observó con más atención al extraño. Saltaba a la vista que aquel tipo estaba en apuros y, por lo que parecía, su pequeña embarcación podía solucionarle el problema. «No hay precio que valga, hermano. No estamos interesados en venderla». Neferor miró hacia atrás con nerviosismo, y en la distancia le pareció ver un pequeño grupo que se dirigía hacia allí. «Os pagaré bien», se apresuró a decirles el escriba. Los pescadores se miraron, ladinos, para seguidamente encogerse de hombros. «La barca no tiene valor para nosotros. Como te dijimos, representa nuestro medio de vida. Es como el incienso para los sacerdotes». «Seguro que entiendes lo que te quiero decir». «Perfectamente», le respondió Neferor, que veía cómo los pescadores querían sacar provecho de su aprieto. «Por ese motivo estoy dispuesto a ofreceros más de lo que valdrían 100 barcas de este tipo. Incluso podríais comprar una buena embarcación para pescar allí donde la corriente ahora no os lo permite. Soy generoso, pero no dispongo de tiempo para perderme en regateos». Uno de los pescadores se acarició la barbilla. «¿Cómo de generoso?» Le inquirió. Neferor les mostró uno de los anillos que llevaba en el zurrón. Era de oro y lápiz lazuli. Uno de los regalos que el dios Nebmaatra le diera como reconocimiento por su labor durante el primer Jebsed que celebrara hacía ya 17 años. Al verlo, los pescadores abrieron los ojos sin dar crédito a lo que les ofrecían, y uno de ellos se relamió desvergonzadamente. Aquel beduino impenitente se encontraba en un verdadero brete, ya que semejante anillo podía resolverles la vida durante mucho tiempo. Sin embargo, al punto se mostró codicioso, pues si les ofrecía una joya como aquella por su mísera barca de papiro, que apenas valía un quite, sin el menor regateo, es que podían sacarle mucho más. «¡Hum!» dijo el pescador, cari acontecido. «No sé. Tu oferta es tentadora, pero has de comprender que esta barca, aunque vieja y modesta, ha formado parte de nuestras vidas. De hecho perteneció a mi padre, que Osiris tenga justificado, y posee un valor sentimental difícil de cuantificar. Con ella nos alimentaron nuestros mayores en la niñez, y gracias a su buena construcción hoy podemos proveer a nuestros hijos. No hay barca que se le pueda comparar en el Nilo. Mira todo lo que hemos pescado hoy gracias a ella». El escriba hizo un gesto de disgusto, ya que era el momento menos indicado para regateos. «Desde el malecón ya podía ver al grupo de Medgeis que se aproximaba entre gritos y elocuentes señales. Sí, sí. Ya he oído hablar de vuestra barca. Es famosa, y en todo Kemet. La única capaz de navegar por el Nilo sin miedo a los hipopótamos. Está construida con el mejor papiro de Egipto, que durará eternamente, y además Min, el Señor de estos lugares, la santificó durante una de sus festividades cuando vuestro noble padre la llevó ante la presencia de una de las imágenes del Dios para consagrarla. Jamás se verá nada similar surcar las aguas del río. Por eso os la quiero comprar, comprendéis. Este anillo que os ofrezco me fue regalado por el faraón en persona. Sería un sacrilegio que no lo aceptarais, pues si tal hicierais vuestra barca nunca volvería a llevaros a los bancos donde se encuentra la buena pesca, y con el primer embate de la corriente, seguramente volcaría, y seríais pasto de los cocodrilos, pues tal es la furia de los dioses de esta tierra cuando alguien desprecia uno de sus objetos más queridos. Nebmaatra, allá donde quiera que se encuentre, se enojará mucho al ver que menospreciáis una joya que él mismo tenía en gran estima. Desde las estrellas Erkan Paulars, donde se encuentra en compañía de los dioses primigenios, se encolerizará, pues creedme que lo conocía bien, y mandará contra vosotros, pescadores codiciosos, toda suerte de desventuras y males sin fin. Pensad que Sekhmet, la Poderosa, se sienta a su derecha, y que su cólera no distingue entre la condición humana. Os hago un gran honor al entregaros este anillo por vuestra miserable barca y, si lo rechazáis, todos los males de la mente se cernirán sobre vosotros y vuestras familias, hasta el fin de los tiempos. Aquí no hay lugar para la negociación, hermano. Los pescadores le miraron boquiabiertos, ya que nunca habían escuchado una retahíla semejante. Aquel tipo parecía que les hipnotizara con sus palabras, como si Tot le iluminara el corazón para dar a cada frase el poder que sólo se hallaba en la sabiduría. Neferor volvió a mirar hacia atrás sin ocultar su nerviosismo. Ahora sus perseguidores eran plenamente visibles, y entre ellos pudo identificar a Geni y al terrible hombre de la cicatriz que corría junto a un enorme babuino. Su suerte estaba echada, y si no llegaba a un acuerdo inmediato lo atraparían. —¿Y bien? —preguntó, mirando fijamente a los pescadores. —Decidí oso tendré que tomar otra alternativa. Aquellos hombres se dieron cuenta del cariz que tomaba el asunto. Por la calle que llevaba al malecón unos medgeis bajaban corriendo como si los persiguiera la mismísima Apophis, dando alaridos y agitando los brazos. Era evidente que el presunto beduino tenía asuntos pendientes con ellos, pero también que si no llegaban a un rápido acuerdo con él, deberían continuar con su paupérrima barca durante el resto de sus días. Un anillo como aquel no lo volverían a ver en su vida, ni siquiera en los dedos del nomarca, y se convencieron de que no era el momento adecuado para entrar en uno de aquellos interminables regateos a los que eran tan aficionados los egipcios. Trató hecho, señaló el que parecía llevar la voz cantante, al tiempo que extendía una de sus manos. Todo sea por no desairar al gran Nev Madra, que tanta abundancia nos trajo. El escriba le dio el precioso anillo, y al momento corrió hacia donde se hallaba la frágil embarcación para, acto seguido, desatar la pequeña maroma que la amarraba. No la lleves hacia el centro del río. Le advirtieron los antiguos dueños. No resistirá la corriente. Ah, y evita los remolinos junto a las orillas, o jipi se la tragará sin remisión. Para Neferor semejantes palabras no dejaban de formar parte de la apurada escena en la que se encontraba. Resultaba ciertamente cómica ya que, mientras aquellos pescadores examinaban estupefactos una joya con la que no hubieran podido soñar en su vida, éstos le daban consejos acerca de la endeblez de la barca que le habían vendido, al tiempo que los Medgeis hacían acto de presencia en el pequeño muelle entre gritos y maldiciones. «Prendedlo, prendedlo», escuchó el escriba que decían mientras saltaba a la barca. Una vez en ella, Neferor la apartó del muelle y se puso a remar tan deprisa como pudo, para alejárselo antes posible. «¡Suelta al mono, suelta al mono!» Gritó Jenny, enfervorecido al ver que una vez más el escriba se le escapaba de entre las manos. Ray obedeció al instante, y el babuino salió corriendo en tanto lanzaba unos aullidos terribles y mostraba sus enormes colmillos a cuantos se encontraba a su paso. Los estibadores, al ver al animal dirigirse hacia donde se encontraban, a toda velocidad, huyeron despavoridos, y alguno incluso se lanzó al agua, ya que los papiones eran animales peligrosos donde los hubiera, y aquel parecía estar fuera de sí. Los pescadores, por su parte, se escabulleron con sus capturas como por ensalmo. Aquella mañana la suerte se había fijado en ellos y no era cosa de contrariarla sin motivo. Lo que los Medgeis tuviesen que dirimir con aquel beduino no les incumbía, y mucho menos debían enfrentarse a un mono semejante. El babuino llegó bufando hasta donde momentos antes se encontraba la pequeña embarcación, pero al ver cómo se alejaba río arriba, el animal se limitó a mostrar sus colmillos y ladrar de nuevo por su frustración. Jenny se detuvo junto a él, sofocado, y tras apretar los dientes con rabia hizo señas a Ray para que lo siguiera. 14. Neferor se sentía insignificante ante las fuerzas que lo rodeaban. El Nilo era un enorme mar que apenas dejaba adivinar la otra orilla, y sus corrientes tan fuertes que era necesario remar con mucha precaución para huir de ellas. Toda una aventura para una embarcación como aquella, fabricada de simple papiro, y tan frágil que podría ser partida en dos por las mandíbulas de cualquier hipopótamo. El escriba se encontraba exhausto, y sus brazos le dolían tanto que apenas sentía el pequeño remo entre sus manos. Estas se aferraban a él con fuerza, y con cada paletada pensaba en la luz que ya podía ver claramente, en la libertad que le aguardaba en la ciudad santa de Amón. Hacia allí se dirigía, y su denuedo era tal que con él podría hacer frente a su flaqueza, al tiempo que le insuflaba ánimos y el aliento que sólo la fe pura es capaz de otorgar. El murmullo del río era un rumor que se perdía más allá de su vista, y que le hablaba de la inmensidad de las aguas por las que navegaba. Aunque próximo a la orilla, Neferor notaba el poder del Nilo, como nunca antes en su vida. Allí Geipi se mostraba pletórico, y las aguas formaban enrededor de la embarcación extraños dibujos salpicados por la espuma que atemorizaban al escriba. El curso del río se encontraba repleto de pozas cuya profundidad creaba espirales en la superficie que él trataba de evitar, sabedor del peligro que entrañaban. Siempre persiguiendo las aguas mansas, Neferor bogó y río arriba sin detenerse a pensar lo que sería de sus implacables perseguidores. Remaría hasta que sus fuerzas lo abandonasen definitivamente, hasta que los dioses decidieran que su devoción no era suficiente para ellos o, simplemente, que les resultaba insignificante. Al alcanzar alguno de los remansos, el escriba se reponía de su esfuerzo en tanto observaba embelesado cuánto le rodeaba, los palmerales, las aguas sin fin, los imponentes farallones que se recortaban en el horizonte enrojeciendo el paisaje. Cuando la noche lo envolvía para ofrecerle una tregua, el fugitivo aprovechaba para buscar algún bosque de papiros donde guarecerse para descansar sin ser visto. Entre los cañaverales, Neferor escuchaba la orquesta de ranas que croaban cantando al señor del río para que las cortejara. El escriba nunca se cansaba de oírlas y recordaba cómo, en su niñez, cuando las aguas se retiraban después de la inundación, estos batracios eran, junto con las serpientes, los primeros animales en aparecer, y por este motivo representaban el renacimiento de la vida en el valle. Tumbado sobre el papiro de su barca, Neferor se dormía con la mirada fija en el cielo, recorriéndolo hasta que sus ojos se cerraban por el cansancio, arrullado por la música propia del Nilo, la que nunca se hastiaba de escuchar. Al llegar a Medu, Neferor decidió aproximarse a la orilla para atracar su barca junto al embarcadero. Desde la época de los faraones guerreros, esta pequeña población estaba formada, en su mayor parte, por colonias de soldados veteranos que habían sido recompensados con tierras por el monarca. Medu se encontraba apenas ocho kilómetros de Tebas, y el escriba pensó que haría bien en purificarse adecuadamente y recorrer la pequeña distancia que le separaba de Carnat como un paisano más. Baset, Tebas, la capital del cuarto gnomo del Alto Egipto, era considerada por muchos como la ciudad más espiritual de las dos tierras. Allí la sociedad siempre se había mostrado hermética ante las nuevas tendencias religiosas, y muy apegada a las antiguas tradiciones. La persecución ordenada por Akenatón había tenido una particular incidencia en aquella provincia, y también un fuerte rechazo. Al clausurar Carnac, la mayoría de los hombres del gnomo se había quedado sin trabajo y, aunque nadie osara levantar su voz contra el dios que gobernaba Kemet, el malestar era grande, y muchos los que, de una forma u otra, se escondían de los guardias del faraón. Si había un lugar donde el escriba podía recibir ayuda sería allí. Cuando Neferor se sentó en el taburete de tres patas del barbero experimentó una reconfortante sensación, y con cada una de las pasadas de la cuchilla de cobre sobre su piel, tuvo el convencimiento de que la puerta del que un día fuera su hogar se abría de nuevo para darle la bienvenida, como si el tiempo en realidad no importase. Totalmente tonsurado y vestido con un lino inmaculado, Neferor abandonó Medu con el corazón feliz e ilusionado y el Bea repleto de esperanza. Con cada paso que daba el escriba se sentía un poco más radiante, y la gente lo saludaba con respeto, perpleja por mostrarse en público como si se tratara de un sacerdote web del oculto, o quien sabe si uno de sus profetas. A Neferor le daba lo mismo aquella circunstancia. Tenía una determinación absoluta de mostrarse tal y como realmente era, y la dicha que le invadía por este motivo le hacía flotar en una suerte de euforia a la que no estaba dispuesto a renunciar. Carnac lo esperaba y, por primera vez en mucho tiempo, él se sintió libre de toda amenaza. Jenny siguió los pasos de su antiguo amigo, Río Arriba, tan deprisa como se lo permitieron sus fuerzas. En ocasiones se podía observar la pequeña barca en la distancia, como si se tratara de una madera a la deriva que, no obstante, se resistía a ser alcanzada. Ganarle terreno por los caminos no resultaba fácil, pues con frecuencia se hacía necesario sortear las tierras de labor y transitar por sinuosas veredas que les obligaban a perder un tiempo precioso. Rai no perdía su habitual expresión feroz, y aseguraba que el escriba no tenía escapatoria, pero Jenny no estaba tan seguro. Habían sido tantas las circunstancias extrañas que habían envuelto aquella aventura, que le parecía que nunca llegaría el momento de atrapar a aquel villano. Sin embargo su empeño no cedía, y con renovados ánimos avanzaba a través de campos y caminos en pos de aquella mancha que flotaba sobre las aguas, y que parecía imposible de alcanzar. Ammit devore tu alma, mascullaba el Medhai a cada paso que daba, ya que el resto de juramentos que había proferido durante meses de poco le habían valido. En ocasiones, al caer la tarde, se aproximaba con el mono a la orilla para intentar descubrir dónde pasaría la noche su presa. Pero resultó inútil, pues el río formaba muchos accidentes y los márgenes serpenteaban hasta ocultar lo que había delante. Si el babuino no lo ve, nadie es capaz de hacerlo, sentenció Rai una tarde, ya que los babuinos poseían una vista prodigiosa. Sería mejor que tomáramos la carretera principal que lleva a Tebas. Aunque nos separemos del río, podremos ir más deprisa y tendremos posibilidades de capturarle antes de que llegue allí. Al principio Jenny se resistió a perder de vista al escriba, pero después se convenció de que sería la única forma de acercarse a él. Así fue como la pareja de Medhays y su singular acompañante se lanzaron en pos de su perseguido en una marcha en la que no estaban dispuestos a darle tregua alguna. Descansando lo indispensable, recorrieron la distancia que los separaba de Medhu en pocos días y, antes de llegar a esta población, la vieja carretera confluyó hacia la orilla del río, a la que se precipitaron ambos policías con ansiedad. Al momento Jenny lanzó una mirada de triunfo, pues la frágil barca se encontraba tan próxima que en ella pudo reconocer al escriba. «Te lo dije, Ebyu», señaló Rai con su habitual gesto desagradable. «Ya lo tenemos, aunque conviene que seamos prudentes. Ese hombre tiene pactos con los dioses que desconocemos, o quien sabe si con los genios de la menti», recalcó Jenny. «Ese es el lugar que le corresponde, pero debemos ser cautos». Rai lo observó con aquel gesto inexpresivo que en ocasiones exhibía, en tanto el babuino miraba hacia la barca como si supiese que en ella se hallaba la presa. «Te diré qué haremos», continuó Jenny tras reflexionar durante unos instantes. «Tú te adelantarás con el mono hasta Tebas, lo más deprisa que te lo permitan tus fuerzas, y allí lo esperarás. Yo le seguiré por la carretera y, de este modo, donde quiera que desembarque le tendremos atrapado. Me reuniré contigo en Karnak». Rai la deó ligeramente la cabeza un momento, y enseguida partió con aquel trote cansino que solían emplear los medgeis para recorrer grandes distancias. El babuino lo siguió, y Jenny los observó hasta que desaparecieron por un recodo del camino, luego volvió a dirigir su mirada al río para, al poco, ocultarse entre la espesura. Aquella mañana Jenny pensó que la suerte por fin le sonreía. Su tesón y su fuerza habían terminado por imponerse a todos los ardides infernales que aquel felón utilizaba a cada momento. Pero a pesar de toda la magia de la que era capaz de hacer uso, él terminaría por capturarle, sin que a la postre ésta le sirviera de nada. Cuando al llegar a Medugen y vio cómo la pequeña canoa atracaba junto al embarcadero, su corazón saltó jubiloso a la vez que se convencía de que, en esta ocasión, el escriba no tendría ninguna oportunidad de escapar. Ni milecas te librarán de tu suerte. Exclamó para si el Medhai al comprobar que Neferor se encaminaba a visitar al barbero tranquilamente, como cualquier paisano libre de culpa. Entonces Jenny fraguó su plan. Si el destino había determinado serle propicio en aquella hora, él no lo desairaría. Si ahí le daba la oportunidad con la que tanto había soñado, y sus metú volvieron a llenarse con los fluidos del odio. Él jamás regresaría con el escriba Aquetatón. Este se hallaba sentenciado desde hacía mucho, y el Medhai se dispuso a estudiar cuál sería el lugar más adecuado para dar por concluido el drama del que él mismo era actor destacado. Jenny se confundió entre los ciudadanos del lugar, y con discreción siguió los pasos del escriba, que caminaba distraídamente, vestido de blanco y tonsurado como si fuera un sacerdote. Aquello era una burla que iba más allá de lo razonable, ya que lejos de ocultarse, Neferor se mostraba como si todavía viviera en tiempos del gran Amenotex, hijo de Apu, quien lo protegió, como todos sabían. Tamaña desvergüenza le enfureció aún más, y le animó a culminar la obra cuanto antes. Al abandonar Medu, la carretera serpenteaba por entre los campos de labor hasta correr de nuevo junto a la orilla del Nilo. Teba se encontraba a menos de Uniteru, y en un par de horas de paseo los viejos muros de Karnak aparecerían entre los palmerales. Jenny decidió adelantarse, y atajando entre la espesura se escondió detrás de unos arbustos que había cerca del río. Desde su posición podía vigilar la carretera, y al poco vio cómo Neferor se dirigía hacia él tranquilamente, pues incluso silbaba una melodía. El escriba iba tan distraído que su corazón se hallaba libre de todo pesar o congoja. Silbaba la vieja canción que su padre acostumbraba a cantar, y que él repetía cada vez que se sentía animado. El paseo resultaba tan delicioso, que Neferor entrecerraba de vez en cuando los ojos para dejarse acariciar por el sol y la suave brisa procedente del río. Éste murmuraba sus acostumbradas palabras, aquellas que a él siempre le había gustado escuchar desde niño. No muy lejos de la orilla, un grupo de hipopótamos también las escuchaban en tanto se sumergían para asomar de nuevo sus enormes cabezas entre grandes resoplidos, y un poco más allá se encontraban los acostumbrados islotes formados por bancos de arena. Sobre estos, los cocodrilos tomaban el sol despreocupadamente, como era su costumbre, mientras las garzas reales sobrevolaban los márgenes, y los trinos de los pájaros se alzaban al cielo como una monumental orquesta rebosante de vida. Era curioso, pero Neferor recorría aquel camino con el corazón liviano y la sensación de que una nueva vida le esperaba detrás de cada paso. De alguna manera se había transformado en un ser ausente de cuanto le rodeaba. Poco significaban ya el Dios, su corte y sus dogmas. Se sentía ajeno a todo aquello por completo, y sus únicos recuerdos eran para su familia, con la que estaba seguro que se reuniría muy pronto. La caminata era tan agradable que el escriba pensó en la posibilidad de que el paraíso fuera así. Con seguridad no sería muy diferente, se dijo, ya que la paz que se disfrutaba y la belleza del paraje muy bien podían haber sido extraídas de los campos del Ialu. Sin embargo el lugar era solitario, pues no se veía un alma, y el escriba consideró que aquella circunstancia no podría darse en el paraíso, ya que siempre habría alguien con quien hablar después de todos aquellos milenios. Próximo a unos arbustos Neferor oyó un ruido, como de ramas que se quiebran, que le sacó de su abstracción. Entonces el ensueño se desvaneció como un espejismo, y los campos del Ialu se convirtieron en el Amenti. Frente a él, éste le mostraba la puerta de acceso, y de improviso todo cuanto le rodeaba se convirtió en un paisaje tenebroso, oscuro como el final que al parecer le aguardaba. Hola, viejo amigo. Al fin te muestras cómo corresponde, señaló el Medhai. Frente a Neferor, Geni se hallaba plantado en medio del camino con la mirada torva y una maza en la mano. En verdad que una denuncia nunca fue mejor interpuesta. Parece salido de alguno de los bajorrelieves de los templos que yo me encargo de destruir. Por atón que tu osadía me sorprende incluso a mí. ¿Acaso te crees un santón, o uno de esos profetas? El escriba enmudeció al instante, y se quedó tan lívido que su expresión arrancó una carcajada del Medhai. Menuda sorpresa, ¿no es así? Se burló Geni. Sin duda la sorpresa había sido de tal magnitud que Neferor apenas pudo mover los labios. Simplemente había sido un iluso, y no tenía palabras que explicaran su candidez. Juegan contigo hasta que te atrapan, recordó que le había dicho Suti en cierta ocasión al referirse a los Medhays. Ellos son así. Nunca unas palabras habían resultado tan acertadas, y ahora ya no había tiempo para lamentarse. Nos has obligado a recorrer medio país hasta encontrarte, oyó el escriba que le decían, y he de confesarte que me ha asombrado tu resistencia. Aunque al final tu obstinación no signifique más que un acicate para nosotros. Neferor pestañeó como si tomara verdadera conciencia de su situación. Mientras le hablaba, Geni movía con suavidad la maza que sostenía de un lado a otro, para que no quedara ninguna duda acerca de cuáles eran sus intenciones. Había llegado la hora de enfrentarse a su final, y de nada valdría al escriba salir huyendo como había hecho hasta entonces. Si ahí le mostraba de nuevo una encrucijada, y él ya no podía volverse atrás. Con toda la parsimonia de la que fue capaz, Neferor miró hacia la espesura de los palmerales situados a su izquierda, para intentar localizar al otro Medhai, que de seguro estaría observándolos. ¿Piensas escapar a través de los campos, o te lanzarás de nuevo al río, como acostumbras? Las palabras de Geni hicieron que le volviera a prestar atención, sin embargo Neferor continuó imperturbable. Hoy los hipopótamos se bañan tranquilamente en el río, y no vendrán en tu ayuda. ¿A quién invocarás? A Wadjet. Acudirán las cobras a tu llamada. Se mofó el Medhai. Entre tú y yo no hay palabras que decir, le respondió Neferor con tranquilidad. Los cuarenta y dos dioses nos juzgarán cuando llegue la hora. Los cuarenta y dos dioses. Geni lanzó una carcajada. A mí no me condenará ninguno de esos. Siento abominación por cuánto representan. En cambio a ti sí te escucharán, y además muy pronto. Neferor le miró fijamente, con aquel semblante indescifrable que mostraba en tantas ocasiones, y a través de los ojos del que fuera un día su amigo notó su irrefrenable ira y también el odio que le profesaba. Allí sólo quedaba encomendarse a su padre Amón, o quizás a Anubis para que tuviera a bien pasar de largo. Todo ocurrió de improviso, y con la celeridad propia de las fieras salvajes. A Neferor le vino a la memoria la escena de los leopardos el día que conoció al príncipe Caleb, pero esta vez el ataque del Medhai resultó fulminante y el escriba apenas tuvo tiempo para esquivar el tremendo mazazo que le lanzó. Entre juramentos y gritos contenidos Geni comenzó a descargar golpes contra Neferor mientras éste los esquivaba y retrocedía para guardar las distancias. Poco a poco llegó hasta la misma orilla en tanto su viejo amigo bramaba como un animal. Esta vez no te salvará el Nilo, le gritó Geni en tanto se le aproximaba con cuidado. Pensaré en Newt y en todo lo que me arrebataste mientras te parto el cráneo. Entonces, profiriendo un alarido, el Medhai se lanzó sobre el escriba dispuesto a descargar el golpe definitivo. Este vio venir la maza y con una agilidad sorprendente asió la muñeca de Geni en el aire para, seguidamente, impulsarse hacia atrás e ir a caer al río con estrépito. Ambos cuerpos se sumergieron en las aguas sin dejar de forcejear. Neferor agarraba aquel brazo con toda la fuerza de la que era capaz, sabedor de que le iba la vida en ello. Sus manos siempre habían sido fuertes, y sus dedos se cernían como trampas sobre aquella muñeca impidiéndole lanzar el golpe final. Con el agua por la cintura, Geni hizo un último esfuerzo por soltarse de aquellos dedos poderosos como resortes, pero fue inútil y en medio del forcejeo ambos contendientes perdieron pie y se hundieron en aguas más profundas. Sin poder evitarlo Geni dejó escapar su maza, y cuando salió a la superficie de nuevo se abalanzó contra Neferor para aferrarse a su cabeza e intentar ahogarle. El estrépito que se originó llamó la atención de las criaturas del río, y los hipopótamos observaron con curiosidad aquel chapoteo junto a la orilla, que levantaba salpicaduras y les resultaba tan desagradable. Los humanos gritaban desaforadamente, e incluso sus voces resonaban bajo el agua. Los paquidermos los odiaban, pero prefirieron continuar con su plácido baño en el centro del río. Mientras, los que un día fueran amigos inseparables seguían luchando encarnizadamente. Neferor era un magnífico nadador, y en cuanto Geni intentaba hundir su cabeza en el agua, el escriba se sumergía aún más para librarse de él. Durante un rato ambos pelearon hasta quedar exhaustos, y seguidamente permanecieron alejados el uno del otro, a varios metros de distancia, observándose en tanto acumulaban aire en los pulmones. Sus cabezas sobresalían de la superficie, mientras se mantenían a flote con pequeñas brazadas. La corriente no era muy fuerte, pero lo suficiente para haberlos alejado un poco de la orilla. Los dos habían vuelto al río como tantas veces hicieran de niños, aunque en esta ocasión no fuera para bañarse. Ya no había juegos entre ellos, y los recuerdos de aquellos días felices habían desaparecido hacía muchos gentis, ni lo abajo, como bien sabía Neferor. Fue en ese instante cuando todo se precipitó. El escriba se disponía a nadar hacia la orilla cuando, de repente, vio como la cabeza de Geni desaparecía bajo el agua, mas al momento éste volvió a salir para mirarle con ojos desorbitados. Era una expresión horrible, como Neferor nunca antes había visto en el rostro del Medhai, que reflejaba angustia, rabia, impotencia y miedo. Un miedo atroz, el peor que puede existir, el que te arrastra a lo desconocido en un final espantoso, del que no hay salvación posible. En apenas unos segundos Geni transmitió todo eso, antes de desaparecer definitivamente en medio de un torbellino terrible. Durante un momento Neferor pudo ver a la bestia que se lo llevaba. Era un cocodrilo enorme, como nunca antes había visto, y el escriba se estremeció mientras asistía al pavoroso final que se ahí había determinado para Geni. Soubak se llevaba su cuerpo a las profundidades, pues no en vano era el señor del río. En él no imperaba más ley que la suya, y eso era todo lo que importaba. Neferor jamás supo a ciencia cierta por qué el cocodrilo eligió al Medhai. Puede que su natural devoción por estos reptiles influyera en el hecho, pues nunca los había temido, o quizás se debiera a que su familia ya había pagado su tributo a Soubak el día en que uno de sus hermanos había sido devorado por uno de aquellos saurios. ¿Quién sabe si Geni, cuando lanzaba piedras a los cocodrilos desde la orilla mientras jugaban durante su infancia, se defendía sin saberlo del terrible destino que le aguardaba? A Neferor si ahí le daba otra oportunidad para que continuara por el laberinto que había trazado para él. El destino nunca dejaría de sorprenderle. Al salir del agua el escriba elevó sus brazos al cielo en señal de agradecimiento, y en aquellos momentos creyó ver la mano del oculto en cuanto había acontecido, un milagro más que sólo el rey de los dioses podía realizar. Amon ordenaba la tierra negra y Neferor se marchó de allí abrumado por el horror que había presenciado, y también por la magia que en verdad parecía envolverle. 15. Y Petes y Utile recibió con voz callada y el sórdido rumor del abandono. Sus muros habían enmudecido hacía mucho tiempo y de su interior sólo provenían los graznidos de las rapaces y los ladridos de los perros. Karnak parecía dejado a su suerte y, aún así, Neferor se emocionó cuando sus manos acariciaron los ladrillos de las viejas murallas que formaban los conocidos oleajes que se dibujaban en toda su extensión, como símbolo de que el templo que se hallaba en su interior había surgido de las aguas primordiales, de donde nada existía, del caos, para formar la primera colina desde donde se extendió toda la vida. La enorme escultura de ocho metros de anchura se mantenía en pie, todavía desafiante a las nuevas leyes, al Dios que le había declarado la guerra. Caía la tarde, y el escriba no pudo evitar dirigir su mirada al oeste, hacia los altos farallones que se elevaban al otro lado del río donde señoreaba, la que ama el silencio. En sus valles se habían hecho enterrar los grandes reyes que gobernaron aquella tierra, y en sus fértiles campiñas, al pie de las estribaciones, sus templos funerarios, los de millones de años, se extendían a lo largo de varios iterus como recuerdo de su poder y gloria. Perjai se situaba junto a ellos, y Neferor no pudo evitar emocionarse con los recuerdos que acudieron a él sin proponérselo. Gran parte de su vida había discurrido entre aquellos parajes, y al volver a tocar la piedra de los muros junto a los que se encontraba sintió un estremecimiento que le llegó muy dentro, hasta embargarle por el sentimiento. El lugar estaba tan solitario como le habían advertido, aunque se hubiera resistido a creerlo. En la parte sur de la muralla donde se hallaba, la gran puerta que Nevma Atra empezara un día a construir era una buena muestra de lo que el escriba podía esperar ver en el interior del recinto. Él recordaba aquellas obras, y también el proyecto que uniría el templo de Karnat con el de Láxar a través de una avenida de Esfinges, pero ahora el santuario estaba abandonado. Todo se perdía en el pasado, en una época en la que Egipto era grandioso y los señores que lo gobernaban representaban una verdadera reencarnación de Horus en las dos tierras. Ellos habían comprendido cuál era el equilibrio de las cosas, y con su sabiduría se habían erigido como fiel de una balanza que había sido dispuesta por los dioses primigenios desde tiempos remotos. Todavía emocionado, Neferor traspasó aquella puerta inconclusa para penetrar en el universo que para él significaba aquel templo. No había nada que se le pudiera comparar. Ningún palacio ni mansión de millones de años, cubiertos de oro y plata, podían igualarse a la morada del oculto. Esta iba mucho más allá de las riquezas del hombre, de sus joyas preciosas o tesoros traídos de ignotas tierras. Allí las piedras hablaban por sí mismas el lenguaje de lo eterno, y mientras los obeliscos se elevaban al cielo para pregonar su magnificencia, el aire se llenaba de una fragancia que sólo era posible respirar en aquel lugar. Olía a milenios, a sabiduría, a textos ancestrales, a misterios ocultos, a santidad. Era un aroma que Neferor conocía bien, y al captarlo de nuevo, después de tantos años, entrecerró los ojos para deleitarse con él, con su significado, sin importarle acabar embriagado por sus efectos. Se trataba de un néctar cien veces más poderoso que el CD, ante el cual no cabía más que abandonarse para empaparse de sus efluvios, aquellos que sólo los iniciados podían percibir en su justa medida. Amón elegía a sus hijos y el escriba daba buena fe de ello en aquella hora en la que regresaba al, más electo de los lugares, aunque no hubiera acólito alguno para recibirle. Karnak se hallaba en manos del desamparo, pero Neferor se adentró en él sin importarle su lamentable estado. Las malas hierbas crecían por doquier, y muchos de los bajorrelieves que cubrían los sagrados muros se encontraban destruidos por el golpe del cincel. La palabra del Dios había sido borrada hasta donde la ignorancia de los hombres había sido capaz, y éstos habían llegado a convertir sus sacrosantas alas en lugares de blasfemia en la que hicieron gala de su brutalidad. Así, Ipete Siuti se había transformado en establo para sus bestias, en un vulgar matadero de reses, en un emplazamiento en el que poder satisfacer los apetitos más bajos, pues cuando la barbarie se apodera del alma del ser humano, ésta pierde su esencia divina. Ahora los perros deambulaban entre los pilonos como hicieran antaño los sacerdotes y, según aseguraban, por las noches los chacales se aventuraban por los patios del recinto sagrado como si éstos ya sólo estuvieran destinados a albergar la carroña. Al pasar junto a las obras del templo de Consu, que Amenotex III había empezado a edificar, el escriba se fijó en el tamarisco que se alzaba cerca de él. Lo había visto plantar, y se alegró al comprobar que al menos el árbol había seguido creciendo, quizás esperanzado de que los tiempos de esplendor regresaran un día para así poder disfrutarlos de nuevo. Varios lebreles observaban con curiosidad el peregrinaje de Neferor por el que ellos ya consideraban su territorio. A los patios le sucedieron las capillas, en tanto los recuerdos abrumaban cada vez más el corazón de aquel visitante inesperado, que parecía perdido entre sus propias emociones. Al pararse frente a la oreja que escucha, el escriba se vio de nuevo junto a sus viejos amigos, Neferotec y Benefer, y recordó las bromas que acostumbraban a hacer a los cándidos visitantes. ¿Qué sería de ellos? Hacía tanto tiempo que no sabía de éstos que cualquier cosa resultaba posible. Pudiera ser que Osiris ya les hubiera juzgado, y al contemplar tan oscura posibilidad, el escriba la desechó al momento y sintió deseos de verlos de nuevo para abrazarlos como haría un hermano. La tarde fue cayendo hasta alargar las sombras, y Neferor se sentó un rato a contemplar el lago sagrado así como las casas en las que solían vivir los sacerdotes, un poco más allá. De repente tuvo la sensación de que alguien le observaba, y sin poder evitarlo sintió un escalofrío que le hizo encogerse de hombros. Miró en derredor pero no vio a nadie, pues hasta los perros habían desaparecido. Al punto se levantó para dirigirse hacia el patio situado junto al pilono erigido en su día por Tutmosis III, el séptimo, hasta detenerse frente a las siete estatuas situadas delante de él. Un poco más allá, los dos obeliscos levantados por Menkeperre ocultaban el sol, ya a punto de ponerse, como si quisieran rendirle tributo antes de que iniciara su proceloso viaje por las doce horas de la noche. Raatum se anunciaba, y en ese momento Neferor escuchó un ruido a sus espaldas. Había sido tan nítido que al momento se sobresaltó, aunque no viera a nadie. El escriba se escondió detrás de uno de los muros y aguzó el oído. Quizá sean los perros que ahora señorean por los templos, se dijo. Pero en su fuero interno tenía el presentimiento de que alguien le seguía. Entonces oyó lo que parecían pasos apagados, y al poco un sonido gutural justo detrás de él. Neferor tuvo una premonición, y al volverse sus sospechas ya se habían hecho realidad. Iluminada por el sol que se ponía, la figura de Rae se recortaba junto a la del babuino que le acompañaba, como si se trataran de espectros surgidos del inframundo. El escriba ahogó un grito y de inmediato salió corriendo hacia el interior del templo, quizás en busca de otro milagro. Mas allí no había lugar para más prodigios, ni tiempo para invocarlos. No había recorrido unos pocos metros cuando algo impactó contra su espalda con una fuerza inaudita, cual si se tratara de un ariete. Neferor cayó como un fardo y al volver se vio como un enorme mono se encaramaba sobre él en tanto le mostraba sus terribles colmillos. Eran unas fauces pavorosas y el escriba pensó que el papión le devoraría allí mismo. Impulsado por el terror que lo embargaba, Neferor se incorporó cuanto pudo y lanzó tal puñetazo al animal que éste salió despedido unos metros entre espeluznantes aullidos. El escriba se levantó a duras penas con la mano maltrecha y el corazón confuso, pues se veía perdido, y al incorporarse se encontró con la imponente figura del Medhai que lo miraba impertérrito, como si supiese desde hacía mucho tiempo que aquel momento tenía que llegar. A Neferor su expresión se le antojó más feroz que Nanigualacá, como si en verdad se tratara de un genio, una suerte de demonio creado para otorgar la muerte. Todo ocurrió con la celeridad del rayo. Anubis venía en su busca y ya no había vuelta atrás. El escriba vio como la terrible mazadera y caía sobre su cabeza y al instante ésta parecía estallar en pedazos. Neferor se encaminaba al reino de las sombras, y todo se volvió oscuro para él. 16. Las sombras avanzan inexorables, como la noche cuando Ra comienza a ocultarse tras los cerros del oeste. Pronto la oscuridad cubrirá la tierra y las gentes se refugiarán en sus moradas pues las tinieblas a todos intimidan. En ellas los hombres se sienten perdidos, atemorizados al comprobar su propia insignificancia. No son nadie. Solo seres fatuos, esclavos de la luz, sin la cual sus cas se dispersan como ánimas que han perdido su nombre. En la opaca tenebrosidad éste será olvidado, engullido por el insondable vacío de la nada. Entonces el final nos devorará. Sotis musitaba estas palabras en tanto sus amigos atendían sobrecogidos. Con los ojos desorbitados, Pemba apenas podía articular palabra, incapaz de sobreponerse a las terroríficas frases que escuchaba. Eran palabras de bruja, de hechicera visionaria, de heca poderosa. Hacía tiempo que se había percatado del poder que subyacía en aquella mujer. Su mirada, siempre viva, lo amedrentaba en ocasiones pues le hablaba de la magia que Sotis poseía en su interior así como de su fuerza. A veces él mismo se había sobresaltado ante alguna de sus palabras, y cuando la nubia perdía la mirada, él se estremecía como si fuera un ser insignificante a merced de poderes que no era capaz de calibrar. Entonces el bello se le erizaba, y miraba asustado a su esposa que parecía tan impresionada como él. Sin embargo, Pemba captaba en aquella fuerza un halo de invulnerabilidad. Tenía la impresión de que Sotis se encontraba en otro estadio, apartada de los mortales por reglas que desconocía, como si nada de lo que ocurriese a su alrededor fuera con ella. Sus sentencias resonaban no pocas veces como martillazos proféticos, y él había terminado por llegar a creerla. El mal viene hacia aquí, y ni los dioses a los que antes adorabais podrán impedir la desgracia. Esta ciudad está maldita, señaló Sotis muy seria tras finalizar la cena. Es preciso marcharse. Pemba miró a su mujer sin parpadear, temeroso, como siempre que atendía a las profecías de la nubia. Desde que Neferor los abandonara hacía ya meses, Sotis había permanecido recluida en su casa como una proscrita a la que en cualquier momento pudieran capturar. Junto a su pequeño Nebmaat atendía a sus obligaciones como si se tratara de su propio hogar y, con el tiempo, el hombrecillo tuvo la sensación de que en verdad era ella quien se preocupaba por su bienestar y velaba por ellos. A que Tatón se había convertido en una ciudad sin alma. Un lugar en el que se invitaba a la felicidad que produce disfrutar del momento. Atón era el único dios al que debían adorar, y Pemba no entendía muy bien lo que dicho dios esperaba de él. Eran tiempos en los que convenía morderse la lengua, hablar poco si en ello uno estimaba su persona. La policía lo controlaba todo, y bajo el manto festivo de la sahadara así o uns constantes a latón luminoso se ocultaba una represión feroz, como no se recordaba, y la sensación de que nadie controlaba ya su destino. Como hicieran la mayoría de sus paisanos, Pemba se había apresurado a hacer desaparecer cualquier figurita representativa de los antiguos dioses que pudiera comprometerle, para reemplazarla por imágenes de la familia real. Los reyes y sus seis hijas se hallaban en su casa por todos lados, así como representaciones del disco solar, que el hombrecillo tenía bien a la vista. Si en algo no le ganarían sus paisanos sería en astucia y buen uso del chisme, y por ello se hallaba decidido a evitarlos y a no mezclarse en los continuos enredos que, como de costumbre, seguían produciéndose en palacio. La gran maestría que había atesorado con el paso de los años le ayudó en su decisión, aunque nadie se viera libre por completo de sufrir alguna denuncia. Lo enrarecido del ambiente, y el hecho de que el dios estuviera cada vez más alejado de las tareas de gobierno, habían convertido a la ciudad del horizonte de Atón en un campo de batalla en el que las intrigas de las reinas habían alcanzado su grado más refinado. En la práctica, Nefernefluatón Nefertiti acaparaba cada día más poder terrenal en tanto su esposo se encargaba del divino. Kilia, la mujer a la que el faraón más quería, se había manifestado como un ser egoísta y cruel capaz de controlar los instintos de Akenatón y utilizarlos en su provecho. Ella era la verdadera amante del soberano, y el resto de sus esposas, incluida Nefertiti, debían conformarse con lo que la mitania dejara para ellas. Si éstas no sabían cómo engatusar a un hombre convenientemente, tanto mejor. Kilia gozaría de los favores del rey y le proporcionaría todo lo que sabía que le gustaba. La lucha entre Kilia y Nefertiti apenas tenía tregua. Era una guerra sin cuartel en la que se hallaban en juego intereses de toda índole, y de la que también participaba la corte. Ninguno de los dignatarios sabía de qué lado se inclinaría la suerte, mas todos asistían con estudiada ambigüedad al conflicto. La gran esposa real era sin duda muy poderosa, pero no convenía menospreciar a la mitania, por quien el faraón enloquecía de pasión. Si ésta le daba un hijo varón el resultado de aquella contienda podría decantarse a su favor, hasta acabar con la altiva reina de una vez para siempre. No obstante, Nefertiti se tomaba muy en serio a su contrincante. En cierto modo ella había llegado a sentirse repudiada por su augusto esposo, que se refugiaba con frecuencia entre los brazos de la princesa mitania. Después de haber dado seis hijas al faraón, la gran esposa real se mostraba ciertamente despechada, hasta el punto de llegar a hacer partícipes de su rencor a sus hijas mayores, Meritatón, Mequetatón y Ankesempaatón, que aborrecían a Kilias sin reservas. Akenatón se sentía un dios verdadero, y aquellas disputas que mantenían sus esposas le parecían propias de un mundo al que ya había dejado de pertenecer. Como era lógico, todo aquel ambiente generaba los habituales rumores, en su mayoría infundados, y en un estado policial como en el que se hallaban cada silencio valía su peso en oro. Nadie se encontraba a salvo de la ignominia y Pem vivía en permanente vigilancia, atemorizado por cuanto pudiera ocurrirles. Dar cobijo a la familia del gran Neferor comportaba sus riesgos y se daba cuenta de que aquella situación no podía durar eternamente, a pesar de que él estuviera dispuesto a ocultar a sus huéspedes el tiempo que hiciera falta. Del escriba no habían vuelto a tener noticias, y si Osiris se había apiadado o no de su alma era algo que resultaba todo un misterio. El hombrecillo conocía de sobra cómo procedían los Medgeys y, en su fuero interno, se temía lo peor. En aquel caso parecía haber alguna cuenta pendiente, demasiada complicación para un simple pinche de cocina como él. Pem tenía el presentimiento de que allí no estaba seguro nadie, y al escuchar las palabras de Sotis aquella noche el temor se apoderó de él. —¿Qué quieres decir? —preguntó el hombrecillo a la nubia sin ocultar su inquietud. —¿Qué clase de mal se aproxima? Sotis clavó en él una mirada cargada de poder. —La desolación arrojará el sufrimiento sobre esta tierra, sin respetar la condición de cuantos habitan en ella. La leona Sekhmet, a la que atribuís la desgracia, será como una gatita ante la magnitud de lo que se avecina. Harás bien en poner a salvo a tu familia. Pem parpadeó repetidamente ante semejante premonición. Lo que Sotis le pedía significaba el abandono de toda una vida al servicio de la casa del Dios. De ella habían vivido, y ésta les había procurado un techo y comida, sin faltar un solo día. Sin embargo el pinche real era un hombre sumamente supersticioso, y su perspicacia le decía que haría bien en considerar el consejo de la nubia. Intuía que la ciudad del horizonte de Atón distaba mucho de ser eterna, y que su existencia allá podía ser tan frágil como la de tantos otros que habían sufrido las iras del faraón sin motivo. Cualquier día alguien llamaría a su puerta, y aquellos siniestros medgeis a los que tanto temía se presentarían a requisar todos sus bienes en nombre del Atón, para después mandarlo a las minas del Sinaí, como les había ocurrido a muchos de los que nada había vuelto a saberse. Desde que Neferor los dejase, el hombrecillo siempre había mirado con temor hacia atrás antes de entrar en su casa. Él se había hecho cargo del bien más preciado del escriba, y estaba dispuesto a salvaguardar aquel tesoro a toda costa. Tanto si volvía a ver al hijo de Tot en esta vida como en la próxima, lo haría con una sonrisa en los labios y la satisfacción de haber cumplido con lo que un día prometiese. El Mahat era para él una palabra, cuyo significado no alcanzaba a comprender por completo. En muchas ocasiones se le había antojado hueca, pues los que la pronunciaban no siempre hacían buen uso de ella. El mismo Akenatón lamentaba constantemente, o al menos eso le aseguraban, ya que él nunca había hablado con el Dios. Todo le resultaba confuso menos las proféticas palabras de Sotís. La nubia se había convertido en una mujer ante la cual resultaba imposible sentirse indiferente. Su porte era el de una reina, y su salvaje belleza confería a sus facciones una fuerza que provenía de su propia esencia. Por sus metú debía de fluir el fuego, y por los poros de su piel rezumaba magia en estado puro. Cualquiera podía sentir su poder, y al verla por primera vez daba la sensación de que fuese indomable. Una mañana, antes de que Raquepri se dejara ver por el horizonte, Pembi y su pequeño séquito abandonaron a Ketatón. Lo hicieron en silencio, aunque su esposa tuviera los ojos humedecidos ante el temor de su incierto sino. Antes o después los espejismos acaban por desaparecer. Debemos marcharnos, le había dicho su esposo. Acompañados de cuantos enseres fueron capaces de llevarse embarcaron en una de las gabarras que salían hacia el sur, de las que solían detenerse en los principales puertos situados entre Aketatón y Asuán. Envuelta en una gruesa frazada, Sotís permaneció en silencio, como ensimismada, con el pequeño Nevmat entre sus brazos y la serenidad de la que acostumbraba hacer gala. Ni siquiera volvió la cara hacia la ciudad cuando partieron. La capital que representaba el nuevo orden sólo había sido una prisión en la que se había visto encerrada durante demasiado tiempo. Ahora volvía a sentirse libre, y ella conocía mejor que nadie cuál era el significado de aquella palabra. Habían sido meses de tribulaciones, de mortificación contenida, durante los cuales no había tenido más remedio que adaptarse a las circunstancias. Debía velar por sus hijos, y soportar la aflicción que le producía el no saber de su esposo mientras se veía obligada a permanecer escondida, días sombríos en los que su indómita naturaleza no había tenido más remedio que ceder ante su propio instinto. Nevmat precisaba de toda su atención, y sólo cuando cerraba los ojos antes de dormir dejaba volar su ensueño en pos del hombre que amaba, y con quien ansiaba encontrarse de nuevo. El corazón de Pember era bondadoso, y su estancia entre la familia de éste la había llevado a quererlos con ternura. La nubia siempre les estaría agradecida y los protegería, como acostumbraba hacer, aunque ellos lo ignoraran. Su magia había resguardado la casa durante todo aquel tiempo, pero nada podría hacer ante lo que se avecinaba. Su estancia estaba cumplida, y cuando convenció a Pember para que abandonara en su compañía la ciudad del horizonte de Atón, su corazón se complació en extremo, aunque no supiera lo que el destino les depararía. Para Sotis, el concepto del destino era muy diferente al de su marido. Ella no sabía de si ahí, ni le interesaba conocerlo. Las cosas sucedían con arreglo a leyes que los hombres se empecinaban en no aceptar. Ellos querían manejarlas a su antojo, y esto resultaba imposible, por mucho poder que detentaran. La vida era una lucha continua en la que el abuso siempre se hallaba presente, de una forma u otra. De nada valía lamentarse. Como ella bien había aprendido desde niña entre las gentes del desierto, la supervivencia era todo cuanto contaba, y por ello los animales se devoraban los unos a los otros, incluido el hombre, que era el peor de todos. No existían caminos que se cruzaran ni elecciones que valieran, las sorpresas se presentaban sin avisar, y sólo quedaba vivir en armonía con cuanto nos rodea, y guardar las leyes ancestrales de la naturaleza. La vida era un hermoso regalo, aun en el sufrimiento, y había que aprovecharla sin pedir la intervención de ningún dios. Era preciso dejarla fluir, como el agua del Nilo, y aceptar su corriente. Lo que el río de Parara detrás del recodo formaba parte de aquella aventura. Para Sotis, los sueños de sus propias circunstancias se perdían en los desiertos del lejano Cusi. Había sido un viaje proceloso que había terminado por forjar su carácter y proporcionarle su particular punto de vista de cómo eran las cosas. Incluso su hechizo personal lo habían determinado los avatares de la vida. Ahora debía dirigirse hacia el sur, donde se encontraba su marido, en algún lugar éste sorteaba los peligros dispuestos para él. Luchaba por su vida, y Sotis imaginó su angustia cuando Neferor pensara en su familia. En el corazón de su esposo sólo había lugar para el anhelo. Ansiaba regresar para recuperar a los suyos mientras peleaba por mantenerse vivo, y ella sabía muy bien lo que aquello significaba. Una noche Sotis tuvo un sueño, una premonición de las que acostumbraba a experimentar y que guardaba para sí. Había visto a su marido correr por los campos, como lo hicieran las liebres cuando las perseguían los lebreles, pero no eran lebreles los que le daban caza, sino hombres, gentes con el corazón de Diorita, tan duro que nada lo podía traspasar. La luz nunca podría llegar a iluminarlos, y en ellos sólo había sitio para la crueldad y lo inexorable. En la implacable carrera la nubia atisbó un rostro. Era feroz, marcado por las tinieblas, del que no cabía esperar más que brutalidad e inclemencia. La desgracia se cernía sobre su esposo, un peligro cierto que la hizo despertar angustiada, con el cuerpo empapado por el sudor. Aquella misma noche Sotis rezó por su marido, al tiempo que se encomendó a su propia magia, que la impulsó a realizar sus sortilegios. Invocó a las fuerzas de lo oculto para proteger a su amor, pues el peligro con el que había soñado era real. Era un poder tenebroso, nacido de los tiempos pasados, el que pugnaba por destruir a Neferor. Se había estado alimentando de odio durante años, y había auténtica determinación en él para llevar a cabo su venganza, pues de eso se trataba. Sotis no albergó dudas al respecto y temió por la vida del escriba. Mediante conjuros demandó su protección, pero nada era seguro. El futuro se le ocultaba y ella no podía aguardar para conocerlo. 17. A bordo de la vieja gabarra, Penby y su pequeña comitiva navegaron río arriba sin saber qué sería de ellos. ¿De qué viviremos? Le preguntaba con frecuencia su esposa, quien no entendía de más peligros que los que proporcionaba el hambre. Ves proveerá, trataba de calmarla a su esposo. Ves. Inquiría ella, espantada de tener que poner su destino en manos de aquel dios borrachín y libidinoso. Sí, ves. Él también protege el hogar, como bien debería saber a tu edad. Isis nos acoja. Exclamaba la pobre mujer. En Aquetatón vivíamos en una casa digna y comíamos todos los días, se quejaba. Penby miraba hacia otro lado, pues le resultaba imposible hacerle comprender a su mujer el motivo que le había impulsado a abandonar su casa. Ella nunca lo entendería, por lo que decidió no darle demasiadas explicaciones, no fuera que el asunto fuese a complicarse todavía más. Sotis los observaba en silencio, mas cuando su mirada se cruzaba con la del hombrecillo, éste siempre le sonreía y ella podía leer en sus ojos el respeto que le profesaba. Penber a un tipo listo, y esto le salvaría. El pinche real decidió desembarcar en Tebas. Era lo lógico, ya que no en vano él era natural de aquel lugar, en donde tenía familia. Mi hermano nos recibirá con los brazos abiertos, ya lo veréis, les había dicho a los demás con una sonrisa. Su mujer le había contestado con una mueca con la que le expresaba su opinión, ya que no le gustaba vivir en el campo. Bata había sido el mayor de los hermanos, y el único familiar con vida que le quedaba a Pen. Físicamente en poco se parecían y ahora que Bata se hallaba en la vejez su cuerpo se mostraba consumido, aunque todavía mantuviese la mirada bondadosa que siempre había poseído. Es herencia de mi padre, aseguraba Pem, orgulloso. Lo único que el pobre fue capaz de dejarnos. Sin hijos que pudieran hacerse cargo de él, la vejez de Bata se presentaba oscura como una tumba sellada, por eso, cuando vio aparecer a Pem y su familia, los cielos se le abrieron como por ensalmo y los ojos del viejo brillaron de alegría. Mi casa es vuestra, poco más puedo ofreceros, pero aunque humilde es un buen techo bajo el que cobijarse, y hasta posee un sicómoro. La vivienda en cuestión se encontraba situada en las proximidades de Tebas, al sur de la ciudad. Se trataba de una choza de adobe, como la mayoría de las que se construían, que contaba con una sola habitación que servía para todos los usos de la vida diaria. Allí se cocinaba, se comía y se dormía, lo habitual en cualquier casa humilde. El sicómoro al que se refería Bata era un viejo árbol situado al otro lado del camino, cuyas ramas nervudas eran orgullo del vecindario, ya que el árbol era tenido como sagrado. La cabaña se hallaba en los primeros campos de labor que se encontraban al abandonar la ciudad. Era una tierra muy antigua, de las primeras en ser explotadas, y Bata se sentía muy honrado por vivir allí. Los campos habían pertenecido a los dominios de Amón desde hacía siglos, y la familia del viejo los había trabajado desde tiempos inmemoriales. Allí habían nacido él y todos sus hermanos, y no deseaba otra cosa que permanecer en aquel lugar hasta que Anubis viniera a llevárselo. Bata era un hombre muy religioso, para el que Karnat representaba todo lo bueno que le había dado la vida. Siempre había trabajado para el clero de Amón y éste le había tratado con generosidad, como a uno de sus mejores hijos. La tierra había sido el trabajo de su vida, y cuando se quedó sólo tuvo que contratar quien le ayudase a ocuparse de la labranza. Bata había enviudado siendo aún muy joven, y nunca volvió a casarse. Así, siempre que podía, se encaminaba al cercano templo para dar gracias al oculto, de quien era un gran devoto. En Karnat Bata era bien conocido, y a nadie le extrañó verle deambular entre sus solitarios patios cuando el templo fue clausurado por orden de Akenatón. De este modo el viejo ayudaba a muchos de los perseguidos que se ocultaban allí, al llevarles comida o cualquier otra cosa que necesitasen. Aquel hombre era la bondad personificada, y al ver llegar a su hermano junto a toda aquella gente, su corazón se llenó de alegría, pues no había nada peor que la soledad para un pobre anciano como él. «Veréis cómo nos las arreglamos», dijo Bata para darles la bienvenida. «Sois un regalo del cielo». «Ah!» exclamó Pemb con teatralidad. «Te presento a la gran dama Sotis, esposa del muy alto Neferor, sabio entre los sabios, gran amigo que fue del dios Nebmaatra, que Osiris haya justificado. La muy noble Sotis se encuentra a mi cuidado, una gran responsabilidad, como comprenderás, hermano». Bata hizo ademán de inclinarse ante alguien tan principal, aunque no tuviese ya el cuerpo para muchos protocolos. Pero Sotis se apresuró a impedírselo. «Tú eres quien nos da cobijo en tu casa», dijo la nubia. «Somos nosotros quienes debemos rendirnos ante tu generosidad. Corres un riesgo al admitirme en tu hogar junto a mis hijos». Bata pareció un poco sorprendido, pero enseguida miró a la dama con dulzura. «Hoy Kemet se ha convertido en un camino de prófugos. La intransigencia da pie al abuso, y este a la anarquía. A veces pasan los sicarios del faraón para hacer rapiña con cuanto encuentran, pero a mí me dejan en paz. Será por lo viejo que soy. Aquí estarás bien, noble Sotis. Esta tierra es santa. Un buen lugar para los que huyen de la intolerancia». La vida en aquella casa resultó toda una experiencia para Sotis. Hacinados en tan pequeño habitáculo la nubia participó de sus penas con aquella familia que le había brindado su ayuda, y se emocionó al comprobar cómo el anciano estaba dispuesto a compartir con todos ellos lo poco que poseía. Ella, que tan bien sabía leer en los corazones, se alegró de encontrar uno tan bondadoso, y advirtió que en aquel lugar sería feliz, pues se sentía rodeada por cuanto necesitaba. Sotis ayudó en todas las labores que pudo, y al poco tiempo de encontrarse allí la magia que poseía se había extendido como un velo protector sobre la humilde choza. Nadie les molestaría y sus amigos percibieron cómo el poder misterioso de aquella mujer los envolvía de forma inexplicable. Al verla deambular por los campos cercanos, a todos se les antojó que una especie de sacerdotisa recorría el sagrado templo de la tierra para mostrarle su devoción. Sotis sonreía para sí. Algún día viviría en un lugar como aquel, en compañía de los suyos. El recuerdo de Neferor siempre la acompañaba, y cuando se perdía entre los palmerales, camino del río, Sotis notaba su presencia, pues la memoria de su amado ocupaba su corazón. En ocasiones la nubia perdía la mirada en la distancia para imaginar a su esposo, dondequiera que estuviese. Ella sabía que todas las fuerzas oscuras andaban tras él, y también que Neferor se hallaba desamparado en un bosque lleno de peligros. Las fieras le acechaban, y Sotis era consciente de que, tarde o temprano, el escriba debería enfrentarse a ellas, pues nunca se libraría de éstas. Por las noches, antes de cerrar los ojos, la nubia pensaba en su marido. Estaba convencida de que, donde éste se encontrara, miraría al cielo estrellado para buscarla entre los luceros. Aquel sería su último pensamiento. Ella debía aguardar a los acontecimientos, pues nadie podía interferir en éstos. Formaban parte del propio destino que los unía a ambos y Sotis confiaba en él. Algún día volvería a ver a su gran amor, aunque tendría que aprender a esperar. El llanto de los dioses. 1. Estoy muerto. Mi cuerpo yace inerte sobre la dura piedra de lo que parece una mesa. Quizás sea la de los embalsamadores, aunque no veo a ningún niño de Horus, ni los productos que éstos acostumbran a preparar como ayudantes de su jefe, el canciller del dios. El lugar no se me antoja la sala de Anubis, mas se asemeja a una tumba, ya que se trata de un lugar lóbrego, apenas iluminado. Unas débiles lamparillas de aceite irradian su luz mortecina sobre los muros para crear reflejos de ultratumba. Una pátina amarillenta los hace brillar igual que si fueran cadáveres de petre a piel macilenta. La muerte resbala por las paredes, sin ninguna inscripción que le haga detenerse para leer algún conjuro. No hay nada sobre ellas, solo silencio y la pesada atmósfera que se respira en el interior de la sala. ¿Pero cómo era posible? ¿Por qué no existía ningún texto grabado en la piedra? Ni tan siquiera uno en el que se leyera mi nombre a fin de que no fuera olvidado. ¿Qué clase de tumba era aquella? Sin embargo, yo era capaz de reconocerme. Mis restos se hallaban allí, y ello me animó sobremanera pues al menos podría unirme a mi cuerpo para descansar aquella noche. Desde el alto techo la escena cobraba una dimensión inusitada. Era una visión insólita de las cosas, que las hacía parecer distantes, recuerdos de un mundo al que ya no pertenecía. Sin proponérmelo, noté la presencia de Mika. Se encontraba allí, junto a mi cuerpo, al que no había abandonado desde que naciera. Sentí un gran alivio al saberlo pues ello me daba esperanzas de poder disfrutar de la vida en el más allá, como un ser bienaventurado. Ya no había duda, era mi Bea el que contemplaba el tétrico cuadro. Seguramente regresaba para unirme al difunto y poder descansar durante la vigilia. El hecho de que pudiera reconocerlo me llenaba de alegría, pues así mi alma no se vería obligada a vagar eternamente sin posibilidad de alcanzar el paraíso. La unión entre mi Bea y Mika me convertirían en una AC, y como tal disfrutaría de los campos de Lialú por toda la eternidad. Mas si mi Bea regresaba al anochecer, después de gozar del paraíso desde que saliera al día, por la mañana, significaba que había salido airoso de su paso por la sala de las dos justicias. Mi alma había sido pesada en el tribunal de Osiris y mis malas acciones no habían vencido el contrapeso de la pluma de Maat. Pero cómo podía haber ocurrido algo semejante. Durante mi vida yo había hecho cosas terribles, traiciones impulsadas por mi cobardía y mi naturaleza lasciva. Los bajos deseos habían derrotado a las virtudes, y como colofón mis manos habían cometido el más terrible de los pecados al dar muerte a mi propio padre. Si Ammit no había devorado mi alma ante semejante atrocidad era porque alguna divinidad debía de haber intercedido en mi nombre. Seguramente habría sido eso, aunque no acertara a comprender cómo lo había conseguido. Luego mi Bea volvió a reparar en las paredes, y en la falta de inscripciones. Sin una sola letanía grabada sobre ellas, se me antojaba imposible traspasar con éxito las doce puertas del inframundo. ¿Cómo habría podido contestar con acierto las preguntas que me harían sus terribles guardianes sin la ayuda de conjuros en mi tumba? Aquel sí era un misterio de consideración para el que no encontraba respuesta. Era un túmulo muy extraño, aquel en el que reposaban mis restos, y al analizarlo con mayor detalle descubrí que no existía ninguna puerta falsa ante la cual depositar las ofrendas funerarias. Allí no había ningún nexo de unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ni fórmula mágica alguna para que Mika pudiera alimentarse por medio de las ofrendas inscritas en los muros. Estos se hallaban tan desnudos como me habían parecido la primera vez, y ello me llenó de desasosiego. Sin poder reprimir mi ansiedad, descendí un poco más hacia donde se encontraba mi cuerpo. Estaba desnudo, y sin una sola venda que lo cubriera, cual si se encontrase abandonado. Me fijé entonces en que no existía ninguna incisión en la parte izquierda de mi vientre, por donde los embalsamadores deberían haber extraído mis vísceras, ni amuleto alguno que pudiera protegerme en la vida ultraterrena. No entendía nada, pero conforme mi vea volaba hacia mis restos me sentía más preocupado. ¿Qué suerte de hechizo obraba en aquel lugar? ¿Acaso me hallaba confinado en él para toda la eternidad? ¿Era aquel el final elegido por los cuarenta y dos jueces para los pecadores como yo? Al revolotear sobre la mesa en la que descansaba mi cadáver vi una figura que deambulaba a su alrededor. Lo hacía con movimientos pausados, y de repente se detuvo para dirigir la vista hacia mí, como si supiese que me encontraba allí. Era un gato negro como la noche, vestido de cul, que me miraba fijamente a través de unos ojos verdes como la malaquita. Mi ansiedad se transformó en temor, y todo el conocimiento que había acumulado durante mi vida trató de arrojar alguna luz sobre lo que estaba aconteciendo. Dime qué es lo que ocurre, le pregunté a mi cuerpo. ¿Qué es lo que han hecho contigo? Pero mis preguntas no obtuvieron respuesta. Quizá me hubiera confundido de tumba y aquel no fuese mi cuerpo, sino el de otro difunto que se le pareciera. A veces eso ocurría, para desgracia del finado. ¿Quién eres tú? Inquirí sin ocultar la angustia que se había apoderado de mí. No eres tú Iki, al que todos llamaban Neferor. Mas nadie contestaba mis cuestiones, solo el gato me miraba fijamente, sentado cual si se tratara de la diosa Bastet. Los gatos, me dije. Mis amigos en la vida pasada. ¿Cómo es que se encuentran aquí? Me resultaba imposible entender lo que ocurría. Entonces traté de unirme a mi cuerpo, como correspondía al Bea con la llegada de la noche, pero no pude. Una fuerza misteriosa me lo impedía, cual si una mágica barrera se interpusiera entre nosotros. Fue en ese instante cuando mis gritos llenaron la sala con la desesperación de quien está condenado para siempre. Aquel era el amenti en la peor de sus representaciones, pues mi alma sufriría por toda la eternidad con la angustia de quien busca inútilmente un lugar en el que descansar. Las sombras de la tumba se me antojaron más tenebrosas que antes, pues pronto terminarían por devorar aquellas lucecillas que ya apenas alumbraban. Bastet se hirguió para estirarse, y sin dejar de mirarme se alejó hacia las tinieblas que rodeaban el cadáver de aquel desgraciado, mi cuerpo. Estaba maldito, y ya nada podía hacer por evitarlo. Algo me hizo cesar en mis sollozos. Se oían pasos, al tiempo que la oscuridad parecía desvanecerse. Aquellos pasos traían la luz y enseguida la sala se iluminó de nuevo. Ahora podía ver con claridad el habitáculo y cómo unos hombres que portaban antorchas se inclinaban sobre mí. Iban vestidos de blanco y tonsurados de pies a cabeza, como los antiguos sacerdotes. Hablaban con voz pausada y en un tono tan bajo que me resultaba imposible entenderlos. Uno de ellos observó con atención mi cabeza, y al poco hizo una señal a sus acompañantes, que le entregaron lo que parecían vendajes de lino. Sin mediar palabra aquel hombre comenzó a vendarme con cuidado, en tanto recitaba extrañas invocaciones a la diosa Sekhmet. Parecía un sunu, y yo al punto le advertí, fuera de mí, acerca de la equivocación que cometía. Mi cerebro todavía no había sido extraído por la nariz. ¿Por qué porfiaba en vendarme? Mis restos no habían sido sumergidos en natrón para ser desecados. ¿Qué castigo era aquel? Pero cómo ocurriera con anterioridad, nadie me respondió. El sunu vendó mi cabeza por completo y luego hizo un gesto de complacencia. Fue en ese instante cuando la confusión se apoderó de mi Bea, que revoloteó en medio de una gran aflicción, pues se sentía desamparado, en un lugar que no le correspondía. Desde una de las esquinas el gato negro volvió a mirarme, y entonces vi cómo mi cuerpo postrado en aquella dura piedra movía una mano. Nadie supo explicarse nunca aquel milagro, y mucho menos Neferor. Únicamente la intervención de los dioses podía haber dado lugar a semejante prodigio, y sólo cabían las alabanzas, y el reconocimiento de su poder en un país en el que la ley los había conminado al olvido. Durante muchos gentis el nombre del escriba estuvo emparejado al del oculto, pues no en vano fue en su casa en donde ocurrió el portento. Cabía mayor prueba de la insignificancia humana. Amón había señalado a Neferor hacía años y, al parecer, seguiría velando por él hasta que Osiris lo reclamara. Pasaron meses antes de que el escriba fuera plenamente consciente de lo acontecido, aunque nunca llegara a entender del todo cómo continuaba con vida. Sus recuerdos terminaban con la visión de aquel semblante feroz que le miraba inmisericorde, y la sensación de que su cabeza saltaba en pedazos, como si fuera un cántaro de cerámica al precipitarse contra la dura piedra. Luego todo resultó ser confuso, su cuerpo exánime, la sensación del no ser, aquel lobrego habitáculo en el que volaba su alma en busca de respuestas que no existían. Hubo quien sugirió que el escriba había llegado a realizar el tránsito, aunque la cuestión distara de resultar probada. Neferor no recordaba ninguna sala en la que sus actos hubieran sido juzgados, ni mucho menos veredictos al respecto. En su corazón no existían imágenes de aquel hecho trascendental, ni rostro de Dios alguno. Él no había llegado a traspasar la puerta que daba acceso a la sala de las dos verdades y, no obstante, estaba seguro de que su Bea había volado lejos de su cuerpo, como lo haría el de cualquier difunto. Sus restos tendidos sobre la fría piedra de aquella sala permanecerían vívidos en su memoria hasta el final de sus días, así como la perspectiva del mundo de los vivos que había tenido desde un plano que pertenecía a otra dimensión. El sueño y la realidad se entremezclaban de forma misteriosa, y en su corazón ya no había sitio más que para la alabanza y el temor que le producía la visión que había sufrido. Allí habían obrado poderes difíciles de calibrar, y el escriba siempre estaría convencido de que, de alguna forma, había conseguido adentrarse en el mundo de las sombras, allí de donde nadie regresa, para ser testigo de su propia suerte. Quizá fuera ese el motivo por el que ya nunca temería a la muerte, pues ésta daba paso a una realidad bien diferente sobre la que ya no cabían las conjeturas. Ahora estaba seguro de que el mundo de los muertos existía, y también conocía la extraña sensación de liberación que había experimentado. Su cuerpo no era más que una rémora, y desde lo alto de la tenebrosa sala su vea había podido ser testigo de la miseria que aquel representaba. Sin embargo se aferraba a la vida, y por algún inexplicable motivo había conseguido hacer regresar a su alma antes de que ésta se viera perdida. Por su parte, los Sunu adujeron que era Sekhmet, su santa patrona, la que había hecho posible el fenómeno, dada la complejidad de la intervención que había tenido lugar. A Neferor aquello le parecía posible, puesto que además explicaba la presencia del gato junto a sus macilentos restos. Por todos era conocida la cólera de la que hacía Gala Sekhmet de ordinario. La diosa Leona era la encargada de traer las enfermedades y padecimientos a los seres humanos, mas cuando se transformaba en gata representaba a Bastet y su fuerza protectora. Aquel debía de ser el motivo por el cual el gato negro le acompañaba. Bastet velaba su cuerpo en aquella hora para protegerlo del reino de las sombras. Él conservaría el hálito de la vida porque así lo habían decidido los dioses y, como en tantas otras ocasiones, Neferor pensó en si ahí, aunque ahora fuese para darle las gracias. Al parecer le había entrepanado, lo cual no le extrañaba en absoluto ya que el escriba tuvo la impresión de que su cabeza había sido hecha pedazos. Sin embargo su suerte formaba parte indisoluble del milagro, pues el golpe no había resultado fatal y el suno había conseguido eliminar la presión del hematoma e intervenir con éxito el maltrecho cráneo. Nadie podía asegurar el tiempo que viviría el escriba, pero cuando éste dio muestras de una firme recuperación, todos se felicitaron admirados de las prodigiosas manos de aquel médico salvador. El día que Neferor recobró su plena consciencia, la confusión de su tenebroso sueño y la realidad a la que despertaba le hicieron pensar que se hallaba en una especie de trance de difícil comprensión. Sobre el lecho en el que descansaba, unos rostros inexpresivos lo observaban con atención y, al abrir los ojos por primera vez, el escriba creyó que éstos estaban desprovistos de emoción, cual si se trataran de máscaras. Pero él los conocía bien, y al poco experimentó una sensación de bienestar al liberarse de todos sus temores. Ya abre sus ojos. Será mejor que avisemos al sacerdote Webb. Cuando éste llegó, Neferor había dejado de parpadear pesadamente para fijar la vista con mayor atención. Él conocía aquel lugar, y también la sensación de paz que le transmitía. Entonces escuchó una voz que le llenó de emoción y que al momento reconoció. «Nuestro hermano ha vuelto, gloria al padre Amón que lo quiso así. Neferotec, Benefer!» exclamó el escriba en tanto notaba cómo se le velaban los ojos. «Sois vosotros. Decime que esto no forma también parte de mi extraño sueño. Somos tan reales como todo cuanto nos rodea», le calmó Neferotec con dulzura. «Ahora te encuentras a salvo». «Pero». Prosiguió el escriba en un intento por comprender. «He sido testigo de una visión extraña y desasosegadora. Como si me hubiese desprendido de mi cuerpo. Quizás sea debido al efecto de las anas de amapola te van a que tomabas». «Como sabes, es un narcótico muy poderoso», apuntó Neferotec. «Sólo así pude calmarte el dolor», subrayó uno de los médicos presentes. «Aunque estuviste cerca de marcharte de este mundo». «El estáotec, el sunu que te curó», señaló Benefer. «Un médico cuyos grandes conocimientos siempre han estado al servicio del oculto». «Fue nuestro padre el que te protegió, de eso no tenemos ninguna duda». Neferor miró a Taotec, quien lo observaba sin inmutarse. El escriba suspiró y movió levemente una mano en señal de agradecimiento. «Dentro de poco te quitaré las espinas de acacia que cosen la herida y tú mismo podrás dar gracias a Amón por todo lo acontecido». Él desvió el golpe del Medhai hacia una zona en la que el cráneo podía ser intervenido. «¿Dónde me encuentro?». «En el mejor sitio posible», se apresuró a decir Benefer, que también se sentía emocionado. «En Ipete Siuti. Karnak», murmuró Neferor. «Cuando lo vi abandonado a su suerte experimenté un gran pesar. La santa ciudad de Amón convertida en un refugio para las bestias. Jamás pude imaginar un sacrilegio mayor». Todos asintieron. «Sin embargo, nuestra fe sigue viva», indicó Neferotec, «y también nuestra determinación. Las sagradas capillas están a salvo, así como la barca de cedro del Líbano, rematada con plata pura, del Dios, y su altar interior de oro. No todo se ha perdido». Neferor interrogó con la mirada a cuantos le rodeaban. «Todo permanece oculto donde nadie podrá descubrirlo. Continuamos con nuestros tradicionales ritos en la clandestinidad, a la espera de que los tiempos no sean propicios», explicó Benefer. «Nuestros hermanos hoy son perseguidos por la ira de aquel que ambiciona convertirse en Dios, pero se mantienen firmes en sus creencias. Es el momento de sufrir, hasta que el cosmos recupere de nuevo el equilibrio natural». «¿Cómo me encontrasteis?», inquirió el escriba. «Más allá de los perros que vagabundean por el templo, nuestros ojos cuidan de él. Vigilamos con discreción cuánto ocurre, y cuando te vimos llegar supimos que la muerte se cernía sobre ti». Neferor arrugó el entrecejo, intrigado. El Medhai y su mono llevaban horas merodeando por aquí, y en cuanto te vio llegar corrió a esconderse para acecharte. Uno de los hermanos fue el que presenció el ataque, y también el primero que acudió a auxiliarte en cuanto tu agresor se marchó. Él te dio por muerto, pues ese parecía que era tu estado. Luego te recogimos y Tao te cobró el milagro. Al escriba volvieron a humedecersele los ojos. Al fin he vuelto a la casa de la que nunca quise salir, se lamentó. Siempre supe que este era mi sitio, aunque las circunstancias decidieran otra cosa. «Lo sabemos», dijo Neferotec con tristeza. Fue un dictamen cuyo alcance todavía nos supera. En él se ve con claridad la mano del oculto, que te ha ayudado a vencer todos los obstáculos que has encontrado en tu camino. Muy pronto le glorificarás tal y como él lo desea». Neferor hizo un gesto de desesperación. «Siempre has permanecido en nuestros corazones como uno más de nosotros, y llegará el día en que retomarás el camino allá donde lo dejaste hace años para ocupar el lugar que te corresponde». El escriba no pudo evitar emocionarse de nuevo. Pero al punto la angustia apareció en sus temblante pues la razón regresaba a su corazón, y con ella los viejos temores. «¿Desde cuándo estoy aquí postrado?» «¿Quiso saber?» Un mes. «Mi familia», susurró el escriba, sin ocultar su ansiedad. «Sotis, Nebmat, Teit. Ellos se encuentran en peligro, abandonados a su suerte». Benefer levantó una mano para interrumpirle. «Hay quien vela por ellos». «El Nilo ya ha desbordado sus aguas y Kemet se prepara para adormecerse. Es tiempo para que tu espíritu recupere la calma y confíes en nuestro Padre. Ya ves que su poder trasciende a los hombres». 2. Tal como Benefer había adelantado, Egipto se adormeció al compás de la avenida anual. Esta se presentó más exigua de lo esperado, como un heraldo que adelantaba que la cosecha sería mala. Habría escasez en el país de las dos tierras, y como siempre que esto ocurría la gente se miraba cabizbaja y hacía cuentas sobre el grano que necesitaría adquirir para no pasar hambre. Ahora que los grandes templos estaban cerrados, sus silos, que de ordinario almacenaban cuantiosas cantidades de cereal, se encontraban vacíos, y el pueblo no podría acudir a ellos en busca de alimento. Los campos ya no eran trabajados en su totalidad, y la desidia y corrupción demostradas por la administración hacían que el futuro se mostrase oscuro para los habitantes del valle. La hambruna no era un fenómeno desconocido en Kemet, pero ahora las gentes no podrían implorar a los dioses su ayuda para sacarlos del aprieto. Aquella calma obligada a la que se veía abocado el país durante la estación de Aket tenía un efecto directo sobre su actividad, que quedaba empantanada como el agua que todo lo cubría. Sin embargo, el viento del norte trajo susurros que hacían entrever cambios. En la oscuridad de la noche el alba pugnaba por abrirse camino, y la lectura que llevaba aquella brisa no pasó desapercibida para Amon. ¿Acaso no era su aliento el que la provocaba? Su mensaje llegó a Karnak, y sus acólitos se dispusieron para volver a tomar parte en una partida que creían tener perdida. Kilia, la, muy amada esposa del rey del Alto y Bajo Egipto, el que vive en la verdad, señor de las dos tierras, Neferkeprura-Waenra, divino hijo de Latón, que viva eternamente, había fallecido en Aquetatón víctima de un parto. La desgracia se cernía sobre el corazón del faraón que, desconsolado, lloraba la pérdida de la mujer a la que más había amado. Entre sus brazos había encontrado el calor, y sus caricias habían supuesto para el monarca el verdadero refugio en el que solazarse. Ya no escucharía su risa gentil, ni saborearía el perfume de su aliento. Taduquepa se había marchado para siempre, y el dios cayó en la desolación. El faraón ordenó que Kilia fuera enterrada en una de las cámaras de la enorme tumba real que se había hecho construir en Aquetatón para él y su familia. Allí podría seguir disfrutando de las caricias de su amada durante toda la eternidad, iluminado por la luz imperecedera de Latón. Sin embargo, no todos estaban apenados ante aquella pérdida. En su palacio, Nefertiti brindaba en tan funesta hora a la salud del proscrito Anubis, por haberse llevado a la mitania. Las diferencias que había mantenido con la principal amante de su esposo eran de sobra conocidas por todos, y su relación tan fría como se lo permitía la etiqueta de la corte. Pero la realidad iba mucho más allá. Ambas mujeres se odiaban profundamente y Nefertiti nunca había podido asimilar el que su esposo prefiriera rendirse a la princesa extranjera antes que a su deslumbrante belleza. La guerra que ambas esposas habían mantenido durante años tocaba a su fin, para mayor gloria de Nefernefruatón Nefertiti, que veía cómo el horizonte se ampliaba para dar cobijo a sus ambiciones. Tanto ella como sus hijas se habían deshecho de una contrincante muy peligrosa, y ahora la reina podía pensar en su casa y en el futuro que se habría para ella. Akenatón se sumió en uno de sus habituales estados de melancolía, y la gran esposa real vio llegado el momento de dar su siguiente paso. En realidad, la reina siempre había ejercido un control político sobre su augusto esposo. Ella era el alma de su universo, pero el ascendiente que Kiria ejercía sobre el monarca le había hecho ser precavida. Ahora podría influir sobre el rey de forma determinante, y conducirle hacia donde ella quería llegar desde hacía mucho tiempo. Había llegado la hora en la que Akenatón debía convertirse en un verdadero dios, en el atón viviente que llevaría a su pueblo hacia la luz. El faraón sufriría la transformación definitiva, ya que su mundo estaba junto al atón y no entre los hombres. Su esencia divina no debía mezclarse con éstos, que sólo debían limitarse a adorarle, a impregnarse de su naturaleza. El pueblo de Egipto necesitaba la mano del hombre para ser gobernado, y Akenatón ya sólo podía tratar con los dioses estelares. ¿Quién mejor que ella, Nefertiti, para guiar a Kemet con arreglo a las premisas por las que había luchado junto con su marido durante casi toda su vida? La gran esposa real debía ser nombrada corregente para así proseguir con la política de todos aquellos años, y permitir a su divino esposo glorificarse como correspondía a una auténtica divinidad. Neferqueprura, el dios que ahora se hacía llamar Akenatón, llevaba doce años gobernando la tierra de Egipto, y durante los últimos meses su indolencia había aumentado hasta hacerle despreocuparse por completo de asuntos de estado de la máxima importancia. El faraón había puesto en marcha su revolución, y las consecuencias de ésta eran cuanto le importaba. Por fin se había desembarazado de los insaciables cleros y se sentía satisfecho, aunque el país se hubiera empobrecido por ello. Ahora debía dar el último paso para finalizar la obra que le había sido designada por su divino padre Latón. Su gran esposa real tenía razón, su lugar entre los hombres tocaba a su fin. De este modo inició Nefertiti su carrera hacia el trono del país de las dos tierras. Tras la muerte de Killa su ascenso fue vertiginoso y, aunque siempre se había ocupado de los asuntos de Kemet, su control sobre esto se hizo absoluto. Ella gobernaba la tierra negra, y nadie tuvo ninguna duda al respecto. Los espías de Karnak tomaron buena nota de cuánto ocurría. Su clero llevaba siglos haciendo política, y era capaz de calibrar las consecuencias de cada paso dado por los demás. Su más feroz perseguidor se apartaba inesperadamente del control del Estado para dedicarse a sus veleidades divinas, y los sacerdotes intuyeron una nueva situación que podría favorecerles. Tuvieron constancia de la realidad del cambio cuando supieron que Akenatón había recibido a Pirisi y Tulubri, mensajeros de Tusrata, rey de Mitanni, en el palacio de su padre en Tebas. Perjai continuaba siendo visitado de vez en cuando por el faraón, pues al parecer le traía recuerdos de su augusto padre y la grandeza que lo rodeó. Con la celebración de su primer Jebsed habían dado comienzo los planes que posteriormente Akenatón desarrollara, y por todo ello el lugar le satisfacía. Además, desde Malkata podía ser testigo directo de la derrota de los ambiciosos sacerdotes de Karnak, y percibir el silencio que rodeaba el lugar, ahora que los dioses que lo habían ocupado habían desaparecido. El que desde Narina el rey de Mitanni hubiera enviado a sus mensajeros al palacio del faraón significaba que un hecho de gran relevancia estaba a punto de producirse. Desde hacía algunos años, las relaciones entre Tusrata y Akenatón eran tan malas que incluso los mensajeros que ambos se habían enviado tiempo atrás continuaban detenidos en los respectivos países. Egipto había abandonado a su suerte a los Mitannios, y la situación de estos resultaba tan precaria que se temía por su futuro inmediato. Tusrata mostraba a Kemet su deseo y esperanza de que su alianza volviera a ser como antaño, y tal deseo había sido tomado en consideración, puesto que se había enviado copia a la capital, Aketatón, donde otros embajadores también habían sido recibidos. La mirada del oculto se dirigió con atención hacia la ciudad del horizonte de Atón. En la penumbra de las misteriosas salas de su templo, los acólitos se reunían en secreto para servir a Amón y sus intereses. Pronto habría un corregente, y con ello el juego volvería a iniciarse. La noticia había devuelto el ánimo entre los sacerdotes, y a ninguno se le escapaban las consecuencias de un hecho semejante. Todos pensaron en Atsepsut, y en el beneficio que obtuvieron durante su reinado. Apuseneb, su primer profeta, había sabido manejar como nadie a la reina, y en Karnat conjeturaban con que el hecho pudiera repetirse. Cierto era que el clero se encontraba descabezado y disperso por todo Kemet. Al viejo sumo sacerdote Mai lo habían enviado al desierto oriental hacía ya muchos años, y nadie había vuelto a saber de él, en cuanto al resto de los que formaban el alto clero, el olvido se los había tragado de forma sospechosa y sólo algunos de los viejos maestros habían continuado acudiendo a las citas clandestinas que, de vez en cuando, reunían a los hermanos en las criptas secretas de IPT-SUT. La feroz persecución los había llevado a la ocultación, sin embargo la llama de su fe nunca se había apagado del todo, y ahora ésta parecía poder revivir cuando muchos la daban por perdida. Era preciso, por tanto, extremar la prudencia y dejar que el tiempo dispusiera las cosas en el orden correcto. No había juez que se le pudiera comparar, pensaban los sacerdotes, y éste sería quien determinaría sus pasos. Neferor fue testigo de los acontecimientos que tuvieron lugar a continuación desde una de las casas en las que antaño vivieran los sacerdotes. De ella hizo su hogar, y allí acabó por restablecerse, en su soledad, igual que si se tratara de un eremita. Sin embargo, a menudo el escriba recibía la visita de sus amigos y hermanos, y por las noches el silencio en el que caía el templo se veía roto por los ladridos de los perros, en tanto los gatos acudían a su casa para hacerle compañía, como tantas veces le había ocurrido con anterioridad. Todo parecía perdido y, no obstante, los susurros que el aliento de Amón llevaba hasta Karnak acabaron por hacerse corpóreos. Quizá fuera el final de un sueño, una pesadilla que había durado demasiado tiempo. 3. El día 2 del mes de Mesir del duodécimo año de reinado de Akenatón tuvo lugar la ceremonia en la que la gran esposa real Nefernefruatón Nefertiti fue declarada corregente del país de las dos tierras. Rodeada de gran pompa y ante dignatarios de todos los países conocidos, Nefertiti se convirtió en gobernante de facto de que metante la orgullosa mirada de sus seis hijas y su suegra, la legendaria reina Tiji, que veía con buenos ojos aquella entronización encubierta. Poco se había equivocado al elegir a su sobrina como esposa para su hijo. La sangre de la gran Amosis Nefertari corría por sus venas, y durante los últimos años Nefertiti había dado sobradas muestras de su capacidad y firmeza. Ella había sido el verdadero pilar sobre el que se había sustentado su casa, y había llegado el momento en el que debía hacerse cargo por completo de las labores de Estado, ahora que su amado hijo había conseguido llevar a buen puerto la política que ella misma había comenzado a fraguar hacía más de treinta años. Su querido Amenotech se había unido definitivamente al Atón, y su estirpe volvía a ser divina, como la de los faraones que reinaran mil años atrás. Su triunfo había sido completo, y ya podía descansar en paz, satisfecha de que sus planes se hubieran visto favorecidos por el destino. Embajadas llegadas desde todo el mundo conocido ofrecieron sus regalos en la ciudad del horizonte de Atón aquella mañana de finales de otoño, ante el baldaquino en el que, rodeados por toda la familia real, Akenatón y Nefertiti se sentaban como iguales ante los ojos de su pueblo. La fría y altiva belleza de la que hasta aquel momento había sido gran esposa real desafiaba orgullosa a los presentes con la majestad que le era propia. Nefertiti desprendía magnetismo por cada poro de su piel, al tiempo que hacía sentir su poder a todos los que la contemplaban. Ella era la más fuerte, y cuantos presenciaban tan trascendental momento no albergaron ninguna duda acerca de ello. Nefertiti moría aquel día para convertirse en Ankeprura, vivas son las manifestaciones de Ra, el prenomen que había elegido para gobernar, y su anterior nombre formaría parte del pasado. Aquella elección no pasó desapercibida para el clero de Amón. Estos esperaban con expectación el nombre que utilizaría el corregente para gobernar, ya que su significado dictaba en gran medida la política que el futuro rey llevaría. Aunque se tratara de un nombre con claros matices solares, Nefertiti volvía a adoptar con él la tradicional nomenclatura empleada por sus antepasados, y eso hizo sonreír al oculto. Una extraña calma se extendió por los sagrados lugares de Egipto. De repente dejaron de oírse las amenazadoras pisadas de los medgeis, y los golpes de cincel sobre la piedra al borrar los nombres de los dioses. Las demandas y acusaciones dejaron de encontrar respuesta, y todos se miraban extrañados sin saber a qué atenerse. Sin embargo, la calma continuó y en los templos comenzaron a sentirse libres de la feroz persecución que habían soportado. A pesar de que éstos continuaran cerrados, muchos de sus adeptos empezaron a reunirse sin temor, aunque siguieran manteniendo la prudencia. Neferor escuchaba cada día las palabras de esperanza de labios de sus amigos, en tanto el templo parecía recibir nuevas visitas. Ya nadie los molestaba, y muchos eran los que limpiaban las piedras del abandono al que habían estado sometidas. Así, al poco las malas hierbas desaparecieron, y no tardando mucho los perros dejaron aquel lugar que no les correspondía. Pero el escriba tenía el corazón consumido por la angustia, y así se lo hizo ver una tarde a Neferotec. «Debo partir en busca de mi familia», le dijo, «pues no sé qué ha sido de ellos. Quizás se encuentren en apuros, a la espera de mi llegada. Ha pasado demasiado tiempo». Su amigo asintió en silencio. «Creo que tienes razón. Ha llegado el momento de que te reúnas con ellos. Me dirigiré a Ketatón lo antes posible, aunque ignoro cómo podré entrar en la ciudad sin ser descubierto. El Medhai que me dio por muerto no volverá a cometer el mismo error. Harías bien en hablar con nuestro padre Amon. Rezale esta noche, y quizás él te muestre el camino que deba seguir». Neferor siguió el consejo de su amigo y aquella noche imploró la ayuda de el oculto. Como hiciera en su niñez, el escriba ascendió a una de las terrazas desde las que los sacerdotes horarios observaban el cielo estrellado. Desde allí tuvo la impresión de que Karnak le pertenecía, pues se sentía como un ánima solitaria en medio del grandioso templo. Sus preces serían las únicas que podría escuchar su padre en aquella hora, y sin proponérselo tuvo la impresión de que jamás se había encontrado tan cerca de él como en ese momento. Sus palabras sonaban nítidas en la quietud de la noche y Amon las atendería, estaba seguro de ello. Luego buscó a Sirio, como siempre hacía, pues también tenía palabras para ella. Sotis brillaba pletórica, como de costumbre, y el escriba terminó por notar un nudo en la garganta y la melancolía que poco a poco se apoderaba de él. Cuando se acostó sobre su estera, la estrella todavía brillaba en su corazón, igual que el rostro de su esposa que no podía olvidar. Bien temprano Neferor recibió la visita de Neferotec, que parecía de buen humor. «Acompáñame, Neferor, deseo que veas algo». Este le miró extrañado, ya que no había salido del templo desde hacía meses. «No tengas temor, nadie nos molestará. Confía en mí». Ambos amigos abandonaron Karnat camino de la ciudad, que se extendía hacia el sur. La ligera neblina procedente del río hacía que Tebas se despertara envuelta en una bruma que le daba un cierto aire fantasmal. Neferor caminaba por las callejas como si formara parte de aquel ilusorio paisaje. Junto a Neferotec, parecía un espectro arrebujado en su frazada, un sucubo cualquiera en busca de algún desgraciado a quien poseer el alma. Por las callejuelas se encontraron con gente que iba y venía, como ellos, abrigada lo mejor que podía, ya que hacía frío. De las casas salía el humo de las estufas, y el olor de los vertederos que se encontraban casi en cualquier lugar se mezclaba con el de las cocinas y las voces de los vecinos. No obstante el escriba no se sintió molesto. Al fin y al cabo la mayoría de la gente vivía así, hacinada en pequeñas casas de adobe, entre olores de todo tipo, gritos y estrecheces. Se sentía dichoso de poder pasear por las calles de la ciudad como un ciudadano más, pues hacía mucho tiempo que había olvidado lo que eso significaba. La vida diaria de sus paisanos seguía sus propias pautas. Había que ganarse el pan cada jornada, y bien temprano los hombres abandonaban sus hogares para dirigirse a su trabajo, o a buscarlo allá donde pudiera haberlo. Sin apenas decirse una palabra, los dos amigos salieron de la capital para coger uno de los caminos que bordeaban el margen del río. Allí la neblina se hacía más espesa y se pegaba al suelo de forma caprichosa para crear bancos que se deshilachaban sin motivo aparente. En invierno, las madrugadas eran frías en Tebas, pero en cuanto el sol despuntaba lo suficiente la temperatura se volvía agradable y la neblina desaparecía. Al atravesar uno de los campos, los palmerales se dibujaron entre la bruma con formas difuminadas. Surgían cargados de misterio, ausentes en su silencio de cuánto les rodeaba, como si para ellos el tiempo no contara. Aquellos bosques habían sido mudos testigos de la historia de Kemet durante milenios, y allí continuaban. Neferor se dejó embrujar por el paisaje hasta sentirse sobrecogido por la intemporalidad que parecía emanar de él. En aquella hora la campiña ofrecía matices que quedaban suspendidos en el uso ambiente, como si formaran parte de las vaporosas nubes. La tierra y el cielo quedaban unidos a través de sutiles cortinajes en los que se confundían los colores y las formas, para dar una nueva perspectiva que sólo podía proceder de la mano de los dioses. «Cuánto amo a mi tierra», se dijo el escriba, emocionado. Neferor siempre se había sentido apegado a ella, pero en aquel momento comprendió que su persona se hallaba atada a Egipto por lazos indisolubles que habían sido anudados el mismo día en que naciera. Quizás ese fuese el verdadero motivo que le había llevado a ser devoto de los dioses milenarios. Estos habían sido garantes de cuánto crearan en el valle del Nilo, de las plantas, de todas las especies, e incluso del temido desierto. Habían velado porque el equilibrio natural de aquella tierra se mantuviese incólume, y Neferor deseaba que así continuara hasta el final de los tiempos. La proscripción de las divinidades tradicionales había cubierto de luto la mayoría de los campos en tanto las gentes que vivían en ellos se mostraban incapaces de entender lo que ocurría, pues nunca un faraón había pretendido suplantar a los dioses de Egipto. Después de andar un buen rato, ambos amigos tomaron una vereda que serpenteaba a través de unas tierras de labor hasta que su acompañante se detuvo, como si quisiera mostrar algo al escriba. Este le interrogó con la mirada, y Neferotec le sonrió. Entonces empezó a soplar una suave brisa, y el cielo comenzó a despejarse. Allí estaba Ra, como siempre, dispuesto a mostrar su poder contra el que nada había podido el mundo inferior. La bruma se desvanecía y la magia que colgaba de ella se volatilizaba para mostrar una realidad bien distinta. Las formas abandonaban su ilusión para mostrarse tal como eran, y los colores recobraron sus tonos habituales, bruñidos por la luz del sol. El nuevo paisaje que se revelaba a los ojos de Neferor le era de sobra conocido. Un pequeño campo de trigo se extendía a ambos lados del camino. Era una buena tierra que no obstante parecía abandonada, tan baldía como si se encontrara en los agrestes valles del desierto oriental. Nadie se había preocupado de sembrar en ella después de que las aguas de la crecida se retiraran hacía unos meses, y no habría cosecha que recoger aquel año. Sin embargo el lugar conservaba su encanto, y los pájaros volaban a sus anchas elevando sus trinos para todo el que quisiera escucharlos. Al fondo de la finca había una casa. Era igual que la de la mayoría de los campesinos, y junto a ella se levantaban los establos, pues se oía el mugido de una vaca en la distancia. El escriba se imaginó sin dificultad el lugar, y aguzó su mirada ante lo que parecían varias figuras que deambulaban por el exterior de la choza. Miró a su amigo de nuevo, y éste le invitó a proseguir por la vereda que conducía hasta la granja. Sin decir una palabra Neferor atravesó aquel campo sin apartar la vista de las figuras que se movían en las proximidades de la cabaña. Debían de ser campesinos que se disponían a realizar alguna de sus habituales tareas, aunque al comprobar el lamentable estado en el que se encontraban las tierras de labor, el escriba pensó que poco era el trabajo que había que hacer allí. Ya próximo a la casa, Neferor pudo apreciar la escena con mayor detalle. Los aldeanos se habían detenido en sus quehaceres y ahora los observaban avanzar hacia ellos con curiosidad. Dos hombres hablaban entre sí en tanto le señalaban, mientras las mujeres sujetaban sendos cántaros que debían de contener leche recién ordeñada. El escriba miró hacia su amigo, pero éste se limitó a sentir de nuevo. Entonces una nueva figura salió de la casa y al momento Neferor sintió cómo su corazón se aceleraba. Era una mujer esbelta, y sus movimientos acapararon su atención de inmediato. Sólo conocía a una persona que se moviera así, y sin poder remediarlo apretó el paso en tanto la sangre comenzaba a agolparse en sus metú, impulsada por las emociones. Sin embargo, no era posible. ¿Qué tipo de hechizo obraba allí? Todo debía de formar parte de la magia que envolvía los campos aquella mañana brumosa. ¿Qué podía ser si no? Entonces la esbelta silueta reparó en él y se hirvió al instante para prestarle toda su atención. Fueron apenas unos segundos, pues enseguida la mujer avanzó con paso cada vez más decidido en su dirección, sin atender a cuánto la rodeaba. Al verla aproximarse, Neferor sintió cómo la ansiedad se apoderaba de él por completo. La luz de la mañana recortaba su inconfundible figura, y sus andares lánguidos de felino. Al punto, el escriba sintió un irrefrenable impulso de correr hacia ella cual si fuera un chiquillo. El cielo se abría un poco más a cada zancada que daba para mostrarle lo mejor a su corazón. Todo lo bueno le era ofrecido inesperadamente por aquel destino contra el que se había revelado en tantas ocasiones. Ahora si ahí, le entregaba un tesoro, el mayor que podía esperar, en tanto creía escuchar las carcajadas de los dioses a través de aquel cielo abierto que él podía tocar con sus manos. De allí surgía aquella visión, no cabía duda, para en esta ocasión hacerse realidad, igual que si se tratara de un regalo divino imposible de cuantificar. Para el escriba no tenía precio, y cuando vio cómo aquella mujer se aprestaba a correr a su encuentro, el ensueño se esfumó para dar paso a una realidad que colmaba todas las fantasías con las que Neferor se había alimentado durante tanto tiempo. El sueño no había sido tal, y a la postre despertaba para dejar atrás la pesadilla de cuánto había vivido. Todo resultaba un milagro portentoso al que se veía incapaz de encontrar una explicación. Fue en ese momento cuando musitó su nombre, aquel que le quemaba los labios cada vez que lo pronunciara durante las largas noches de ausencia, Sotis. Cuando Sotis salió de la casa reparó en los dos hombres que se aproximaban por la vereda. Al momento se puso alerta, como había visto hacer a los guepardos antes de iniciar la caza en el lejano sur, y acto seguido salió a su encuentro con el corazón gozoso y una sonrisa dibujada en los labios. Aquel hombre le pertenecía por completo, y al fundirse con él en un abrazo volvió a sentir hasta qué punto éste necesitaba de ella y también el sufrimiento que había padecido. Él era el amor de su vida, el único al que estaba dispuesta a rendirse, y al que debería proteger mientras viviera. Neferor se dejó emborrachar por los cálidos brazos de su esposa. Entre ellos se abandonaba a su suerte, dispuesto a empaparse de toda su magia, la que él sabía que ella poseía, y a la que ya nunca podría renunciar. Fundidos en aquel abrazo sobraban las palabras, pues sus cas se unían para decirse cuánto necesitaban saber. Hacía mucho que ambos formaban una sola identidad, y eran conscientes de que el uno sin el otro estaban incompletos. Así lo había querido a Toro quien sabe si sea ahí, el eterno bromista. Mas en aquella hora su encuentro llegaba cargado de un significado especial, hasta el punto de desbordar sus emociones de forma incontenible, sin dejar nada para sí, y cuando aquella noche se amaron hasta quedar estenuados, ambos se juraron que nunca más se separarían y que, ocurriera lo que ocurriese, sus caminos serían el mismo, que recorrerían junto a sus hijos, allá donde los condujera. 4. Neferor y su familia se instalaron en Karnak, en la vieja casa donde el escriba había vivido durante los últimos meses. Aunque los antiguos dioses seguían prohibidos, ningún soldado del faraón había vuelto para perseguir la memoria del oculto. Todo se mantenía en una extraña calma que algunos aprovecharon para regresar a Ipete-Syuti y retomar sus labores. Aunque el templo continuaba cerrado al culto, no hubo impedimento para que se restauraran los desperfectos sufridos durante aquellos años, y la vida comenzó a abrirse camino de nuevo en Karnak. Con su acostumbrada reserva los sacerdotes volvieron a reunirse para reanudar sus antiguos ritos mistéricos y alabar a Amón por su magnificencia. La luz volvía a brillar en el templo, aunque sólo fuera para los iniciados, y este hecho fue más que suficiente para que el clero del oculto se aprestara a trazar las líneas maestras de su futura política. Se intuía que la nueva corregente sería proclive al diálogo, y pronto las sombras se despejarían. Neferor agradeció la ayuda de Pemba hasta donde su situación se lo permitió. Con pocos bienes contaba para recompensarle, sin embargo le agasajó de palabra de tal forma que el hombrecillo se sintió tan abrumado como si le hubieran cubierto con oro. Oh, sapientísimo hijo de Thoth. Tus palabras me hacen enmudecer por la emoción. Nunca pensé que un elegido como tú pudiera hablarme de esta manera, dijo el pinche con su acostumbrada teatralidad. Siempre estaré en deuda contigo, noble Pem. La lealtad es un bien tan preciado como escaso. Aquello de noble Pem caló muy dentro del corazón del pinche real, que se sintió henchido de orgullo y muy ufano, sobre todo después de que durante toda su vida no hubiese recibido más que insultos y advertencias. Mi pérdida no ha sido tanta como supones, gran Neferor. Debe de ser porque me estoy haciendo viejo, pero una mañana comprendí que mi tiempo en palacio estaba cumplido. El ambiente se había vuelto irrespirable, mucho peor que cuando la reina Tilly tenía la corte sembrada con sus intrigas. Era el momento de abrirse a nuevos horizontes. Neferor lo miró sorprendido pues, que él supiese, Pem sólo entendía de asuntos de cocina e intrigas palaciegas. La cosa estaba empezando a ponerse peligrosa, confesó el hombrecillo como si le hubiera leído el pensamiento. Vivíamos a golpe de trompeta. Cada vez que algún miembro de la familia real abandonaba el palacio había que salir a aclamarlo sin dilación, pues si no lo hacías los medgeis te amenazaban con molerte a palos. El escriba asintió, pues se hacía cargo. Mau y su policía controlan a Quetatón desde la ciudad norte hasta Maruatón, y se encargan de que los vítores y loas al dios sean elevados como corresponde. Te digo, sapientísimo escriba, que tienen aterrorizada a la ciudadanía. Neferor frunció los labios, pues ya era conocedor de estos detalles. Llegó un momento en el que la gente era capaz de denunciar al vecino para así parecer más afín al régimen. Imagínate. Hubo quien hizo buenos negocios con ello, no te vayas a creer, ya que cualquiera que tuviese afecto por su vida acaparaba figuras votivas de los reyes y su familia, y las colocaba en su casa, bien a la vista. Yo mismo tenía varias estelas de latón, dadas las circunstancias, los alfareros y ceramistas no daban abasto. Aún así, dejaste cuanto poseías para proteger a los míos. No me hagas sonrojar, te lo ruego, gran señor. Yo no soy nada. Fue la Nebet la que me abrió los ojos. Ella es capaz de ver donde otros no pueden, y yo no hice más que tomar en consideración sus palabras. Además, tu familia no podía continuar escondida como si fueran ratones. Te lo digo yo, que por algo me llaman Pem. Aquetatón se había convertido en una ciudad peligrosa. El escriba lo miró fijamente mientras pensaba en cuanto escuchaba. Ahora estoy feliz junto a mi hermano, al que hacemos compañía en su soledad, prosiguió el hombrecillo. Él trabajaba en las tierras del templo, pero desde que cerraran éste tuvo que arreglárselas lo mejor que pudo. Por fortuna conservó una vaca, de forma milagrosa, pues las huestes de latones quilmaron cuanto pudieron. Neferor volvió a sentir, comprensivo. Aunque corren malos tiempos, me ganaré el pan honradamente, le aseguró Pem. ¿Ves proveerá? Neferor le dio un abrazo y el pinche empezó a hacer pucheros por la emoción que sentía. No te preocupes, noble Pem. De ahora en adelante seré yo quien vele por ti. La sorpresa que le había reservado Neferotec entraba dentro de lo inesperado. Neferor nunca hubiera podido sospechar algo semejante, por muy misterioso que pudiera ser su amigo. Llegado el momento Amón se pronunció como correspondía, le aclaró Neferotec. Tú imploraste su ayuda y él te mostró el camino, tal y como te aventuré que ocurriría. Neferor frunció el ceño, pues en ocasiones no le gustaban las bromas de su amigo. Tu familia se encontró a salvo desde que llegara a Tebas. Pero. ¿Cómo supiste de ellos? Como te adelanté todo se lo debemos al oculto, aunque creas que me burlo de ti. Bata ha trabajado toda su vida para los dominios de Amón. Cuando la desgracia se cernió sobre los suyos, nuestro divino Padre le permitió que conservara una pequeña parcela y la casa en la que vivía, ya que Bata siempre le había servido bien. Su fervor hacia Amón llegó a ser muy conocido entre los profetas y cuando clausuraron Karnak Bata continuó viniendo, de vez en cuando, en busca de consuelo. Un día me contó que su hermano había vuelto, y con él una gran señora que huía de la ira del dios hereje. Fue así como apareció tu nombre, el de su esposo, para nuestra sorpresa. Convendrás conmigo en que sólo una mano divina podía encontrarse detrás de tal cantidad de prodigios, y todos acabaron por confluir en tu persona. Sabes muy bien, amigo mío, que la casualidad no existe. Neferor lo miró pensativo, pues recordaba las lecciones del viejo Segemka cuando les decía que las casualidades eran circunstancias planeadas por los dioses y que por ello nos sorprendían. Amón dispuso todo a su conveniencia y también a la tuya, aunque tuvieras que sufrir por ello. Pero le corresponderás con largueza, pues se aproximan los tiempos en los que el oculto necesitará de ti. Tal y como los sacerdotes habían intuido, la corregencia del nuevo faraón trajo consigo la recuperación del culto Amón. Aunque sus dominios continuasen en poder del Estado, se permitió que Karnak fuera abierto de nuevo a sus acólitos, que, aunque medrosos, se alegraron de poder retomar el servicio al oculto. El señor de Karnak volvía a mostrarse a sus devotos, y esto insufló optimismo a las gentes que anhelaban regresar a los viejos tiempos. No obstante, la situación en Egipto distaba de ser halagüeña. El Estado se encontraba en la ruina, y las malas cosechas que habían padecido durante los últimos años no habían conseguido sino agravar aún más las circunstancias adversas por las que atravesaba la Tierra Negra. En Tebas confiaban en que el renacimiento de Amón trajera consigo de nuevo la abundancia, y el templo comenzó a recuperar su actividad aunque fuera con estrecheces. Las capillas volvieron a recibir ofrendas, y aunque las dádivas resultaran exiguas, el clero las administró con la sabiduría que siempre había demostrado. Las pocas posesiones que aún conservaban les ayudaron a sobrevivir, y al poco los ancestrales ritos mistéricos tenían de nuevo lugar en la penumbra del Sancta Sanctorum. Neferor se sentía feliz, y trabajaba cada día en los huertos del recinto templario y en la Casa de la Vida, que había abierto sus puertas como antaño. Su hijo crecía sano, y Sotí se había quedado embarazada a la avanzada edad de 29 años. Un milagro más del oculto, sin duda, que parecía decidido a colmar de parabienes a aquel meret que él mismo había elegido. Sin embargo, Neferor continuaba siendo un seglar al amparo de aquel templo. A nadie se le escapaba este detalle, y mucho menos al clero que, de forma paulatina, comenzaba a organizarse de nuevo. Pero el hermetismo era una seña de identidad de Carnac, en donde hasta el más mínimo designio era promulgado por el oculto. La joven Teit, por su parte, vio cómo un universo de posibilidades se abría para ella en el que resultaba su nuevo hogar. La quietud del lugar y el misterioso ambiente que lo envolvía le parecían fascinantes. A sus 16 años Teit se había convertido en una mujer que ansiaba heredar el conocimiento de Neferor, al que adoraba. Para ella éste había sido siempre su padre, pues su madre había tenido gran cuidado de no contarle nunca la verdad acerca de su nacimiento. Sotis pensaba que tales hechos sólo producirían pesar en el corazón de su hija. Para Teit su padre había muerto antes de que a su madre la esclavizaran, y esto era todo cuanto debía saber. Hacía mucho tiempo que Teit había llegado a la hombres. Su vida había sido ciertamente azarosa y ahora que había conseguido ser una ciudadana libre sólo pensaba en alcanzar su sueño de convertirse en escriba, como el padre al que tanto admiraba. Teit era una joven no carente de gracias, aunque era su penetrante mirada, heredada de su madre, lo que más llamaba la atención a los demás. Al poco de estar en Karnak ingresó en la casa de la vida, y como ya tenía conocimientos el aprendizaje de las palabras de Tot le resultó sencillo. Su futuro se adivinaba entre los muros de E.J.E. aquel templo y Neferor se mostró complacido. A Sotis los deseos de su hija le parecían bien. De sobra conocía ella el poder del cálamo y el de las palabras que éste podía dibujar sobre el papiro. En un mundo de hombres, sólo la perspicacia y la habilidad femeninas podían ayudarlas a salir airosas de la lucha a la que se veían abocadas. De una forma u otra todas combatían, como ocurriera con el resto de las especies, por su subsistencia diaria. Como escriba, Teit podía ganarse la vida de forma honorable, sin ser sojuzgada por ningún mentecato, y eso era más de lo que su madre hubiera soñado nunca para ella. Sotis tenía una idea deplorable del alma humana, y estaba convencida de que más allá de su amado Neferor sólo se extendían abismos insondables y miserias del corazón de la peor condición. Para la nubia, Karnak representaba un enclave rebosante de magia. Ella era capaz de captarla en cada sala, en cada capilla, y hasta en los muros profusamente decorados que todo lo cubrían. Era un lugar enigmático, sin duda, del que percibía un poder milenario que trascendía al de los hombres. Había verdadera fuerza en Karnak, y a Sotis le gustaba. No se le ocurría un sitio mejor para que su futuro hijo viniera al mundo, aunque ella no fuera devota de los dioses de Egipto. Sotis se mostraba feliz en la humilde casa en la que vivían, próxima al lago sagrado. El pequeño Nebmaat era la alegría de toda la familia, y el amor de su esposo daba sentido a su existencia como nunca imaginara que pudiera ocurrir. Junto a él, la nubia se sentía más fuerte, capaz de velar por los suyos, y aquella misteriosa fuerza que poseía le hacía tener revelaciones, sueños que la desasosegaban y también advertían. Muy pronto supo que sus presentimientos eran mucho más que simples quimeras de una vulgar hechicera, y que se cumplirían sus peores vaticinios. La noticia de la muerte de Tilly conmovió el corazón de Kemet. En cada uno de sus rincones hubo un recuerdo para la vieja reina que, no en vano, había sido protagonista de la historia del país durante los últimos 47 años. Sobre su menuda figura, Tilly había sido capaz de llevar el peso del mayor desafío de la historia de Egipto, una contienda que terminaría por ganar en la persona de su hijo. La trascendencia de su reinado en la sombra había sido enorme, y así se lo reconocían todos, incluidos sus enemigos. Para muchos de sus ciudadanos ella representaba los interminables años de abundancia que habían disfrutado. Cosechas generosas, riquezas por doquier, bendiciones sin fin. Toda una generación de egipcios había vivido sin penurias, sin guerras, y con los graneros siempre repletos. Kemet había conocido una época de permanente fiesta, y Tilly era la última representante de aquella edad de oro que todos sabían no se repetiría. Más allá de la percepción del pueblo se encontraba su talla como mujer de estado. Su poder había sido enorme y su lucha por el control de la administración, titánica. Con astucia y tenacidad, Tilly había sido capaz de emprender una guerra contra las fuerzas que asfixiaban el poder del faraón que duraría decenios, en un plan cuya complejidad sólo estaba al alcance de ella. Como gran esposa real resultó implacable, y se las arregló para mantener en su lugar a los miles de amantes que había llegado a tener su augusto esposo durante los 38 años que reinó. Controlar un harén semejante sólo estaba al alcance de alguien como Tilly, a la que Nev Matra tanto quiso. En Karnak la muerte de Tilly no supuso un motivo de alegría. La vieja dama les había derrotado en una lucha sordida pero feroz, en la que les había demostrado sus grandes dotes políticas. La situación en la que había desembocado Egipto no empañaba la grandeza de la vieja dama. Tilly había sido una gran reina, y así sería reconocida por el clero de Amón para que constara en los anales de la historia. A Neferor el suceso le dejó indiferente. Él, que había conocido personalmente a la gran esposa real y padecido sus intrigas, hacía mucho que tenía forjada una idea acerca de ella. Tilly había velado por los intereses que había considerado legítimos, sin importarle el coste que éstos pudieran tener. Los hombres apenas significaban algo cuando había asuntos de dioses por medio, y ningún mortal puede enfrentarse a éstos sin riesgo de ser destruido. Él había participado en aquel juego y el resultado había sido el esperado. Lo había sufrido en sus carnes, y Neferor nunca olvidaría que el rencor de los reyes es eterno. Pero al final Anubi se había llevado a la reina como si fuera un paisano más, y en la sala de las dos justicias tendría que rendir cuentas al señor de Occidente, aunque él escriba ignorar así las intrigas de Estado serían pesadas ante Osiris utilizando el mismo fiel que para los demás. Sea como fuese, Contilly finalizaba una época que siempre sería recordada por la grandeza de los hombres que sirvieron en ella. Hombres capaces como el gran Amenotex, hijo de Apu, al que Neferor llevaría en su corazón el resto de su vida. Tilly fue enterrada en la gran tumba real de su hijo, Akenatón, al que tanto quiso. Por fin, Amenotex III el Magnífico se reuniría con su amada esposa para brillar juntos de nuevo, esta vez cerca de las estrellas imperecederas por toda la eternidad. 5. La muerte de Tilly trajo consigo oscuros nubarrones al país de las dos tierras. El horizonte se tiñó de negro y tenebrosas fuerzas se cernieron desde el norte, procedentes del mismísimo Amenti. Eran sombras de muerte, de desdicha y sufrimiento las que llamaban a las puertas de la Tierra Negra, y éstas abarcaban hasta donde la vista alcanzaba, como si cubriera la tierra toda. No había nada que Kemet pudiera hacer. El luto se extendió por Egipto como impulsado por el aliento de los genios infernales. De forma paulatina el mal se arrastró por el valle para cubrirlo con su ponzoña, sin que nadie pudiera evitarlo. Sekhmet corría desbocada para mostrar su cólera a aquel pueblo de impíos que había dado la espalda a los padres creadores. La enfermedad avanzaba lenta pero implacable entre el llanto y la desesperación, pues no había Sunu capaz de expulsarla de las dos tierras. Al parecer aquella peste se había iniciado en las lejanas islas del Egeo, y desde allí había extendido su mal por toda Siria hasta llegar al país de los faraones. Los puertos del norte habían supuesto el principal foco de entrada, y en Memphis la gente moría en medio de altas fiebres y grandes padecimientos. A no mucho tardar la epidemia alcanzó a Ketatón, donde se desarrolló con especial virulencia. La ciudad del horizonte de Atón sucumbía a manos de la ira de Sekhmet para cobrarse las vidas de sus habitantes sin reparar en ninguna condición. Los paisanos se miraban entre impotentes y desconcertados, sin saber a qué atenerse. ¿Cómo podrían calmar la cólera de la diosa Leona después de que los dioses hubieran estado proscritos durante tanto tiempo? ¿Quién se atrevería ahora a hacer ofrendas a Sekhmet? Hasta Tebas llegaron aquellas terribles noticias envueltas en lamentos y malos presagios. La muerte se había cernido sobre la misma familia del dios, y su segunda hija, Mequetatón, había fallecido con tan solo once años de edad. Decían que el dolor de sus reales padres había sido tan grande que el funeral se había visto acompañado por sus desgarradores sollozos, entre el pesar general de cuantos asistieron a él. Mequetatón fue enterrada en la tumba real de su padre, en tanto los ciudadanos se estremecían ante el mal que se cernía sobre ellos. Los dioses nos castigan por nuestros pecados, se decían algunos en secreto. Pero Akenatón continuó fiel a su política más unido alatón que nunca, en tanto ni Fertiti lloraba amargamente. En Karnak, Sotis escuchaba las malas nuevas en silencio, con la mirada perdida en las imágenes de un pasado no muy lejano. ¡Oh, Nebet sapientísima! exclamó Pembe como acostumbraba una tarde que fue a visitarla. Ves iluminó mi corazón cuando atendía tus consejos. Todos te debemos la vida, señaló, al tiempo que hacía un ademán por besarle la mano. Pero la nubia la apartó al momento. Aseguran, mi señora, continuó el hombrecillo, que hay más princesas enfermas, y que en palacio caen como moscas, que no queda un solo pinche en la cocina con vida. Sotis miró a Pembe con su acostumbrada ternura, aunque bien supiera ella lo dado que este era a la exageración. Mi esposa y mi hija te deben la vida, y no hay día en el que no alaben tu nombre. ¿Cuánta razón tenías? ¿Quién hubiera podido suponerlo? La nubia se limitó a sentir sin dejar de mirarlo. Debes comprender que nuestras entendederas no son capaces de dar explicación a un hecho semejante, se lamentó Pembe, que se hallaba preso de la excitación. «Tu poder escapa a nuestra razón». Ahora Sotis sonrió, ya que las representaciones teatrales que solía hacer el hombrecillo mientras hablaba le resultaban graciosas. «Pero dime, o reencarnación viviente de la gran maga Isis, ¿qué ocurrirá en el futuro? ¿Todavía corremos peligro?» inquirió con mirada astuta. «El mal habitará en Aquetatón durante años. Allí encontrará su morada, pues ese lugar está maldito. El desierto terminará por devorarlo y nada crecerá. Donde hoy se levantan hermosos jardines mañana sólo habrá olvido que vaticinó la nubia con la mirada ausente». «¿Ves bendito?» murmuró Pembe, atemorizado. «Pero tú y tu familia no debéis temer nada», le tranquilizó ella, en tanto volvía a sonreírle. «Dentro de estos muros la enfermedad no encontrará cobijo». Pembe sacudió la cabeza como si se quitara un gran peso de encima, y acto seguido sacó unos panecillos del zurrón que llevaba y se los ofreció a la mujer. «Toma, Gran Nebet. Están horneados hoy mismo. Rellenos con un poco de miel que he conseguido. Un manjar digno de ti que espero aceptes». «Lo acepto», contestó Sotis, agradecida, ya que le gustaba mucho la miel. El hombrecillo no pudo ocultar su satisfacción. Neferor le había conseguido trabajo en la panadería del templo y Pembe había dado muestras bien pronto de su pericia para hacerse cargo de un empleo como aquel. Controlaba hasta el último ecat de harina que había en los almacenes, y aunque el grano escaseaba se las arreglaba muy bien para sustraer algún que otro pan cuando era necesario, como había hecho durante toda su vida en las cocinas del faraón porque, eso sí, su familia nunca había pasado hambre. «Gracias, gracias». exclamó Pembe. «Rezaré a ves para que proteja a tu hijo y nazca sano». «¿Será una niña?», le contestó Sotis, en tanto volvía a sonreírle. Sotis dio a luz una niña, como ella misma había predicho, para henchir de felicidad el corazón de su esposo y el de toda su casa. La vida había terminado por reservarle fortuna, y aquel regalo colmó todo lo que la nubia esperaba de ella. En una de las centenarias glorietas de nacimientos, Sotis trajo al mundo a su pequeña ante el estupor de las comadronas que porfiaron en atenderla, ya que la nubia se las bastó para parir ella sola, como siempre había hecho, aunque fuera ya una, vieja, de treinta años. El padre de la criatura fue el encargado de elegir el nombre, como era costumbre cuando se tenía una niña, y la llamó Mutotec, algo que resultó lógico para la madre. Ya que Amol les había acogido como si fueran hijos pródigos, qué mejor nombre que el de su divina esposa Mut. De este modo ofrecían su hija al que fuera rey de los dioses como agradecimiento por su generosidad. Cabía mayor prueba del poder del oculto, se decía una y otra vez Neferor, arrepentido de los años en los que había dudado del dios de Karnak y su clero. Hubo un tiempo en el que me sentí abandonado, se lamentaba, y sin embargo ahora, sólo tengo alabanzas para mi padre. Una mañana, un ilustre visitante se personó en Karnak de forma inesperada. Embozado para ocultar su identidad, el desconocido requirió la presencia de Benefer, quien en los últimos tiempos se ocupaba del buen funcionamiento del templo, y también la de Neferor, para tratar asuntos de la máxima importancia. Benefer supo disimular muy bien su sorpresa, aunque no Neferor, por motivos que bien conocía. —¡Patenemeb! —exclamó el escriba, sorprendido de encontrarlo allí. —Me alegro de verte de nuevo, después de todos estos años, noble escriba. El general nos hace un honor inesperado al visitarnos, intervino Benefer con cortesía, pero sin ocultar el recelo que le causaba aquella visita. Es grato a mis ojos el que Ipete Siuti vuelva a la vida, se apresuró a contestar el general. Para un mermés como yo, la guerra sólo representa el fracaso de los que no se entienden. Siempre he sido un hombre piadoso de los dioses. Benefer esbozó una leve sonrisa al tiempo que cruzaba su mirada con la de Neferor, que todavía parecía sorprendido. Sin embargo, he de deciros que hoy visito Karnat como general que soy al servicio del dios Ankeprura, vida, salud y protección le sean dadas. Es el faraón quien me envía a vosotros con este mensaje de amistad. Ankeprura se encuentra en su palacio de Tebas, complacido por mirar hacia Karnat, y desea que el muy noble Neferor se presente ante él. El Señor de las dos tierras me reclama. Inquirió el escriba sin ocultar su desconfianza. Como servidor suyo que siempre ha sido. Su corazón se alegra al saber que te encuentras bien, como me ha ocurrido a mí. Mas es preciso que comprendáis lo delicado de la situación, y la discreción que el dios espera de todos nosotros. Nadie debe hablar de mi visita, ¿comprendéis? Perfectamente, noble Paatenemhev, se apresuró a decir Benefer, que ocultaba su excitación sin ninguna dificultad. Eso esperaba yo también. Confío en vuestro tacto y buen juicio. Pero. ¿Qué es lo que el dios desea de mí? Preguntó Neferor, desconcertado. Paatenemhev le miró divertido. Eso no me lo ha dicho. Pero, créeme, te hace un gran honor, y también a este templo. Cuando Paatenemhev abandonó el santuario, Benefer permaneció un buen rato en silencio, pensando en cuánto había escuchado. Con el tiempo todo tendía al natural equilibrio, y se congratuló por ello. El sacerdote no pudo evitar el esbozar una sonrisa para, seguidamente, mirar a Neferor. Él era la llave que abriría los caminos, como ya había sido augurado hacía muchos años. 6. Aunque Pruranefer Nefruatón perdía su mirada en el río. Desde una ventana del palacio de Perja ahí observaba distraída como las aguas se extendían por los campos como era natural durante la inundación. La casa del regocijo le traía recuerdos que se le antojaban extrañamente lejanos, y que nada tenían que ver con el presente. Incluso el nombre del palacio le parecía poco apropiado. Ya no había regocijo en Kemet, donde el luto y la desesperación se habían instalado desde hacía demasiado tiempo. La muerte de su querida hija, Mequetatón, había supuesto un golpe terrible que, sin embargo, sólo había significado el principio de otras desgracias. A Mequetatón la había seguido su hija pequeña, Setepenra, y luego su nieta Meritatón Taserit. Esta última había nacido como consecuencia de las relaciones que había mantenido su esposo Akenatón con Meritatón, la hija mayor. El dios buscaba desesperadamente mantener el linaje de su divina casa tan puro como correspondía a Latón. Anhelaba un hijo varón de una de sus hijas, pero únicamente el príncipe Tutankatón, habido con su hermana, llevaba la pureza de su sangre. Todos sus descendientes habían sido hembras, y ahora el mal se las arrebataba de manera cruel, una a una, sin que pudiera hacer nada. Las múltiples representaciones familiares que había ordenado grabar sólo eran espejismos. La pareja feliz rodeada por sus hijas mientras se demostraban su amor formaba parte de un deseo que a la postre había resultado demasiado efímero. El suelo se agrietaba bajo sus pies, y era difícil disimular el tambaleo. Hacía ya tres años que Nefertiti ocupaba la corregencia con el nombre de Ankeprura, y durante ese tiempo las decisiones tomadas por su real esposo habían resultado ser cada vez más erráticas. Akenatón se había abandonado definitivamente a una desidia difícil de imaginar, absolutamente convencido de que su papel entre los hombres se reducía al hecho de que éstos le adorasen. Su barriga había aumentado de forma notable, y su tiempo lo dedicaba a llevar una vida ascética y a satisfacer sus apetitos. La situación en Palestina hacía mucho tiempo que se les había ido de las manos. La nefasta política exterior que había llevado durante su reinado había terminado por dibujar el nuevo mapa de los territorios de Siria. Los hititas y los mitanios hacía años que mantenían una guerra feroz, y los comisionados egipcios en aquella zona habían hecho lo posible por mantener algún rey vasallo que se mostrara fiel, pero Retenu se había convertido en un avispero donde los intereses y las constantes intrigas habían dado lugar a frecuentes enfrentamientos entre los príncipes locales. La peste también había asolado esta región, y desde la lejana isla de Alasia, Chipre, su rey se lamentaba de no poder mantener la producción de cobre tan necesaria para Egipto. Todo eran sombras alrededor de Kemet, y sin embargo Nifertiti no renunciaba al pensamiento que los había llevado hasta allí. Pero la actual corregente era una mujer práctica, consciente de la realidad que la rodeaba. El pensamiento atonista no había calado en el pueblo, que en secreto continuaba adorando a los antiguos dioses. El futuro de la nueva fe estaba comprometido, sobre todo porque todas aquellas desgracias que asolaban que meteran vistas por sus paisanos como una consecuencia del abandono de las viejas tradiciones y sus milenarios dioses. Desde que ascendiera al trono como corregente, Nifertiti había intentado hacer frente a los problemas que agobiaban al país, y de los que su indolente esposo apenas se había preocupado. Pero enseguida se percató de la magnitud de la empresa y de la dificultad de llevarla adelante en aquellas circunstancias. Por todo ello, desde el primer momento, Ankeprura suavizó su política para con los templos en un intento de acercamiento sin abandonar por esto sus ideas religiosas. Nifertiti se daba cuenta de que a, las persecuciones ordenadas contra los poderosos cleros habían producido un efecto no deseado, así como del rechazo de gran parte del pueblo. Era preciso, por tanto, reconducir aquella política sin que ello significara volver a otorgar a los grandes templos el enorme poder que detentaran antaño. Nifertiti se había sentido faraón desde el momento en que había sido coronada como corregente, y una de sus primeras decisiones fue la de tomar esposa, como rey que era, para reforzar su posición de forma conveniente. Para ello eligió como reina a su propia hija mayor, Meritatón, con lo que conseguía acentuar el significado ritual de su enlace y además mantenía el poder dentro del ámbito familiar. Ahora sus decisiones eran consideradas como las de un verdadero dios, y Anqueprura dio orden de que cesaran los ataques contra los antiguos cleros, para permitir que Karnak regresara a su vida templaria de forma discreta, aunque Nifertiti no dictara ningún edicto oficial al respecto. Los altos dignatarios que la rodeaban tenían sus ambiciones políticas y no podía volver abiertamente a una situación que generaría graves problemas en su corte. Akenatón se apoyaba en todos aquellos, hombres nuevos, que habían acogido su fe, y que a su muerte esperaban verse convertidos por el dios en Matthew. Nifertiti decidió obrar con cautela. Durante todos aquellos años, ella siempre había ejercido una influencia decisiva sobre su esposo, y ahora que gobernaba a su lado tenía el propósito de normalizar la situación de Kemet sin menoscabo de sus propios intereses. El clero de Amón resultaba fundamental para llevar a cabo sus planes. Su debilidad actual lo hacía fácilmente controlable y después de aquellos tres años de gobierno Nifertiti determinó acercarse a él con discreción. Anqueprura miraba al futuro, y su ambición le llevaba a considerar la posición de los sacerdotes de Karnak. Como corregente, se había hecho construir un templo en Tebas que llevaba su nombre, y vio llegado el momento de procurarle un uso adecuado. Para dar aquel primer paso, Nifertiti había elegido al general y escriba real Paatenemeb. Este era un hombre astuto y sumamente diplomático, curtido en las intrigas palaciegas, que se había mantenido al margen de la ola de persecuciones desatada contra el clero de Amón. Sus soldados lo respetaban y ahí, comandante de los ejércitos y padre de Nifertiti, lo tenía en gran consideración aunque advirtiera a su hija sobre la enorme ambición que escondía aquel general. Anqueprura ya conocía este detalle, pues pocos la superaban a la hora de leer los corazones, mas el oficial le sería de utilidad en el trato con los taimados sacerdotes y por eso le envió a Karnak. No obstante, Nifertiti no tenía intención de dejar en manos de Paatenemeb un asunto tan delicado como aquel. El general cumpliría las funciones que ella determinara, pero las directrices solo serían marcadas por Anqueprura. La corregente conocía a la persona idónea para atender aquel puente inicial, y el destino había decidido colocarlo a su alcance. Cuando Nifertiti supo que Niferor se hallaba recogido en Karnak se felicitó íntimamente. Ignoraba cómo el escriba había podido salir con bien de su persecución, pero este hecho había terminado por convertirse en una buena noticia para ella. Anqueprura conocía a Niferor desde hacía muchos gentis, y sus simpatías por el clero de Amón le eran sabaidas desde que le advirtiera su tía, la difunta reina Tilly, que le había descubierto la primera vez que le vio. El escriba era un hombre inteligente y capaz, pero aquel detalle había marcado su carrera para siempre. No obstante, Niferor no pertenecía al sacerdocio de Amón. Oficialmente era un seglar con ciertas inclinaciones hacia el oculto pero con el que Anqueprura podía entrevistarse sin que ello levantara suspicacias. Él se encargaría de transmitir sus palabras, y Niferty se congratuló de ello. Niferor se hallaba tan absorto en sus pensamientos, que parecía ajeno a cuanto le rodeaba. Ni el creciente nivel del río ni el parduzco color de sus aguas llamaron su atención. La embarcación real cruzaba el Nilo atravesando una corriente que daba la impresión de arrastrar fluidos espesos que ralentizaban la navegación, en tanto el calor comenzaba a apretar de firme, aunque fuera temprano. El verano en Teba significaba toda una prueba para quienes vivían allí, y durante los meses en los que la canícula se hacía insoportable, hasta los difuntos que descansaban en las necrópolis permanecían olvidados. Los valles desérticos quedaban en silencio y en los farallones del oeste, donde reposaban los restos de los antiguos faraones, nadie era capaz de aventurarse, la soledad resultaba sobrecogedora. Niferor observó los acantilados que se recortaban frente a él, más allá de la orilla occidental del Nilo. El agua anegaba ya los campos situados junto a los márgenes habituales del río, y amenazaban con llegar a los templos funerarios que los reyes habían levantado como sus castillos de millones de años. Siempre ocurría así, pero los pensamientos del escriba se encontraban muy lejos de allí, pues estaba preocupado. En su opinión no había nada peor que desconocer el terreno que un hombre pisaba en cada momento, y él se hallaba muy lejos de saberlo. Que la corregente demandara su presencia ya era motivo suficiente para alarmarse, y si encima era Nefertiti quien encarnaba aquella figura su temor podía llegar a convertirse en fundado, como bien sabía. Niferor no guardaba un buen recuerdo de Nefertiti. Sus audiencias habían resultado ser experiencias desagradables de las que, además, él no había obtenido ningún beneficio. Más bien al contrario, durante mucho tiempo al escriba no le había abandonado la idea de que su figura no era bien vista por la gran esposa real, y que su labor como funcionario en la casa de la correspondencia del faraón había quedado relegada al más absoluto de los ostracismos. Nefertiti siempre le había parecido altiva, y su extraordinaria belleza se le antojaba tan fría como las nieves que cubrían las montañas del Líbano, de las que tanto había oído hablar. Él sabía lo calculadora que podía llegar a ser esa mujer, y también que no le tenía ninguna simpatía. Nada bueno podía depararle aquella audiencia, pensaba el escriba, y menos desde que la gran esposa real se había convertido en Ankeprura Nefernefruatón. El que Paatenemeb en persona hubiera acudido al templo para transmitirle aquella invitación ya era suficiente motivo para preocuparse. Al parecer, en Aquetatón sabían de sobra donde se encontraba escondido. Sin embargo, sintió una gran alegría al ver al general con el que siempre se encontraría en deuda. La sorprendente visita tenía un significado que a nadie se le escapaba. Había una voluntad clara por parte de Ankeprura de Limaras Perezas. El faraón tendía una mano amistosa hacia Karnak y él era el elegido para estrecharla. Tanto Benefer como Neferotec se mostraron muy excitados tras la visita de Paatenemeb. Y durante horas discutieron junto a Neferor acerca de su alcance. Nadie más debe saber lo que el general vino a proponernos, convinieron, pues el mensaje resultaba tan sutil que en cualquier momento podía desvanecerse para no significar nada. El hecho de que recayera sobre su persona una responsabilidad semejante abrumó a Neferor, quien se veía asumiendo un papel que no le correspondía, pero así lo había determinado el faraón y también Amón, pues Benefer estaba convencido de que detrás de todo aquel asunto se hallaba la mano del oculto. «No te preocupes, amigo», le había animado. «Sólo tienes que escuchar a Nefertiti, y confiar en nuestro padre. Él te dará entendimiento». Con esta frase todavía en su memoria, Neferor desembarcó y se dirigió al palacio. Perjai se conservaba tal y como lo recordaba, aunque el ambiente festivo que conociese hubiera desaparecido para dar paso a una quietud que contrastaba con el nombre que el gran Nevma atrapusiera a la residencia. La casa del regocijo hacía mucho que había desaparecido, aunque el escriba se emocionara de nuevo al cruzar sus grandiosos patios y recorrer los pasillos que tantos recuerdos le traían. Allí había amado y también cometido traición a quienes le querían, al tiempo que sembraba de odio un campo cuya cosecha recogiera un día. Pero la gloria que tuvo el privilegio de vivir eclipsaba cualquier sombra en su memoria. En aquel lugar él fue testigo de la grandeza de Egipto, y no pudo evitar un sentimiento de nostalgia al verse otra vez en Malkata, aunque fuera por motivos bien distintos. Al observar a los soldados que guardaban la residencia real, Neferor se atemorizó. Sin poder remediarlo la imagen de Rai se le presentó con su aspecto más feroz, y el escriba pensó que tal vez el Medhai se encontrara en el palacio, y que quizá le estuviera vigilando en aquel momento, dispuesto a rematar su labor de forma apropiada. Sin duda eso era posible, y no pudo reprimir una sensación de angustia en el estómago ante la certeza de su propia insignificancia. Nefertiti observó durante un rato al escriba que se postraba ante ella. Tumbado cuán largo era Neferor le mostraba su espalda, tal y como la reina estaba acostumbrada a que hicieran sus súbditos. El faraón se detuvo en cada detalle, desde las humildes sandalias hasta la ausencia de joyas o adornos. Por no llevar, el escriba no portaba ni peluca, algo inusual en las recepciones de la corte, y se presentaba afeitado de pies a cabeza como si fuera un sacerdote. Sin eferor quería demostrar con ello la pureza de sus actos y las buenas intenciones que le llevaban hasta allí, a la corregente le parecía bien, aunque poco significara para ésta. Cuando por fin Nefertiti le dio licencia para levantarse, Neferor la miró con disimulo. Los años habían pasado por su rostro, donde también se notaban las calamidades. Sus hermosas facciones no habían sido inmunes al sufrimiento, aunque sus huellas no hicieran palidecer su belleza. Al escriba ésta se le antojó más terrenal, sin la perfección que tuviera antaño, pero su mirada continuaba siendo tan dura como recordaba, y el poder que Emma igual a Anaba de ella propio de quien se consideraba un dios. Nefertiti se presentaba ante él vestida con todos los atributos de un faraón. Ahora era aunque prura, vida, salud y prosperidad le fueran dadas. No esperaba volver a verte, buen escriba, le dijo el dios por todo saludo. Neferor bajó la vista sin saber qué contestar. Dejemos al atón que designe lo que corresponda. Si hoy estás de nuevo ante mí es gracias a su deseo. No lo crees así. Siempre he servido con lealtad a su majestad, se atrevió a contestar el escriba. Así debe ser, más allá de lo que opine el hombre. Neferor se estremeció, pues el tono de la corregente no estaba falto de reproche. Hoy regresas ante mí por ese motivo, escriba, pues reclamo tus servicios para que lleves a cabo un cometido tan importante como delicado. Haré cuanto desee su majestad. Esa es mi voluntad, recalcó Nefertiti, quien tras unos instantes de silencio continuó hablando. Amo a la tierra negra sobre todas las cosas. Es mi intención velar por ella como corresponde a mi título, protegerla de todo mal y custodiar su legado. Kemet se encuentra exhausto y es mi deber socorrerlo, comprendes lo que quiero decir. El corazón de mi señor Ankeprura, vida, salud y prosperidad le sean dadas, rebosa sabiduría. Escucha pues mis palabras, escriba. Fui educada en las antiguas tradiciones. Conozco el nombre de los dos mil dioses y también sus liturgias. Estas se encuentran repletas de conocimiento, de palabras más sabias que las mías. Pero muchas de ellas terminaron por perderse con el paso de los siglos para ser utilizadas en provecho de los hombres. Estos aman el poder allá donde se encuentren, sin reparar en el precio de su ambición. No hay lugar en Kemet para esas personas, advirtió Nefertiti, alzando uno de sus dedos, pero si para quien quiere buscar la santidad en el servicio de los cultos ancestrales. Neferor no perdía nota de cuánto escuchaba. Siento desconsuelo cuando miro hacia Karnak y no encuentro a Amón sobre el horizonte, continuó Nefertiti. Él siembra el regocijo en el corazón del pueblo y ahuyenta los temores. Es mi deseo contemplar al señor de los psicómoros, pero no la codicia y avidez de los que se sirven de él. Kemet necesita del aliento del oculto en esta hora, y por ello me avengo a que se le sirva apropiadamente desde la intimidad de sus capillas. Tiendo mi mano a los sacerdotes para que dejen de sentirse perseguidos y puedan alabar a Amón como corresponde. Neferor se mantuvo impávido, con la máscara acostumbrada sobre su rostro y el corazón esperanzado. Sin embargo, señaló Nefertiti, endureciendo su tono, Karnak no será rehabilitado como antaño. Ya no tiene posesiones que administrar, pues éstas pertenecen al faraón, y así debe continuar siendo. Ese será el precio de mi amistad. La corregente escrutó con la mirada al escriba para convencerse de que éste había entendido cuánto le había dicho. Como muestra de confianza, concluyó Nefertiti, he dispuesto una capilla consagrada a Amón dentro de mi templo en Tebas. Es mi deseo que se inicie el culto en ella. Yo misma oraré en compañía de uno de sus sacerdotes. Es una gran responsabilidad la que te confiero, escriba, pues deberás trasladar mis palabras tal como las he pronunciado, sin trampa ni ardid, sin juicios y con la reserva que espero de tu prudencia. Esta es la palabra de Ankeprura, señor del Alto y Bajo Egipto, que así se cumpla. Nefertiti hizo un ademán con el que daba por terminada la audiencia, y el escriba se retiró sin darle la espalda, como requería la etiqueta. Justo cuando se volvía para abandonar la sala, se escuchó la voz de Ankeprura. Me agradó verte, Neferor, pero no te alejes mucho pues quizás un día te necesite. El temor dejó paso a la esperanza, y en Karnak los corazones se sintieron felices por no tener que volver a esconderse. El oculto reinaba de nuevo en su ciudad santa, aunque su poder terrenal hubiese desaparecido casi por completo. Pero no importaba, pues su luz todo lo podía. Amón gobernaba el tiempo, y su sabiduría conocía lo que había de venir, esa era su grandeza. Los sacerdotes extremaron su prudencia, sabedores de que la vida se abría de nuevo camino, en tanto observaban con mayor atención cuánto ocurría en Egipto. Ankeprura había sido fiel a su promesa, y el décimo día del tercer mes de la inundación de su tercer año de corregencia rezó al padre Amón en compañía de Pagua, sacerdote Huevi Escriba de las ofrendas divinas, que Karnak había designado para que mantuviese el culto en la capilla que el faraón había edificado en su templo. Sus palabras habían corrido de boca en boca por Ipete Siutí, como si se tratase de un bálsamo. Mi deseo es mirarte, que mi corazón pueda regocijarse, oh Amón, protector del hombre pobre, tú eres el padre del único que no tiene madre y el esposo de la viuda. Así había empezado su oración Ankeprura, para terminar por solicitar al oculto su intervención divina y expulsar las sombras de Egipto. Oh Amón, oh gran señor que puede ser encontrado si lo buscas, ahuyenta los temores. Siembra el regocijo en el corazón del pueblo. Para Benefer no había ninguna duda. La revolución religiosa que Akenatón había llevado a cabo tomaba un nuevo camino. Sus espías le tenían bien informado y sabía que Aketatón, la capital del dios hereje, tenía los días contados. En aquel momento, más que nunca, era necesaria la discreción y el buen juicio. La paciencia era una virtud de los dioses y había que perseverar en ella. Akenatón vivía en una irrealidad que había terminado por absorberle para alejarle definitivamente de cuánto le rodeaba. El gobierno de las dos tierras ya no estaba en sus manos, sino en las de su corregente. Benefer se imaginó el escenario en el que debía desenvolverse Nefertiti. Las fuerzas que obrarían sobre ella serían colosales, y con el paso que había dado, mostraba sus ambiciones y también su debilidad. Todo confluiría a su debido tiempo, y hasta que llegara ese momento el clero de Karnak mostraría su amistad a Nefertiti y también su ayuda desinteresada en todo cuanto precisara. Pronto la ciudad del horizonte de Akenatón se llenaría de chacales, y eso satisfacía al sacerdote. 7. Benefer acertaría en sus vaticinios. Durante los siguientes años Aketatón se convirtió en una ciudad en la que las intrigas y la desconfianza corrían por las calles en tanto los ciudadanos seguían sometidos al férreo control policial acostumbrado. Desde el Palacio Real se invitaba, más que nunca, a vivir la felicidad del momento, a gozar de cada día en tanto el Aton les inundaba con sus rayos benefactores. Akenatón había tomado por esposa a la tercera de sus hijas, la princesa Ankesempaatón, con la que continuaba su búsqueda de un descendiente varón. Pero, como había ocurrido con anterioridad, la princesa le dio una niña, Ankesempaatón Taserit, para desesperación del dios que sólo había podido procrear hembras con las mujeres de su linaje. El único vástago varón de sangre real, el príncipe Tutankatón, parecía tan endeble y enfermizo que dudaba de que pudiera mantenerse durante mucho tiempo en el mundo de los vivos. El Aton no le otorgaba su deseo y Akenatón se desvinculó de los suyos para caer prisionero del mundo que él mismo había creado al margen de la realidad. Corrieron noticias del desgaste mental del faraón, y eran muchos los que aseguraban que tenía arranques de locura. Comenzaron a proliferar las burlas sobre su persona e incluso circularon unas figuras de monos de piedra caliza que caricaturizaban a Akenatón. Muchos de los dignatarios de la corte se miraban temerosos. Ellos formaban parte destacada de aquella revolución iniciada hacía 17 años que no estaban dispuestos a que terminara nunca. Los hombres nuevos se habían hecho un lugar entre la élite social al desplazar a la rancia aristocracia a la que tanto odiaban, y no iban a renunciar a su poder. Los altos funcionarios fraguaron sus pactos e intrigaron para posicionarse convenientemente ante lo que se presumía próximo. Durante su corregencia, Ankeprura había llevado los asuntos de estado de la mejor manera posible, pero era una mujer, y aquel detalle sembraba de incertidumbre el futuro. El presente tampoco había resultado venturoso. La peste se había ensañado con los habitantes de la capital hasta provocar numerosas víctimas. Otras tres princesas reales murieron a consecuencia del mal ante la desesperación de sus padres. Sin embargo, la enfermedad no había hecho mella en Tebas, y muchos vieron en este detalle la prueba inequívoca del castigo del oculto, ya que su ciudad santa salía indemne ante la ira del faraón. Algunos ciudadanos decidieron abandonarón a Quetatón, y ésta quedó envuelta en el llanto y la desolación. Parecía que una suerte de maldición se había apoderado de ella, y muchas miradas se dirigieron hacia el dios, Akenatón, que vagaba por su palacio con la mirada perdida en tanto recitaba alabanzas a Latón. Llegó un momento en que las ambiciones se desbocaron y también el temor a que Egipto continuara por la senda que lo llevaba inexorablemente al desastre. Para la tradicional superstición popular, aquella terrible plaga que asolaba parte de Kemet era producto de la impiedad y el abandono de los antiguos dioses. El país no podía seguir por más tiempo perdido entre los misterios de una religión que nunca habían comprendido. La estructura que tanto tiempo se había tardado en levantarse tambaleaba y amenazaba con desmoronarse. Un día la noticia se extendió por Egipto como impelida por el misterio más insondable. Era el final del verano, y al comenzar la vendimia el rumor de las aguas hablaba del temor que abrigaban las gentes del valle y su incertidumbre ante lo que se avecinaba. El suceso venía acompañado por la inseguridad y la desconfianza, pero sobre todo por la sospecha. Akenatón había aparecido muerto en su palacio sin que nadie acertara a asegurar cuál había sido la causa de su fallecimiento. Los imprecisos detalles no hacían más que alimentar el recelo, y a nadie se le escapaba que existían motivos suficientes para dar crédito a cualquier hipótesis. Para la mayoría, la temible enfermedad se lo había llevado como hiciera con sus hijas, aunque hubiera quien pensara en la mano del hombre. Pero el secretismo que rodeó el luctuoso hecho fue tal, que el dios se llevó consigo a la tumba el misterio de su muerte. Corría el decimoséptimo año de su reinado, y Egipto se encaminaba por una senda que nadie sabía a dónde lo conduciría. Todo resultaba oscuro, como las tinieblas en las que había vivido Kemet durante muchos gentis, y las gentes sencillas veían en aquel final un triunfo del bien sobre el mal. Neferqueprura Guaenra, el señor del Alto y Bajo Egipto, que había cambiado su nombre por el de Akenatón, fue enterrado en su tumba real en un sarcófago de granito en cuyas esquinas las tradicionales diosas protectoras, Neftis, Selquis, Neiteisis, habían sido suplantadas por la hermosa Nefertiti, su gran esposa real y alma, junto a él, de la revolución que emprendiera un día contra unas fuerzas que parecían invencibles. En la tumba le esperaban ya varias de sus hijas, su madre y la inolvidable Kilia, la mujer que tanto había amado. Juntos se fundirían en la misma luz, la de Latón, que resultaría imperecedera, a la espera de que algún día Nefertiti se les uniera en la otra vida. Los acontecimientos se precipitaron como muchos habían esperado. La muerte de Akenatón abría otro capítulo en la ya milenaria historia de la Tierra Negra, y un nuevo dios se colocaba la doble corona como faraón de Egipto. Ankeprura Nefernefruatón, corregente del anterior dios, se alzaba como señor absoluto de Kemet con el nombre de Ankeprura Esmencara, y todo el país dirigió su mirada expectante hacia él. La reina Nefertiti alcanzaba de este modo su sueño más íntimo para hacer realidad sus ambiciones. Ella había gobernado en la sombra durante muchos años y su influencia sobre Akenatón había sido determinante en sus decisiones. Como corregente que había sido, el trono le correspondía por derecho, y Nefertiti se dispuso a gobernar con el denuedo que siempre había demostrado poseer. Pero el mapa que se le presentó ante sus ojos era de tal envergadura que Ankeprura se dio cuenta al momento de su complejidad. Aún en su locura, el carisma de su esposo había resultado un pilar básico en el gobierno de Kemet. Ahora que se encontraba sola, Nefertiti se daba cuenta de su debilidad, y también de los peligros a los que se enfrentaba. De repente comenzó a ver enemigos en donde antes solo veía fieles servidores. El gran vidente de Atón, Merire I, su segundo profeta, Paneesi, el tesorero de Atón, Tutu, el copero Perennefer. Todos le parecían sospechosos, y Nefertiti se sintió insegura por primera vez en su vida. Su padre Ai, su hermano Najmin y el fiel mayordomo de su casa, Merire II, eran los únicos en quienes confiaba, y comprendió que para llevar a cabo su gobierno necesitaría la ayuda de hombres poderosos. Esmencara tenía razones para considerarse vulnerable. Ella conocía de sobra las intrigas de la corte y lo que podía llegar a valer una vida en ésta. Todos los cargos de importancia los detentaban personas afines a la revolución atonista y esperaban continuar con su política actual, a la que no estarían dispuestos a renunciar. Cualquier cambio que el faraón iniciara en ella sería un motivo más que suficiente para que lo eliminaran. La nueva nobleza tenía altas aspiraciones, y a través de la historia el trono de Egipto siempre había sido amenazado por aquellos que se encontraban cerca del rey. Pero Nefertiti tenía sus propios planes. Kemet debía ser reconducido hacia aguas más tranquilas donde ella pudiera gobernar la nave sin sobresaltos. Para ello se vería obligada a hacer pactos con aquellos que pudieran protegerla, y así reforzar su posición a los ojos de todos. Hacía años que Nefertiti había pensando en esto. Su perspicacia le había hecho preparar el terreno, y ahora contaba con las personas adecuadas. Su padre, el noble I, comandante de los escuadrones de carros, era un aliado natural, y también su hermano Nahmín y la facción que éste encabezaba. Pero necesitaba alguien que no perteneciese a su familia y a la vez fuera respetado, un hombre con verdadero poder. Como tantas veces ocurriera a lo largo de la historia, Esmencara eligió a un militar. El general Paatenemeba había sido nombrado por Akenatón comandante en jefe del ejército del Bajo Egipto y Siria, y Nefertiti lo ratificó en el cargo en cuanto se vio con el poder. Ella conocía muy bien a aquel hombre joven y ambicioso, pero muy capaz, cuya carrera había sido vertiginosa. Paatenemeba había servido a su satisfacción con anterioridad, y con el total apoyo del ejército su posición en el trono estaría segura. Mas era necesario no olvidar ningún detalle, y por ese motivo Esmencara envió un mensaje a Karnak. En él reiteraba su amistad y confianza a sus sacerdotes, que deseaba reforzar, al tiempo que solicitaba la presencia de uno de los seglares que vivía en el templo, a quien restituía como se edisesi a cargo de la casa de la correspondencia del faraón, el escriba Neferor. 8. Mientras navegaban por el río, Neferor pensaba en el futuro y en lo incierto que éste se presentaba para él. Todo eran interrogantes, pero se daba cuenta de que aquel viaje poco tenía que ver con los que Pe había realizado con anterioridad, y que la historia de la Tierra Negra tomaba un nuevo curso en el que él mismo participaría. Él sabía que nada sería igual, y que los gloriosos tiempos de Nebmatra no eran más que un hermoso recuerdo del que poder hablar algún día. Egipto se hallaba en una encrucijada, y cualquiera que fuese el camino que tomara traería sufrimiento. En tanto el paisaje discurría lentamente Neferor reflexionaba acerca de ello, de lo distintos que pueden llegar a ser los tiempos, de la naturaleza humana. En el barco que los transportaba, Sotí se pasaba las horas con la mirada perdida entre la frondosa vegetación que festoneaba los márgenes del río, en la vida que bullía a su alrededor, y en el dorado desierto que se asomaba de vez en cuando, un poco más allá. Las aguas del Nilo impresionaban a la nubia, a quien no extrañaba que los habitantes del valle adoraran al Dios que vivía en aquel río. Para alguien como ella, criada entre las baldías arenas donde nada crecía, semejante derroche le parecía un milagro de difícil comprensión. ¿De dónde venía aquel cauce repleto de vida? ¿Quién lo impulsaba? Allí el agua era dulce y fresca, y poco tenía que ver con el líquido salobre y nauseabundo que se vio obligada a beber cuando era niña. Para ella el río era un mar de abundancia al que había que reverenciar, una demostración más de las fuerzas en las que creía, la tierra nunca dejaba de sorprenderla. La pareja viajaba en compañía de Nebmaat y la pequeña Mutotex. Ellos habían prometido no volver a separarse jamás, y así lo cumplirían. Tate se había quedado en Tebas, para iniciar su propia vida, pues se había casado con un joven que cumplía funciones en Karnat como sacerdote web. A Sotis le pareció bien, ya que así su hija podría seguir vinculada al templo como escriba y, además, su esposo le resultaba agradable. Este tenía la mirada limpia y un corazón bondadoso, y estaba educado en el Maat, del que se tenía por un fiel seguidor. A Sotis todo aquello le agradó, ya que al menos el joven se atendría a unas ciertas pautas morales cuando llegaran las discusiones, que llegarían. Al final, lo más importante era que el marido fuera bondadoso, para sobrellevar mejor los rigores de la convivencia. Neferor se alegró mucho por el enlace. Sobre todo porque su yerno tenía un buen futuro por delante. Era inteligente y muy considerado, y estaba seguro de que a su lado Tate sería feliz. En realidad todo se había precipitado. La boda de su hijastra casi había coincidido en el tiempo con el oscuro final de Akhenatón, y en Karnak la noticia de su muerte apenas tuvo respuesta, pues se mantuvo un gran hermetismo al respecto. Aquel hecho se esperaba como algo inevitable, igual que a la crecida le sucedía siempre la siembra. El cosmos tenía sus propias leyes, e invariablemente éstas acababan por cumplirse. El oculto trascendía cualquier poder conocido, y su regreso al trono de los dioses se hallaba próximo. Como siempre, la luz se impondría a las tinieblas. Sin embargo, la actividad de los agentes de Karnak era mayor que nunca. Desde Akhetatón llegaban noticias relacionadas con cuánto ocurría alrededor del nuevo faraón, y cuando un mensajero real llegó al templo con la misiva que Esmencara les enviaba, los santos padres se miraron triunfantes, sabedores de que el futuro volvía a pertenecerles. — Todo regresa a su equilibrio natural, como siempre te he advertido, dijo Benefer, exultante. — Pero harás bien en continuar con la proverbial prudencia que ha caracterizado a este templo, le advirtió Neferor. — Créeme. — Conozco la ciudad del horizonte de Atón. Es un pozo de ambición que no puede augurar nada bueno. — Benefer le sonrió. Las ciudades son como las personas, también cumplen su destino. El de Akhetatón le acompaña desde su nacimiento como capital. La maldad se instaló en ella como parte de su propia fe, y los dioses nunca le perdonarán el asedio a que fueron sometidos. — La sangre se derramará, se lamentó Neferor. — Eso puede ocurrir, apuntó Benefer mientras miraba a su amigo fijamente. — Pero hay que evitarlo. Lo último que nos interesa es una guerra civil. Un conflicto como ese solo beneficiaría al caos y a quienes lo persiguen. Después de haber cruzado el Gran Verde no podemos naufragar mientras nuestra nave está próxima a atracar en el puerto. Pero ahora que Esmencara ha mirado hacia Karnak no podemos permitir que aparte sus ojos de nuevo. — Precisamente, amigo mío. Pero no temas, hoy hemos recibido una carta del nuevo Dios en la que nos expresa su amistad. ¿Sabes lo que eso significa? El escriba asintió en silencio. — En ella cobra especial relevancia tu nombre, continuó Benefer. — Es obvio que el faraón te tiene en alta consideración. Neferor pareció sorprendido. — Aunque Prura Esmencara, vida, salud y prosperidad le sean dadas, demanda tu presencia en la corte de inmediato. — Tú mismo puedes leerlo, aseguró el sacerdote al entregarle el papiro a su amigo. Al hacerlo, el escriba se quedó estupefacto. Creí que me había librado de la mente y para siempre, y ahora Apophis vuelve a reclamarme. Parece como si debiera purgar mis penas en vida, se lamentó Neferor tras devolverle el pergamino. Has de reconocer que el Dios te hace un gran honor. Dirigir la casa de la correspondencia del faraón es un cargo de la máxima importancia que te granjeará nuevos amigos, se burló Benefer. Te felicito, gran Neferor. Mis enemigos crecen allá por donde me dirijo, y en ese departamento los tengo desde hace muchos gentis. Allí la codicia se abre paso a empujones por cada pasillo. Benefer lanzó una carcajada. — Escucha, dijo a continuación. Nefertiti necesitará apoyarse para sobrevivir. Te ha elegido porque sabe que eso despertará nuestras simpatías y buena predisposición. Nadar en aguas revueltas requiere habilidad y fortaleza, y ella es débil. Con esta carta, Esmencara nos ofrece una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Los asuntos extranjeros son un desastre. Dudo mucho de que os agraden las noticias que pueda enviaros desde Aquetatón. Lo que ocurra en Retenu es un problema menor. No tiene importancia si lo comparamos con lo que hay en juego. Nada menos que el futuro de que metí, créeme, éste vuelve a encontrarse cerca de nuestras manos, señaló Benefer. Neferor se acarició la barbilla. El puesto que te ofrece el Dios hará que estés cerca de él en muchas ocasiones. Estarás informado de cuánto ocurra a su alrededor y, sobre todo, coincidirás con su familia, subrayó el sacerdote, Ladino. El escriba hizo un gesto divertido. ¿Acaso pretendes que haga proselitismo entre ellos? Tú lo has dicho, respondió Benefer mientras lo miraba fijamente. Harías bien en aproximarte, y estrechar tus relaciones con uno de ellos. Neferor examinó a su amigo con atención. Ya veo, dijo al fin, y supongo que no te refieres a ninguna de las princesas. Me equivoco. Sabes muy bien de quién te hablo, el príncipe Tutankatón. Él es el elegido. El único varón que lleva sangre real en sus venas. Su linaje es incluso más puro que el de sus hermanastras, y algún día podría ceñirse la doble corona. Debemos velar por él, Neferor. Su situación se me antoja un tanto complicada, amigo mío. En las actuales circunstancias, así es. Pero habrá que confiar en el designio de los dioses. Amón tiene puestas grandes esperanzas en el príncipe. El escriba se quedó pensativo y recordó a la reina Sitamón, que durante años se opuso a las nuevas tendencias religiosas que emergían desde el seno de su propia familia. Tutankatón era hijo suyo, y al punto clavó su mirada en el sacerdote que lo observaba con gesto astuto, como si adivinara cuánto su amigo pensaba. Benefera sintió con suavidad y río quedamente. Pero el príncipe es sólo un niño, apuntó Neferor, como para sí. Apenas ocho años. Mas ese detalle no debe suponer mayor problema. Nuestra historia ha conocido muchos faraones que fueron coronados siendo aún niños. Incluso alguno de ellos llegó a gobernar durante noventa años. Tutankatón, murmuró el escriba. Es un niño débil y enfermizo a quien le vendrá bien un amigo como tú, te resultará fácil trabar amistad con él. Carnaca pensando en todos los detalles, señaló Neferor con ironía. Siempre lo hace, desde que se levantó la primera piedra. Así debe ser. El escriba asintió en silencio en tanto se disponía a marcharse. Deberás extremar tu cautela, Neferor, le advirtió Benefer, sé que obrarás juiciosamente y por eso confiamos en ti. Recuerda que cualquier detalle puede resultar trascendente y que Amón te protegerá. Oraremos por ti ante el oculto cada día. Neferor sonrió a su amigo, y luego ambos se abrazaron. Ah, dijo Benefer cuando el escriba se disponía a abandonar la sala. Te aconsejo que frecuentes la compañía de Paatenemeb, pues el general es grato a nuestro corazón. Que Amón te guíe. Mientras Neferor navegaba río abajo recordaba aquella conversación y lo que se escondía en cada una de las frases del sacerdote. Benefer sabía mucho más de lo que le había confiado, pero no le importaba. Siempre se había sentido parte de un juego que no llegaba a entender y ahora comprendía que resultaba imposible abarcarlo en su totalidad, seguramente porque el tablero en el que se situaban las fichas pertenecía a un dios. El escriba se sentía feliz de tener a su esposa e hijos a su lado, y juntos afrontarían el destino. Siahí volvía a presentarse, una vez más, con su gesto burlón. Su imagen se dibujaba en la superficie de las aguas bajo su habitual representación, la cabeza de un hombre saliendo por uno de los extremos de un ladrillo, de los que se usaban para los partos. Neferor la veía claramente y se preguntaba qué tipo de broma les tenía preparada. Sotís se le aproximó por la espalda, y al sentir su cálido abrazo las ilusorias imágenes acuáticas desaparecieron del corazón del escriba. No debes temer nada, le susurró la nubia al oído. El mal que acechaba a la ciudad se fue con el dios. Neferor se volvió para besarla. La enfermedad que asolaba a que Tatón era un problema de envergadura y durante días se había dedicado a rezar ante las estatuas de Sekhmet en Karnak, y a escribir conjuros sobre un pequeño relicario de papiro que colgó del cuello de sus hijos. No deben quitárselo nunca, le advirtió a su mujer, que le miraba con fulgor. A Sotís siempre le había divertido la santurronería que mostraba en ocasiones su esposo, aunque se hubiera cuidado mucho de decírselo. Su magia era más poderosa que la de aquellas imágenes de piedras sembradas por todo Egipto, y ningún sacerdote conocía hechizos tan eficaces. Ahora que regresaba a que Tatón sabía que asistiría al último acto de una obra que mostraría lo peor del alma humana. La intriga y la traición habitaban en aquella ciudad, pero la nubia no albergaba ningún miedo. Sotís y su familia estarían a salvo, el río se lo había susurrado aquella mañana. 9. A que Tatón le recibió como una ciudad sin alma. Sus gentes deambulaban por la capital entre el temor y la incertidumbre, sin saber muy bien lo que sería de ellas. La plaga había diezmado la capital de tal manera que no había familia que no hubiera perdido a alguno de sus miembros. La inseguridad sobre lo que pudiera deparar el futuro se palpaba en sus miradas, y todos se preguntaban hacia dónde les llevaría el nuevo Dios. Los medgeis continuaban patrullando las calles y los acantilados próximos a la urbe, y los videntes seguían oficiando sus ritos a latón cada día, como había ocurrido durante los últimos años. Las ofrendas se recibían con la acostumbrada regularidad, y al nuevo faraón le gustaba recorrer la vía real en su carro dorado para que su pueblo le aclamara, como antaño. Pero la situación distaba mucho de parecerse a la que Neferor conociera antes de la noche en que se vio obligado a escapar. El ambiente rezumaba desconfianza y el aire se intuía saturado de malos presagios. Aunque revuelta, su casa estaba tal y como la recordaba, sólo que ahora se había contagiado de la tristeza y el desaliento. Sotis captó todo esto en cuanto entró en ella. Allí había sido feliz durante un tiempo, pero en aquel lugar ya no había sitio para la dicha. Aquetatón estaba maldita, y ellos deberían ser testigos de un final que la nubia conocía desde hacía tiempo. La impresión que Neferor se llevó cuando ocupó su cargo al frente de la casa de la correspondencia del faraón fue tan penosa que le invitó al desánimo. Para alguien tan concienzudo como él, semejante estado de abandono le produjo una profunda pena y desolación. Durante los últimos años nadie se había preocupado del buen funcionamiento del departamento, y en sus oficinas se amontonaban tablillas que no habían sido traducidas y mensajes de vital importancia aún por enviar. Los asuntos del imperio no habían importado a Aquetatón en absoluto, y muchas de las misivas recibidas de los vasallos y reyes extranjeros permanecían en los anaqueles, olvidadas desde hacía demasiado tiempo. Su estado era tan lamentable como el que presentaba la política en el Oriente Próximo. Siria era un territorio que ardía por sus cuatro costados sin que nadie hubiera hecho el más mínimo esfuerzo por apagar la ira que lo asolaba. Había conflictos por toda su geografía, y los príncipes locales luchaban unos contra otros en defensa de sus propios intereses, o aliados con los nuevos señores de la guerra que amenazaban con conquistar toda la región. Los hititas y sus coaligados del reino de Amurru se habían bastado para desestabilizar toda Siria en pocos años, al aprovechar la calamitosa política exterior que Aquetatón había llevado a cabo. Un faraón débil era todo cuanto habían necesitado para hacerse con territorios que Egipto había conquistado a lo largo de más de veinte guerras. Las llamadas de auxilio de los vasallos amigos se habían perdido hacía mucho, y ya era demasiado tarde para ayudarlos. La guerra entre el Hakti y el reino de Mitanni, aliado que resultaba fundamental para los intereses de Egipto, se decantaba claramente por el primero, y el buen rey Mitanni Otusrata hacía años que no se molestaba en pedir ayuda a los que antaño fueron sus hermanos, y con los que había estado emparentado. Los funcionarios que conocían a Neferor pusieron cara de circunstancias cuando éste les recriminó su desidia, para los empleados de aquel departamento el nuevo Seedises y no representaba más que un incordio que el faraón les había impuesto. Para éstos las cosas estaban bien como estaban, y no veían la necesidad de inmiscuirse en conflictos que el anterior dios ya había definido como poco importantes para Kemet. Las últimas noticias recibidas de Reténu no podían ser más alarmantes. Los hititas habían tomado la ciudad de Cadés y amenazaban el valle de la Bacá, para desafiar de este modo la soberanía egipcia en la zona. Cuando Neferor corrió a dar cuenta de aquellos hechos al monarca, éste los escuchó impasible, con la mirada perdida en algún lugar de la sala. Esmencara calibraba las repercusiones que aquello pudiera tener para Kemet y sobre todo para ella. Si quería tener el apoyo del ejército no podía pasar por alto una situación semejante, aunque el envío de tropas a Siria pudiera dejarla desprotegida. Majestad. Conozco las palabras de los señores de Canaán. Durante muchos gentis he mantenido una relación epistolar con ellos, y te aseguro que en esta hora todos miran hacia Egipto, en espera de nuestra reacción ante unos hechos tan graves, para tomar una decisión que puede sernos muy adversa. En estos términos habló Neferor antes de abandonar la audiencia, y Esmencara tomó buena nota de ello. Patenemeb, su viejo vecino, fue a visitarle aquella misma tarde y se mostró complacido de saludarlo. Tu casa vuelve a la vida y yo doy gracias por ello, le dijo en tanto le sonreía. Ha sido un viaje proceloso el tuyo, noble Neferor, no exento de peligros. El escriba hizo un gesto de agradecimiento mientras servía zumo de granada, su bebida favorita y, al parecer, también la del general. Vagué como un convicto que creía que su único crimen había sido seguir el maat, Ed, respondió Neferor en tanto perdía la mirada. Lo sé, y por ello encontraste refugio tras los muros de un templo sagrado. Es curioso que quienes me acusaron me echaran en brazos de sus enemigos. Donde existe gran poder también hay injusticia, dijo el general, encogiéndose de hombros. Pero hoy Esmencara te restituye a los ojos de todos. Akenatón ya no se encuentra entre nosotros, no lo olvides. Neferor hubo de morderse la lengua para no contestar, pero Paatenemeble leyó el pensamiento. Quien te persiguió ya forma parte del pasado, y el tiempo que ha de venir requiere de nuestro ánimo más templado. El escriba permaneció en silencio. Comprobarás que muchos te mirarán con disimulado estupor, al verte de nuevo en la capital, aunque no creo que te importe, continuó Pateknemeble. ¿Qué sería de una corte sin intrigas, amigo mío? Desde ahora te prevengo de que ésta se haya sembrada de ellas. Las viví en mi persona hace mucho tiempo, dijo Neferor como para sí, y de la peor condición. Luego, tras regresar de sus recuerdos, el escriba miró con franqueza al general y le sonrió. Nunca he podido agradecerte la ayuda que me prestaste aquel día. Sabes muy bien que siempre estaré en deuda contigo. Me alegré al conocer tu paradero, y también al saber que tu familia podría reunirse contigo. No hay nada que se pueda comparar a una buena familia. Ellos son la felicidad para mi corazón, aseguró Neferor en tanto hacía un gesto hacia la habitación donde se encontraba Sotis con sus hijos. ¿Cuánta razón tienes en lo que dices? Aminia no ha podido darme un heredero. Ella ha sufrido mucho por ese motivo, pero yo le he hecho ver que la amo de todas formas, y que no la repudiaré, ni tomaré otra mujer para ser padre. El escriba asintió, pues comprendía al general. Tu esposa e hijos nunca corrieron peligro, dijo de repente Paatenemeb. El pinche, al que llaman Pem, los escondió bien. Incluso los ayudó a escapar cuando llegó el momento. Te resultará imposible encontrar un amigo mejor. Neferor se emocionó al escuchar el nombre del hombrecillo al que tanto quería, y acto seguido miró fijamente al general. ¿Tú sabías dónde se ocultaban, no es así? Desde el primer momento. Pero nada me debes por ello. El escriba asintió de nuevo y no tuvo duda de que el general los había protegido. Aquel hombre había resultado ser una suerte de Dios benefactor, y Neferor volvió a emocionarse aunque esta vez no dijese nada. Durante un rato ambos hablaron del estado en el que se encontraba el país, y en concreto la capital, Aquetatón. Era fácil conversar con Paatenemeb, ya que se mostraba cercano en todo cuanto decía y su tono resultaba cálido y no pocas veces irónico. Sin poder evitarlo, Neferor pensó en Ray. Su rostro le venía a la memoria en muchas ocasiones, y a pesar del tiempo que había pasado desde su último encuentro, el escriba temía verle de nuevo en cualquier calle de la ciudad. El Medhi representaba una amenaza ante la que se sentía impotente, y alguna noche soñaba que entraba en su casa para finalizar de una vez la faena, en compañía de aquel mono enrabietado. Siempre me he preguntado qué sería de mis perseguidores, señaló Neferor como si se tratara de una curiosidad. Paatenemeba sintió divertido. Hay un gran misterio acerca de eso, amigo mío. Al parecer a uno lo mató un hipopótamo y a otro se lo tragó la tierra, pues nunca se ha vuelto a saber de él. El tercero regresó muy ufano en compañía de su babuino. Ray, creo que se llamaba, un policía capaz de seguir rastros donde nadie más podía. Llegó un momento en que aquí ya no era de mucha utilidad, y por ello fue enviado al lejano Cusi, donde tenía buenas posibilidades de demostrar sus dotes. Andaba cerca de la cuarta catarata, según tengo entendido, para proteger las prospecciones auríferas de los habituales bandidos que suelen atacarlas. Creo que el babuino también se marchó con él. Neferor sonrió abiertamente y sintió que se desligaba por completo del último eslabón que le unía a un pasado que no quería recordar jamás. El escriba volvió a servir zumo de granada, y mientras lo hacía expuso a su amigo algunos detalles de la conversación que había mantenido con el dios. El general asintió con gravedad pues al parecer estaba al tanto de las malas noticias. El faraón me ha informado hoy mismo de la situación, aunque esto no haya supuesto para mí ninguna sorpresa, se lamentó Paatenemeb. Desde los últimos años de gobierno del gran Nebmaatra, los avisos de nuestros vasallos leales se han ido acumulando en la casa de la correspondencia del faraón sin que nadie los haya tenido en cuenta. Alguno de estos reyes ha muerto, y sus ciudades han pasado a otras manos, señaló Neferor. Mañana mismo viajaré hasta los cuarteles de Memphis para ponerme al frente de los ejércitos del norte. Iniciaremos la marcha hacia Siria de inmediato. El dios ha comprendido la magnitud de los hechos y está decidido a recuperar el control de Retenú. El escriba hizo un gesto de suspicacia. Kemet se siente exhausto en mala hora. Paatenemeb sonrió suavemente. Marcharé con dos divisiones completas, y la protección de los dioses de la guerra, dijo el general con cierta ironía. Espero que te sean propicios, amigo. 10. Desde sus estancias privadas, Nefertiti contemplaba el atardecer con aire ausente. El latón se encaminaba de nuevo hacia Occidente, y los frondosos jardines de palacio recibían sus últimos rayos para mostrar su exuberancia y desparramar sus rabiosos colores creando matices insospechados. Más allá el río serpenteaba majestuoso, ajeno a las ambiciones humanas, pletórico en su crecida que ofrecía magnánimo. Hacía varios gentis que la avenida no se presentaba benefactora, y aquel año Geipi había consentido en anegar las tierras en su justa medida, para alegría de su pueblo. Pero en aquella hora Nefertiti no atendía a semejantes detalles, a la riada, o a la buena cosecha que se obtendría el siguiente año. Sus pensamientos se centraban en la realidad en la que vivía y en la trascendental decisión que estaba dispuesta a tomar. Para ella las cosas habían resultado ser diferentes a lo que esperaba. De nada le había servido dominar la política en la sombra durante años, ni creer que con su ascenso al poder podría controlar qué meta su antojo. Su conocimiento del alma humana la había llevado a pensar que sería capaz de manejar las ambiciones de sus cortesanos, y de mantener en el lugar que les correspondía a las fuerzas que, durante siglos, habían agobiado a la Tierra Negra. Pero se había equivocado. Su determinación de mantener el culto a latón como religión oficial del Estado a la vez que autorizaba las ofrendas a los dioses tradicionales, le había revelado una realidad con la que no contaba. Su nombre como faraón, es Mencara, daba igual. Para todos sus súbditos ella seguiría siendo siempre Nefertiti, la esposa del dios que había llevado a cabo la mayor revolución de la historia de Egipto. Este detalle le resultó difícil de digerir, sobre todo porque ella se consideraba la verdadera impulsora de aquel movimiento, la que había guiado a su augusto marido desde el primer momento con mano firme hasta situarle a la altura de latón, con quien acabaría por unirse. ¿Acaso no había sido ella la que se había ocupado de las cuestiones terrenales en tanto su esposo se glorificaba? La realidad había resultado ser otra. Para la mayoría del pueblo, Akenatón había representado la esencia de la fe que pregonaba. Él había sido la cabeza visible de su revolución religiosa, el artífice de todo cuanto había ocurrido en Egipto durante los últimos diecisiete años, el verdadero referente para todos aquellos que le seguían. De nada valía lo que creyese Nefertiti. Una vez muerto Akenatón, el elemento aglutinador de aquel cambio desaparecía, y la obra que se había levantado en su nombre amenazaba con desmoronarse. Esmencara se daba cuenta de ello, y sus intrigas no podrían evitarlo. Al desprenderse de la venda de los deseos que la cegaban, Nefertiti lo había visto todo con claridad. En la corte no habían tardado en surgir diversas facciones, todas ellas maestras en la confabulación. Algunos dignatarios querían seguir adelante con la revolución hasta sus últimas consecuencias, y no permitir que los dioses tradicionales fueran alabados de nuevo, aunque sus templos permaneciesen todavía clausurados oficialmente, otros preferían continuar con la política desarrollada durante los últimos años y mantener una concordia con los antiguos cleros, y por último estaban los que deseaban desertar para volver a la ortodoxia y olvidar las consecuencias que había traído aquella aventura. Todos sin excepción tenían ambiciones, y Esmencara representaba un obstáculo para poder alcanzarlas. Los poderes en los que Nefertiti pensaba apoyarse no le resultarían útiles. Era absurdo pensar que éstos renunciarían a su codicia por mantener a un rey al que nadie necesitaba. Sus pretensiones terminarían por asfixiarla, y ella jamás se doblegaría ante semejante vergüenza. Sus temores habían terminado por acuciarla hasta el punto de extremar las precauciones en todo cuanto hacía. No podía fiarse de nadie, y el hecho de tener que vivir entre fantasmas la llevó a buscar una salida desesperada. Estaba sola. En las actuales circunstancias Paatenemeb solo suponía un remiendo con el que alargar su agonía, y Neferor nunca podría librarla de su caída. En manos del clero de Karnak sería un instrumento empleado contra su propia debilidad. Su padre, ahí, la había ayudado a ver con claridad cuál era su situación, y la decisión que estaba a punto de tomar contaba con su beneplácito. Solo de aquella forma podría eliminar las sombras que la amenazaban. Los miembros de los antiguos poderes se organizaban en la sombra, pero ella estaba dispuesta a desafiarlos al precio que fuese. Para manifestar a todos sus dignatarios que se mantendría firme, Nefertiti aprovechó los graves incidentes ocurridos en Retenu para manifestar su resolución, y demostrar que no se inquietaba por enviar a su general favorito lejos de Egipto a combatir a los hititas. Sería una campaña larga, y eso favorecería sus propósitos. Para llevar a cabo el plan que había tramado necesitaba que Paatenemeve estuviese lejos de Kemet, aunque ella fuera más vulnerable a los ojos de los demás por este motivo, sin embargo, era un riesgo que debería correr si quería derrotar definitivamente a todos los que conspiraban a escondidas. Nadie en la milenaria historia de las dos tierras se había atrevido a algo semejante, pero ella era Nefertiti y nunca se doblegaría ante aquella caterva de ambiciosos. Para ello es Mencara había ideado el plan más audaz que cupiese imaginar. Tal y como había pronosticado Benefer, a que Tatón se llenó de chacales en busca de una carroña que ya podían holisquear. Era como si de todas las necrópolis de Egipto hubieran llegado los carroñeros en busca de pitanza, con la mirada implacable y el hocico dispuesto a olfatear cuánto los rodeaba. Cierto era que aquellos chacales habían tomado forma humana, aunque ese detalle poco importara, su naturaleza era la misma, y también sus deseos. Poco necesitó Neferor para darse cuenta de ello. Para alguien como él, tan poco amigo de la corte y sus enredos, el ambiente que flotaba en los diferentes departamentos oficiales le parecía irrespirable. La casa de la correspondencia del faraón era un hervidero de rumores en el que resultaba imposible confiar en nadie. Dadas las circunstancias cualquier información procedente de Siria era de gran importancia, y algunos funcionarios la buscaban con avidez para tener al tanto a la facción a la que pertenecían. Neferor se ocupó personalmente de que todas las tablillas que viniesen de Retenu fueran a parar a sus manos, pero en muchas ocasiones los mensajeros hablaban más de la cuenta y ofrecían noticias sesgadas de lo que ocurría en realidad. Aún así, él se edicés y no se dejó influenciar en absoluto. Él conocía muy bien el funcionamiento de aquel departamento, y trató de terminar con la desidia que se había apoderado de él durante tanto tiempo. Nunca había sido popular entre sus colegas, y tampoco esperaba serlo ahora, pero se propuso que la casa de la correspondencia del faraón recuperara su buen nombre, y éste fuera sinónimo de eficiencia. En los últimos años habían ingresado en el departamento varios funcionarios de origen hitita. Estos se ocupaban de transcribir la correspondencia diplomática al acadio de forma correcta, y a Neferor le causaron muy buena impresión pues no en vano dominaban la escritura cuneiforme. Además el escriba se sorprendió por los hermosos textos que eran capaces de crear, y se aficionó a leerlos para disfrutar de su magnífica prosa. Por otra parte, Neferor organizó convenientemente el departamento de protocolo, y se encargó de que éste recobrara el buen nombre que ya tuviese en tiempos del gran Nevmaatra. Las embajadas enviadas a los distintos países quedaban de esta forma formalmente constituidas, y seguían unas pautas de actuación que eran reconocidas por las demás naciones, que a su vez se comportaban con reciprocidad. A menudo, Neferor visitaba al dios para informarle de lo que ocurría en los territorios extranjeros, y éste le escuchaba con suma atención, sin perder detalle de lo que le decía. Esmencara conocía la valía del escriba y se felicitó por su elección, aunque a la postre no sirviese de nada. El juego que Nefertiti acababa de iniciar iba a resultar muy peligroso, por lo que había decidido dar cierta confianza a Neferor y vigilar estrechamente sus pasos dentro del departamento que dirigía. Nefertiti se mostró particularmente cercana al Seedises y para mostrarle facetas de sí misma que Neferor nunca hubiera podido sospechar. Le hizo ver en cada ocasión lo importante que era su país para ella. El faraón lo amaba profundamente, y recalcaba con cada palabra que toda su política iba encaminada a conseguir el bienestar de su pueblo. Esmencara demostraba un total conocimiento de la situación real de que Meti, con el tiempo, Neferor no tuvo ninguna duda de que el señor de las dos tierras albergaba los mejores propósitos. Sin embargo, éstos podían resultar tan baldíos como las arenas de Nubia. La idiosincrasia de los habitantes del Valle del Nilo era genuina, y cualquier rey que quisiera ponerse al frente de su pueblo debía contar con las bendiciones de uno de los grandes dioses. Siempre había sido así, como primer paso para ceñirse sin temor la doble corona, y en este caso Nefertiti no contaba con su respaldo. En ocasiones, Esmencara recibía al escriba rodeado de su familia. Su hija mayor, Meritatón, continuaba ostentando el título de Emet Nisut Beret, gran esposa real, y aunque Sempatón se hallaba tan apegada a su madre que pasaba gran parte de su tiempo junto a ella, acompañándola en la fría soledad que traía aparejada su cargo. Como casi todas las mujeres de aquella familia, la princesa tenía un mal congénito en su espalda, y los mismos andares que su madre. Además había nacido con un pie deforme, igual que su abuelo el gran Nebmatra, y solía utilizar bastón para poder caminar. Algunas veces la hermana de Nefertiti, Mutnod Gemet, se encontraba en los aposentos reales siempre en compañía de sus inseparables enanas, que eran bien famosas en la corte. Los enanos siempre habían sido sinónimo de buena suerte en Kemet, y Mutnod Gemet era tan supersticiosa que las llevaba a todas partes. Esta princesa no poseía la hermosura de su augusta hermana, aunque sí su altivez, y una bella figura que se encargaba de exhibir entre los cortesanos. Sus allegados aseguraban que poseía alma de reina, y que su ambición y la alta estima en que se tenía la habían llevado a no tomar marido. Ha nacido fuera de su tiempo, la criticaban algunos con malicia. Si hubiera vivido su tío, el gran Nebmatra, seguro que la habría desposado, pues es una hembra deseable. Él hubiera puesto fin a tantos caprichos, aseguraban malévolos al pensar en las dos enanas que hacían lo que les venía en gana, sin que nadie se atreviera a llamarles la atención por ello. Allí fue donde Neferor vio por primera vez a Tutankatón, en compañía de su nodriza Maya, la persona que más quería a aquel niño. El escriba siempre recordaría ese momento y la impresión que le causó el pequeño príncipe. Tutankatón era un chiquillo de complexión débil y aspecto enfermizo que, al parecer, había heredado algunas de las malformaciones familiares, pues padecía escoliosis y además sufría una deficiencia en el paladar que le podía tener el labio leporino. Al observarle, Neferor calibró las posibilidades que aquel niño tendría de sobrevivir entre la jauría que le rodeaba, para llegar a la conclusión de que su horizonte era todavía mucho más oscuro que el del actual dios. No obstante el pequeño se mostraba activo y risueño, y en sus ojos el escriba captó la misma mirada que recordara en su madre, Sitamón. Al parecer, decía a todo el que le escuchaba que sería un gran guerrero, y que dispararía con el arco mejor de lo que lo hacían los arqueros nubios, famosos por su pericia en el manejo de esta arma. Su pasión por los caballos era de sobra conocida y el gran maestro de carros, ahí, lo llevaba de vez en cuando en su viga para cazar en el desierto. Sus malformaciones no parecían importarle, y Neferor sintió simpatía por el chiquillo de inmediato. El príncipe posee el corazón de un guerrero, aseguraba su nodriza, orgullosa, aunque no le acompañe todo lo demás. Yo conocí a su divina madre, que me honró con su confianza. Siempre guardaré un buen recuerdo de su majestad, le había contestado el escriba. Con estas palabras se inició lo que con el tiempo se convertiría en una estrecha amistad. Maya era una referencia para el pequeño, y éste enseguida se interesó por aquel escriba del que también le hablaba su nodriza. Tú estás al frente de la casa de la correspondencia del faraón. ¿Crees, escriba, que algún día recuperaremos nuestras antiguas posesiones en retenu? Le preguntó el príncipe con ansiedad. Algún día el dios que gobierne sobre que me te extenderá de nuevo nuestras fronteras, le contestó Neferor con una sonrisa. El príncipe pareció pensar en lo que le decían. Si yo fuera faraón, haría morder el polvo a los malditos hititas, dijo Tutankatón mientras entrecerraba los ojos. Seguro que mi príncipe podría llevar sus tropas hasta la estela que un día dejara el gran dios Menkeperre en los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Exclamó el niño con gesto ensoñador. ¿Piensas que yo sería capaz de tal cosa? Sin ninguna duda, mi príncipe. Te convertirás en un gran soldado. Ya lo verás. A Neferor le daba sentimiento hablar con el pequeño de estas cuestiones. Su inocencia saltaba a la vista, pero al escriba le te pareció despierto y voluntarioso. Además, el niño se le acercaba en cada ocasión en la que coincidían y no ocultaba el respeto que le producía. Dicen que conoces las lenguas extranjeras y descifras los símbolos de las tablillas de barro, le dijo Tutankatón en cierta ocasión. Así es, mi príncipe. Yo he visto esos signos y me parecen obra de genios maléficos, imposibles de descifrar. Su lengua se habla más allá del Sinaí. Tú podrías aprenderla también, le aseguró el escriba en tanto le sonreía. Imposible. Nada es imposible para un príncipe tan listo como tú. Si lo deseas, algún día te enseñaré. De verdad que yo podría aprender la escritura cuneiforme. Y muchas cosas más. He oído que los textos antiguos no tienen secretos para ti y que eres tan sabio que preparaste para mi abuelo Sujebsed. El escriba asintió a la vez que miraba con cariño al pequeño. Tu abuelo me hizo un gran honor. Tutankatón abrió sus ojos con asombro. Ahora comprendo por qué te llamas Neferor, musitó el chiquillo. Aquel le miró fijamente. Recuerda, mi príncipe, que la búsqueda del conocimiento es un afán que deben hacer de la persona. Tienes hijos, escriba. Quiso saber el pequeño. Dos, mi príncipe. Uno casi de tu edad. ¿Cuál es su nombre? Se llama Nebmaat. Nebmaat, musitó el chiquillo. Menudo nombre. Me gusta, escriba. ¿Sabías que mi padre, el gran dios Akenatón, era un fiel defensor del Maat? Que siempre lo tenía presente y me inculcó ser fiel a ese camino. Tu padre, el gran Akenatón, fue un dios que recordarán los tiempos, aseguró Neferor, disimulando lo que en realidad pensaba. Nebmaat, volvió a repetir el pequeño. A mi padre le hubiera gustado conocerle. Seguro que le habría convertido en un Maati, un justificado en el Maat, dijo, riendo su broma. El escriba hizo un gesto de agradecimiento. Y dime, escriba, Nebmaat acude al Cap. Así es, mi príncipe. Estudia en compañía de otros niños de la corte en el Cap de palacio. A mí no me permiten acudir al Cap. Tengo un preceptor que me enseña las palabras de Totakí, en el palacio de la Ribera Norte. Neferor no dijo nada, pues de ordinario los príncipes acudían al Cá en compañía de otros niños, donde aprendían todo cuanto necesitaban saber. Me gustaría conocer a Nebmaat. Quiero que venga algún día a jugar conmigo. Será como tú deseas, mi príncipe. Tutankatón permaneció pensativo durante unos instantes. Maya me ha dicho que conociste a mi madre, señaló el niño de improviso. La conocí, mi príncipe. Piensas que me parezco en algo a la reina Sitamón. Tienes sus mismos ojos y espero que su corazón bondadoso. Háblame de ella, escriba. Neferor se aprestó a cumplir los deseos del príncipe y un día acudió a palacio en compañía de su hijo para hacer las debidas presentaciones. Nebmaat era un niño extrovertido que sólo se parecía a su padre en lo perspicaz, aunque también tuviera un corazón bondadoso. Ambos pequeños congeniaron desde el primer momento y a pesar del abismo social que los separaba se hicieron grandes amigos. Muchos días, al salir de la escuela, Nebmaat iba hasta el palacio para reunirse con Tutankatón. Juntos jugaban a perros y chacales, al juego de la serpiente y, sobre todo, al Senet, el pasatiempo favorito del príncipe. Otra vez te vencí. Solía exclamar Tutankatón a menudo, ya que era muy buen jugador. Eso es porque haces magia con los palos, príncipe, y siempre sacas los números que necesitas. Cuando estemos solos no hace falta que me llames príncipe, ¿sabes? Me puedes llamar Tat, como mis hermanas. Vale. ¿Te gustan los caballos? Le preguntó el príncipe una tarde. Nebmaat se encogió de hombros. ¿Nunca has montado en uno? No. Si quieres mañana podemos ir juntos a pasear en el carro de mi tío, el divino padre ahí. Es maestro de caballería, ¿sabes? Los caballos no tienen secretos para él. Será divertido. Tal como propuso Tat, al día siguiente ambos niños galoparon en uno de los carros reales. La experiencia entusiasmó a Nebmaat, quien al regresar a su casa lo contó como si hubiera vivido una gran aventura. Pero al enterarse su padre, éste montó en cólera y el pequeño corrió a refugiarse a los brazos de su madre ya que nunca le había visto tan enfadado. Nunca vuelvas a montar. ¿Me oyes? Le advirtió. Nebmaat le miró asustado. Si vuelves a hacerlo te enviaré lejos, a Karnak, junto a tu hermana. Nebmaat bajó la cabeza, apesadumbrado, ya que el templo no le gustaba nada, en tanto su padre revivía la tragedia de su difunto hijo. Cuando el príncipe Tat volvió a proponer a Nebmaat montar en carro, éste le explicó lo que le había ocurrido a su hermano. Tat le miró con suficiencia. A él nunca le ocurriría algo así. 11. Era noche cerrada cuando el embajador entró en palacio. Las antorchas creaban sombras caprichosas a su paso en tanto los pasillos se hacían eco de las pisadas apagadas de aquel hombre. El faraón le esperaba, y cuando le vio entrar en la sala se le acercó, olvidándose del protocolo. El visitante clavó una de sus rodillas en tierra sin atreverse a levantar la cabeza. «Álzate», le ordenó el Dios, «y escucha atentamente cuánto tengo que decirte». El ilustre mensajero atendió a cada palabra que le dirigía su señora sin perder detalle, y cuando Esmencara terminó, su semblante permanecía imperturbable, como se esperaba de él. «¿Has entendido, Gainis?» «Sí, majestad. Todo ocurrirá tal y como tú deseas». Nefertiti clavó su mirada en la de su embajador, y por unos instantes escrutó en ella para leer en su corazón. Aquel hombre era de su confianza, pero la misión que le encomendaba no estaba exenta de peligros. «Las dos tierras dependen de tu competencia. Es una empresa que sólo los elegidos pueden llevar a cabo. Comprendes el alcance de mis palabras. Lo entiendo, majestad. Muy bien. Partirás esta misma noche en compañía del menor séquito posible y no descansarás hasta que entregues este mensaje personalmente a su destinatario. Ninguna otra mano que no sea la tuya puede tocar el papiro que llevas. Revienta los caballos que sean precisos para que llegues a tu destino lo antes posible. No puedes fallar. Conozco bien la región, majestad. El documento se entregará sin contratiempos y regresaré con la respuesta como si el viento me empujara de vuelta a Kemet. Muy bien. Puedes marcharte». Gainis se levantó dispuesto a abandonar la sala. «Una cosa más», le dijo Nifertiti. «Mi reconocimiento hacia ti será grande si actúas a mi satisfacción. No lo olvides, embajador». Los gatos volvieron a aparecer por su casa y Sotis sintió una gran alegría. Los mininos se le aproximaban sin temor y sus hijos los acariciaban sin que los animales les mostrasen hostilidad. Estos parecían tenerles confianza, como si vivieran allí de ordinario, y Sotis se emplació por ello pues, en su opinión, los gatos formaban parte del mundo de la magia. Los miles de cadáveres que se apiñaban en la necrópolis daban fe de lo que la capital había padecido. La mayor parte pertenecían a niños y adolescentes a los que la pandemia se había llevado para siempre. Los ruegos y ofrendas al atón de poco habían servido, y los mismos hijos de la familia real habían sucumbido. ¿Cuál era la fuerza que había movido aquel mal? ¿Qué poderes maléficos lo habían hecho posible? Aunque nadie hablara de ello, en su fuero interno muchos de los ciudadanos pensaban que Sekhmet había acampado por sus respetos hasta extender su furia exterminadora por toda la faz de la Tierra. La diosa leona siempre había estado detrás de cualquier calamidad, y no existían motivos que hicieran pensar que en esta ocasión hubiera sido diferente. Aunque Sotis no fuera devota de los dioses de Kemet, conocía la leyenda de, la Poderosa, que era lo que significaba el nombre de Sekhmet, y también la íntima relación que Bastet tenía con la diosa leona. El hecho de que los gatos la visitaran era causa de felicidad para ella, pues mantendrían alejada la ira de la colérica diosa de su casa. Sus pequeños estarían a salvo, y su hogar quedaría aislado de la negatividad que invadía aquella ciudad. La nubia veía con claridad lo que el destino tenía reservado a la capital. Ella leía su desgracia en cada esquina, en los muros de sus palacios, en las columnas de los grandes templos. A que Tatón tenía el tiempo cumplido y nadie podía hacer ya nada por evitarlo. Todos serían testigos de lo que se avecinaba. La situación en Siria había alcanzado un grado de tensión desconocido hasta entonces. El conflicto en la región amenazaba con endurecerse después de que las tropas egipcias atacaran el territorio hitita. Paatenemeba había ordenado penetrar en el mismísimo Hattie, mientras el ejército hitita tenía sitiada la ciudad de Karkemis, en la frontera con el reino de Mitanni. Al ser informado de ello, el rey hitita, Subpiluliuma, ordenó regresar a Atusa, la capital, para controlar la situación y pasar el invierno. Entonces los egipcios se retiraron hasta los límites con Amurru para pertrecharse hasta que llegara la primavera, y Siria se sumió en una engañosa calma. Finalizaba ya el otoño cuando una tarde, poco antes de volver a su capital, Subpiluliuma recibió la visita del embajador llegado de la Tierra Negra. Aseguraba que venía en nombre del faraón y que era portador de un documento de vital importancia. El rey hitita se extrañó de recibir la visita de un embajador con una misiva del señor de Kemet con tan poco cortejo, y más cuando su ejército amenazaba las fronteras de Hattie, pero le hizo pasar al momento, intrigado por saber qué nueva estratagema le preparaba Esmencara. Sin embargo, Subpiluliuma nunca pudo imaginar que se tratara de algo semejante. Al leer el papiro que le entregaba Geinis, el rey hitita se quedó estupefacto, incapaz de dar crédito a aquellas palabras. Las leyó una y otra vez, y sus intérpretes dieron fe de cuanto decía la carta, que estaba firmada por el mismísimo faraón Ankeprura Esmencara, el sucesor de Akenatón. Se trataba de una propuesta de paz en toda regla, en unos términos que resultaban imposibles de creer. Tras las acostumbradas palabras de cortesía, el texto decía así. Mi esposo falleció. No tengo un hijo varón. Pero dicen que tú tienes muchos hijos. Si quisieras darme a uno de tus hijos, se convertiría en mi esposo. Jamás escogeré a uno de entre mis súbditos para convertirlo en mi esposo. Tengo miedo. Subpiluliuma despachó al embajador con la promesa de que contestaría al faraón. Se hallaba tan sorprendido que dudó durante unos instantes si aquello no sería más que una burla. Jamás le había acontecido algo parecido, y conociendo cómo conocía a los taimados egipcios enseguida sospechó que aquel papiro formara parte de uno de sus habituales ardides a los que eran tan aficionados. Que meter a maestro en la intriga, y cualquier cosa se podía esperar de sus gentes, mas aquello superaba con creces todo lo imaginable. Los matrimonios con princesas egipcias estaban fuera de toda discusión, pues resultaban imposibles. Nunca se había llevado a cabo el enlace entre una de estas mujeres y un rey extranjero. Aún recordaba las palabras del viejo faraón Nebmatra cuando aseguraba que semejantes uniones resultaban inconcebibles, y ahora era el propio faraón en persona quien se prestaba a casarse con un príncipe hitita. Como es natural, su piluliuma anduvo dándole vueltas al asunto durante un tiempo, y hasta reunió al gran consejo. Una proposición de tal magnitud no podía desestimarse a la ligera. Nada menos que la hermosa Nefertiti llamaba a su puerta para solicitar la ayuda de su peor enemigo. El viejo rey, astuto donde los hubiese, enseguida se percató de la precariedad en la que debía de encontrarse aquella mujer que no dudaba en reconocer su miedo. Si aquello era cierto, una oportunidad semejante no se presentaría nunca más, y decidió participar del juego no sin antes hacer sus propias averiguaciones. Así fue como su piluliuma dio órdenes a Actucittis, su embajador de confianza, para que se dirigiera a la capital de Egipto e hiciera nuevas indagaciones. Quería escuchar de los labios de la bella Nefertiti hasta qué punto sus palabras eran ciertas. La llegada del invierno trajo cierta tranquilidad al corazón del faraón. La intervención de Paatenemeb en Siria había conseguido calmar los ánimos beligerantes de los señores de la guerra y favorecer una tregua hasta que llegara la primavera. Nefertiti necesitaba ganar tiempo, y aquel hecho se le antojó como una bendición recibida de manos del mismísimo Atón. El ejército del norte había quedado acantonado en Retenu, y ella debía aprovechar que su mejor general se encontraba lejos de Egipto para hacer realidad cuanto había planeado. El regreso de su mensajero sin una respuesta concreta por parte de su piluliuma no le había extrañado en absoluto, e imaginó la cara que debió de poner el rey al saber lo que le proponían. Ella hizo un gesto de desdén, y a continuación adivinó las suspicacias del viejo zorro y lo que planeaba hacer. Nefertiti estaba preparada y esperaba con disimulada ansiedad la visita que sabía que recibiría. La Tierra Negra parecía más dividida cada día, y algunos de los más altos dignatarios no ocultaban ya sus preferencias. Personalidades como el visir del sur y jefe de los médicos del faraón, Pentu, o el influyente virrey de Cusi, Uy, proclamaban su deseo de regresar a la vieja ortodoxia en un claro desafío al poder del faraón. Mientras, Esmencara apretaba los dientes al tiempo que extremaba su prudencia. Ahora que había dado los primeros pasos, confiaba más que nunca en sus posibilidades, pues fortalecerían su corona al emparentar con un aliado tan poderoso, al tiempo que la llevaría a gobernar Egipto como deseaba. Cuando al fin una tarde de principios de invierno le comunicaron que el embajador del Jatti solicitaba la venia de ser recibido, Nefertiti notó como su pulso se aceleraba y la ansiedad se apoderaba de su corazón como no recordaba. El momento definitivo había llegado. El enviado del rey hiti también hubiera podido pasar por un egipcio. Hablaba su lengua con fluidez, y su aspecto era como el de cualquier ciudadano que paseara a diario por Aquetatón. Al verle postrado ante ella, Nefertiti sintió un leve estremecimiento, consciente de que estaba a punto de cambiar la historia de Kemet para siempre. «Mi rey, el gran Subpiluliuma, señor del Jatti, te envía sus mejores deseos de felicidad para ti y los tuyos». Con estas palabras se presentó a Tuzittis ante el faraón, y cuando finalizó de exponer la retaíla acostumbrada para estas ocasiones, Esmencara clavó su mirada en el dispuesto a escrutar hasta el último de sus pensamientos. «¿Y bien? ¿Qué tiene que decirme el gran Subpiluliuma?» le inquirió el faraón. Entonces el enviado Hitita hizo ver al rey de las dos tierras el asombro que había producido la propuesta a su señor, y con la mayor diplomacia de que fue capaz intentó hacer comprender al Dios lo inusual que resultaba, y el deseo de su monarca de que fuera cierta. Nefertiti no pudo por menos que endurecer su gesto y también el tono que empleó con el embajador. Sus palabras cayeron sobre éste como si estuvieran hechas de granito. «¿Vienes hasta mi majestad para llamarme mentirosa en nombre del Jatti?» Tronó el faraón. «Debería mandarte a palear aquí mismo y luego devolverte a tu señor con las orejas cortadas». El enviado cayó de bruces al suelo en tanto imploraba su comprensión al soberano de Kemet. Nefertiti lo miró con desprecio. «Haz saber a tu rey que mi majestad honra su sangre al fijarme en su linaje, y que el mío procede de dioses». Exclamó el faraón sin ocultar su indignación. «Sal inmediatamente de Egipto y cuéntale el agravio que suponen sus palabras. Vete sin dilación». Le amenazó Nefertiti, y pon en su mano este papiro del que responderás con tu vida», señaló el dios mientras le entregaba un pergamino sellado. «Vete ya y regresa pronto con una respuesta». Así había transcurrido la audiencia, y mientras el embajador y Tita desaparecía como si le persiguieran los demonios, aunque Prura Esmencara se felicitaba por su actuación. Pronto recibiría lo que esperaba. Neferor apenas podía dar crédito a lo que leía. Eran palabras que ni los genios que guardaban las doce puertas de la noche se hubieran atrevido nunca a pronunciar. Palabras escupidas por Apophis, que jamás habían sido dichas con anterioridad en la Tierra Negra. Las más insondables tinieblas se escondían detrás de ellas, el quebranto y la destrucción final de su milenaria cultura se cernían de manera inesperada, como un soplo procedente del inframundo. Al parecer todo había empezado un par de meses atrás, cuando Heinis, uno de los embajadores para Oriente, había abandonado a Ketatón en la oscuridad de la noche con un séquito tan exiguo, que no se correspondía con su posición. Junto a él viajaba Zalmas, uno de aquellos funcionarios hititas que trabajaban a las órdenes de la casa de la correspondencia del faraón, y Neferor nunca tuvo noticia de aquella empresa, ni de lo que se escondía tras ella. Fue un secreto del que sólo unos pocos estaban enterados y que permaneció bien guardado a los ojos de los demás. Ahí, el Divino Padre, dio muestras de la habilidad que siempre le caracterizaría para mantener dentro de su control las negociaciones que acababan de iniciarse y que conducirían a un hecho sin precedentes. En su fuero interno, ahí se enorgullecía de la visión política de su real hija, y también de su valor. Era necesario poseer un gran arrojo para atreverse a plantear algo semejante, y él estaba de acuerdo con que representaba una oportunidad para terminar definitivamente con el clima irrespirable que se vivía en el país. Era la solución a todos los problemas, pues una unión como la que se buscaba proporcionaría una monarquía fuerte que terminaría de una vez con las facciones que intrigaban en la sombra. Nefertiti podría gobernar entonces como deseaba una tierra negra de vuelta a las viejas tradiciones, pero bajo el control de Latón. Al astuto ahí no le había costado hacer ver a su hija el peligro que representaba para la corona sustentarse en alguien como Paatenemeb. La relación del divino padre con el general era de permanente contemporización, ya que ambos se odiaban. Para ahí, el general y escriba real era un hombre sumamente taimado y de ambición desmedida en el que no se podía confiar. Paatenemeb poseía elocuencia y un verbo fácil, y con un ejército detrás siempre supondría un riesgo para la bella Nefertiti. Al principio, el nuevo faraón se había encontrado seguro, arropado por la autoridad del general, pero necesitó poco tiempo para adquirir una visión más amplia de los riesgos que entrañaba una política como aquella. Nefertiti era una gran mujer de estado, y la salida que había encontrado para liberarse del yugo que la amenazaba así lo atestiguaba. Alejar a Paatenemeb de la corte en un momento como aquel había sido un acierto, y para cuando los espías de éste pudieran darse cuenta de lo que en realidad se ocultaba detrás de los contactos diplomáticos mantenidos con el Hattie, sería demasiado tarde para los intereses del general. Que éste había pensando en el trono resultaba obvio al divino padre, y para un hombre tan ambicioso como aquel, la posibilidad de un enlace con su hija no era ninguna quimera. Después del primer contacto con su piluliuma, ahí esperaba la llegada a Egipto de un embajador del rey hitita, de quien por otro lado no le extrañaban sus dudas, pero antes o después enviaría un emisario, y todo debía estar preparado para cuando llegara ese momento. El día que le advirtieron de la proximidad del enviado extranjero ahí trató de evitar la presencia en palacio de cualquier dignatario que pudiera representar un peligro y, así, cuando Hattucittí se personó ante su majestad, sólo ahí el intérprete hitita acompañaban al faraón. Sin embargo, las cosas no resultaron como el divino padre había planeado. Neferor nunca hubiera podido imaginar que un extranjero en la corte del faraón fuera a resultar tan determinante en los episodios que se vivirían a continuación, y todo debido a circunstancias que se remontaban a la niñez. Su afición por la lengua aqueidia y la belleza de algunas de sus obras llevaron al escriba a simpatizar con los hititas que trabajaban en su departamento, en concreto con uno de ellos, con el que llegó a estrechar su relación. Se trataba de un tipo verdaderamente brillante, con un don natural para el estudio de las lenguas. Dominaba la escritura egipcia, en cualquiera de sus formas, como el más avezado de los escribas, y un sinfín de hablas y dialectos que, según aseguraba, había aprendido a lo largo de una vida errante. De padre hitita y madre amorrita, su infancia había resultado un infierno difícil de imaginar, entre castigos, palizas y la permanente amenaza de la guerra, pues éste había sido el escenario principal que le rodeara. Su progenitor fue un soldado, famoso por su brutalidad entre sus mismos camaradas, que dio mala vida a su madre y al que se alegró de ver muerto durante una de las habituales campañas que el jacti sostenía con sus vecinos mitanios. Para entonces su pobre madre ya había muerto, y el joven fue recogido por sus tíos que lo llevaron a Atusa, la capital hitita, donde vivían. Allí repudió sus bárbaras costumbres, y en cuanto tuvo edad se marchó para ganarse la vida en lo que pudiese, lejos de las guerras que tanto aborrecía. Pero toda Siria se hallaba en permanentes conflictos, y ello le animó a viajar hasta Babilonia, donde quedó fascinado por su cultura y grandeza. Su gran facilidad para las lenguas le hizo aprender el acadio clásico y dominar sus símbolos. El joven llegó a conocer las variantes de esta lengua y los dialectos hablados desde Mesopotamia hasta Canaán. Poseía un espíritu sensible, y se aficionó a escribir poemas de amor y a relatar todo lo bueno que veía en el hombre cuando éste se encontraba lejos de la barbarie. Se ganó la vida como intérprete, y las grandes caravanas pugnaban por hacerse con sus servicios pues se trataba de un hombre capaz de salir con bien gracias al poder de sus palabras, a la vez que le solucionaban o pocos problemas. De este modo fue como sus pasos le condujeron a Egipto, y cuando se vio por primera vez en la tierra de los faraones, su alma se vio cautivada por el misterio que emanaba de cada rincón de aquel valle sin igual. Kemet lo había conquistado, y no tardó mucho en dominar su habla. Cuando estudió por primera vez los símbolos sagrados tallados en la piedra, se sintió fascinado. Zalmas aprendería a escribir los jeroglíficos, y también el hierático empleado de ordinario en los documentos, y a eso se dedicó con la ayuda de un viejo escriba al que pagó una fortuna porque se dignara a mostrarle las palabras de Thoth. Al fundarse la ciudad de Aquetatón, el hitita se dirigió hasta allí dispuesto a abrirse camino como tantos otros hombres nuevos. Una vez en la capital se enteró de que el faraón buscaba buenos intérpretes para su casa de la correspondencia del faraón, y al ver la oportunidad que se le ofrecía no dudó en aprovecharla. De este modo fue como Zalmas llegó hasta la corte del dios. Su contacto diario con las noticias que llegaban desde Oriente hizo que Zalmas retomara su odio hacia la guerra. Los conflictos en Siria parecían no acabar nunca, y la permanente beligerancia del jacti le hizo revivir el infierno de su niñez. En su opinión este se trataba de un pueblo bárbaro que había hecho de la batalla un fin en sí mismo. Él sabía muy bien que no se detendría nunca, y que siempre existiría un país por conquistar y gentes a quienes o juzgar. Su odio se veía acentuado por el hecho de llevar su sangre en las venas, ya que abominaba de ello. La tierra negra atravesaba un periodo de confusión y Zalmas no tenía ninguna duda de que el jacti se aprovecharía de esta circunstancia. No obstante, su origen hitita hacía que la mayoría de los egipcios le miraran como uno de aquellos asiáticos que se habían vendido al servicio del dios. Zalmas era un hitita, por mucha competencia que demostrara cada día en su cometido. Para el faraón, la cosa resultaba diferente. Un intérprete como aquel no tenía precio y resultaba fundamental para cualquier embajada diplomática. Zalmas era el hombre perfecto para Nifertiti, pues su origen le proporcionaba ciertas garantías para que guardara silencio en todo lo que presenciara. Él sería el escriba que redactaría su trascendental mensaje, y el dios se imaginó que en su interior Zalmas se alegraría de que un príncipe de su pueblo pudiera llegar a sentarse en el trono de Egipto. Pero ese fue su gran error. Cuando Zalmas vio lo que el faraón había tramado, todos los horrores sufridos en épocas pasadas se hicieron presentes de nuevo en su corazón para atormentarlo. Aunque disimulara muy bien cuánto sentía mientras transcribía las palabras dictadas por Esmencara, su estómago se revolvía, y el temor se apoderaba de él ante las consecuencias que podría traer un acuerdo como el que proponía Nifertiti. El semblante de asombro de su piluliuma quedaría grabado en su memoria para siempre, y cuando regresaba a Kemet como parte del pequeño séquito del embajador Heinis, Zalmas se imaginó la codicia que surgiría en el rey y los planes que, de inmediato, estudiaría con su consejo. Una mujer le ofrecía el control de la tierra, y Zalmas no quería ni pensar cuáles serían las consecuencias. El hitita sabía que el viejo zorro enviaría a uno de sus embajadores para convencerse de que semejante propuesta no era ninguna broma, y no tardaría mucho. Por ello, cuando Attucití se presentó en la capital egipcia, el escriba pensó que debía hacer algo para que aquella monstruosidad no llegara a concretarse. El día previo a la recepción, Zalmas estuvo nervioso, sin saber a quién recurrir. La corte del faraón era un nido de intrigas en el que no podía entrar. Si lo hacía su vida no valdría un quite, y sin embargo alguien debía saber lo que estaba ocurriendo, pero a quién acudiría. Un heraldo vino a buscarle para ir a palacio, donde todo estaba preparado. Poco antes de que el embajador hitita se personara en la sala, Nefertiti le dictó los términos de su carta para que él los preparara de forma adecuada. Zalmas se hallaba escandalizado, mas permaneció impávido, y cuando transcribió el dictado a la escritura cuneiforme en una habitación anexa, el escriba hizo una copia del documento en otro papiro y lo ocultó bajo su faldellín. Al abandonar el palacio, Zalmas pensaba en la mezquindad humana, y en lo fácil que resultaba para la traición encontrar un precio. A la mañana siguiente el escriba hitita anduvo por su oficina como un ánima en pena, aún impresionado por cuánto había presenciado. Le era imposible concentrarse en ninguna tarea, y decidió salir al patio columnado a tomar un poco el aire, pues el día se presentaba con una temperatura agradable. Se hallaba ensimismado en sus cuitas cuando Zalmas vio pasar a Neferor, absorto en quien sabe qué pensamientos, como acostumbraba. El hitita observó cómo aquel se alejaba, y al punto su corazón se iluminó con el primer rayo de esperanza desde hacía tiempo. El Seedises y él tenían una buena relación, y Zalmas consideraba a su superior como un hombre sabio y de buen corazón. Estaba convencido de que Neferor se espantaría si se enteraba de lo ocurrido, y durante el resto del día el hitita se convenció de que aquella era la única persona que conocía a la que podía confiar su secreto. De esta forma Zalmas esperó a que el resto de sus colegas abandonaran el edificio. Como bien sabía, el Seedises y solía quedarse trabajando hasta que la tarde empezaba a caer, y en cuanto el hitita se vio solo se dirigió al despacho de su superior sin apenas poder ocultar la zozobra que sentía. Cuando le vio aparecer, Neferor le sonrió, pero al observar su semblante demudado le preguntó si se encontraba bien. No es la enfermedad la que me angustia, gran Neferor, sino la vileza. El Seedises y se quedó perplejo, pero al punto le invitó a sentarse. Entonces, ante su asombro, Zalmas liberó su alma de los pesares. Al finalizar, Neferor se hallaba tan lívido como su funcionario, y era incapaz de decir nada. Tras unos momentos de silencio, Zalmas mostró el pequeño papiro que llevaba enrollado en la mano, y se lo entregó a su superior. Yo mismo lo escribí, para mi pesar, se lamentó el hitita. Neferor le miró un instante, y acto seguido desenrolló aquel infame pergamino. El texto decía así. ¿Por qué dijiste me están engañando con este asunto? Si hubiera tenido un hijo, hubiese escrito acerca de mi vergüenza y la de mi país a una tierra extraña. No me has creído y así me lo has hecho saber. Jamás tomaré a uno de mis súbditos para convertirlo en mi esposo. No he escrito a ningún otro país, solo a ti me he dirigido. Dicen que tus hijos son muchos, así pues, entrégame a uno de tus hijos. Para mí será un esposo, pero en Egipto será el rey. Aunque prura es mencara. Cuando llegó a su casa, Neferor todavía se encontraba bajo los efectos de lo inimaginable. Su corazón se resistía a reconocer lo que sus ojos habían visto, y su razón a aceptar un hecho de semejante naturaleza. No tenía palabras y, sin embargo, los acontecimientos se precipitaban, y aquella misma noche escribió al general Paatenemeb. 12. Cuando Attucictis dio fe a su señor de cuanto había visto, éste se relamió sin poder evitarlo. Para entonces el monarca ya había trazado sus planes, e incluso se había atrevido a conformar un mapa del mundo tal y como él lo concebía a partir de ese momento. Un nuevo orden surgiría en la tierra para gobernarla con arreglo a sus leyes. Subpiluliuma pasaría a los anales como el rey más grande que conocieran los tiempos. Con Kemet bajo su yugo, una nueva dinastía hitita se sentaría en el trono de Horus, algo inimaginable, y todo debido a la ambición de una reina que no estaba dispuesta a dejar de ser faraón. Al leer la carta firmada por Esmencara, Subpiluliuma se acarició la barba durante un buen rato, como solía hacer cuando tramaba algo. La desesperación que dejaban traslucir aquellas palabras era una prueba más del ansia de Nifertiti por continuar aferrada al poder bajo cualquier circunstancia. El rey hitita sabía muy bien lo que sentía la egipcia, y también que ésta esperaba manejar a su nuevo esposo para continuar gobernando a su conveniencia. Subpiluliuma río quedamente al volver a leer el papiro. Entrégame a uno de tus hijos y en Egipto será el rey, decía. El dios que gobierna las dos tierras tiene un genio terrible, le había asegurado su embajador. Quiere cerrar el trato cuanto antes. El rey ya tenía preparada la respuesta, y ésta era concluyente. Sinifertiti le pedía a uno de sus hijos como esposo, él la complacería de inmediato. Tenía el hombre adecuado para ella, el príncipe Zananza. A Subpiluliuma le brillaron los ojos al pensar en ello. Zananza era un joven apuesto con un carácter tan fuerte, que doblegaría a la hermosa dama sin ninguna dificultad. El príncipe era un gran guerrero, y su bravura resultaba bien con Ok, ida en el ejército, donde era muy respetado. Al viejo rey no se le ocurría nadie mejor que él para gobernar Egipto. Nifertiti sabría lo que era un hombre de verdad, y también su pueblo, corrompido por sus estrambóticos dioses. El real cortejo estaba preparado para partir hacia la tierra negra, Zananza recibiría las bendiciones de su augusto padre y también sus consignas. Dentro de poco sería faraón. La sangre se heló en sus venas, y por cada uno de sus metús solo circularon fluidos incalificables, emponzoñados por la furia, la indignación y la incredulidad. Pa Atenemeba apenas podía dar crédito a lo que leía. Una intriga como aquella era difícil de superar y tan arriesgada que el general a duras penas consiguió salir de su asombro. Aquella carta era la mayor traición que un faraón hubiera perpetrado a Egipto durante su ya milenaria historia. Los tiempos nunca habían visto nada parecido, y el general no pudo por menos que apretar los dientes y cerrar sus puños con rabia. Hacía mucho que el Mahat había desaparecido de Egipto, aunque jamás hubiese pensando que se llegaría a una situación como aquella. Indudablemente, Nifertiti tenía sus razones para embarcarse en una aventura semejante, y pasados los primeros momentos de indignación, Pa Atenemeb reflexionó sobre ello. La antigua reina demostraba un innegable arrojo a la vez que daba rienda suelta a unas ambiciones que él conocía de sobra. Para ser justos, todos los poderosos en Kemet las tenían, empezando por el mismo. El general había hecho sus planes, y la vulnerabilidad de Esmencara le había empujado a ello. La facción que apoyaba a la reina no era lo suficientemente fuerte para despejar todas las sombras que amenazaban al trono, y su propio concurso se le antojaba fundamental para ello. Así lo había entendido también Nifertiti al otorgarle su confianza, aunque al final ésta hubiera resultado demasiado efímera. El conflicto bélico en el norte de Siria representaba la excusa perfecta para alejarle de Kemet, y el faraón lo había aprovechado para arrojarse en los brazos de su principal enemigo. Esmencara estaba dispuesto a sellar una alianza con los más fuertes para solucionar de una vez para siempre lo que se le antojaba un problema de envergadura. Con una unión como aquella, Nifertiti eliminaba a todos sus enemigos al tiempo que les hacía ver cuán inaccesible resultaba para ellos su poder. Jamás tomaré a uno de mis súbditos para convertirlo en mi esposo, había asegurado Esmencara al rey y Tita, y al repasar la frase, el general supo que se refería a él. Pateneme podía sacar provecho personal de la soledad de Nifertiti, y con el apoyo del ejército la posibilidad de haberse desposado con ella no era descabellada. La prueba la tenía en aquella carta, Nifertiti había sido mucho más astuta que él. Patenemeb se repantingó en los almohadones a la vez que atizaba las ascuas del brasero. Hacía frío aquella noche, y desde el interior de su tienda el general escuchaba el ulular del viento, así como las ráfagas de lluvia que lo acompañaban. Se le antojaron heraldos del mundo subterráneo, o quién sabe si era Set el que bramaba en aquella hora, enfurecido por tamaña infamia. Puede que llamara de esta forma a los hijos de la guerra para que tomaran cumplida venganza ante semejante vileza, o quizá sólo desatara la ira de los elementos por la impotencia que sentía ante lo que se avecinaba. El general creyó ver la mano del dios del caos detrás de la tormenta, y atendió con respeto a cuanto éste tuviera que decirle. Neferor le había avisado a tiempo, y él debía regresar a Egipto sin dilación. Sin embargo, era preciso ocuparse de la gran amenaza que se cernía sobre las dos tierras. La propia supervivencia de ésta se hallaba en juego, y él nunca permitiría que el Kemet que conocían desapareciera para siempre. Era necesario disponerlo todo de forma adecuada, pues no cabía el error en aquel asunto. El príncipe Zananza jamás llegaría a pisar Egipto, al menos con vida. En Aquetatón, el faraón esperaba con ansiedad el día en que el príncipe Itita hiciera su entrada en palacio. Subpiluliuma había accedido a sus demandas, y uno de sus hijos venía de camino dispuesto a sentarse junto a Nifertiti para gobernar la Tierra Negra. En palacio reinaba una prudente calma, aunque según pasaban los días el faraón se encontrara más nervioso. Recluido la mayor parte del tiempo en sus habitaciones, Esmencara aguardaba el ansiado momento en compañía de su padre. Este trataba de darle ánimos, aunque en su fuero interno no supiera a dónde podía abocar aquel tratado. Hombres de su confianza vigilaban las rutas de entrada a Egipto, y en el camino de Horus esperaba una pequeña guarnición que escoltaría al príncipe extranjero desde la ciudad de Tjaru hasta Aquetatón. Todo se había llevado en gran secreto, pero ahí sabía muy bien que el tiempo resultaría determinante en los hechos que se avecinaban, pues los secretos de palacio nunca duraban lo suficiente en Kemet. Neferor lo guardaba para sí como si se tratara de ascuas entre sus manos. Se sentía abrasado por la magnitud de lo que encerraba, y a la vez era consciente del trascendental momento que se aproximaba. Sabía que Paatenemeba había recibido su mensaje y también que un príncipe hitita se había puesto ya en camino. El príncipe Zananza viaja hacia la tierra negra rodeado de su escolta, Gran Neferor, le había advertido Zalmas en tanto le mostraba el correo urgente que acababa de recibir. Zananza. Es uno de los hijos preferidos de Subpiluliuma. Tiene gran reputación como guerrero, aunque también es famoso por su mal carácter. Que los dioses se apiaden de nosotros si el príncipe llega a sentarse en el trono de Horus. Neferor se había limitado a sentir en silencio y a dar unas palmaditas cariñosas en la espalda de Litita. Egipto siempre estaría en deuda con aquel escriba, y también el Seedisesi, quien le profesaba un profundo respeto. En su casa nadie sospechó lo que ocurría, aunque Soti supiese que el viento no era portador de buenos presagios. Sus hijos crecían sanos, y el amor que sentía por su esposo formaba parte de la nubia como si hubiera sido grabado en su piel para siempre. Ella captaba sus zozobras e inquietudes, y cada noche lo invitaba a despojarse de ellas para llevarle a su mundo de magia, en el que no tenían cabida las miserias humanas. Mientras se amaban sus esencias continuaban siendo sólo una, y eso era lo que importaba. Ambos vivirían el tiempo que les había tocado, a pesar de que éste se mostrara revuelto e incierto, ya que nunca podrían cambiarlo. Pero su felicidad no dependería de este detalle, pues se hallaba en ellos mismos, en su naturaleza. Era aquella esencia lo que interesaba, puesto que trascendía todo lo demás. En la casa de la correspondencia del faraón, Neferor esperaba la llegada de alguna noticia desde Retenú. Zalmas tenía buen cuidado de disimular su complicidad con el Seedisesi, mas le informaría de cualquier detalle, aunque pudiera parecer insignificante. El tiempo pasaba, y el escriba no había vuelto a tener ninguna noticia del príncipe Zananza, como si se lo hubiera tragado la tierra. Sin embargo, una mañana supieron que Paatenemef regresaba con parte de su ejército, y que ya se encontraba cerca de Memphis. Neferor sintió un gran alivio por la noticia al tiempo que imaginó las repercusiones que ésta tendría en palacio. Que el general volviera con parte de sus divisiones sólo podía despertar sospechas en el faraón, además de incertidumbre. Los acontecimientos podrían ir mucho más allá, y la sombra de una guerra civil planeó sobre su corazón sin poder evitarlo. El Seedisesi no se equivocaba un ápice al pensar en Nefertiti. Ésta se encontraba fuera de sí, y le resultaba imposible disimular su nerviosismo. Su humor no podía ser más insoportable, y la falta de noticias de su futuro consorte le hacía temérselo más insoportable. Tenía todo el retenu plagado de espías para que le anunciasen la llegada del príncipe, pero ningún emisario conocía el paradero de Zananza. Ella sabía que había abandonado la capital, Atusa, hacía meses, y era imposible que no hubiera alcanzado aún la frontera con el Delta. Aquel detalle le pareció extraño, y al enterarse del regreso de Paatenemeba a Egipto, su corazón se llenó de malos presagios. El juego por el poder tenía sus propias reglas, y éstas nunca eran las mismas. Nadie podía conocerlas con exactitud, y por eso quien quisiera asaltarlo debería correr sus riesgos. Los de Nifertiti resultaban diáfanos, y ésta enseguida se dispuso a parapetarse tras la figura de su padre, que se mostraba tan impasible como de costumbre. Una tarde Neferor fue testigo de ello. Esmencara le había hecho llamar con urgencia, y al ver el gesto crispado que le regalaba el faraón, se preparó para recibir sus improperios. Estos no se hicieron esperar, aunque poco pudiera él hacer por hablar acerca de unos hechos que ignoraba. Mis ciudades del norte caen ante el vil asiático y no hay ni una sola misiva del Hattie. Inquirió el faraón sin poder contener por más tiempo su mal humor. Al parecer ha habido algunas escaramuzas, pero su piluliuma se encuentra en Atusa y no la abandonará hasta que termine el invierno, majestad. Eso es imposible. Exclamó Nifertiti, irritada. Si no recibo noticias de lo que en realidad está ocurriendo en Retenu, tú mismo tendrás que ir a averiguarlas. Y te aseguro que no te permitiré regresar hasta que las consigas, y ahora márchate, escriba, antes de que pierda definitivamente mi paciencia contigo. Neferor se inclinó antes de retirarse, y por un momento su mirada se cruzó con la de ahí, que asistía a la escena. El divino padre le observaba impertérrito, y el escriba tuvo la seguridad de que aquel hombre utilizaba una máscara igual que la suya. 13. El heraldo de la muerte entró en el palacio montado en su corcel de cascos de fuego. Había galopado desde las tierras de Canaán, para atravesar fértiles valles y estériles estepas, envuelto en la nube que su propio espanto provocaba. Nadie osaba interponerse en su carrera, ni hombre ni bestia, pues el jinete nada quería de los vivos más que pregonar su muerte. Ese era su cometido, y al avanzar hacia el faraón que aguardaba sentado en su trono no hizo ademán alguno por inclinarse, ni tampoco salieron de su garganta palabras de respeto. De donde venía no había más señor que aquel que se encarga de arrebatar el soplo de la vida, y ante él no existían los protocolos. Cuando se detuvo frente a Nifertiti, la observó un instante a través de los velos sutiles que lo envolvían, para acto seguido anunciarle su mensaje, el príncipe Zananza había muerto. La desesperación se apoderó de Esmencara mientras el eco de la noticia se apagaba. El hijo del rey del Jakti había sido asesinado por unos bandidos al atravesar un estrecho valle. Junto a él todo su séquito fue pasado por las armas, sin que nadie pudiera determinar quiénes habían sido los criminales. Ahí abrazó a su hija e intentó calmar su consternación. Aquel desgraciado suceso cambiaba por completo la situación, al tiempo que dejaba al Dios en una posición insostenible. Resultaba imposible que unos bandidos atacaran el séquito de un rey, y mucho menos si era del Jakti. Para el Divino Padre, estaba clara la mano que se escondía detrás de aquel ataque, y también las consecuencias. Los acontecimientos se precipitarían, y nadie podría contenerlos. Nifertiti le miró a los ojos, como sólo ella sabía, y después de dar un beso a su padre se marchó. Aquella misma noche, una figura embozada se reunió con el Divino Padre en una lóbrega sala del apartado Templo del Río. Acompañados tan sólo por la luz de una antorcha, ambos se observaron en silencio durante un rato, antes de hablar sobre el futuro de Egipto. Los dos se conocían desde hacía años, y se aborrecían profundamente, aunque no ocultasen el respeto que se tenían. Sus intereses siempre habían corrido parejos y comprendían que en aquella hora el tiempo de Anqueprura Esmencara estaba cumplido. La nave en la que Nifertiti se había embarcado junto a su esposo hacía años llegaba al final de su viaje. Ya no podía seguir navegando por las hermosas aguas de la Tierra Negra, envuelta en su peplo de oro, ni reverberar como los rayos del sol al que adoraba y al que nunca renunciaría. Así eran las cosas. Durante una hora, Pat en Emévia y discutieron sobre el destino de Kemet con la frialdad que les era propia. Ambos se veían respaldados por poderes que no podían ser ignorados, y sabían las consecuencias que traería una guerra civil. Kemet se hallaba exhausto, y un conflicto semejante lo hundiría en el caos para siempre. Debían llegar a un pacto para que aquello no ocurriese, una alianza que garantizara una transición pacífica hacia un estado en el que pudieran convivir en paz todos los cleros. Era necesario reflotar la economía de las dos tierras después de todos aquellos años de abandono, y devolver a las gentes las viejas tradiciones a las que se encontraban tan aferradas. Ambos estuvieron de acuerdo. Un nuevo dios debía alzarse en Egipto. Un faraón capaz de llevar a cabo aquella empresa en paz, y solo había uno en disposición de hacerlo, el príncipe Tutankatón. Durante aquellos meses, Neferor coincidió con cierta frecuencia con el pequeño Tutankatón. La amistad de éste con Nevmaat hizo que tratara al príncipe, y ello le ayudó a forjarse una idea mejor de la personalidad del niño. Como ya percibiera la primera vez que hablara con él, Neferor comprobó que detrás del enfermizo cuerpo del chiquillo se escondía una fuerza y determinación difícil de sospechar. Tutankatón revivía a cada momento la gloriosa época de los faraones guerreros, y soñaba con un Egipto en el que sus fronteras se situaran en los límites del mundo conocido. Sin embargo, el escriba también pudo percatarse de lo arraigado que estaba en el niño el culto atonista que le inculcara su padre. No precisó mucho tiempo para convencerse de que aquel príncipe nunca renunciaría por completo al credo instaurado por Akenatón. Por otra parte, el gran ascendiente que hay ejercía sobre él resultaba definitivo, y en cierto modo moldearía su carácter al tiempo que influiría en sus decisiones futuras. A Neferor también le sorprendió el afecto que el pequeño mostraba hacia la figura de Paatenemeb. Siempre que hablaba acerca del general, al chiquillo le brillaban los ojos, y no ocultaba su admiración hacia él, quizá porque Paatenemeb representaba la consecución de todos sus sueños infantiles, los anhelos que un día pensaba hacer realidad. Someteré a los kusitas como hiciera el gran Menkeperre, repetía el niño una y otra vez, y levantaré una estela junto a la suya, en los confines de la tierra. Paatenemeb me acompañará y juntos viviremos grandes aventuras. Serás un poderoso guerrero, mi príncipe, no tengo duda acerca de ello, solía animarle Neferor. Próximo a cumplir los nueve años, aquellas eran las conversaciones que podían esperarse de un niño al que le gustaban la acción y los juegos al aire libre. Combatiré a los viles asiáticos montados sobre mi carro, con las riendas atadas a mi cintura en tanto los acribillo con mis flechas, repetía el pequeño con frecuencia. No hay arquero que me supere ya que el atón guía mi brazo. Siempre que el príncipe hacía referencia al dios de sus padres Neferor se quedaba pensativo, a la vez que se preguntaba qué era lo que en realidad podía esperarse de aquel chiquillo en el futuro. Escriba, ¿crees que debemos volver a honrar a los antiguos dioses? Le interrogó un día Tutankatón. Neferor se sorprendió por la pregunta y se quedó pensativo un momento. Los antiguos dioses forman parte de esta tierra, le contestó el escriba. Ellos estaban aquí mucho antes de que llegáramos nosotros. Nos enseñaron cuánto necesitábamos para poder convertirnos en seres civilizados. No es justo darles la espalda cuando pensamos que ya no nos son de utilidad. Pero mi padre, el gran Akenatón, me contó que muchos de esos dioses nos encadenaron a su ambición, y acapararon un poder desmedido. Los dioses no ponen cadenas a nadie, mi príncipe. Son los hombres los que acostumbran a practicar el abuso. Da igual a que Dios adoren. Abusos. Exclamó el niño en voz baja. Si yo fuera el señor de las dos tierras, acabaría con ellos. Serías un gran faraón si hicieras eso, le animó el escriba. Tus palabras traen la paz a mi corazón. Ahora veo tu sabiduría. Neferor hizo una pequeña reverencia en tanto sonreía. Todos los dioses tienen cabida en Kemet, mi príncipe, Matizón Eferor. Ellos y nosotros deberíamos convivir en paz, a la vez que seguimos el mismo camino, el del Maat. Tutankatón se quedó pensativo durante un rato, y luego regresó a su mundo de aventuras para hablar de caballos y cacerías, como era usual entre la realeza. 14. Las tinieblas se adueñaron del Palacio de la Ribera Norte, y la ciudad de Aquetatón se dispuso a contener la respiración. El aire pareció detenerse al tiempo que se volvía extrañamente pesado, como cargado de un vapor opresivo tan sutil como asfixiante. Saturado de malos presagios, el cielo se presentaba inusualmente gris, y tan tenebroso como lo requería la ocasión. Las sombras habían vencido a Latón aquel día, y el luto cubría la capital hasta llegar a atenazarla por completo. Era el escenario ideal para representar el último acto de una tragedia que había cambiado de decorado durante más de 17 años. Ahora el telón se disponía a caer definitivamente mientras los espectadores se miraban consternados, entre la confusión y el desconcierto, al no comprender cuál había sido en realidad el papel que ellos habían representado. Nadie conocía la respuesta a esta cuestión y tampoco lo que les depararía el futuro. Este se presentaba incierto, y tan tenebroso como el ambiente que se había adueñado de la ciudad aquel funesto día en el que el Dios había partido hacia el oriente para unirse a Latón. En la calle sólo había conjeturas, un sinfín de rumores sobre los que planeaba la sospecha de una palabra que nadie se atrevía a pronunciar. Aquella misma mañana aunque Prura es Mencara, señor del Alto y Bajo Egipto, había aparecido muerto en su lecho sin que hubieran trascendido las causas. El misterio del fallecimiento se mezclaba de esta forma con las tinieblas que señoreaban en la ciudad hasta volverlas más opresivas, a la vez que se preparaba para forjar un enigma que trascendería los milenios. Para algunos, un sucubo infernal había entrado en el cuerpo del faraón mientras dormía para arrebatarle el soplo de la vida, en tanto que para otros. La mano del hombre poseía mil recursos en Kemet para llevar a cabo sus peores propósitos. En un país que era cuna de maestros envenenadores, nadie se encontraba a salvo del filtro más refinado, de una pócima letal, o de un cuchillo emponzoñado. Nefertiti había muerto, y eso era todo cuanto sabían los que lloraban en aquella funesta hora. Neferor veía las cosas desde otra perspectiva. Para él, aquella muerte suponía el desenlace lógico a cuanto había ocurrido en los últimos meses. Él esperaba una tragedia, pero al ver la rapidez con la que se había producido, el escriba pudo advertir con claridad la magnitud de los poderes que obraban en la sombra. Con el trono de las dos tierras en juego, no había amistad o lazo que valiera. El juego debía continuar, y para ello era preciso eliminar una ficha que ya no resultaba de utilidad. Neferor no tenía duda de las intenciones que habían movido a Paatenemeba regresar a Egipto precipitadamente, ni tampoco de que su mano se hallaba detrás de la muerte del príncipe Zananza. Pero el final de Nefertiti no podía llevarse a cabo impunemente. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido, no habría podido ejecutarse sin un acuerdo entre los poderes ocultos. El escriba se estremeció al pensar en ello, sobre todo porque ahí no dejaba de ser el padre de la víctima, pero los intereses que se movían debían de ser de tal calado que el Divino Padre había considerado como justo el precio que había que pagar por ellos. Su hija estaba condenada, y él lo sabía muy bien. Al pensar en los sucubos, Neferor deseó que estos hubieran sido los causantes de la muerte del faraón, como aseguraban algunos, aunque él albergara pocas esperanzas de que así hubiera ocurrido. La hermosa Nefertiti se iba para siempre, y con ella todo un periodo que pasaría a la historia para brillar con luz propia. El escriba todavía tenía viva en la memoria aquella belleza sin par, su mirada penetrante, su gesto altivo, y su característica manera de andar debido a la escoliosis que sufría. El halcón había volado, y un nuevo oru se aprestaba a sentarse en el trono de Kemet, vida, salud y prosperidad le fueran dadas. En Karnak, la noticia de la muerte de Nefertiti recorrió el templo como si se tratara de la fresca brisa del norte. El padre Amón había soplado desde el septentrion, y su hálito barría cada sala, cada patio de Ipete Siut y de las malas influencias pasadas. Las pesadillas abandonaban Karnak para siempre y una nueva era se iniciaría a partir de aquel momento, conducida sin duda por la sabia mano del oculto. Benefer dábalo a Samón en tanto se congratulaba de su justicia divina. Él la esperaba, pues no en vano resultaba inexorable. Su bienamado Neferor le había servido bien, y en todo lo que había ocurrido a su alrededor se veía la intervención del rey de los dioses, ya que la casualidad no existía. Mientras tomaba su pócima, Benefer pensaba en lo que había ocurrido. La diarrea que había sufrido le había dejado estenuado, pero la buena noticia resultaría el mejor bálsamo para aliviar su mal. El sacerdote dio un sorbo de su preparado. Contenía pulpa de vaina de algarrobo, aceite, miel, agua y gachas frescas de avena, y el sunu que se lo había preparado en las proporciones adecuadas le había prescrito que lo tomara durante cuatro días. Sin duda que el final de la revolución atonista sería mil veces más eficaz para acabar con su enfermedad, pero Benefer se tomó la medicina, y luego pensó sobre lo que les depararía el futuro inmediato. El pequeño Tutankatón sería coronado como faraón, aunque el mal que había arraigado en muchos corazones durante todos aquellos años tardaría en desaparecer. ¿Pero qué significaba el tiempo para el gran padre Amón? Nada, el oculto era eterno, y sus designios indescifrables, por eso Karnat continuaría en silencio. El funeral de Ankeprura Esmencara resultó grandioso. Más allá de lo ocurrido y de las extrañas circunstancias que habían rodeado su muerte, Egipto despidió a Nefertiti como si se tratara de un verdadero dios. La fastuosidad que rodeó la ceremonia estuvo acorde con la que correspondía a un gran rey. La talla de Nefertiti era reconocida de esta forma, aunque muchas de sus decisiones hubieran sido equivocadas. Ella había nadado entre cocodrilos sin mostrar temor, en un mundo de hombres a los que les había demostrado hasta dónde podía llegar su poder. Dejaba Egipto en situación incierta, con su memoria aborrecida por muchos de sus súbditos, sin embargo, su figura sería legendaria. Más allá de la inmensa belleza que atesorara se ocultaba una voluntad de hierro, y una mujer que no había estado dispuesta a doblegarse ante nadie. Muchos de sus enemigos la acompañaron en el sepelio, entre los gritos desesperados de las plañideras y el dolor de los que la querían. Al sellar la entrada de la tumba, que metasistía al final de un periodo de su historia que traería consecuencias en un futuro no muy lejano. Por ello, cuando el cortejo fúnebre regresaba a la ciudad después de finalizar el acto, la mayoría de sus miembros estaban convencidos de que habría un antes y un después de aquel momento para la Tierra Negra, de que ya nada sería igual. En un rincón de su estudio, el maestro Tutmosis lloraba amargamente la pérdida de su señora. Con manos trémulas, el escultor acariciaba los bustos de la reina, apenas para rozar sus facciones. Estas representaban la perfección de la belleza en cada uno de sus rasgos, tal y como Tutmosis los había captado. Sin embargo, el que daba la vida, el gran maestro, había hecho muchos más. Había inmortalizado el rostro de una mujer ante el que se rendirían las gentes 3.500 años después. Así, Nefertiti nunca dejaría de ser reina y, en cierto modo, saldría victoriosa del laberinto de intrigas que le tocó vivir. El tiempo le daría su favor. Al poco murió Meritatón, la hija mayor de Nefertiti. La que fuera gran esposa real de su madre abandonaba también a Ketatón, como le había ocurrido a casi toda su familia. Aunque Sempatón era la única hija de la antigua pareja real que continuaba con vida, un triste final para aquella familia que tanto se había amado. El palacio de la Ribera Norte parecía haberse quedado vacío. Ya no resonaban las pisadas de la reina, ni los cánticos que Akenatón entonaba en los crepúsculos, ni las risas de las niñas mientras jugaban. Todo permanecía en silencio, a la espera de que el nuevo dios fuera coronado. Tutankatón sería faraón, y aunque Sempatón su reina. La venganza de Amón. 1. Kemet se dispuso a abrazar a un nuevo dios que le gobernara. Por todo el país las gentes se miraban esperanzadas pues, según aseguraban, la oscuridad se alejaba para siempre y dejaba paso a la luz que anunciaba una nueva era. Los campesinos observaban los campos, animosos, en tanto entonaban sus viejas canciones. Egipto volvería a sus antiguas tradiciones y los dioses protegerían de nuevo a la Tierra Negra, o al menos eso deseaban todos. El nuevo faraón fue coronado en Aketatón en medio de un gran boato que rezumaba esperanza. Kemet veía en tan solemne acto el inicio de un viaje que debía conducirlo hacia la prosperidad que tan desgraciadamente había perdido en el transcurso del último reinado. El mal desaparecía al fin, y todos dirigieron su vista con atención a aquel niño que se investía la doble corona, a la vez que escrutaban en su corazón en busca de algún indicio que les hablara de él, y de hacia dónde conduciría aquel estado en ruinas. En la sala del trono del gran palacio los dignatarios fueron testigos de los cinco títulos que le correspondían como faraón, y del nombre elegido para gobernar, Nebkeprura, señor de las transformaciones Esra. El pequeño Tutankatón daba muestras con ello de sus influencias solares, que siempre mantendría, aunque apenas contara con nueve años de edad. Portando el callado Eka y el flagelo Nekej, símbolos ancestrales del poder del soberano, Nebkeprura iniciaba un nuevo reinado para Egipto ante la mirada expectante de unos cortesanos que intentarían ganarse su confianza. Además, el nuevo señor de las dos tierras había elegido a su reina, la gran esposa real que le acompañaría en el arduo camino que le esperaba. Esta no era otra que su hermanastra Ankesempaatón, la única descendiente directa de Akenatón y Nifértiti que quedaba con vida y que, por tanto, llevaba la sangre de los dioses en sus venas. Se trataba de la unión perfecta, con la que se enlazaban los dos vástagos habidos por Akenatón con sus esposas reales. Con ello se mantenía la pureza de su linaje, y en cierto modo una continuidad con el reinado de sus divinos padres. Ahí se había encargado de llevar a efecto aquel matrimonio, como haría en lo sucesivo con otras muchas cuestiones de estado. El tío abuelo del faraón estaba llamado a ocupar un lugar preponderante en el nuevo gobierno, aunque no fuera el único. Toda una jauría de funcionarios aguardaba anhelante para hacerse un sitio cerca del nuevo Dios. No había mejor oportunidad para medrar que estar a las órdenes de un niño de quien todos aseguraban que sería manejable. Las fortunas de las familias se iniciaban a veces con gobiernos de soberanos títeres, y muchos se relamían en silencio en tanto movían sus hilos para ganar influencia. Sin lugar a dudas tenían sus razones para pensar así, aunque la situación del país fuera poco proclive al optimismo, y mucho menos a las posibilidades de enriquecerse. Para todos los cortesanos resultaban diáfanas las figuras que gobernarían en la sombra junto a Nebkeprura. Una era ahí, el primer consejero del rey, y la otra Patenemeb, que había sido nombrado general en jefe del ejército del Dios. Este último no dejaría de acumular títulos durante el reinado que se iniciaba, y en él daría sobradas muestras de que sus aptitudes iban mucho más allá de lo que se le presuponía a un militar. El general era un escriba obsesionado por el derecho, y no tardaría mucho en dar ejemplo de su gran capacidad como legislador. Él conocía mejor que nadie las pésimas condiciones en las que se encontraban las tropas del faraón. El ejército egipcio no tenía capacidad para poder enfrentarse con garantías a los poderosos hititas, por lo que Patenemeb hizo uso de su habilidad para evitar cualquier conflicto que fuera más allá de una simple escaramuza. Kemet se hallaba en la bancarrota, y por ello el general decidió utilizar a sus soldados para garantizar el pago de los impuestos por parte de los reyes vasallos que Egipto continuaba teniendo en el Oriente Próximo. Los tributos debían seguir llegando a la Tierra Negra, y esa sería su prioridad en aquellos momentos tan delicados. Hay coincidió con esta política, y sugirió la necesidad de paliar la debilidad militar con una diplomacia fuerte que velara por los intereses de Kemet de una manera sutil pero a la vez firme. La figura del embajador volvió a tener un puesto destacado en la política de Egipto, y ahí aconsejó que se le diese a ésta el protagonismo que merecía. No había mejor defensa para Kemet que sembrar la intriga y la discordia entre las naciones vecinas. Al mismo tiempo, el Divino Padre recomendó a Tutankatón que se normalizara cuanto antes el funcionamiento de los templos para poder obtener así más impuestos en el momento en el que la economía se recuperara, y avaló el nombramiento de dos hombres de su confianza como visires, con lo que controlaría el gobierno del país. De esta forma Usermón fue elegido como Tieti del Bajo Egipto, y el viejo Pentú, que había ostentado cargos como el de Chambelán y jefe de los médicos durante el reinado de Akenatón, fue designado visir del Alto Egipto. La Tierra Negra iniciaba de este modo una nueva andadura plagada de dificultades en la que, sin embargo, continuaría la lucha por el poder en la sombra. Patenemé vine feror de partían tranquilamente a la sombra. El verano se acercaba, y en aquella hora disfrutaban del frescor que proporcionaba el exuberante jardín y de las hermosas vistas que les regalaba el atardecer. La luz en Aketatón parecía poseer su propia identidad, y la quietud que les rodeaba invitaba al optimismo y también a la conversación. «Hemos de convenir en que no hay un lugar en todo Kemet que se le parezca», apuntó el general. Akenatón lo eligió bien, aunque solo fuese como símbolo de su poder. Sobrecoge al peregrino, musitón eferor. Patenemé lanzó una carcajada. «¡Conozco lo ingrata que ha llegado a ser esta ciudad contigo, amigo mío, y también los buenos servicios que has prestado en ella», apuntó el general, malicioso. «¿Quién sabe lo que hubiera sido de nosotros sin tu concurso? Probablemente estaríamos aprendiendo la lengua y tita». Patenemé rió de nuevo ante el comentario y enseguida se inclinó hacia su amigo. «¿A qué tatón está en deuda contigo, buen escriba, y yo también? Todos somos hijos de Kemet, ¿no te parece?» Dijo neferor, quitando importancia a las palabras de su acompañante. «Bueno, todos no». El escriba arqueó una de sus cejas, burlón. «¿Qué te voy a contar, noble escriba? No creerás que con la desaparición de Nifertiti el papiro de la infamia sea enrollado por completo, ¿verdad? Solo los gentis nos dirán cuándo acabará tanta desgracia. En eso tienes razón. Pero no olvides que mientras la llama de la herejía siga viva, existirán posibilidades de que el fuego vuelva a extenderse. Kemet no puede permitirse más lucha entre sus hijos», se lamentó Neferor. «Si hiciéramos tal cosa habría un gran baño de sangre. El mal está tan arraigado que son muchos sus adeptos, aunque estos traten de mostrar otra cara. Ambos deseamos lo mismo para nuestra querida Tierra Negra, a la que tanto amamos. Ahora más que nunca es preciso mantenerse alerta. Cada detalle tiene su significado. Siempre ha sido así», señaló el escriba al acordarse de tiempos pasados. «Por ese motivo es necesario que el dios dé testimonio de su fe futura ante su pueblo. Sin ambigüedades. Tú te hallas más cercano a él que nadie, granpa Atenemeu. El rey es solo un niño», exclamó el general. «Cualquiera puede tener influencia sobre él. Su tío abuelo se ha convertido en su sombra, y ahí tiene sus propios planes. Creo que el faraón posee un carácter que no hay que desdeñar. Sueña con un Egipto poderoso, más cercano a lo que tú representas. A no mucho tardar tu ascendiente será grande. Sé que el dios te tiene en gran estima. Ya te adelanto que continuarás al frente de la casa de la correspondencia del faraón, donde has demostrado con creces tu capacidad». Neferor lo miró perplejo, y su amigo volvió a reír. «No trato de burlarme, pero convendrás conmigo en que tu continuidad puede resultar fundamental. Debes ayudarme a que Nebkeprura haga público el regreso del Estado a la antigua religión. Incluso sería oportuno que abandonara esta capital». Neferor no pudo ocultar su asombro. Dudo que el Divino Padre se preste a semejante idea. Abandonar esta ciudad supondría el principio del fin para su causa. El reconocimiento de su fracaso. Su causa va mucho más allá. A mí nunca me ha engañado. De una forma u otra mantendrá siempre su influencia en la sombra. Ahí sabe que la vuelta a las viejas costumbres es inevitable, y sólo espera sentirse más fuerte para acceder a ello de forma irrevocable. Él ha nombrado a los visires y a la mayor parte de los altos cargos. Precisamente, amigo mío, así debía ser. Por eso ha llegado el momento de hacerle creer que es el quien maneja completamente los hilos del poder y que la hora de marcharse de aquí ha llegado. Yo me encargaré de ello. En breve su hijo Najmin será confirmado como general del ejército del Alto Egipto y eso dará al viejo hay mayores expectativas. Pero tú tendrás que hablar con Nebkeprura y explicarle lo que Kemet espera de él. El tiempo en esta maldita ciudad está cumplido. Luego, durante un rato, ambos amigos estuvieron discutiendo algunos detalles, y también hablaron sobre el futuro sombrío que se presentaba en Retenu. Subpiluliuma no ha aceptado nuestras razones, apuntó Neferor. Se niega a creer que no tuvimos nada que ver en la muerte de su hijo. Patenemev se encogió de hombros. Por mí puede creer lo que le parezca. Subpiluliuma es un bandido que solo piensa en buscar pretextos para incomodarnos. Sus tropas han reconquistado Cadés, después de que tú la tomaras, y sus avanzadillas han penetrado en el Valle de la Bacá para cometer algunas tropelías, como te supongo enterado. Y así continuará. El problema es que no disponemos de fuerzas para enfrentarnos a él, y Subpiluliuma lo sabe muy bien. Después de tantos años de abandono, nuestros aliados y vasallos ya no confían en nosotros. Es el resultado de la nefasta política que hemos llevado a cabo. Ahora nuestros embajadores deberán hacer milagros en las cortes extranjeras, y habremos de confiar en sus habilidades para la intriga. Patenemev hizo un gesto burlón, ya que uno de sus enviados se las había arreglado para crear la discordia entre el rey de Babilonia y su vecina Asiria, arrogándose después el papel de mediador. Geinis es un verdadero genio, matizó el general, divertido, al referirse al embajador egipcio. Es una lástima que ya no puedas enviarle a la corte de Subpiluliuma. El viejo rey es un zorro al que no hay quien pueda engañar. Nunca se le olvidará el percance del príncipe Zananza. Por ello debemos prepararnos para combatir contra él algún día. La tierra negra está arruinada, se lamentó Neferor. Pasará mucho tiempo hasta que puedas pertrechar a tus hombres como corresponde. Lo sé, por ese motivo Mitanni ha sido abandonado a su suerte. Con la muerte de su rey, los hititas ocuparán el país, y eso los mantendrá ocupados durante algunos años. Las fronteras del norte deben ser sacrificadas para ganar tiempo, buen escriba. Al recordar la muerte de Tusrata, Neferor se entristeció, ya que durante muchos años había mantenido contactos diplomáticos con él, aún recordaba la negociación de la boda de su hija, la princesa Taduquepa. El general adivinó sus pensamientos e hizo un gesto de impotencia. Se trata de una cuestión de supervivencia. El bueno de Tusrata nos fue útil durante muchos años, y ha cumplido su cometido hasta el final. Pero lo que realmente cuenta son nuestros intereses, comprendes. Los aliados vienen y van, pero Kemet debe ser eterno. Aún así lamento la pérdida de Tusrata. Los Mitannios serán arrasados por la desmedida fuerza de sus vecinos hititas. Son unos bárbaros. Por eso su estrella declinará con rapidez. El Hattí cría buenos guerreros, pero eso no basta para alcanzar la grandeza. Cuando los hititas desaparezcan, la Tierra Negra seguirá brillando durante otros mil años. Neferor miró a su amigo, pero no dijo nada. Te sorprendería saber el espíritu decidido que posee el joven Dios, prosiguió el general. Aunque solo sea un niño, arde en deseos de guerrear contra los nueve arcos y regresar a Kemet victorioso para grabar sus gestas en nuestras piedras. Son cosas de chiquillos, comentó Neferor para quitarle importancia. Nebkeprura tiene alma de soldado, te lo aseguro. A su edad ya es un buen jinete y un magnífico arquero. Le he propuesto enviar una expedición al lejano Cusi para sentar la mano en nuestras fronteras. Vamos a iniciar una nueva guerra en Nubia. Inquirió Neferor, un poco escandalizado. Tan solo se tratará de una presentación de las credenciales del nuevo Dios. Es conveniente mantener vivo el recuerdo de que el Señor de las dos tierras siempre tiene los ojos puestos en sus fronteras del sur. Tú mejor que nadie deberías saber que ahora más que nunca el oro de Cusi resulta crucial para Kemet. Tutankatón debe aprender a ser rey, y nosotros le ayudaremos a tomar sus decisiones. Es nuestra obligación, concluyó el general, sonriendo. Dime, buen escriba, ¿crees que los dioses están molestos con la tierra negra por nuestro comportamiento? ¿Qué nos han abandonado tal y como algunos aseguran? Durante muchos años hemos dado la espalda a los padres divinos, y ellos acabaron por marcharse de un país en el que no tenían cabida, Majestad. Tutankatón miró fijamente a Neferor. Entonces ya nunca regresarán. No mientras no se lo pidamos. Cuando oigo decir que el mal que asoló a Ketatón fue un castigo de la terrible Sekhmet mi corazón se aflige, y pido al Atón que demuestre su poder para evitar que la enfermedad penetre en cada casa de Egipto. Atón es un gran dios, y muy antiguo, pero todos los dioses pueden convivir en las dos tierras, juntos y en armonía. Siempre ha ocurrido así, Majestad. La tierra de los dos mil dioses, musitó el niño. Y cada uno cumple su función. He ahí la grandeza de Egipto. Los dioses forman parte de nuestra esencia porque, más allá de su propia divinidad, realizan funciones en nuestra vida, representan aspectos de ésta, y también del mundo que nos rodea en nuestro amado valle. Son mucho más que meros dioses, Majestad, son Egipto mismo. Sería imposible concebir la tierra negra sin ellos. Por eso nuestro país se encuentra confundido. Algo así, mi señor. La luz del divino Atón no basta para explicar la complejidad de cuánto nos rodea. Pero yo fui educado en su fe, escriba. Mi padre me advirtió de los peligros que encontraría fuera de la protección del Atón. Más allá sólo hallarás tinieblas, solía decirme a menudo. Los dioses no se dedican a traicionarnos, y mucho menos a intrigar, Majestad. Sólo los hombres hacemos tales cosas, da igual el dios al que se adore. Tutancatón pareció pensativo. A Neferor le gustaba aquel niño que, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, se comportaba con verdadera dignidad y daba muestras de poseer una gran sensatez. Yo soy Nev Keprura, y un nuevo tiempo comienza bajo mi reinado. Con frecuencia mi tío abuelo me lo recuerda. Él también es sabio, ¿sabes? El noble Ay es un hombre respetable, Majestad, siempre preparado para dar buenos consejos. Debéis pensar en sus palabras y no demorar por más tiempo la tarea que tu pueblo espera que acometas. Por eso dentro de poco enviaré soldados a Nubia. Allí empezaré a escribir mi nombre. Escríbelo también en tus templos, Majestad. Preséntate ante ellos como un gran faraón y tu gloria será grande. Demuéstrales que a pesar de tu juventud tu sabiduría es la de un rey poderoso. No te importe reconocer lo que todo Kemet ya sabe, con ello ganarás el respeto de tus súbditos. El joven faraón se mostró desorientado. Escucha a tus buenos consejeros, Majestad. Promulga un edicto en el que distoursa nuestros dioses de forma oficial, y abandona esta ciudad. Aquetatón es mi casa, escriba, dijo el niño, enfadado. Aquí nací, y aquí he vivido toda mi vida. Ahora ya no eres solo tu Tancatón, mi señor. Te has convertido en Dios de las dos tierras, y así debes mostrarte a tu pueblo pues este ansía sentir tu luz. Nebkeprura, vida, salud y prosperidad le sean dadas, es aguardado en muchos lugares con esperanza. Si queremos que los dioses vuelvan a sonreírnos, es necesario que nos acerquemos a ellos. Comprendo, dijo el chiquillo, pensativo. Luego, su mirada se iluminó hasta volverse un tanto pícara. Dime, tendremos una riada beneficiosa este año. Me temo que será excesiva, Majestad. El año próximo la cosecha será mala. Tu Tancatón miró al escriba con asombro. ¿Cómo es que puedes saber tales detalles? Inquirió el faraón. ¿Cuál es la magia que posees? Te ordeno que me la traspases, así yo podré conocer cosas como esa. No se trata de ninguna magia, mi señor. No existen hecas detrás de mis palabras. Me encuentro lejano a semejantes aspectos. Entonces. Mi tío me asegura que ya hacías predicciones en tiempos del gran dios Nebmaatra, y que siempre acertabas. Neferor sonrió al chiquillo. Solo escucho al río, gran faraón. Él me susurra lo que tiene que decirme. ¿Cómo es posible eso? Preguntó el faraón sin ocultar su excitación. Aprendí su lenguaje cuando tenía tu edad, Majestad. En Ipú, donde nací. ¿Podría yo aprender algo tan misterioso? Quizá, mi señor, aunque deberás mostrar tu amistad a Jeipi, el dios que habita las aguas. Le haré ofrendas sin fin. Exclamó Tutankatón, entusiasmado. En ese caso, seguro que podrás hablar con él. Eres un gran mago, Neferor, aseguró el pequeño. Cuéntame más cosas acerca del Nilo, me gusta escuchar tus historias. Entonces Neferor le habló del río, de su magia, y de los seres que lo habitaban. Todos formaban parte de la Tierra Negra, y Nebkeprura no perdió detalle de cuánto le relató el escriba. 2. Los acontecimientos continuaron el curso que si ahí, había dispuesto para ellos. No había más camino que ese, y el pequeño Tutankatón se dispuso a recorrerlo de la mano de sus consejeros, sin saber muy bien a dónde le conduciría. En compañía de su reina, su hermanastra Ankes en Paatón, el faraón abandonó una mañana a Quetatón para dirigirse a Memphis, la capital más antigua de Egipto, dispuesto a iniciar una nueva aventura. Kemet estaba dispuesto a ofrecer otra perspectiva que el niño ignoraba por completo. Nunca había abandonado la ciudad en la que naciera, y al contemplar la tierra que se extendía más allá del primer recodo del río, Tutankatón quedó admirado por los contrastes que le brindaba su país en tanto abría los ojos dispuesto a descubrir cada detalle de un mundo nuevo al que accedía por primera vez en su corta vida. Todo se le antojaba fascinante. Las riberas que recortaban sus palmerales contra el dorado horizonte que formaba el desierto, los marjales y que se apoderaban de la tierra negra camino de El Fayum, las especies que llenaban de vida cada recodo del río, la luz que se dibujaba sobre la superficie de las aguas para crear reverberaciones sin fin, Tutankatón no había visto en su vida un espejo tan bruñido como aquel. Las aguas tomaban vida para reflejar los matices que las rodeaban, al tiempo que ofrecían una pátina ilusoria que resultaba imposible de traspasar. Era como los espejos que en tantas ocasiones había visto a sus hermanas, resplandecientes y enigmáticos, pero a la vez imposibles de penetrar. Nadie podía saber lo que se escondía detrás de aquella superficie húmeda y al mismo tiempo refulgente. Sería un espejismo creado por la magia en la que Kemet bebía desde su creación. ¿O acaso ocultaba secretos que el hombre nunca podría saber? El Nilo era portador de vida, y por tanto señor de la tierra que atravesaba. Tutankatón comprendió las palabras que un día le dijera el escriba, e imaginó todo un mundo impenetrable bajo las aguas, en el que se hablaba otra lengua, mucho más antigua que la suya. Su esposa, Ankesempaatón, le señalaba las aves que sobrevolaban las orillas, admirada por la diversidad de especies que allí habitaban, y también le advertía de los gritos de los campesinos, y de cómo éstos se postraban en los márgenes del río al paso de la falúa real. La primera vez que Tutankatón vio a una familia de hipopótamos bañarse tranquilamente en una zona de aguas calmas, se quedó admirado. Aquellas cabezas que le observaban fuera del agua quedarían grabadas en su corazón para siempre, y cuando observó a los cocodrilos sumergirse en el río en busca de sus presas, entendió el significado de lo que Neferor le contara. Como faraón, él era el señor de todo aquello, un universo en el que la vida y la muerte convivían a diario dentro de un entorno del que el hombre también formaba parte. Tutankatón comprendió entonces lo que Neferor quiso decirle, y por qué Kemet tenía dos mil dioses. Era una tierra mágica, y Nebkeprura debía comportarse como si fuese el primero de sus sacerdotes. Aunque Sempaatón le observaba cómo lo haría una hermana mayor. Ella tenía cinco años más que su divino hermanastro, del que se ocupaba y a la vez aconsejaba. Tutankatón había crecido entre los juegos infantiles de los que ella misma y sus hermanas acostumbraban a disfrutar en el palacio de la Ribera Norte. Ahora se había convertido en Emet-Nisut-Beret, y llegaría a ser una buena esposa para el rey, colmándolo de hijos como correspondía a un toro poderoso. Aunque Sempaatón era una joven dulce y cariñosa para la cual el mundo apenas existía más allá de las paredes de los palacios en los que había vivido. El recuerdo de sus padres seguía tan vivo en ella que su sufrimiento por verse en un nuevo escenario que apenas comprendía la llevaba a abandonarse a estados de retraimiento que la impulsaban a un cierto retiro. Sin embargo, aunque Sempaatón comprendía la situación que les obligaba a abandonar todo aquello en lo que habían sido educados, así como la magnitud de la empresa que su jovencísimo marido tendría que soportar sobre sus hombros. Ella lo quería por muchos motivos, y era consciente de que ambos representaban el último eslabón de una época que resultaría irrepetible. El faraón niño se encontraba rodeado de peligros sin fin y, como hermana y esposa que era, le daría refugio al tiempo que su mano siempre le dirigiría con amor. Aunque Sempaatón disfrutaba a su vez de aquel viaje en la falúa real. La tierra de sus mayores se mostraba espléndida a sus ojos, y ella se embriagó de todo lo bueno que Kemet les mostraba aquella mañana mientras navegaban por el Nilo. La reina se movía por cubierta, de acá para allá, tan deprisa como se lo permitía su cojera. Ella había heredado de su abuelo, el gran Nevmaatra, un pie deforme, pero esto no era óbice para que se entusiasmara con las maravillas que le mostraba un país del que, además, era soberana. La antiquísima ciudad de Memphis los dejó anonadados. Nada tenía que ver la antigua metrópoli con la capital que Akenatón había construido. Memphis era vieja como Egipto, y su sabiduría, después de milenios, emanaba en cada una de sus callejas, en su puerto, en sus templos y en sus grandiosos palacios. Este sería su nuevo hogar, y para la ocasión toda la urbe se había echado a la calle para recibir al nuevo señor de las dos tierras con la esperanza de que volviera a instaurar el legado que les dejaran los dioses en el principio de los tiempos. Fue una manifestación cargada de esperanza. Nebkeprura regresaba al lugar que le correspondía, a la capital administrativa del país durante más de 1500 años. Los dioses estarían complacidos por ello y, muy pronto, Kemet se libraría para siempre de la rémora de una edad oscura que convenía olvidar cuanto antes. Gloria a Nebkeprura, el faraón niño, en quien sin embargo confiaban. Tutankatón se instaló en uno de los palacios de sus antepasados, dispuesto a gobernar Kemet de la forma en que le recomendaran sus consejeros. Estos sabían muy bien la tierra que pisaban, y tal y como aventuró Paatenemeba abogaron por una transición política que garantizara paz y confianza para los ciudadanos de Egipto. Como le sugiriera Neferor, el faraón redactó una proclama que pasaría a los anales de la historia con el nombre del Edicto de la Restauración. En él, Tutankatón se hacía cargo del caos que se había instalado en el país, al tiempo que imploraba a los dioses para que les ayudara a superar aquel trance maléfico en el que se hallaba la Tierra Negra. Los templos y las ciudades de los dioses y las diosas, comenzando por Elefantina y llegando hasta las marismas del Delta, entraron en decadencia y sus santuarios se arruinaron, convirtiéndose en simples montículos cubiertos de hierbas. De este modo se expresaba Tutankatón ante su pueblo para lamentarse de cuánto había ocurrido, y así continuaba. Los dioses estaban ignorando a esta tierra. Cuando se envió un ejército a Djabi, Siria, para ampliar las fronteras de Egipto, resultó un fracaso, si alguien rezaba a un dios para pedir algo para él, no conseguía nada en absoluto, y si alguien suplicaba a una diosa de la misma manera, no conseguía nada en absoluto. Así decía el Edicto de Tutankatón, y sus súbditos elevaron sus preces para que los dioses a los que ellos habían vuelto la espalda regresaran para cubrirlos con el manto de la protección que todos anhelaban. Gloria a Nebkeprura, señor de las dos tierras. Él nos devolverá al camino del Maat, alababan los ciudadanos. Pero la cosa no iba a resultar tan sencilla. Las penurias se extendían por doquier, y recuperar el país llevaría tiempo y sufrimiento, y el Estado continuaría estenuado durante algunos años. Demasiado esfuerzo para un náufrago alejado de la costa. Tras promulgar la restauración, no cabía la vuelta atrás. El Edicto fue transcrito por el propio Patenemevi grabado en una gran estela para que durara eternamente. Todos decían que Tutankatón había escuchado el consejo de su corazón y se aprestaba a gobernar las dos orillas de Horus, tal y como habían hecho sus antepasados. Memphis recobró su importancia administrativa, y los dos hombres fuertes del Estado trataron de dirigir con prudencia cada paso que daba el joven faraón. Ahí controlaba el círculo próximo al Dios, de tal modo que nadie tenía acceso a Tutankatón sin su consentimiento, y Patenemevi vigilaba cualquier movimiento entre los dignatarios al tiempo que se esforzaba por mejorar el estado del ejército y dar una imagen de fortaleza ante las naciones vecinas. Entre otros muchos títulos, el faraón le nombró, los ojos del rey en las dos tierras, y el que establece las leyes en las dos orillas. El general demostró su habilidad al escenificar una campaña de castigo en Nubia como si se tratara de una gran victoria, e involucró al faraón niño en ella como si en verdad éste se hubiera puesto al frente de su ejército para llevar a cabo una conquista histórica. Con gran pompa y aparato, el general regresó victorioso de sus escaramuzas en Cusi, con los jefes rebeldes y sus hijos maniatados y sus cuellos rodeados por la misma cuerda. El pequeño Tutankatón se encontraba entusiasmado, y cuando los jefes vencidos se postraron ante él siete veces, el faraón se sintió un verdadero león, convencido de que los antiguos dioses de la guerra le favorecían y daban muestras de su apaciguamiento y satisfacción por el nuevo camino que había emprendido el pequeño Horus viviente. Ante su corte, Nebkeprura observó cómo sus soldados apaleaban a los viles Cusitas, impertérrito, como correspondía a su majestad. Aquella campaña menor insufló en el chiquillo un ardor patriótico que resultó un acicate a la hora de proseguir con la política que le habían marcado. Tutankatón soñaba con un país poderoso y también con convertirse en un gran guerrero, como lo fuesen sus antepasados. Admiraba al gran Tutmosis y a su hijo Amenotex II, y escuchaba con atención los informes que su general le traía desde Siria, donde se producían escaramuzas constantemente. Pero Nebkeprura no dejaba de ser un niño, y en su corazón se imaginaba combates épicos en los que Kemet derrotaba a los poderosos ejércitos de sus enemigos. Sólo la bendición de los dioses hacía que el brazo del faraón no desfalleciera en la batalla, le recordaba Paatenemeb, y el pequeño lo creía a pies juntillas. Para Neferor, el regreso a Memphis supuso el encuentro con recuerdos que aún permanecían vivos en algún lugar de su alma. Las tragedias que afligen a las personas nunca pueden olvidarse del todo, y a lo sumo permanecen dormidas en lo más profundo de su ser, para despertar cuando ven llegada la primera oportunidad. Una parte de su vida estaba allí, y cuando el escriba se vio de nuevo recorriendo las calles y plazas de la antigua ciudad, una feroz melancolía se apoderó de su ánimo y no pudo evitar el derramar algunas lágrimas. En Memphis había amado y también había sido traicionado. En su corte había sido testigo de sutiles intrigas y demostraciones de opulencia. La medida no parecía haber sido concebida para un lugar como aquel. Todo resultaba exacerbado, para bien o para mal, como él muy bien sabía. Ya nadie le llamaban a Haguy, aunque continuara teniendo unas orejas dignas de consideración, y después de tantos años poco le importaba semejante detalle. Eran otras las imágenes que evocaba mientras paseaba por el puerto de la ciudad, o cuando atravesaba los pequeños jardines situados frente a la entrada del edificio de la casa de la correspondencia del faraón, donde empezó a trabajar siendo aún muy joven. Nunca olvidaría a su difunto hijo Antef, cuando le sonreía con aquel gesto tan suyo que siempre recordaría, y luego estaba Newt, el cincel que desfiguró su corazón, su mayor sufrimiento, la mujer que tanto había amado. Sin poder remediarlo el escriba se dirigió una tarde hasta la casa en la que vivieron durante años. Ahora estaba vacía, pero continuaba tal y como el escriba la recordaba. La vida le había ofrecido lo mejor y lo peor dentro de aquellas paredes, y sin saber por qué experimentó cierta nostalgia, a pesar de que todo terminara de forma tan desgraciada. Durante un buen rato Neferor dejó que le invadieran los recuerdos. Resultaba absurdo resistirse, y el escriba rememoró los momentos felices que había pasado en aquella casa. Le parecieron muchos, y se convenció de que eran los únicos que le interesaban. Al cabo, las imágenes de aquellos que un día tanto amara se le revelaron con nitidez. Ambos le sonreían, y al ver de nuevo el hermoso rostro de Newt, sintió una punzada en el estómago. Le miraba como ella acostumbraba para inflamarle de pasión, pero el escriba no sintió ninguna emoción. Era un hombre distinto, y aquella parte oscura de su naturaleza, que siempre le había atormentado, hacía mucho tiempo que había quedado atrás, sepultada en la necrópolis que todos poseemos en el alma. Allí procuramos deshacernos de las desgracias de la vida, aunque muchas veces no seamos capaces de enterrarlas por completo. Antes de abandonar el lugar la figura de Newt se le presentó con más fuerza, para sonreírle por última vez. Eso era todo cuanto le importaba, lo único que estaba dispuesto a guardar de aquella mujer. Lo demás había muerto con ella, hacía más de 20 años. Sotis tenía una idea bien distinta del lugar que debían ocupar los recuerdos. Para ella suponían pasajes de la vida que no convenía olvidar. Muchos de ellos habían supuesto pruebas que le habían acarreado no pocos sufrimientos, y su visión de las cosas se encontraba inevitablemente influenciada por ello. Para la Nubia, Memphis representaba todo lo mejor y lo peor del alma humana. En la capital del Bajo Egipto la habían esclavizado, vilipendiado y denigrado hasta hacerla sentir peor que una bestia, pero también había conocido el amor verdadero, y todo lo que esto llevaba consigo. Para una mujer de fuertes convicciones, como era ella, no existían las medias tintas. Las cosas eran de una manera u otra, y no convenía enmascararlas. El hecho de que su esposo se viera invadido por los recuerdos le parecía natural, aunque no compartiese en absoluto sus sentimentalismos. La perfidia de Newt estaba escrita en su piel, aunque muchos se resistieran a verlo, y su recuerdo no se vería libre de esta circunstancia. En opinión de Sotis, la maldad de aquella mujer iría aparejada a su alma, allá donde quiera que se encontrara, y lo mejor para librarse de su influencia era no acordarse nunca más de ella, como si no hubiera existido. La nubia no tenía ningún remordimiento por el mal que le había deseado, todo lo contrario, se sentía satisfecha por el poder de su magia y la forma en que la había destruido. Ahora que se hallaba otra vez en Memphis no había podido evitar pensar en esto, y tampoco comprobar cómo el viejo poder se desperezaba para prepararse a retomar las riendas del Estado. Ella odiaba aquel poder, y cuando presenció el desgraciado desfile de nubios atados por una cuerda, como si fueran ganado, apretó sus mandíbulas y maldijo a todos aquellos devoradores de prepucios y a su crueldad bien calibrada. Al enterarse de que a muchos los habían apaleado sin motivo, entre el escarnio general, no dijo nada, aunque Neferor supiera por su mirada lo que sentía su esposa. A él tampoco le gustaban aquellos castigos, pero no obstante formaba parte destacada del entramado del Estado, en el que acostumbraban a llevarse a cabo semejantes actos. El escriba sabía que no podría resistir la mirada de su esposa, y prefirió dirigir la vista hacia otro lado, pues no tenía palabras con las que justificar aquellos hechos. Hacía muchos gentis que Sotís había maldecido a aquel pueblo, y su magia había demostrado ser muy poderosa. En todos aquellos años Egipto había ido de mal en peor, y las perspectivas distaban de resultar halagüeñas. Para ella no había diferencia entre Aquetatón y Memphis, aunque reconociera el valor del anterior faraón para librarse de los antiguos poderes. Pero él y su estirpe estaban malditos, y en el fondo se alegraba por ello. Sin embargo, la nubia era consciente de su situación. Su marido era un funcionario distinguido, y su hijo Nevmat algún día se convertiría en un reputado personaje de la corte, y por ello parte influyente de lo que tanto detestaba. Esas eran las paradojas de la vida, como bien sabía, y no convenía revelarse ante ello. Sotís había descubierto otro Egipto que nada tenía que ver con el de los ambiciosos cortesanos e implacables guerreros. Era el de la gente sencilla que habitaba las riberas y trabajaba a diario para ganarse el pan. Personas de paz apegadas a su tierra, a la que reverenciaban. Eso era lo más importante, la tierra. Ella comprendía ese sentimiento, pues había sido educada en él. No había nada que pudiera comparársele, y Sotís aguardaba el día en que pudiera liberarse de las cadenas de los poderosos a las que se veía amarrada por vivir junto a su esposo, para retomar el sueño que un mal día unos soldados le arrebataron. Sotís sabía que ese día llegaría, y que Neferor la tomaría cada noche como si fueran dos adolescentes despreocupados por lo que la vida pudiera depararles. Rodeados por todo lo bueno que Egipto estuviera dispuesto a ofrecerle serían felices como nunca, pero hasta que ese momento llegara debía velar por los suyos, pues todo resultaba tan etéreo como un soplo. 3. Apenas habían pasado tres años desde que Nebkeprura se alzara como faraón de Egipto cuando el joven monarca decidió cambiar su nombre de nacimiento, como reconocimiento al dios que tanto habían perseguido. Era el paso definitivo para entregarse en brazos del rey de los dioses y devolver Kemet a su senda milenaria. Así, Tutankatón pasó a llamarse Tutankamón, imagen viviente de Amón, y su gran esposa real se convirtió a su vez en Ankesenamón, ante la satisfacción de la mayor parte de sus súbditos. Estos no dejaron pasar aquella oportunidad y se sumaron a la iniciativa real de bautizarse de nuevo, en una demostración más de lo que el hombre es capaz de hacer por mantener sus prebendas. El caso más destacado fue sin duda el de Paatenemeb, que sería conocido en adelante con el nombre de Oremeb. El general pasó de llamarse, Atón está en fiesta, Aorus está en fiesta, pues según aseguraba este era el dios patrono de su ciudad natal, del que nunca había dejado de ser devoto, ni durante los tiempos más difíciles. El paso lento pero decidido del faraón niño hacia la ortodoxia llevaba a concebir las mayores esperanzas. El país de Kemet se esforzaba en recuperar su pulso normal, y Tutankamón expresó su deseo de viajar a Tebas para presentarse a su padre Amón, ante el que quería orar. Aquella noticia recorrió Egipto como si fuera brisa perfumada por la magia de Isis. Los corazones se regocijaron, y el júbilo invadió el país al ver que aquel faraón estaba dispuesto a cumplir sus deseos. Todos los santuarios, desde el delta hasta Asuán, proclamaron sus alabanzas, y Karnak se dispuso a recibir al señor de las dos tierras como si en verdad se tratase de su libertador. Tebas se engalanó para la ocasión, y la euforia recorrió los campos que se llenaron de meret ansiosos de demostrar su alegría. Las orillas del Nilo se encontraban abarrotadas de gente que quería postrarse ante el dios que navegaba, río arriba, empujado suavemente por el aliento de Amón. Resultaba un espectáculo único, como no se recordaba desde hacía más de cien años, cuando Amenotec II llegó victorioso cargado de riquezas desde el lejano Retenú. Al paso de la falúa real, los campesinos se tumbaban para mostrar sus sudorosas espaldas al faraón que, orgulloso, asistía a un espectáculo digno de los grandes reyes que habían gobernado Kemet. Su pueblo lo amaba, y el joven Tutankamón se mostraba entusiasmado ante lo que veía. «En verdad que soy un gran faraón», se decía, «Ufano. Ahora sé que me convertiré en el salvador de la Tierra Negra». Cuando la embarcación del soberano atracó en el pequeño puerto del templo, el clero de Amón se precipitó a recibirlo como si se tratara de un héroe inmortal. Los sacerdotes y trabajadores que atestaban el recinto aclamaron al rey que, en aquella hora, acudía a Ipete-Syutti a encontrarse de nuevo con su padre, después de tanto tiempo. Tutankamón abría oficialmente el templo, y se aprestaba a encomendarse al oculto, sin cuya bendición ningún hombre podría acometer con bien empresa alguna. El faraón fue conducido hasta el lugar más sagrado de Karnak, donde moraba Amón en la oscuridad de su capilla, rodeado por el silencio y el misterio que emanaba del santuario. Allí permaneció Tutankamón durante un tiempo, a solas con el oculto, para impregnarse de su esencia divina y ser reconocido como su hijo. Todos aseguraban que al salir del templo aquel día el faraón brillaba como si poseyera luz propia, una luz como nunca había tenido. No había ninguna duda de que Amón había entrado en él, que su poder cegaría a cuantos se le enfrentaran y que su brazo adquiriría la fuerza que sólo le será dada a los dioses. Sus adversarios se doblegarían ante él y se convertiría en el terror de los nueve arcos, los tradicionales enemigos de Egipto. Ahora que Tutankamón había alabado a Amón, el país entero se llenaría de buenos auspicios y el Padre Divino colmaría de abundancia a la Tierra Negra, después de tantas desgracias. El faraón proclamó que levantaría estatuas a los dioses, de un extremo al otro de Kemet, y que cubriría Karnak de imágenes del oculto para su mayor gloria. Los sacerdotes se postraron serviles y Nebkeprura ordenó que se moldeara una imagen de Amón del más puro electro. Luego el faraón se dirigió al Oupet del Sur, al templo de Ipetresut, Laxar, y al ver la majestuosa columnata que había comenzado a construir su abuelo, Nebmatra, quedó tan impresionado que el joven ordenó terminarla. No había una noticia mejor que aquella para saber que el oculto se aprestaba a recuperar su vieja posición preponderante. Por ello sonaron las trompetas y hubo gran alegría entre el pueblo, que pronto volvería a tener trabajo. Cuando Tutankamón embarcó de nuevo en su falúa, ésta atravesó el Nilo acompañada por cientos de pequeñas embarcaciones, en medio de la música, los cánticos y las alabanzas. El faraón atracó en la orilla occidental, en el embarcadero que Amenotex III había construido junto al palacio de Malkata. Ese sería su hogar mientras se encontrara en Tebas, y el faraón sonrió satisfecho por la alegría que se despertaba a su paso. Al ver la grandeza de Perjai, su imaginación voló a los tiempos de su divino abuelo. Él quería ser como Nebmatra, un gran dios al que recordarían los milenios. Benefer apenas podía ocultar su satisfacción. Aunque Karnak llevaba celebrando sus cultos desde hacía años, no había sido sino hasta ese día cuando el faraón lo había abierto de forma oficial, con toda la solemnidad que merecía un acto como aquel. Y Petes Uti regresaba a la vida, y pronto volvería a recuperar sus propiedades y también su antiguo poder. Su clero se encontraba preparado desde hacía tiempo. Habían atravesado un desierto demasiado extenso para la poca agua de que disponían, pero el oculto había terminado por convertir las arenas en frondosos palmerales para mostrarles el camino de regreso a su morada sagrada. Había sido una prueba titánica en la que Karnak había llegado a perder cuánto poseía, pero su clero saldría reforzado del infortunio, y nunca más volvería a cometer los errores del pasado. Las jerarquías templarias estaban perfectamente determinadas, desde el último siervo hasta el primer profeta. El oculto había decidido otorgarle una gran responsabilidad, y Benefer era ahora el sumo sacerdote del padre Amon. Después de tantos años en la clandestinidad, los servidores de Karnak podían volver a mostrarse sin temor y recobrar el respeto del pueblo, como antaño. Había mucho camino que recorrer aún, pero la semilla de la que brotaría su poder ya estaba sembrada. Sólo era necesario cuidarla, y esperar a que el tiempo hiciera todo lo demás. Las primeras donaciones habían sido recibidas en Karnak con humildad y recogimiento. El templo no deseaba mostrar más que la espiritualidad que embargaba a sus prosélitos, pero aceptó las limosnas pues se encontraba empobrecido. Todos podían ver que no poseían más que su fe y el ánimo de devolver a Ipetesut y el brillo que le correspondía como residencia de Amon. Tutankamón se encargó de que recibieran parte del botín que Oremeva había traído de Nubia tras su corta campaña. Hombres, mujeres y niños, junto con buena parte del ganado, pasaron a engrosar la hacienda del oculto. Por fin Karnak volvía a tener esclavos, y aquel hecho invitó a muchos feligreses a seguir el ejemplo del faraón y donar bienes para ayudar a que Ipetesut y recuperara la influencia que le correspondía. Amon les bendeciría por ello y les recompensaría con creces, pues sus milagros por todos eran conocidos. Había mucho que hacer, y Benefer se puso a la tarea. Aquel faraón niño se había mostrado dispuesto a favorecerlos, pero nadie podía garantizar lo que ocurriría en el futuro. Sus consejeros tenían intereses propios, y hasta que el pequeño no se hiciera un hombre Karnak no sabría cuál sería la política que seguiría con respecto al templo. Al primer profeta no se le olvidaba de quién era hijo el faraón, y tampoco dónde había sido educado. Llegaría el día en que Tutankamón dejaría de ser manejado, y entonces mostraría cuál era su auténtica naturaleza. Pero esta vez Amon no se dejaría embaucar por la perfidia de los hombres. No obstante, Tutankamón había dado garantías de que su amistad era verdadera. El faraón estaba decidido a emprender toda una serie de obras que tendrían por objeto la reconstrucción de muchos de los santuarios del país que habían sufrido los efectos devastadores de la política llevada a cabo por su mismo padre, y en particular el complejo de Karnak. La misma estela de la restauración promulgada por el faraón fue colocada junto al tercer pilono, y Tutankamón ordenó erigir multitud de estatuas en honor de Amon en cuyo rostro se podían ver representadas sus facciones. También encargó la construcción de una avenida de esfinges con cabeza de carnero que unirían Karnak, desde la puerta que daba acceso al décimo pilono, con el templo de la consorte del oculto, la diosa Mut. Además, Tutankamón inició las obras para levantar su castillo de millones de años, su templo funerario, en la orilla occidental, como habían hecho la mayoría de los reyes de aquella dinastía. Serían innumerables los proyectos artísticos y arquitectónicos que emprendería el joven rey, cuya actividad llegaría hasta la lejana nubia. Benefer aún recordaba las palabras del faraón, entregaré más de lo que se ha hecho con anterioridad, y también la expresión del chiquillo al pronunciarlas. Sin duda Karnak le había sobrecogido, como no podía ser de otra forma en un niño de apenas trece años, y el primer profeta sabía que aquella impresión quedaría guardada en su corazón para siempre. Al verlos jugar, Neferor no pudo evitar un sentimiento de pesadumbre. Su hijo y el faraón corrían por el patio columnado en tanto disparaban sus arcos contra blancos que simulaban leones. Al acertar gritaban entusiasmados, y Tutankamón juraba que cazaría a todas las fieras que deambulaban por el desierto. No eran más que chiquillos que se acercaban a la pubertad, y al pensar en ello Neferor miraba cabizbajo las viejas losas de Ibranito para perderse en sus consideraciones. Hacía tiempo que sentía afecto por el joven dios, y su posición se le antojaba lastimosa, digna de compasión. Que Tutankamón era un rey títere en manos de sus consejeros era algo que todo el mundo sabía. Pero aquel niño que crecía poco a poco ya demostraba poseer voluntad para acometer las cuestiones por sí mismo. Esto resultaba imposible, sin duda, y el hecho entristecía al escriba a la vez que le invitaba a ver la situación desde otra perspectiva. Ahí y Oremeb gobernaban Egipto al tiempo que aunaban esfuerzos por devolver cuanto antes al país su venturoso pasado. En su intento por restablecer la normalidad en los templos, se instituyeron de nuevo las ofrendas diarias y la provisión de alimentos a estos. Se remozaron un gran número de santuarios, y nuevas estatuas adornaron sus patios. Los costes de toda esta política fueron enormes, y a no mucho tardar las arcas del Estado se quedaron exhaustas de nuevo. Pero para los consejeros este era el precio que había que pagar por tantos años de abandono, y si querían que los templos volvieran a funcionar como antaño, había que proveerlos de medios. Al frente de todas aquellas comunidades se acordó que debían estar personas de toda confianza. Para los altos cargos religiosos se escogieron a los hijos de dignatarios cuyos nombres fueran respetados. De este modo se volvía a las antiguas costumbres en las que los vástagos solían suceder a los padres en sus cometidos. Era una buena forma de ganarse a la vieja aristocracia y también de contentar a los antiguos dioses. El faraón firmaba cada nombramiento entre juego y juego, al tiempo que se le animaba a que continuara con sus prácticas militares, ya que todos aseguraban que sería un gran soldado. En cuanto tenía ocasión, Tutankamón montaba en su carro y se dirigía al desierto a cazar. Junto con los caballos, la caza era su gran afición, y las gacelas, los avestruces y los leones, a los que perseguía durante horas, constituían sus presas favoritas. Su pasión por las cacerías le llevó a construir un pabellón en la región de Giza, cerca de su palacio de Memphis. Allí acudía en su viga para pasar días enteros cazando y perfeccionando su puntería. Sus priseptar se hacían eco de las gestas cinegéticas del faraón para, a continuación, presentarle los papiros que debía firmar con urgencia. Aquella era la triste realidad que se escondía tras el trono de Horus, y Neferor se apiadó de aquella alma cándida rodeada de feroces chacales que no dudarían en enviársela a Ammit a la menor oportunidad, si era preciso. ¿Hasta qué punto tenían derecho a utilizar de aquella forma a la reencarnación de Horus? ¿Por qué no albergaban ninguna esperanza en su futuro? Estas eran algunas de las preguntas que él escriba se formulaba a diario. Él tenía la sensación de que ese futuro apenas contaba para nadie, y que aquellos que aconsejaban al faraón niño no mostraban demasiado interés en prepararle para que un día gobernara. Era como si Tutankamón se encontrase de paso y su función hubiera sido ya estipulada por el destino. Sólo que en aquella ocasión si ahí poco tenía que ver. Aunque Senamón se daba cuenta de ello. Con 18 años, la gran esposa real era lo suficientemente madura para percatarse de las ambiciones que se movían alrededor de su divino esposo. Su abuelo trataba de convencerla de que todas sus decisiones iban encaminadas a afianzar la figura del faraón dentro del calamitoso estado en el que se hallaba que Metique, algún día, cuando el dios llegara a la edad adulta, se lo agradecería. Pero aunque Senamón dudaba de aquellas palabras. El ascendiente de su abuelo sobre el joven monarca era grande, como también lo era el de Oremeu, que había cogido la medida al muchacho como ningún otro. El general le decía en cada momento justo lo que el chiquillo quería oír, y con gran habilidad le hacía partícipe de sus decisiones como si en verdad se le hubieran ocurrido al niño. Tutankamón demostraba poseer una fe ciega en aquel hombre, que le prometía llevarle algún día a la guerra al frente de los ejércitos. Ahora que Amón guía tu brazo, tus flechas serán certeras cuando se enfrenten al vil asiático, solía decirle el general como en confidencia. Sin embargo, Ankesen Amón amaba profundamente a su hermanastro, y en su corazón la llama del pensamiento que le inculcaran sus padres seguía luciendo, aunque de forma tenue. Ella había copulado con su padre, el gran Akenatón, al que había dado una hija, Ankesen Paatón Taserit, que había sido devorada por el mal que asoló la ciudad del horizonte de Atón. Tutankamón era el único vestigio de toda una época que ella nunca podría olvidar, y lo amaba como hermana y también como mujer, pues intentaba protegerlo de todos los malos aspectos que le rodeaban. Ahora que estaba próximo a la pubertad, Ankesen Amón estaba decidida a darle hijos cuanto antes, pues representaría la única garantía para el futuro de su linaje. Tutankamón ya había pasado la ceremonia del Sebu, y al haber sido circuncidado se encontraba preparado para compartir su lecho. Ella debía ocuparse del joven de forma apropiada. Neferor adivinaba todo cuanto pensaba la gran esposa real, y no podía evitar compadecerse. La pareja real se le antojaba como una suerte de náufragos a la deriva en medio de un mar embravecido del que él también formaba parte. El escriba no podía engañarse. Él era parte consustancial en aquella situación de la que se sentía instigador, aunque sus motivos no tuvieran nada que ver con el joven Tutankamón. Como le hubiera ocurrido ya en el pasado, Neferor se veía partícipe de unos intereses que nunca habían acabado de fraguar en su corazón, quizá porque eran mundanos y se alejaban de sus verdaderas creencias. A sus 48 años el escriba conocía el juego en el que participaba, y a quien servía en realidad. Esto le causaba una íntima desazón, pues deseaba que su devoción por Amón se viese libre de las intrigas humanas. Pero esto resultaba imposible. Sus anhelos poco tenían que ver con la realidad, y él se debía al oculto bajo cualquier circunstancia. Formaba parte del engranaje del poder terrenal que lo representaba, y sus sentimientos no contaban. El saberse prisionero de su propia fe fue lo que llevó aquel día a Neferor a compadecerse del faraón niño. Su hijo, Nevmat, jugaba a su lado libre de sombras que le amenazasen, como haría cualquier chiquillo de su edad, sin otra responsabilidad que la de ser feliz. Cuando sus juegos acabaron y padre e hijo regresaron a su casa, Tutankamón se les quedó mirando un rato mientras se alejaban y luego se aprestó a regresar al mundo que otros le habían preparado, hostil y a la vez solitario. 4. Neferor vivía en una casa con jardín, cercana al palacio del dios y muy próxima a la casa de la correspondencia del faraón, donde trabajaba. El jardín tenía árboles frondosos y un estanque con nenúfares y otras plantas acuáticas, y desde la terraza podía verse el río serpentear en montananza, y los barcos que iban y venían por su curso. Había higueras y granados, sicómoros y acacias africanas, y cuando el sol se ponía en las tardes de verano la luz formaba caprichosos haces entre las hojas y jugaba con los colores hasta crear espejismos tornasolados. Era un buen lugar para vivir, y la felicidad que habitaba en la casa traspasaba sus muros para extenderse por aquel jardín hasta hacer florecer las plantas y robarles todos sus perfumes. Olía a leña y jazmín, y a las dulces adelfillas, y cuando en la noche se miraba hacia el cielo, Nat mostraba su vientre henchido de estrellas, que parecían no tener fin. Neferor se extasiaba al observarlas, y les explicaba a sus hijos su paso por el firmamento y cómo los sacerdotes horarios le enseñaron a contar el tiempo. Mutotec y Maat escuchaban con atención lo que les decía su padre, pues le consideraban el hombre más sabio de Egipto, como no podía ser de otra forma. Les gustaba que les mostraran dónde se encontraban las estrellas errantes. Mirad. Aquella es Djapete Acti Seba, Saturno, la estrella que cruza el cielo oriental, y esa otra es Deseipet Seba, la estrella del sur del cielo, Júpiter, les indicaban Eferor con el dedo. Mutotec, suspiraba, asombrada de que su padre pudiera descubrirlas entre aquella miríada de luces por la que se sentía hechizada. La niña había heredado toda la magia que poseía su madre y mostraba curiosidad por cuánto la rodeaba. ¿Y por qué no se caen las estrellas? Le preguntaba a su padre. ¿Por qué el diosra creó a su para que separara el cielo de la tierra? ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué tenía celos? Nat, el cielo, y su esposo Geb, la tierra, se encontraban unidos al principio del tiempo ya que se querían mucho. Entonces Ra sintió envidia por ello y los separó para siempre por medio del aire que nos rodea. Su nunca dejará que vuelvan a estar juntos otra vez, ¿comprendes? Mutotec, asintió con cara de pena, pues no le gustaba nada lo que había hecho Ra. Todos los días los chiquillos se interesaban por las más diversas cuestiones y su padre se complacía al explicarles cuánto sabía, y ver el interés que mostraban por todo lo que les rodeaba. Ambos acudían a diario a la casa de la vida del templo de Tay eran buenos estudiantes. Nebmaat quería ser juez, y se había convertido en un estudioso de los textos admonitorios de los antiguos sabios. Hacía tiempo que dominaba las palabras de Thoth, y muy pronto sería escriba. Era un joven muy perspicaz, aunque tenía un carácter algo combativo que le crearían o pocos enemigos. Pero a Neferor le gustaba que fuese así aunque le recomendara atemperarse, pues no en vano esperaba que algún día se convirtiese en magistrado. Mutotec, era diferente. Su carácter era dulce y cariñoso aunque estuviera envuelta por el misterio de la cabeza a los pies. Era algo natural en ella, y su mirada poseía la fuerza que Sotis le había transmitido al nacer. Mutotec era más brillante que su hermano y su padre se admiraba de la facilidad con la que aprendía las cosas. Conseguiría lo que se propusiera, y Neferor estaba orgulloso de ambos. Para Sotis su familia representaba la consecución de sus deseos. Los había protegido a todos, y aún continuaba haciéndolo, por eso disfrutaba al ser el centro de atención de los suyos, pues sus hijos la adoraban. Neferor había supuesto para ella todo un hallazgo que no tenía valor. La fortuna le había ido a visitar como sólo puede ocurrir una vez entre mil vidas. Pero para ello Sotis se había visto obligada a sufrir y así descubrir que, en ocasiones, los ríos tempestuosos desembocan en aguas calmas, y que los caminos de la vida nunca son rectos y hay que recorrerlos hasta el final. La nubia se esforzaba cada día porque aquellas aguas tranquilas en las que vivían nunca se agitaran. Ella era el pilar en el que se sustentaba la felicidad de los demás, y también el genio que protegía sus vidas. A su hija Tate la echaba de menos con frecuencia, pero Sotis siempre había creído que los hijos llegaban a través de sus padres y que antes o después debían seguir su propio camino. Así tenía que ser para poder cumplir el destino que tuvieran señalado. Tate era feliz, y la había hecho abuela en dos ocasiones. Su esposo había resultado ser un buen hombre y todos vivían en Tebas, donde cumplían funciones dentro del templo de Karnak. Sotis también miraba el cielo estrellado, como había hecho desde que tuviera uso de razón, para perderse en su inmensidad, que tanto la cautivaba. Su nombre estaba escrito allí, entre los luceros, como tantas veces le había dicho su esposo. Sotis era la estrella más rutilante del firmamento y eso la complacía. Antes de ir a dormir oía maullar a los gatos. Ellos también formaban parte de su hogar, y cada día acudían a visitarlos como si participaran de un extraño ritual que sólo los mininos comprendían. Pero Sotis conocía su significado, y por eso les daba la bienvenida, cual si en realidad se tratara de la gran gata Bastet recibiendo a sus cachorros. Su labor en la casa de la correspondencia del faraón se convirtió en todo lo rutinaria que permitían aquellos tiempos revueltos. Los funcionarios cumplían con sus obligaciones con minuciosidad, tal y como les habían enseñado desde niños, y el departamento recuperó la eficacia de la que había hecho gala en otros tiempos. Mas el trabajo siempre era el mismo, recibir y enviar misivas, traducir tablillas y fomentar los rumores. Este particular resultaba imposible de erradicar, como bien sabía Neferor, y había que acostumbrarse a vivir con ello. Así era el trabajo del Seedises y en Memphis, burocracia, intrigas y malas noticias. La situación en el Oriente Próximo era tan inestable que no había día en el que no se recibiera alguna mala nueva. Muchas regiones se habían convertido en tierra de nadie y eran objeto de racias por parte de las bandas de apiru y ladrones que campaban a sus anchas. La ley del faraón se había olvidado hacía tiempo en Retenu, y Neferor pensó que se necesitarían muchos gentis hasta que se volvieran a pacificar aquellos territorios. Con todo, Kemet intentaba continuar ejerciendo la política que le convenía para salvaguardar sus intereses. Los embajadores iban y venían con sus mensajes, aunque el viajar por Canaán se hubiera convertido en toda una aventura. En ocasiones los mensajeros reales resultaban atacados e incluso hechos prisioneros con el objetivo de poder pedir rescate por ellos. Corrían malos tiempos para los emisarios, y muchos de ellos se convirtieron en verdaderos héroes al servicio del faraón. Zalmas ocupaba un cargo de responsabilidad dentro del departamento. Neferor confiaba plenamente en él, y el hitita se encargaba de mantener abiertas las vías de comunicación con el jati pues, aunque enemigos, la correspondencia entre ambas potencias no podía interrumpirse. Todo lo relacionado con el rey Subpiluliuma era llevado con gran secreto, y Zalmas daba cuenta personalmente al Seedises y de cuánto ocurría. Que las intrigas formaban parte de la vida diaria del departamento era una cosa bien sabida. Todo preboste que tuviera influencia en la administración del estado contaba con espías que le tenían al corriente de cualquier acontecimiento dentro de las fronteras del imperio. Neferor informaba puntualmente de cualquier detalle al faraón y también a Oremeu, que siempre daba la impresión de conocer lo que le contaban. Las posiciones en la corte habían quedado bien definidas, y además de los dos principales consejeros de Tutankamón, el hijo menor de ahí, Najmin, había llegado a alcanzar una importancia notoria. Najmin era un hombre que no se molestaba en ocultar sus ambiciones. Había sido nombrado general de las tropas del Alto Egipto, y aquel cargo de indudable influencia le había dado posibilidad de participar en el juego político de la corte. Najmin medía cada movimiento de su superior, el general Oremeu, al que aborrecía, como el felino que espera su oportunidad agazapado en la espesura, pero Oremeu hacía como que lo ignoraba. Otros dos nuevos personajes habían sido promovidos por el rey para ocupar cargos de la máxima importancia. Uno era Uy, hijo de un alto funcionario que ya ocupara puestos de responsabilidad en tiempos de Nevmatra y que tenía una buena amistad con el joven rey, a pesar de la gran diferencia de edad entre ambos. Uy fue nombrado virrey de Cusi, un título de enorme prestigio, con el que Tutankamón mostraba de nuevo su deseo de que las viejas instituciones volvieran a resultar útiles a la corona. La partida del virrey de Cusi supuso todo un acontecimiento, y la elección de Uy para el cargo pronto se comprobó que había resultado acertada. Uy tardó poco en mostrar su gran capacidad, y en cuanto se instaló en Nubia se preocupó de dar su apoyo a los campesinos, impulsar la cría de ganado, explotar debidamente todos los productos que llegaban del lejano sur y favorecer su comercio. La caoba y el ébano volvieron a llegar a Egipto como antaño, y con gran diplomacia el virrey fomentó las buenas relaciones con los nobles Cusitas, que en tantas ocasiones eran el foco de la mayor parte de las sublevaciones. Muchos de ellos le resultaban conocidos, pues habían estudiado en el Cap de Palacio, y Uy supo ganarse su confianza para que Nubia prosperara. Pero la primera de las obligaciones que el nombramiento de Uy conllevaba era garantizar la producción de oro, por lo que todas las expediciones mineras fueron protegidas por las tropas del faraón, y los yacimientos auríferos proporcionaron gran cantidad del preciado metal. El oro llegaba a Memphis en sacos de fino polvo, y la alegría volvió a instalarse en los corazones pues los dioses habían regresado por fin para bendecir a su pueblo. El segundo personaje elevado a los más altos puestos fue Maya, un funcionario de gran inteligencia que se hizo cargo de la hacienda del país por orden expresa de Tutankamón, que admiraba la capacidad que mostraba aquel hombre con los números. Maya fue nombrado portador del abanico a la derecha del rey, escriba real y supervisor del tesoro. Además, el joven rey le declaró supervisor de las obras de la Plaza de la Eternidad, el cementerio real, y le encargó la construcción de su tumba, en un lugar próximo al que se encontraba la de su abuelo, Nevmaatra. Maya era un tipo muy hábil que también contaba con la confianza de Oremev, de tal forma que el cinturón con que se hacía rodear Tutankamón ejercía cada día más poder sobre él. Sin embargo, Maya cumplió sus funciones de manera acertada, y se preocupó de cobrar los impuestos allí donde fuera preciso. Las tierras volvían a producir buenas cosechas, y la capacidad de los hombres al cargo de la economía del país consiguió que éste pudiera comenzar a respirar de nuevo. 5. El tiempo pasó, y cuando Tutankamón cumplió los 16 años, el joven Dios comenzó a interesarse por la política del país. Todas las decisiones que le recomendaban sus asesores eran motivo de su atención. Ahora preguntaba los porqués, y era capaz de mostrar su desacuerdo cuando éstos no le convencían. Poco a poco empezó a tener una idea más concreta de cuánto ocurría a su alrededor, y la magnitud de la empresa que los dioses le habían encargado. Los templos funcionaban como antaño, y el ejército se reorganizaba convenientemente en tanto las arcas del estado iniciaban su recuperación. Él se daba cuenta de lo que significaba Kemet, y también de la responsabilidad que suponía gobernarlo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón añoraba los tiempos en los que vivía en Aquetatón, y la figura de su padre cuando le mostraba un Egipto que nada tenía que ver con el que ahora dirigía. Los ideales de Aquetatón habían quedado marcados en el corazón de su hijo, y éste nunca podría librarse de ellos. El sacrificio que había representado abandonar la ciudad del horizonte de Atón, sólo Tutankamón y su esposa lo conocían. Ahora Aquetatón había quedado abandonada a merced de lo que quisieran hacer con ella los milenios, aunque todavía vivieran allí algunos ciudadanos que se resistían a dejarla. Era gente que había encontrado la felicidad en aquel lugar mágico, y no tenían interés en regresar de nuevo a unas tradiciones que detestaban. Allí permanecerían mientras pudiesen, en la capital donde Latón les había mostrado el camino de su luz. Sin embargo, la mayoría de los que dejaron la ciudad lo hicieron para no regresar jamás. Una pátina de maldición comenzó a cubrir Aquetatón, y muchos de sus ciudadanos exhumaron los cadáveres de sus seres queridos de la necrópolis para trasladar los restos a otro lugar. Los antiguos edificios administrativos habían quedado cerrados, y la falta de vigilancia trajo consigo la proliferación de robos y una gran inseguridad. Las tumbas comenzaron a ser saqueadas y, aunque el faraón dio orden de vigilar la necrópolis real, un sentimiento de soledad empezó a invadir a cuantos permanecían allí. Tutankamón sufría por todo ello, y también su dulce esposa. Aunque Senamón tenía muchos más recuerdos que su hermanastro, algunos imborrables, como cuando sus padres instauraron las estelas de delimitación de Aquetatón, siendo aún una niña. Quizás era demasiado mayor para poder dejar atrás todo aquello e iniciar una nueva vida en otro lugar donde la sombra de Aquetatón era sinónimo de desgracia. Para ella su padre había sido un hombre bueno cuya única ambición fue la de crear un Egipto libre de todas las cargas que lo agobiaban. Un país en el que la luz de Latón corriera libremente por los corazones sin que hubiera intermediarios dispuestos a negociar en su nombre. Aunque Senamón no podía olvidar la dulzura de la mirada de su progenitor, ni tampoco la noche en que la desfloró. Un dios entraba en su interior, y así lo concibió ella, como parte de un ritual divino que nunca podría ser juzgado por los hombres. Ahora aunque Senamón se debía a su esposo, al que amaba sobre todo lo demás. Había intentado darle hijos, pero no había sido posible. Su vientre se encontraba infecundo a su simiente, aunque ella tuviera esperanzas de que algún día dejara de serlo. La gran esposa real ya había sido madre una vez, y estaba convencida de que el milagro volvería a repetirse. Tutankamón necesitaba un heredero, y aunque Senamón conocía las consecuencias que podría tener el no dárselo. Con la llegada de la pubertad, Tutankamón había sufrido un nuevo trastorno en su ya maltrecha salud. Su pie izquierdo comenzó a imposibilitarle andar, y poco a poco sus dedos se fueron deformando hasta el punto de que le era necesario el uso de un bastón para caminar. Aquel hecho supuso un golpe terrible para el joven faraón que quería convertirse en guerrero. Con un problema semejante nunca podría estar al frente de su ejército en el combate, y durante mucho tiempo Tutankamón entró en una especie de melancolía que le hizo aún más vulnerable. Entonces el faraón se refugió en brazos de su amada esposa, que lo agasajó con sus mimos y le dio todo su cariño. Juntos recorrían las aguas del Nilo en su pequeña barca y cazaban en los marjales aves acuáticas. El bastón se había convertido en compañero inseparable del dios, y la gran esposa real le ayudó a sobreponerse, como ella misma había tenido que hacer desde su infancia, al hacerle ver que Nebmaatra también tuvo un defecto en uno de sus pies, y que esto no fue óbice para que se convirtiera en un gran faraón. Neferor se compadeció aún más del joven rey por este motivo, y sin embargo en cada ocasión el soberano le demostraba su pundonor, y el deseo de alcanzar sus sueños para llevar a cabo con dignidad la misión que le habían encomendado los dioses. A menudo, el faraón se refugiaba entre sus caballos, para dirigirse a su pabellón de caza en Guiza, desde donde salía con su carro en busca de antílopes y gacelas, sin importarle el peligro que esto representaba para él. Neferor siempre pensaría que en aquellos momentos el monarca se sentiría libre, lejos de las miserias humanas con las que se veía obligado a convivir a diario. Allí era feliz, y el viento que lo acariciaba en tanto galopaba por las doradas arenas le susurraba en sus oídos todo cuanto necesitaba escuchar. Qué duda cabe que aquel cambio en la personalidad del joven faraón no pasó desapercibido a nadie, era lo natural. Tutankamón estaba a punto de convertirse en hombre, y así era como deberían tratarle en adelante. Oremeb se adelantó a los demás, como solía ser habitual. La habilidad de aquel hombre era causa de asombro. El general era capaz de poner orden con su mera presencia, y paz con el poder de su palabra. Tenía un don natural para ello que nadie más poseía, y su figura se agrandaba por momentos. Él aseguraba que todo se lo debía a Horus, su santo patrón, y todos se miraban al escucharle decir aquello, puesto que aquel dios también era el protector del faraón. En cuanto el general se percató de los cambios que operaban en el joven, lo atrajo más, como si en verdad se tratara de un camarada de armas de toda la vida. Le hacía partícipe de cualquier movimiento de sus ejércitos, para contarle cuánto ocurría en las habituales escaramuzas del norte de Siria, como si el faraón en persona hubiera combatido en ellas, y hablaban de sus pormenores. Oremeba lavaba con frecuencia la habilidad del dios en el tiro con arco, y su bravura al conducir los caballos de su viga mientras lanzaba sus flechas. El jacti conocerá pronto el poder del faraón. Amón guiará tu brazo en la batalla y pisotearás al vil asiático, exclamaba en ocasiones el general. Tutankamón sentía una gran predilección por Oremeb, y un día se encargó de agrandar aún más su figura cuando ante toda la corte le declaró heredero al trono de las dos tierras en caso de que muriera sin descendencia. A partir de aquel instante el general acaparó todavía más poder, pues muchos dignatarios buscaron su amistad ante la posibilidad de que Oremeb llegara a ser un Horus viviente. Mientras, el astuto ahí observaba en silencio, y su hijo Najmin se preparaba para lo que consideraba un enfrentamiento inevitable. Ahora que gobierno las dos tierras con pulso firme, te nombraré grande del Alto Egipto, señaló el faraón. Estás loco, Tat. Pero si apenas soy un simple escriba. Me harías un flaco favor si tomas una decisión como esa. Es preferible ir paso a paso, hasta el día en que pueda ser merecedor del puesto que me propones. Me conformo con ser escribano en algún tribunal de Memphis. Olvidas que yo soy la ley en Egipto, amigo mío. Soy el juez supremo de Kemet, el gran Sedhemi. Yo nombro o depongo a los visires. Ahora siento la presencia de Horus en mi interior, y tomo mis propias decisiones. Nebmaat se le quedó mirando un momento, y luego perdió su vista por la planicie. Aquel día ambos amigos habían salido de Memphis bien temprano para dirigirse a la cercana Giza, el lugar favorito del dios. Durante la mañana, Nebmaat había acompañado al faraón en sus cacerías, montado en el mismo carro. El joven escriba sentía como el rey se transformaba al poner los caballos al galope, en tanto perseguía a sus presas. Sin lugar a dudas Tutankamón era un buen auriga, pero la lesión que padecía en uno de sus pies hacía que con cada bote Nebmaat creyera que el rey saldría despedido del carro. Al faraón le costaba mantener el equilibrio, aunque se esforzara en disimularlo. Como había cazado un avestruz, el señor de las dos tierras se mostraba eufórico y también dadivoso. Mas ahora ambos amigos descansaban a la sombra, en el pabellón de caza, mientras se refrescaban. Como se entere mi padre de que he vuelto a montar en la viga contigo, tendré un buen problema, dijo Nebmaat como distraído. Tutankamón lanzó una carcajada. Ya somos hombres, Nebmaat. Además, ¿a quién debes obediencia? ¿A tu padre o al dios de la tierra negra? Nebmaat se lamentó, negando con la cabeza. Le di mi palabra, Tat, pero últimamente acabas por salirte siempre con la tuya. Ja. Así debe ser, ¿no te parece? Además, los médicos me han asegurado que debo fortalecer mi pierna y no dejar que el mal que ataca mi pie me postre como si fuera un viejo. Nebmaat no dijo nada, pues se sentía muy triste por el estado de su amigo. Desde hacía un tiempo, Tutankamón había contraído unas fiebres que le postraban en cama durante días, en los que deliraba. Sus allegados aseguraban que su abuela, la reina Tilly, también las había padecido, y los sunu de palacio hacían constantes ofrendas a Sekhmet para que liberara al faraón de todas las enfermedades que sufría. Observa la inmensidad de este lugar, dijo el faraón, mientras señalaba la planicie y las cercanas pirámides. A mi padre también le gustaba venir aquí. Aseguraba que el atón hacía que las moradas de los antiguos faraones brillaran más que ningún otro monumento de Egipto. Nadie ha vuelto a construir algo semejante, concluyó en tanto contemplaba embelesado la gran pirámide. La esfinge me parece más enigmática, apuntó Nebmaat. Y a mí. Ella vigila el oriente y simboliza los poderes solares. Siempre que la miro me acuerdo de mi antepasado, el príncipe Tutmosis. Menuda historia. La conozco. A Tutmosis también le gustaba cazar, como a mí. Creo que tenemos muchos puntos en común, se ufanó Tutankamón. Te confiaré que yo también me dormí a la sombra de la esfinge una tarde, como en la historia de Tutmosis. Y vino a visitarte Armakis, igual que le ocurrió al príncipe. Se burló Nebmaat. ¿Qué va? El dios no se dignó a parecer, aunque no me hiciese falta, pues yo ya era faraón. Nebmaat asintió divertido. Yo creo que no necesitaba pedirme nada, continuó Tutankamón. Como verás, la esfinge no se haya cubierta por la arena, y no era preciso que Armakis me propusiera liberarla a cambio de hacerme rey. Sin embargo, siempre que me siento a la sombra noto el poder del dios. Él es el, Horus que está en el horizonte. Nebmaat observó durante un rato la enorme escultura de piedra que desafiaba al tiempo y a los elementos, y pensó que junto a ella el faraón se liberaba de sus preocupaciones y del asedio constante de sus consejeros. El joven escriba le preguntó si no se sentía agobiado por ello. Da lo mismo lo que sienta. Entra dentro de mis obligaciones, contestó el rey, muy digno. Nebmaat miró hacia el horizonte distraídamente, pues hacía tiempo que conocía los intereses de la corte. Como le ocurriera a su padre, él también se compadecía del joven monarca. El divino padre, ay, me aconseja que procure mantener el equilibrio en el reino, y que guarde mis emociones dentro de mi corazón. Me advierte de que los hombres más próximos al faraón son siempre los más peligrosos. A veces me gustaría ser como tú, libre de responsabilidades. Tu naturaleza divina te lo impide, bromeó Nebmaat, pero te advierto que para el resto de los mortales la vida no resulta tan fácil. Tutankamón hizo un ademán con la mano, como para quitar importancia a aquellas palabras. Pronto marcharemos a la guerra, le confió el faraón a su amigo. Estoy deseando ponerme al frente del ejército, como hicieron muchos de mis antepasados. Oremeva asegura que ya estoy preparado para ello. Nebmaat le miró sorprendido. Todavía no es oficial, continuó Tutankamón, pero dentro de muy poco saldremos de Memphis hacia Retenú. Obtendremos una gran victoria, ya lo verás. A mi regreso celebraremos el triunfo y te nombraré Sedgemi de los tribunales de la capital. Los dioses acabarán por sonreírnos a todos. Su amigo se quedó pensativo. Hoy mismo ordenaré al supervisor del tesoro que cobre el impuesto sobre toda la tierra desde el Delta hasta Suán. Necesitaremos todos nuestros deben para costear la campaña, continuó el rey en tanto hacía señas para que un lacayo le acercara su bastón. Acto seguido se levantó con gesto de disgusto. El gran Nebmaatra tenía uno de sus pies en peores condiciones, apuntó Tutankamón. El momento de gloria que tanto esperabas ha llegado, le dijo Nebmaat para animarle. Tutankamón sonrió abiertamente y lo miró con picardía. Hay otra noticia que deseo confiarte. Pero me tienes que prometer que no se lo dirás a nadie, joven escriba. Te lo juro por el divino Thoth, mi santo patrono, gran faraón. Se trata de algo que me colma de alegría. Aunque Senamón, mi amada esposa, está embarazada. 6. Neferor hacía una exposición de la situación mientras Oremeb lo escuchaba con atención. El permanente estado de agitación en el que se hallaba todo el Oriente Próximo invitaba a las revueltas, y la casa de la correspondencia del faraón recibía con interés cualquier movimiento que se produjera en la región. La política conspiradora que la diplomacia egipcia alentaba en algunas naciones comenzaba a dar sus frutos, y el seedise si informaba al general de un hecho de la mayor importancia. No hay ninguna duda de cuánto acabo de decirte, Oremeb. Ha estallado una rebelión en el este de Mitanni contra sus conquistadores hititas. El estado de Asiria la apoya, tal y como esperábamos desde hacía algún tiempo. El general sonrió abiertamente. Nuestros embajadores consiguen lo que los militares no podemos, señaló. Sabíamos que Asiria se sentía fuerte. Poco a poco irá reclamando su espacio vital. Los pactos que hemos forjado con ellos no serán de gran utilidad en el futuro. Los asirios pueden mantener viva la llama de la confrontación entre sus vecinos y el Jakti, en una guerra que desgastará aquella región. La rebelión que se ha iniciado nos favorece. Y nos da la oportunidad de resarcirnos de las incursiones hititas en nuestro territorio de Amki. Subpiluliuma tendrá que enviar sus tropas a Oriente a combatir de nuevo a los mitanios, y nosotros aprovecharemos la oportunidad para reconquistar la ciudad de Cades. Ese lugar es la llave de Retenu, matizó el general. Te felicito, gran Neferor. Nunca me defraudas. Este hizo un gesto burlón. Sin duda se nos presenta una buena ocasión para recuperar esa plaza. Pero tú mejor que nadie conoces el precio que podríamos pagar. Las arcas distan mucho de hallarse tan bollantes como para emprender una aventura semejante. Así es. Ayer mismo Nebkeprura, vida, salud y prosperidad le sean dadas, ordenó a Maya cobrar impuestos sobre toda la tierra cultivable de Kemet, señaló el general. El Seedises hizo un gesto con el que daba a entender sus recelos. Ya sé que no será suficiente, pero una oportunidad como esta nos obliga a no desaprovecharla. El precio no importa si resulta del agrado de los dioses, apuntó Oremeb con el tono enigmático que gustaba de emplear en ocasiones. Neferor lo miró fijamente. Nuestros queridos vecinos comprobarán que no nos olvidamos de ellos, ni tampoco de lo que nos pertenece. Subpiluliuma no podrá atender dos frentes con garantías. Eso nos permitirá tomar Cades y dar confianza a los pocos vasallos que nos quedan, indicó el general. Además, el dios se mostrará al frente de su ejército como corresponde a un verdadero faraón guerrero. Eso a todos les llenará de temor. El escriba se quedó perplejo. Nebkeprura al frente de las tropas. Así es, amigo mío. Pero, eso es una locura. El dios se encuentra imposibilitado para caminar. ¿Cómo podría combatir? Su vida correría peligro. Bueno, en la guerra todos lo corren. Un muchacho que apenas puede andar, al frente de las tropas, me parece un riesgo exagerado. Nebkeprura ya tiene 17 años. A esa edad un faraón debe demostrar su coraje, y Tutankamón lo posee, aseguró Oremeb sin inmutarse. Conozco al dios, y me temo que su arrojo no sea suficiente en una empresa como ésta. Yo me encargaré de que el rey esté bien protegido en todo momento, buen Neferor. Te advierto que el faraón desea partir lo antes posible. El escriba permaneció pensativo durante unos instantes. Ya veo, dijo al fin. Que Met sigue su camino allá donde le lleve. Así debe ser. Tú tendrías que saberlo mejor que nadie. Entonces ahí quedará como regente de la Tierra Negra. Él dirigirá el país en vuestra ausencia. Ya lo hace a diario, río Oremeb, divertido. Aunque cuento contigo, como siempre. Neferor arqueó una de sus cejas. No pongas esa cara, prosiguió el general. Tutankamón regresará a Egipto antes de lo que piensas, pero yo continuaré en reteno hasta que podamos afianzar nuestras posiciones. Harías bien en evitar que el dios se deje influenciar por quien no le conviene. Todo sigue su curso y así debe continuar. Egipto no se puede permitir un solo paso atrás. Permaneceré atento. Yo te enviaré mis mensajeros para que conozcas cuál es la situación. Ah, se me olvidaba, señaló Oremebes bozando una media sonrisa. Harías bien en felicitar a Tutankamón antes de partir, pues espera un heredero. Aunque Senamón paseaba por palacio con la mirada alegre y el corazón henchido de esperanza. Su vientre ya delataba su feliz estado, y ella lo acariciaba con cuidado, como haría con el recién nacido. Los jardines se le antojaban hermosos, los interminables pasillos menos inhóspitos, y hasta el aire había dejado de parecerle enrarecido. Aquel retoño lo cambiaría todo, su vida y también la del país de Kemet. Los chacales volverían a las necrópolis, donde quedarían prisioneros de su ansia, aprehendidos por cerrojos que ya nunca podrían abrir. La luz entraría a borbotones en la tierra negra, impulsada por el atón, su padre, al que tanto había rezado. Un heredero era cuanto necesitaban para apartar las tinieblas que los aprisionaban, y al fin lo tendrían. Sin embargo, aquella felicidad que la embargaba se veía amenazada por la sombra de un peligro cierto. Su esposo, el dios, había partido a la guerra al frente de su ejército, con la gallardía del gran faraón que quería ser. Verle desfilar en su carro dorado hacía evocar los tiempos de gloria, el esplendor de los años pasados. Tutankamón estaba dispuesto a conquistar la tierra y mostrar el corazón de león que poseía. Verle sobreponerse a los problemas que le aquejaban era motivo de orgullo para su amada, y también de ternura. El pie del faraón empeoraba paulatinamente sin que los sunus lograran encontrar un remedio para su mal. Habían hecho todo lo posible para apaciguar a la iracunda Sekhmet, pero las ofrendas no habían dado resultado. Aunque Senamón aún recordaba cómo la enfermedad le había arrebatado a su pequeña hija, y ver a sus hermanas morir después de una lenta agonía. Si el atón que representaba su mismísimo padre no había conseguido hacer nada por evitar tamañas desgracias, poco confiaba ella en la diosa Leona. La gran esposa real odiaba a Sekhmet y lo que representaba, pues su ira encarnaba lo que más aborrecía en el mundo. Ella creía en el amor, y su carácter dulce despreciaba la parte más vil del ser humano, la que le empujaba a satisfacer sus ambiciones al precio que fuese. El ver al dios apoyado permanentemente en un bastón era algo que preocupaba a su esposa en aquellos momentos. Ir a la guerra en tales condiciones se le antojaba un riesgo que el joven rey parecía no ser capaz de calibrar. Además, durante los últimos meses había sufrido de fiebres, que le habían dejado estenuado. Los médicos aseguraban que algún sucubo debía de haber entrado en su cuerpo por la boca mientras dormía. La magia de los Sekhas poco había podido hacer por expulsarlo, aunque al final hubiera superado la altísima fiebre, sin embargo, ésta lo había debilitado demasiado como para emprender una campaña militar de aquella índole. Aunque Senamón temía que algo irreparable pudiera ocurrirle a su marido, y en su fuero interno tenía el presentimiento de que el mal se cernía sobre él, a la espera de encontrar una oportunidad para hacerse presente. Cuando la angustia la visitaba, Anke Senamón pensaba en el niño que llevaba en su vientre, y en la necesidad de mantenerse firme y confiar en los dioses protectores, cualesquiera que fueran éstos. Ahí, el Divino Padre, la consolaba con sus sabias palabras. Su abuelo era ya un hombre de edad muy avanzada, y sus consejos tenían la virtud de tranquilizarla. Sentir su cercanía la reconfortaba, y sólo deseaba ver de nuevo al faraón de regreso para contemplar juntos los ojos de su hijo cuando éste los abriera por primera vez. 7. La guerra de los seis años iniciada por la alianza entre Mictanios y Asirios contra los hititas no fue suficiente para que éstos vieran menoscabado su poder en Siria. Desde el sur, los egipcios intentaron recuperar sus posesiones, pero Subpiluliuma envió a sus generales Lupakki y Tarunta Soulma, para hacer ver al ejército egipcio las pocas posibilidades que tendrían de vencerlos. Hubo refriegas y escaramuzas, y ambos contendientes se mantuvieron a la expectativa sin decidirse a iniciar un ataque definitivo. Los dos ejércitos deseaban evitarlo, por distintos motivos, y Oremeb, que se sabía inferior en número de fuerzas, se contentó con tomar algunas ciudades y permanecer con sus tropas al sur de Amurru, a la espera de acontecimientos. El faraón tuvo oportunidad de participar en uno de aquellos enfrentamientos en el que sus tropas hicieron huir a un destacamento enemigo que acampaba cerca de Cades. Después de una rápida victoria, Tutankamón se paseó por el campo sobre su carro de guerra al tiempo que lanzaba juramentos contra los, viles asiáticos, a los que habían derrotado. Sus caballos pisotearon a los vencidos, y el dios quiso inmortalizar aquel momento al grabarlo sobre la piedra de uno de sus templos. Las ruedas de su carro atropellaban a los caídos, como correspondía a un gran dios guerrero. Después de que Tutankamón sitiar a Cades con sus tropas, éste dio por terminada su aventura en Retenu, y a instancias de su general regresó a Kemet, pues la toma de la capital podría alargarse durante muchos meses. El toro poderoso ha mostrado su fuerza en la batalla, le aseguró Oremeb con solemnidad. El vil asiático ha probado tu poder. Ahora sabe que Amon guía tu brazo, y se retiran para esconderse como conejos. Kemet reclama tu presencia para que pueda ser aclamado. De este modo Oremeb consiguió convencer al joven faraón para que regresara a Egipto. Durante la campaña, el militar había podido comprobar cómo la salud de Tutankamón se resentía después de cada marcha, aunque el rey intentara sobreponerse con coraje. Aquel cuerpo, débil y enfermizo, estaba condenado y Oremeb no necesitó mucho tiempo para darse cuenta del verdadero peligro que corría Tutankamón si continuaba la marcha. El joven faraón ya había conseguido su pequeño momento de gloria, y eso era todo cuanto el general deseaba. Si Tutankamón llegaba a morir allí, todos sus planes se desmoronarían. Cuando Nebkeprura llegó a Memphis fue recibido como un rey conquistador. Por primera vez en más de 50 años un dios guerrero regresaba victorioso de Retenu, aunque fuera de un combate que nunca pasaría a los anales de la historia. Amarró algunos prisioneros a su carro y los escarneció públicamente, como era costumbre. Amón había acompañado al soberano en la batalla, y todo el pueblo se regocijaba por ello. Pero la inmensa felicidad que Anke Senamón sintió con el regreso de su divino esposo se vio truncada inesperadamente por un hecho terrible. La tragedia vino a visitar a la pareja real para golpearlos sin piedad, allí donde más daño podía hacerles. Una noche Anke Senamón sintió dolores de parto. Su pequeño se adelantaba, pues sólo llevaba siete meses de gestación. Los uno acudieron al punto, y también las comadronas reales, que serían las que en realidad ayudarían a la reina en el alumbramiento, pues éste se presentó prematuro y con los peores presagios, que enseguida se vieron cumplidos. El bebé nació muerto, y nadie pudo hacer nada por evitarlo. Había sido una niña, y el dolor se extendió de tal forma por palacio que Anke Senamón fue incapaz de contener su pena, mientras su esposo pedía a los dioses una respuesta que éstos nunca podrían darle. Así era la vida en Kemet. Muchas de las familias del valle perdían a sus criaturas durante el parto, y uno de cada tres moría antes de cumplir los tres años. Eran leyes contra las que nada podían hacer. Sólo llorar e intentar traer otro pequeño al mundo lo antes posible. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la pareja real. Después de embalsamar a su niña y oficiar el funeral, Anke Senamón volvió a quedarse encinta, y la luz se abrió paso de nuevo en el corazón de los monarcas. Tutankamón mostró otra vez su mejor sonrisa, y se dedicó a los asuntos de estado en compañía de sus consejeros. Su primo Najmin estrechó sus lazos con él, y su amistad se hizo más fuerte. Najmin había conseguido un gran ascendiente sobre las tropas del Alto Egipto, que lo respaldaban, sobre todo los escuadrones de carros, pues no en vano el viejo Ai, su padre, había sido durante muchos años y mirase Semet, jefe de la caballería. Al fin y al cabo Najmin era un familiar, y el rey escuchaba con atención sus palabras con las que le aconsejaba que tuviera cuidado de no otorgar demasiado poder a aquellos que le rodeaban. «Mi padre, el divino Ai, y yo solo deseamos servirte para mayor gloria de Kemet», le aseguraba Najmin. Así continuaron las cosas por un tiempo, y de retenu llegaban noticias que hablaban de la ambigüedad de la situación. «El general Oreme pasará el invierno en Siria, majestad, pues es la única forma de evitar que los hititas vuelvan a invadir nuestro territorio en el valle de la Bacaa», le dijo un día Neferor. «Será una campaña larga», apuntó Tutankamón. «Dentro de poco cumpliré diecinueve años y organizaré un gran ejército con el que acudiré a socorrer al bueno de Oremeb». Neferor asintió en silencio. De un tiempo a esta parte, el rey se mostraba más reservado, aunque le continuara profesando su afecto. El faraón se estaba haciendo un hombre, aunque cada vez pareciera encontrarse más consumido por las enfermedades que le aquejaban. Desde la casa de la correspondencia del faraón, el séedise si seguía con interés todo cuanto acontecía en Egipto y, sin poder explicárselo, tuvo un mal presentimiento. Sekhmet se volvió a presentar de improviso, tal y como solía, tirando dentelladas a la vida, destrozando corazones, cubriendo de dolor a sus hijos más preclaros, y racunda entre rugidos. La leona estaba desbocada, y no le importó repetir su visita a quienes ya había quebrado el alma. A los cinco meses de gestación, Anke Senamón sufrió un aborto para perder el bebé que con tanta ilusión esperaba. Se trataba de otra niña, la tercera que perdía en sus 24 años de vida. En esta ocasión nadie fue capaz de consolarla, y menos su real esposo, que se sumió en una extraña melancolía que le empujó al desánimo y al retraimiento. A nadie se le escapaba el gran amor que la pareja se profesaba. Para el Dios no había más mujer que Anke Senamón, y el harén real no conocía sus pasos. Pero parecía que una suerte de maldición planeaba sobre ellos, un castigo del que ignoraban las causas. ¿Acaso no habían conducido a qué meta el antiguo camino? ¿Por qué los castigaban los dioses de aquella forma? ¿Qué más debían hacer para aplacarlos? No había respuestas para tales cuestiones, pero una siniestra sombra se extendió sobre sus nombres como sinónimo de desgracia, y muchos creyeron que en verdad estaban malditos. Jamán serían felices. Tutankamón visitó con mayor frecuencia su pabellón de caza. Enguiza escapaba de su desgracia conducido por sus caballos hacia un lugar que él ignoraba por completo. Subido en su carro se dejaba llevar a través de la meseta al tiempo que abría nuevos caminos entre el mar de arena que se extendía hacia Occidente. El viento le golpeaba el rostro mientras el faraón lo desafiaba para gritarle con fuerza su furia contenida. Él era el señor de toda aquella tierra, y hasta los elementos que la asolaban debían rendirle pleitesía. Perdido en la inmensidad de las dunas, Tutankamón cazaba cuantas piezas se cruzaban en su camino, como si al hacerlo descargara su frustración por el infortunio del que se creía prisionero. Allí, en la soledad del desierto, se sentía libre, y eso era cuanto le importaba. Su maltrecho pie apenas le sostenía en el cajón de su carro, pero él retaría a su adversidad y llevaría a sus corceles a galopar sobre el horizonte en busca del olvido, o lo que quisiera que el destino le deparara. El taimado si hay siempre se encontraba en algún camino, oculto bajo cualquiera de sus infinitas formas, y no había nada más arriesgado que ponerse en sus manos. Puede que su decisión la tuviese tomada desde hacía mucho tiempo, o quizá fuesen los caballos quienes le invitaran a ello, estos corrían desbocados, como nunca antes, hacia el cruce de caminos que tarde o temprano todos encontramos en la vida. 8. Un murmullo de inquietud saturó el ambiente, y el viento se encargó de extenderlo hasta transformarlo en zozobra. No hay nada capaz de propagarse con mayor rapidez. Una suerte de plaga contra la que no existe remedio. Cuando Neferor se enteró de lo ocurrido acudió a Palacio tan rápido como pudo. En sus pasillos los dignatarios formaban corrillos en los que hablaban en voz baja, y sus miradas huidizas apenas le saludaron cuando le vieron pasar. En una de las salas se encontró Amaya, el supervisor del tesoro, que parecía muy afectado. Ha ocurrido algo terrible, noble Neferor, se lamentó en cuanto le vio. El infortunio anida en esta casa, no hay duda. El escriba no ocultó su ansiedad, ya que no conocía los detalles. Maya le miró sin ocultar la emoción. El dios se ha caído del carro cuando cazaba cerca de Giza. Un accidente terrible, pues al parecer iba a gran velocidad. ¿Y cómo se encuentra el faraón? Preguntó Neferor con ansiedad, pues se temía lo peor. Una de sus piernas se rompió de mala manera. Yo no le he visto, pero el divino Padre me ha dicho que el fémur sobresalía por encima de la rodilla. Trajeron al dios desde Giza en medio de grandes dolores, y los médicos han tenido que darle amapola tebana para que se tranquilizara, señaló Maya, abrumado. Neferor se quedó lívido, y enseguida se hizo una idea de la gravedad del caso. Muchos advertían que algo así podía ocurrir, suspiró Maya. En las condiciones en que tenía el pie, era una temeridad galopar como lo hacía el faraón. En los últimos días no podía mantenerse erguido sin su bastón, y el pie izquierdo aparentaba ser más largo que el derecho. El escriba bajó la cabeza, ya que hacía mucho que él mismo había vaticinado un accidente como aquel. Pero ¿quién podía oponerse a que el dios cometiera semejante temeridad? Me resisto a pensar en las consecuencias, continuó Maya. Neferor miró al supervisor del tesoro, a él también se le velaron los ojos, pues se acordaba de su difunto hijo Antef. Hubo que esperar a que ahí saliera de las dependencias privadas del rey para enterarse de la magnitud de la desgracia. El Divino Padre les miraba sin poder ocultar su tristeza, y les habló con la voz quebrada. Los Sunu se temen lo peor. Han intentado reducir la fractura, pero la herida es muy mala. Hacen lo que pueden, y los Eka han ido al templo de Sekhmet a implorar su ayuda. Rezad por el dios. Esa misma tarde, Neferor escribió a Oremeb para informarle de las malas noticias. Cuando el mensajero partió, el escriba se quedó un rato pensativo. Los acontecimientos tomaban un curso inesperado, y en Kemet el que más o el que menos sacaba sus propias conclusiones. El clima de velada inquietud que él se edise si tan bien conocía se presentaba de nuevo, como ya ocurriera antaño, y muchos se preguntaban si en verdad la Tierra Negra no se hallaba maldita. La herejía había traído consigo a los demonios, y éstos no se marcharían hasta que el último vestigio de la apóstata desapareciera de Egipto. El escenario cambiaba como por ensalmo. Nadie parecía dar ninguna oportunidad al joven faraón, que correría la suerte que los dioses hubieran determinado para él. Así eran las cosas, y sólo cabía prepararse. A los pocos días del accidente, Tutankamón entró en una especie de delirio. Sufría una fiebre muy alta, y los Sunu se veían incapaces de controlar la infección de la terrible herida de la pierna. Las convulsiones que el dios sufriera con anterioridad aparecieron de nuevo, y el pesimismo se apoderó de Palacio y de todos los corazones que amaban al faraón. Aunque Senamón apenas se separaba de su lado, y ahí pasaba gran parte del tiempo junto al soberano, que había terminado por entrar en un estado de inconsciencia del que apenas salía. Neferor recibió un escueto mensaje de Oremeb, por el que se daba por enterado, eso fue todo, mientras, Kemet se encaminaba otra vez hacia las sombras. Una fría mañana de Mesir, segundo mes de Peret, finales de diciembre, la tragedia se consumó. No supuso ninguna sorpresa para nadie, aunque cuando un faraón partía a Egipto perdía su nexo de unión con los dioses, y el pueblo se creía vulnerable. Toda suerte de desgracias podían suceder hasta que el nuevo rey se sentara en el trono, y por ello los llantos y el luto cubrieron la tierra negra al saber que el joven Tutankamón había muerto. El halcón ha volado, le dijo Maya a Neferor cuando le dio la noticia. Al parecer había fallecido empapado por un sudor que cubría la piel con una pátina macilenta, como de muerto en vida. Anubi se lo llevaba para rendir cuentas ante Osiris, como si fuera un paisano más, y como de costumbre el juicio siempre esperaba al final del camino, daba igual que se tratara de un faraón o de un pobre Meret. Neferor se apresuró a escribir a Oremeb. Durante los días que Tutankamón había permanecido inconsciente, ahí se había movido con cautela, y en medio del secretismo que envolvía cada paso que daba el Divino Padre, el escriba se temía lo peor. Esta vez sus palabras estaban llenas de incertidumbre y preocupación. El dios había muerto, y el general debía regresar de inmediato para hacer valer sus derechos al trono de las dos tierras. Se hallaba en juego nada menos que la doble corona, y si Oremeb no volvía antes de que se celebraran los funerales, otro se apoderaría de ella. El destino de Egipto era más incierto que nunca, y el escriba no dudaba de que los chacales que durante años habían estado esperando su oportunidad se lanzarían a su conquista como carroñeros. El triunfo siempre era para los audaces, y Oremeb perdería sus opciones si no llegaba a tiempo. Sin embargo, como en la anterior ocasión, el general se limitó a darse por enterado y contestar con una misiva que desconcertó al escriba. Mi presencia en Retenu se hace necesaria. Permaneceré al frente de mis tropas hasta asegurar nuestras actuales fronteras. Espero poder regresar antes del verano para rendir pleitesía al nuevo dios. Oremeb. Neferor se quedó sin palabras. Después de todos aquellos años el escriba trataba de entender las razones que impulsaban al general a tomar una postura semejante. No le cupo duda de que debía detenerlas, pero no acertaba a adivinarlas. Si ahí le ofrecía el reino de Egipto en aquella hora, y Oremeb lo desdeñaba de manera sorprendente, el general prefería quitarse de en medio como si no le interesara en absoluto el poder de la Tierra Negra. Ese era el mensaje que enviaba a la corte, y los dignatarios se miraron asombrados ante el desinterés que mostraba el hombre más poderoso de Kemet. Sin embargo, otros no desaprovecharon una oportunidad como aquella, y el Divino Padre hizo valer sus derechos al trono como único miembro con vida de la antigua familia real. Ahí se movió con rapidez, en tanto su sobrino nieto permanecía en coma, para asegurarse el poder de forma definitiva. Se hizo nombrar hijo del rey, de manera que no hubiera dudas acerca de la importancia que su corregencia en la sombra había tenido durante los últimos tiempos. Se entrevistó con los sacerdotes de Karnak, que incluso consintieron en que ahí inscribiera su nombre junto al de Tutankamón en algunos alquitraves del templo para formalizar su control del país. El Divino Padre había obtenido el poder antes de que su antecesor muriese. Amón le daba su beneplácito, y a cambio ahí prometió abandonar por completo a Ketatón, como si nunca hubiera existido. Él era el heredero por ley, y nadie se atrevió a disputar el poder al antiguo maestro de caballería. Ahí ofició los funerales de Tutankamón, y de esta forma se convirtió en legítimo sucesor del fallecido faraón. Él sería el nuevo señor de las dos tierras, a pesar de que ya fuera un anciano. Durante los 70 días que duró la preparación del cuerpo del difunto rey, antes de que éste fuera depositado en su tumba, Egipto vivió una gran actividad. Era necesario tener todo a punto para el sepelio, los sarcófagos, ajuares, capillas, y sobre todo el sepulcro. Este fue el mayor problema, ya que la tumba que inicialmente había ordenado construirse Tutankamón se encontraba lejos de estar terminada. Maya, como canciller de la necrópolis real, se encargó de preparar en aquel breve periodo de tiempo un sencillo hipogeo que pudiera acoger los restos reales. Un pequeño túmulo con tan solo cuatro cámaras situado en el Valle de los Reyes fue dispuesto para salir del paso. Ese sería el lugar elegido para el eterno descanso del joven faraón, un discreto enterramiento para un niño que había tenido que gobernar durante un tiempo de convulsiones políticas como no se había conocido. Maya y su ayudante Tutmosis adecentaron lo mejor que pudieron la cripta, y la llenaron con todos los enseres personales de Tutankamón, sus cosas más queridas. Recuerdos de sus padres, e incluso de su abuela, fueron colocados con cuidado junto a sus arcos, carros y bastones, que necesitaría para poder caminar en la otra vida. Nada fue omitido, pues hasta se depositaron semillas de diversas hierbas por si el faraón las precisaba para bajar su fiebre. El mismo Maya, en compañía de Najmin, fue elegido para dejar Usetis en la tumba antes de que se sellara para siempre. Al fin ahí se había convertido en faraón, y para gobernar Kemet eligió el nombre de Keperkeprura, perpetua son las manifestaciones de Ra, lo cual no extrañó a nadie. Neferor asistió a las ceremonias con el corazón aún compungido por la irreparable pérdida, y también confuso por cuánto había ocurrido. Junto a él, su hijo lloró amargamente la pérdida de su amigo, el faraón niño, con quien había compartido sus juegos desde la infancia. Sus peores presagios se habían cumplido, pues Nevmad sabía que el fatal accidente había rondado a Tate en demasiadas ocasiones. La vida había reservado al monarca un reinado ilusorio en un escenario de hienas. Sin embargo, él nunca le olvidaría, y siempre guardaría en su corazón aquella sonrisa franca y el coraje de un muchacho que quiso ser Dios. Al final ahí se había alzado en el trono, después de permanecer en la sombra durante toda su vida. Al escriba aquel detalle se le antojaba otra broma del destino, y una prueba más de hasta dónde podía llegar la ambición humana. El Divino Padre había enseñado a todos lo que la habilidad y los pasos bien medidos podían proporcionarle, y al enterarse de su visita a Karnak no dio crédito a lo que allí aconteció. Un personaje como hay, que había estado detrás del antiguo régimen y sus persecuciones, así como de la traición de la bella Nefertiti, terminaba por conseguir las bendiciones de Karnak para gobernar Egipto. Ahí, un anciano que, Neferor estaba convencido, mantenía en su fuero interno la fe en el atón, era Dios de Kemet entre las alabanzas generales. De nuevo el oculto volvía a sorprenderle con sus decisiones, a la vez que llenaba su corazón de confusos pensamientos. Para Benefer, las cosas eran distintas. La sabiduría del Padre Amón iba más allá de la comprensión humana y él se regocijaba por ello. Los hechos se habían precipitado de forma inesperada y había que extraer las conclusiones correctas. Los faraones iban y venían, pero sólo Amón permanecía incolume. Su clero se recuperaba poco a poco de los tiempos oscuros y también sus posesiones, que empezaban a producir los primeros rendimientos. Era preciso continuar por aquel camino, pues el recuerdo de la fatal herejía se hallaba a un próximo, y también el de los que la hicieron posible. El oculto conocía bien a ahí, como conocía al resto de los corazones. Para él no había secretos, y si sonreía al Divino Padre en esta ocasión era porque convenía a sus intereses. Ahí era un hombre anciano cuya función no había acabado aún. Amón lo necesitaba antes de poder mostrarse, por fin, en toda su gloria. Desde Karnak se enviaron mensajeros. Ahora más que nunca los impulsos debían permanecer adormecidos. Las razones sólo a Amón pertenecían, y había que cumplirlas, aunque resultaran difíciles de entender. Para Anke Senamón su vida terminó con la de su amado Tutankamón. En cierto modo sus destinos habían corrido parejos, entre convulsiones políticas, intrigas y recuerdos de los felices tiempos vividos en Aquetatón. De repente, todo se había disipado hasta hacerle pensar que en verdad había formado parte de un sueño. Una quimera de la que Anke Senamón despertaba, perdida en cuanto la rodeaba, horrorizada al entrever cuál era el futuro que le esperaba. La gran esposa real iba a conservar su título, pues tomaría por esposo al nuevo faraón, ahí, que era su propio abuelo. Era lo lógico, ya que de este modo ahí ratificaba sus derechos al trono al casarse con una mujer de linaje real. Anke Senamón tenía sangre de dioses en sus venas, y de este modo otorgaría al anciano la divinidad. Para aquella joven de 25 años la vida dejó de tener sentido, y a partir de aquel funesto momento entró en un estado de desolación del que nunca podría salir. El viejo ahí era su marido, pero ella jamás podría darle un hijo. El nuevo Dios ni tan siquiera consideró aquella opción. Él había estado felizmente casado con la dama Taey durante más de 50 años, y ambos habían sido muy dichosos. A ella tenía un hijo en el que depositar sus ambiciones, y una hija por la que sentía debilidad. Najmin era general de los ejércitos del sur, y su divino padre reforzó su figura ante los militares para declararle oficialmente su heredero. Tal y como había prometido, ahí ordenó el cierre de las pocas oficinas que quedaban en Aquetatón y el traslado de los Medgeys que aún las custodiaban. Era el fin del horizonte de Atón, y el saqueo de tumbas que empezó a producirse le animó a transportar los restos de algunos miembros de su familia a un lugar más seguro. Como supervisor de la necrópolis, Maya se encargó de la empresa, y de este modo a que Natón y su madre, la reina Tilly, fueron enterrados de nuevo en una pequeña tumba en el Valle de los Reyes, próxima a la de Tutankamón, donde podrían ser mejor vigilados. El olvido se cernía ya de forma inexorable sobre la vieja capital. Era el precio que ahí estaba dispuesto a pagar por convertirse en Dios. El nuevo faraón mantuvo a la mayoría de los cargos anteriores. Ahí estaba decidido a que el suyo fuera un reinado sin sobresaltos, incluso mantuvo unas aceptables relaciones con Oremeu, quien durante casi todo el gobierno del viejo rey permaneció en Memphis, junto a las tropas de los acuartelamientos del norte. Egipto se sumió en una calma que resultaba engañosa, y que no obstante sirvió para que la restauración iniciada por Tutankamón se viera casi completada. Muchos de los seguidores recalcitrantes de Latón ya habían muerto, y los que quedaban se habían amoldado a los tiempos, dispuestos a conservar las prebendas que poseían, como había hecho el propio faraón. La figura de Najmin se hizo cada vez más señera, y aunque no cumpliese ninguna función como corregente, a nadie se le escapaba que su padre lo estaba preparando para sucederle. Su hermana, Mutnod Gemet, cobró relevancia en la corte, donde se paseaba como una verdadera Satnisut, hija del rey, aunque ya no lo hiciera en compañía de sus enanas, que habían pasado a mejor vida. Era una dama que levantaba miradas concupiscentes allá donde iba, y a todos continuaba extrañando que nunca se hubiese casado, lo cual levantaba no pocos chismes en la corte. Próxima a la cuarentena, Mutnod Gemet era una mujer mayor para la época que, no obstante, se mostraba en lo mejor de la madurez. Las señoras de la corte se hacían lenguas al respecto, y muchas aseguraban que la princesa debía de tener tratos ocultos con hechiceras, pues no era posible conservarse tan lozana. Con su padre como señor de las dos tierras, Mutnod Gemet oficiaba como hija del dios allí donde se encontrara. Aquel era su momento, y aunque no poseyera la belleza de su hermana, la inolvidable Nefertiti, tenía unas formas que para sí las hubiera deseado la difunta. Ahora la corte le pertenecía, y no había banquete o fiesta que se preciara a la que no estuviese invitada. Sin duda la princesa estaba decidida a ir con los tiempos, y no tuvo ningún inconveniente en ser nombrada cantora de Amón, como correspondía a las antiguas damas reales que se preciaran. Ella había utilizado a los hombres a su conveniencia, y siempre había pensando que la vida era un regalo que no debía desaprovechar. El destino le había dado el privilegio de disfrutarla, y su carácter autoritario y caprichoso había hecho todo lo demás. Con su padre como faraón, la sangre divina de éste corría por sus venas, y la princesa se encargaba de recordárselo a todo aquel que se cruzara en su camino. Al poco tiempo de reinar ahí, su joven esposa y nieta, Anke Senamon, murió inesperadamente. Unos argumentaban que había fallecido a causa de un extraño mal, y otros que por melancolía. A la reina no le quedaba nada por hacer en el mundo de los vivos, más que añorar un pasado al que ella misma ansiaba regresar cuanto antes. Librarse de los lazos que le habían impuesto desde su propia familia se convirtió en su máximo anhelo, y Anubi se apiadó de ella para llevársela en silencio en busca del amor de su vida. Para alguien como ella, el pesaje de su alma se convertía en un mero trámite. Más allá, en los campos de Lialú, el joven Tutankamón la guardaba junto a su carro para llevarla a cazar, como tantas veces hiciera en vida. Ya no se separarían jamás, y grabadas en su trono de oro quedarían sus imágenes, y el amor que se profesaron, quizá para que algún día los tiempos dieran fe de ello. Aunque Senamón por fin volvería a ser feliz. Para Neferor, los años de reinado de ahí supusieron un periodo de tranquilidad como no había conocido. Los archivos de Aquetatón se habían cerrado definitivamente, y toda la actividad de la casa de la correspondencia del faraón se hallaba centralizada en Memphis, igual que ocurriera antaño. Los conflictos y desavenencias con los reinos del norte de Siria continuaban, como de costumbre, y Najmín, el general preferido del faraón, había pasado a ocuparse de las tropas acantonadas en Retenu, así como de salvaguardar unas fronteras que eran atacadas sistemáticamente. Los hititas no olvidarían nunca la muerte del príncipe Zananza, y su piluliuma instigaba a sus hombres, una y otra vez, para que penetraran en tierras de Retenu y cometiesen pillaje. Las frecuentes derrotas del ejército egipcio a manos de sus enemigos llegaron a crear un cierto grado de desmoralización, y también de malestar entre los mandos militares. Kemet parecía batirse en retirada de su maltrecho imperio, y la labor de los embajadores se hizo más delicada que nunca. Zalmas miraba con resignación a su superior. La maquinaria bélica del Hatti resultaba imparable para Kemet, y veía difícil que éste pudiera mantener su menoscabada influencia durante mucho tiempo. Neferor observaba cómo los hititas aumentaban su poder en la región, al tiempo que consolidaban el reino de Amurru como un estado vasallo que cumplía las funciones de tapón para cualquier intento de invasión de su país por parte egipcia. Oremeb escuchaba sus razones con atención, pero se abstenía de realizar ningún juicio. Su esposa Aminia había fallecido, y el general parecía sumido en una especie de postración desconocida para su amigo. Solo me ocupo de su recuerdo, se lamentó Oremeb. Ella ha sido la única mujer para mí. Me hago cargo, respondió Neferor, que no sabía cómo consolarle. En fin. Los dioses nos dan y también nos arrebatan. Cuando vienen por nosotros lo hacen contra aquello que más queremos. El escriba asintió, y como siempre que hablaba de aquellos temas se acordó de su difunto hijo. Ahora me ocupo de mi tumba de Sacará, ¿sabes? Continuó el general. Ya está terminada, y es hermosa y muy apropiada para pasar en ella la eternidad que aguarda a mi alma. Mi esposa me acompañará, y así podremos continuar juntos. Yo también poseo una tumba en la necrópolis. El gran Nebmatra me permitió construirla hace muchos años. Es agradable a mis ojos, y en ella reposa mi hijo Antef, apuntó el escriba. A eso nos veremos reducidos tarde o temprano. Un buen lugar de descanso es todo cuanto deberíamos anhelar. Neferor asintió en silencio. El general se hallaba en verdad pesimista, y el escriba prefirió no abrumarle con las malas noticias, as de Siria. Sin embargo, Oremeb, perspicaz como de costumbre, adivinó sus pensamientos. Se trata de una guerra que no podemos librar, dijo de repente. Es preferible mantener el tipo con algún que otro alarde inocuo y esperar a mejores tiempos. Como tú bien vaticinaste, los dioses no parecen dispuestos a darnos su favor en este particular. Oremeb hizo un gesto de impotencia. Continúan reacios a regresar a su tierra, señaló. A ellos no se les puede engañar. Temo por ello, amigo mío. Muchos hubiéramos deseado verte en el lugar que te corresponde. El general miró al escriba un instante. Ese es el que ocupo en la actualidad, aunque tú no lo creas. Junto a mis hombres soy feliz. Deseo apartarme de todo lo que pueda recordar al gran hereje. Neferor no pudo disimular un gesto de sorpresa, puesto que Akenatón había nombrado general a aquel hombre. Sí, ya sé lo que piensas, se apresuró a decir Oremeb. Yo serví con lealtad a Nefer que prura guáenra, aunque luego se cambiara el nombre. Para mí su ideal murió con él, luego no tuvo razón de ser. Las ambiciones surgidas alrededor de su revolución hace tiempo que debieron desaparecer, no han traído más que miseria a esta tierra. Pero ahí les dará continuidad en la persona de su hijo. Najmin se pasea como si se tratara de un verdadero corregente. El anciano faraón está achacoso y todo apunta a que podría convertirse en el próximo Horus viviente. Oremeb le miró con malicia. No conviene apresurarse, querido escriba. No olvides que Horus es mi patrono. Para Neferor, su familia era todo cuanto le quedaba después de una vida salpicada de caminos sinuosos. En este aspecto Siahe lo había favorecido, y él se sentía dichoso de haber conseguido un tesoro como aquel. Sus hijos habían cumplido cualquier expectativa que pudiera albergar. Nebmaat trabajaba como escriba judicial en uno de los tribunales de Memphis, y Mutotec, había ingresado en la casa de la vida de Ta para convertirse en Sunu. Según ella, la medicina era la única ciencia en la que se podía dar cabida a la sabiduría de los hombres y a la de los dioses. La joven ansiaba el conocimiento por encima de todo, y Neferor se sentía orgulloso por ello, pues le recordaba a él mismo en su juventud. La magia que poseía su hija la ayudaría a convertirse en una reputada médico, ya que Mutotec, parecía haber heredado todas las virtudes de su madre. Sotis. Su esposa continuaba encendiendo la pasión del escriba después de treinta años juntos. Por las noches ambos se amaban envueltos en el misterio que la nubia llevaba consigo como si se tratase de una segunda piel. El tiempo no parecía pasar para su amada, y cuando él desfallecía entre sus piernas agotados y por el frenesí, ella le sonreía para dar paz a Sukai y hacerle ver lo que en verdad importaba en la vida. Su amor era un bastión tan grande, que ni todos los ejércitos de la Tierra podrían mancillarlo. Pronto nuestros hijos partirán para seguir su camino, le susurró Sotis una noche tras hacer el amor. Así debe ser. Neferor se movió inquieto, pues aquella idea no le gustaba en absoluto. Estaremos solos, susurró él. No, estaremos juntos. El escriba se incorporó ligeramente, pues siempre se sorprendía por los juicios de su esposa. Tienes razón, como siempre. Volveremos a sentirnos como los amantes que se encuentran en la soledad de la noche. Será toda para nosotros. No olvides que nuestros cas son sólo uno. Viviremos con plenitud lo que la vida nos tenga reservado. La vida. ¡Qué gran misterio! Somos hijos de él, y eso es cuánto debemos aceptar. Cuando ya no estemos aquí formaremos parte de otro mucho más profundo. Ya sé que no crees demasiado en nuestros dioses, pero no me importa. Siempre has vivido rodeada por un velo de hermetismo que nadie puede penetrar. Cualquiera que sea el dios al que te encomiendes, es tan poderoso como todos los que se adoran en Kemet. Sotis río con suavidad. Soy sólo una parte del todo que nos da la vida. De niña fui consagrada a la gran madre y siempre me he atenido a sus leyes. Desde el primer día te tuve por una especie de sacerdotisa de Geb. Sotis volvió a reír. Eres incorregible. Escucha, más allá de los dioses existe un gran enigma del que todos formamos parte, como tantas veces te he dicho. No podemos comprenderlo porque nos es imposible descifrar su significado. Este resulta mil veces más hermético que los textos secretos que tanto te gustan, por eso tratamos de acomodarlo a nuestra ignorancia y buscar respuestas que nos convengan. Hablas de los dioses como si se trataran de seres insignificantes. El más sabio de todos ellos bebió de las fuentes de las que te hablo. Desde luego que estoy casado con una heca, murmuró Neferor mientras se apretaba más contra ella, aunque lo haya sabido desde el primer momento. Soy una hechicera llegada del lejano sur. La tierra de la, magia oscura, ¿verdad? ¿Qué me enardece con el olor de su piel y el tacto de sus manos? Me rendí a tu poder desde el principio, nunca hice nada más acertado. Ella le sonrió y comenzó a acariciarlo con suavidad, y al poco sintió su miembro de nuevo eniesto. Dentro de poco volverán a desatarse las iras para que todo resulte completo, le susurró la nubia. ¿Qué quieres decir? murmuró él sin comprender, pues se encontraba encendido. En ocasiones tus palabras me resultan indescifrables. No importa, mi amor, ahora solo quiero que me tomes de nuevo. 9. Apenas llevaba cuatro años en el trono de Egipto cuando el viejo hay fue requerido por el señor del más allá. Una mañana el faraón amaneció sin vida, sin que los sunu pudieran atribuir su muerte a otra causa que no fuera la vejez. Que Perkeprura era un anciano al que la vida le había regalado años de más, y a fe suya que los había aprovechado. Había sobrevivido nada menos que a cuatro reyes para sentarse en un trono al que nunca hubiera podido soñar acceder. Ahora Kemet expresaba su dolor por la pérdida del dios, y el luto cubría el país entre la desgracia y el llanto, como era costumbre. El rey sería trasladado a la tumba que se había hecho construir en el valle de los reyes como morada eterna. El túmulo que hacía muchos años se había excavado para él en la necrópolis de Aquetatón quedaría reducido a mero testigo de una época sin parangón en la historia de Egipto. En la soledad de aquella cripta permanecería grabado para los anales el gran himno Atón que ahí había ordenado en su día. El faraón renunciaba a él por un hipogeo socavado en el silencioso valle occidental, alejado del lugar donde estaban enterrados la mayor parte de los reyes. Ahí había nadado entre dos aguas hasta el final de sus días. Su hijo Nahmín se aprestó para suceder al faraón como hijo del rey que había sido declarado por éste. La sangre de Tilly corría por sus venas y, en cierto modo, la vieja reina continuaba extendiendo su poder a través de sus bastagos tal y como había planeado cuarenta años atrás. Su linaje se perpetuaría en la figura de su sobrino, y con él continuaría viva la llama que ella misma se había encargado de encender. Sus planes no habían discurrido con arreglo a los deseos de la gran reina, pero a la postre su hermano ahí había obrado con astucia para salvaguardar sus intereses y darles un nuevo impulso. El anciano había terminado por convertirse en garante de sus ambiciones, y en el último jugador de la partida que ella comenzara tanto tiempo atrás. Nahmín reclamaba el trono, y con este paso el juego tocaba a su fin. Tilly vencía y, desde su pequeña tumba, se vanagloriaría de ello. Pero el astuto Siaheino había dicho su última palabra. El destino parecía decidido a no dar tregua al país que un día se había reído de sus dioses. Kemet no había cumplido aún toda su pena, y el caprichoso dios tardó poco en manifestarlo a su pueblo. Todo ocurrió con la rapidez que suele ser común a tales casos. El sonido de las armas agitó los cuarteles, y todas las ambiciones y resentimientos acumulados a lo largo de una vida surgieron como si se tratara de un monstruo al que resultaba imposible parar. El ejército del norte se levantó al unísono a la llamada de su general, cual si se tratara de un solo soldado. Era el momento de saldar viejas cuentas, de terminar definitivamente con la ignominia, con un ultraje que duraba más de treinta años. El oprobio recibiría su justa respuesta, pues al fin la hora había llegado. El cuerpo del viejo Ai se encontraba todavía sumergido en Natrón cuando Oremeb tomó la ciudad de Memphis entre vítores y aclamaciones. El militar contaba con la fidelidad de sus tropas, que lo seguirían hasta el mismísimo Amentis y así se lo requería. El prestigio del general era tal, que los ciudadanos le homenajearon a su paso mientras abandonaba la capital camino del Alto Egipto. Por fin un verdadero hijo de los dioses se aprestaba a sentar la mano entre las gentes del sur, y borrar sin contemplaciones la herejía que tanta aflicción había causado. Los templos del Bajo Egipto no disimularon su euforia al ver marchar a Oremeb para reclamar lo que debía haber sido suyo hacía mucho tiempo. La estirpe desnaturalizada del faraón apóstata sería aniquilada de una vez para siempre, y su recuerdo perseguido allí donde se encontrase. Antes de partir hacia Tebas, el general recibió a un neferor que no podía ocultar su ansiedad. Los dioses de la guerra me reclaman por una buena causa, amigo mío. Montu guiará mi brazo. Al fin ha llegado la hora que tanto hemos esperado. Cuentas con el apoyo del Bajo Egipto, y también con el de todos los dioses de la Tierra Negra, pero el sur siempre supone un enigma. Esa tierra se aferra a sus hijos más principales, y no olvides que Najmín es de allí. No tengas cuidado, el espíritu de Amón corre por cada uno de mis metú. Él ya me ha bendecido, apuntó el general con una sonrisa. Neferor le miró de manera extraña. La guerra civil es inevitable, me temo, musitó el escriba. El cielo se despejará antes de que la tormenta se cierna sobre Kemet, mas tú debes permanecer atento a cuanto ocurra en Retenu. Allí tienen a Najmín acantonadas parte de sus tropas, y es preciso que por el momento continúen en sus posiciones, ¿me entiendes? El hijo de Aya habrá enviado sus correos. Lo sé. Por eso es necesario que tú mandes nuevos mensajeros con noticias contradictorias. Los oficiales jamás acudirán en ayuda de un general derrotado. Comprendo. De nada valdrán ya las ambigüedades. Durante muchos años los infames cortesanos han utilizado un doble juego para proteger su codicia, y ahora deben decantarse pues la espada no entiende de vaguedades. Se trata de un golpe de estado, murmuró Neferor como para sí. En toda regla, confirmó el general. Es el momento de darlo. Najmín posee numerosas tropas en Tebas. Soldados que le siguen desde hace años. Oremeb sonrió de nuevo. Veremos a quién obedecen cuando me vean aparecer al frente de mis divisiones. La lealtad es como una puta. Sabe hacia dónde dirigirse cuando el oro la ciega. Neferor suspiró. Hoy mismo ordenaré que se envíen despachos a Retenu. Confía en mi buen juicio, Oremeb. Este soltó una carcajada. No conozco ninguno mejor, dijo el general antes de despedirse de su amigo. Oyset regresa a la Tierra Negra para dar fe de su poder. Su ira es como el fuego que todo lo purifica. Esta vez arrasará Kemet para que sus raíces queden libres de todo cisma. Asistirás al acto final de la infamia. Los ejércitos de los dos generales se enfrentaron para conquistar el poder en la tierra de los faraones. Hermanos contra hermanos cruzaron sus armas para dirimir el futuro de un país que se encontraba eito de intrigas. Pero en aquella hora de poco valían en el campo de batalla. Un nuevo señor había venido desde el norte con el arrojo del que está dispuesto a jugarse todo en el envite. Al verlo aparecer sobre su carro de electro, los soldados de Najmin se sintieron sobrecogidos por la autoridad que aquel general desprendía con cada movimiento. Sus hombres lo observaban como si en verdad se tratara de un dios de la guerra redivivo. Oremeb los había conducido hasta Retenu, y había permanecido junto a ellos durante todo un invierno, en el que soportó sus mismas penalidades. En las difíciles condiciones que se encontraron, el hábil general supo sacar el mayor partido posible a éstas, y conservar sus posiciones ante un enemigo que resultaba superior en número y armamento. Los veteranos le obedecerían hasta la muerte, y para ellos aquel nuevo general que había surgido del deseo de su padre, el faraón, no era digno de respeto. Los últimos desastres militares ocurridos en Siria no habían ayudado a Najmin en absoluto. Ahí lo había puesto al mando de aquellas tropas y, tras las derrotas sufridas a manos de los hititas, un sentimiento de desmoralización se había extendido entre sus hombres. Cuando éstos vieron avanzar a los Menefit sintieron un amargo regusto en la garganta. Con la mirada fiera y el cuerpo surcado de cicatrices, los veteranos se aproximaban altivos para avanzar al son que tocara la muerte aquel día. Junto a ellos se elevaban sus estandartes, orgullosos como siempre, y los tambores y trompetas tocaban un viejo himno que a todos emocionó. Era una marcha guerrera que el gran Tutmosis III gustaba de escuchar antes de ordenar el ataque a sus bravos soldados, capaz de contagiar el ardor que el gran faraón albergaba en su corazón. Todos sin excepción quedaron impresionados por su significado. Sobre aquella tierra se iba a derramar sangre egipcia. Los hijos de Kemet se disponían a morir al compás de una marcha gloriosa creada para unirlos en la lucha, y muchos sintieron que el ánimo les flaqueaba y que sus brazos se resistían a levantar sus mazas contra sus propios hermanos. Lo que en principio se presentaba como un combate memorable se convirtió en una contienda menor. Apenas se cruzaron las armas, muchos de los soldados de Najmin se pasaron al enemigo. Oremeb era un auténtico militar, como ellos, y al verlo en toda su majestad al mando de sus tropas no tuvieron dudas acerca de la postura que debían tomar. Oremeb había demostrado estar decidido a devolver a Kemet su gloria perdida, y ellos le seguirían sin vacilar. El choque se decidió en poco tiempo, y mientras unos pocos leales a Najmin se enfrentaban con los Menefit, el grueso de su ejército se abrazaba con sus compañeros de armas para dar la victoria al gran Oremeb, al que ya consideraban su salvador. El general hizo prisioneros entre aquellos que se le habían opuesto, mas la victoria no resultaría definitiva si no capturaba a Najmin. Su satisfacción fue manifiesta cuando unos oficiales le entregaron el cadáver de su oponente. Alguien había acabado con su vida para hacer ofrendas al vencedor. Oremeb pronto se convertiría en Dios. ¿Qué mejor sacrificio podrían ofrecerle? 10. El júbilo cubría la tierra de Egipto y en Tebas el entusiasmo se desbordaba por las calles entre el bullicio de una muchedumbre que se mostraba exultante. El cielo se mostraba de un azul intenso y la mañana lucía más luminosa que nunca, como si estuviera envuelta en un peplo bordado por las manos de los dioses. Seguramente todos se encontraban allí, pues era una fecha señalada en la que Kemet se postraba ante ellos para ofrecerles su devoción más profunda. Era el mes de Paope, segundo de la estación de la inundación, el más esperado del año en Tebas, puesto que en él se celebraba su festividad más importante, la fiesta de Oupet. Como era costumbre, la tríada divina tebana se mostraría a su pueblo en un espectáculo grandioso en el que recorrería la ciudad y el sagrado Nilo para llenar de alegría cada rincón de la capital, desde Karnak hasta Láxar. Una conmemoración cargada de magia que aquel año revestiría tintes memorables, pues el nuevo señor de la Tierra Negra iba a ser coronado faraón en el templo de Karnak durante las celebraciones. Nadie recordaba un hecho igual, que Oremeba había decidido celebrar con mucha perspicacia. Una coronación en un día como aquel le inmortalizaría como el más fiel adorador del oculto. Se postraría a sus pies para que fuese reconocido como hijo suyo y así poder recibir la divinidad. Oremebera de origen plebeyo, y ante las puertas de Ipete-Siuti compareció en compañía de su dios protector, Horus de Utnesu, su ciudad natal, para que éste lo presentara al gran padre Amón. Así lo escribiría el rey en la piedra, y así sería aceptado por todos. Junto al embarcadero de acceso al templo lo aguardaban los grandes profetas y altos dignatarios. Vestido únicamente con un sendillit, Oremeb penetró en Karnak acompañado por éstos, hasta llegar al primer patio. Próximo a los dos grandes obeliscos levantados por Tutmosis I y su nieto Tutmosis III, uno de los sacerdotes, cubierto con la máscara de halcón de Horus, y otro que representaba a Tum, lo asieron de ambas manos y, tras orar en una capilla situada junto al cuarto pilono, lo llevaron a la primera sala en la que se iniciaría su transformación divina. Neferor se encontraba allí, y con emoción contenida vio cómo su amigo desaparecía entre los inmensos muros que también conocía. Sin dificultad pudo imaginar su recorrido y también lo que le esperaría en cada patio, en cada capilla. El futuro faraón debía ser purificado, y en uno de aquellos patios se encontraría con cuatro sacerdotes que encarnarían a Tot, Set, Horus y Dunanu y como los protectores de los cuatro puntos cardinales. Estos verterían agua sagrada sobre Oremeb para transformar su naturaleza y así poder presentarse sin temor ante los dioses. De este modo estaría listo el celebrante de proseguir su camino hacia las capillas que evocaban al norte y al sur, donde otros sacerdotes que hacían las veces de las diosas Isis, Neftis, Neit y Necbet le acompañarían a la presencia del sacerdote Inmutef, cubierto con una piel de leopardo, quien sería el encargado de colocar sobre la cabeza del rey todas las coronas que llevaría durante su reinado, la de las dos tierras, llamadas Chent, la Atef, la Aibis, la azul que Presque portaría en la batalla. Con esta última Oremeb se encaminaría hacia el quinto pilono para luego girar a su derecha hacia la penumbra de la capilla en la que Amón bendeciría su corona. Después, el nuevo soberano continuaría hacia el corazón de Karnak. En lo más profundo del templo completaría los ritos que habrían de convertirle en Dios. Los escribas tendrían preparados para él los cinco títulos con los que se entronizaría. Sus nombres como soberano del Alto y Bajo Egipto. Para gobernar, Oremeb había elegido el de Djoser que Pruras etepenra, santas son las manifestaciones de Ra elegido de Ra. Así aparecería en su cartucho real, para que los tiempos supieran de su grandeza y de cómo un plebeyo había llegado a convertirse en faraón. Ahora que Amón lo había reconocido como a su hijo, y le había impuesto con sus manos la corona que Pres, Oremeb ya podía mostrarse como rey ante sus súbditos, y los sacerdotes enmascarados con los atributos de los dioses de Kemet procederían a la ceremonia de su coronación. Las diosas protectoras de la realeza por excelencia, Necbet, el buitre del sur, y Wadjet, la cobra del norte, serían testigos del acto. Estas acompañarían siempre al faraón, vigilantes, para apartar a los enemigos del rey con su poder. Ante ellas Oremeb fue ungido con la doble corona blanca y roja, del Alto y Bajo Egipto, y acto seguido se amarrarían en un pilar los símbolos del norte y el sur, el papiro y el loto, en la evocación del Semataguy, la unión de las dos tierras. Egipto nunca sería nada sin la unificación de su territorio, y así se había comprendido desde la primera dinastía. Ya proclamado faraón, Oremeb saldría del templo sosteniendo el callado y el flagelo, símbolos de su autoridad, para mostrarse en toda su majestad. Los hombres y mujeres se echarían de bruces para mostrar sus espaldas, y el que fuera general daría así constancia de su poder. Kemet entraba en una nueva era, libre por fin de las ideas que lo habían encorsetado durante años. Dejó ser que Prura tomaba el poder para ser garante de que éstas quedarían desterradas para siempre, y a fe suya que lo cumpliría. Todo terminó tal y como Neferor imaginó, y ya investido como dios de Kemet, Oremeb dio inicio a la bella fiesta de Oupet, entre el regocijo de un pueblo que se mostraba entregado a su señor. Una gran procesión en la que los sacerdotes llevaban sobre sus hombros las barcas sagradas de los dioses tebano se dirigió hasta el embarcadero, donde fueron depositadas junto con sus capillas en las naves que las transportarían, río arriba, hasta el pequeño puerto del templo de Laxar. El faraón se embarcó a su vez junto a la sagrada flota para acompañar a la comitiva fluvial entre cánticos, alabanzas y muestras de gran alegría. Toda Tebas aclamaba desde la orilla el paso del cortejo, ya que por fin los dioses se encontraban otra vez en una comunión perfecta. Ahora las cosechas serían buenas y la abundancia retornaría a la tierra de Egipto. La barca de riquísimo cedro del Líbano rematada con metales preciosos, construida por orden de Nebmaatra, que atendía al nombre de Useret, llegó a Ipetresut, Laxar, para ser transportada en medio del júbilo en solemne comitiva hasta el templo. En su entrada, las ofrendas se acumulaban por doquier, generosas, pues el pueblo se hallaba enfervorecido. El fastuoso cortejo entró seguidamente en el santuario, en cuyo sancta sanctorum quedarían recluidas las imágenes divinas en medio del más absoluto hermetismo durante casi dos semanas. Amón se uniría mágicamente con la madre del faraón para crear así un cadivino en una suerte de teogamia tras la cual Oremeb saldría del templo como un verdadero dios, para mostrarse ante su pueblo como hijo del oculto. Finalizada la transmutación divina, el cortejo de dioses retornaría a Karnak otra vez, en medio de más cánticos y algarabía por parte del pueblo. El nuevo faraón era ahora hijo verdadero de Amón, y Teba se vería bendecida por tal motivo. Amón regresaría a la penumbra de su capilla en Karnak, y el monarca volvería al palacio de Malkata para disfrutar de su nueva esencia e impregnar a sus súbditos con ella. Egipto retornaba a los tiempos de la opulencia, con sus dioses ancestrales como garantes. 11. A Neferor el aire le pareció suavemente perfumado. Le traía recuerdos de toda una vida al tiempo que le invitaba a entrecerrar los ojos y abandonarse a sus sentidos. Sentado sobre la basa de una de las ciclópeas columnas del templo, el escriba se dejaba acariciar por el sol de la mañana, como si en verdad le bendijera. Raquepri se mostraba más luminoso que nunca, o al menos eso le parecía al Seedisesi, y al elevarse hasta su cenit cubriría Tebas con aquella atmósfera que sólo allí era posible disfrutar. La capital espiritual de Egipto tenía luz propia, quizá porque formaba parte de la divina naturaleza que el rey de los dioses le había conferido. Era como un sello de identidad que le acompañaría a través de los milenios, incluso cuando la santa ciudad de Amón hubiese desaparecido. En los tiempos venideros, seguramente las gentes se preguntarían el porqué de aquella circunstancia, ignorantes de que, aunque las ruinas llegaran a cubrir algún día aquella tierra, ésta siempre sería sagrada, y el oculto permanecería en cada uno de los bloques de piedra olvidada, pues éstos siempre se encontrarían impregnados por su espíritu. Tales consideraciones corrían por el corazón de Neferor, que pensaba en lo que los siglos venideros harían de aquel lugar. Después del abandono sufrido durante tantos años, Karnak había vuelto a la vida con mayor fuerza si cabía, y al escriba le dio por preguntarse si el sagrado templo sería algún día víctima del desamparo perpetuo. Una voz que conocía bien le hizo regresar al patio en el que se encontraba, y el escriba puso una de sus manos de parasol para poder ver mejor a su amigo. Resulta cruel para un buen hijo abandonar durante tanto tiempo la casa de su padre, ¿verdad? Han pasado cuarenta años desde que el buen Segemka me acompañara un día para dejar el templo. Demasiados, aunque no por ello hayas dejado de servir a nuestro señor. Neferor observó un instante a Benefer, que le sonreía. Acompáñame, dijo éste. Es hora de que demos un paseo juntos por Karnak, como hacíamos en nuestra juventud. El escriba se incorporó, y ambos amigos se pusieron en camino para dirigirse a la capilla de la oreja que escucha que tantos recuerdos les traía. Karnak ha despertado de nuevo, señaló Benefer, mientras observaba la gran actividad que reinaba en el templo. Y lo hace con renovado impetú. Mi corazón se alegra al ver cómo los servidores de IPT-City se afanan en sus labores. Es hora de que Amon recupere cuánto le pertenece, aunque queda mucho por hacer. Como tú siempre dices, el tiempo para nuestro padre tiene un significado diferente. Gracias a eso hoy vuelve a ser rehabilitado en su justa medida. Él sabía que todo esto ocurriría, mucho antes de que tú y yo aprendiéramos las palabras de Toth en la casa de la vida de este templo. Neferor permaneció en silencio. Es su grandeza, prosiguió Benefer. Por ello su poder trasciende a todo lo conocido. Como te dije, antes de que viniéramos aquí el oculto había decidido la forma en que le serviríamos. Él es capaz de ver dónde nadie puede, por eso nos eligió. Hubiera querido ser un simple sacerdote web dedicado al estudio de los textos antiguos, se lamentó el escriba. ¿Qué distinta ha sido mi vida? Era la que se esperaba de ti. Neferor se detuvo un instante para mirar a su amigo. Siempre me he preguntado el por qué de lo que dices. Una mañana salí de este templo como si fuera un apestado, entre el misterio y la clandestinidad. La mayoría pensó que no era digno de estar aquí, y nunca entendí el motivo por el que se me apartaba. Todo fueron vaguedades a mi alrededor. En telequias por las que nunca estuve seguro de cuál era mi lugar, se lamentó el escriba. Comprendo tu amargura, amigo mío. Yo mismo tardé muchos años en saber lo que el oculto te había reservado. Hablas como si alrededor de mi persona se hubiera forjado un plan divino, difícil de imaginar. Así fue proyectado hace más de cuarenta años. Amón te necesitaría cuando llegara el momento. Neferor pareció desconcertado. En realidad eres parte de un juego, como lo somos todos. A veces los intereses nos sobrepasan, y es necesario el discurrir de los años para que tengamos una perspectiva adecuada de las cosas. ¿Pretendes decirme que Karnak sabía que un rey hereje gobernaría Egipto? No sólo eso. También aventuraba que, algún día, su odio visceral hacia todo lo que representamos acabaría, y que serían necesarios años de transición hasta que las aguas fluyeran de nuevo por su cauce. Tú estabas predestinado para todo ello. Siempre fuiste una referencia para nosotros, sobre todo cuando nos hallábamos escondidos de la ira. Mientras uno de los hermanos quedara a salvo todo se reconduciría, tarde o temprano. Amón no necesitaba que fueras ordenado. No olvides que él te adoptó desde niño, y que para el oculto tu servicio siempre ha estado por encima del de la mayoría de los sacerdotes de este templo. El escriba atendía sin perder detalle. Te mantuviste firme cuando la oscuridad era absoluta, contra intrigas y las peores desgracias, para impulsar cuando te llegó la hora el regreso a la ortodoxia. El pequeño Tutankamón escuchó tus razones más de lo que piensas, durante su reinado le asesoraste adecuadamente y resultaste de gran ayuda para Karnak. Nada de cuánto has hecho hubiera sido posible en caso de ser un sacerdote de Amón. En tal caso hubiera resultado impensable el que permanecieras cercano al trono en una corte repleta de seguidores de latón. Cuesta creer que hace cuarenta años supierais de la llegada de Tutankamón, apuntó el escriba con mordacidad. Como te expliqué al principio, se trataba de un juego. Un enorme tablero repleto de fichas para mover. Yo también ocupé una casilla, como tú. Las piezas se mueven en función de los acontecimientos, y éstos derivaron hacia tu posición. Piensa que el oculto nunca deja nada al azar. Él calcula hasta el más mínimo movimiento. La reina Tilly me descubrió en cuanto me vio, recordó Neferor como para sí. Amón ya contaba con ello, pero no importó, más allá de los insabores que la antipatía de la gran esposa real te causó. Ella sabía que no habías sido ordenado, y también que eras una persona útil para la Tierra Negra. He pasado toda una vida sin conocer con certeza que era lo que se esperaba de mí, volvió a lamentarse Neferor. Eso fue lo que te mantuvo a salvo. Sin advertirlo, has enjugado las lágrimas divinas, el llanto de los dioses. A punto estuve de que Osiris enjugara las mías. Benefer lanzó una carcajada. No era el momento para que el señor del más allá te recibiera. Aunque no lo creas, alguien velaba por ti. Imposible. De verdad te lo parece, honorable escriba. Inquirió Benefer, burlón. Neferor le miró pensativo, y al punto tuvo un presentimiento. Oremeb, susurró. El primer profeta asintió levemente. No creerás que eres el único hijo del oculto, ¿verdad? El escriba perdió su mirada en el cercano lago sagrado en tanto consideraba las palabras de su amigo, y al reflexionar sobre ellas la luz se hizo en su corazón para hacerle ver la magnitud de cuánto le había rodeado en su vida. Oremeb estaba al servicio de Karnak. Musitó el escriba sin ocultar su asombro. Como otros muchos que no vienen al caso. Sabes mejor que nadie que Amon elige siempre a sus hijos más preclaros, y Oremeb es la mejor prueba de ello. Por designio divino ha llegado a convertirse en señor de las dos tierras bajo las bendiciones de nuestro padre. Al fin Kemet tiene en su trono a un rey que velará por sus dioses y les restituirá lo que nunca debieron perder. Neferor apenas hizo caso pues parecía abstraído en sus razonamientos. Durante todos estos años ha fingido sus propósitos. Exclamó el escriba, perplejo. Para este templo resultaban claros. No olvides que Amon lee mejor que nadie la ambición de los hombres. Mas era justo recompensar a Oremeb para que alcanzase las suyas. Neferor sonrió, mordaz. Por eso me advirtió en Aquetatón, dijo con suavidad. Y protegió a tu familia durante tu ausencia. El escriba miró de nuevo a su amigo fijamente. Mis perseguidores no seguían sus órdenes. Casi me matan. Benefer se encogió de hombros. Pareces olvidar que el oculto te guía en todo momento. Él nunca hubiera permitido que te dieran muerte en su casa. Por algún extraño motivo, la maza que te golpeó no acabó con tu vida. Convendrás conmigo en que se trató de un milagro. Un milagro, volvió a repetir Neferor. Me alegro de que lo veas con claridad. Amon deseaba que regresaras a su casa, aunque se hallara abandonada, y que iniciaras el viaje que tarde o temprano debías emprender a fin de que tu corazón se librara de cuánto lo oprimía. El escriba se quedó boquiabierto, pero enseguida Benefer le dio unas palmaditas en la espalda, al tiempo que le animaba a continuar con el paseo. El nuevo Dios, dijo ser que prura, vida, salud y prosperidad le sean dadas, pronto nos restituirá todas nuestras tierras de labor. De nuevo habrá trabajo suficiente para el pueblo y olvidaremos las penurias, apuntó el primer profeta, distraídamente. Pero Neferor seguía abstraído en sus razonamientos. Pero. ¿Por qué Oremeb no se levantó en armas a la muerte de Tutankamón? Inquirió el escriba en voz queda. Aún no había llegado su momento. Piénsalo bien. Neferor se acarició la barbilla. Era mejor que sus enemigos cayesen por sí mismos, discurrió el escriba. Ahí era un anciano que no podría mantenerse demasiado tiempo en el trono, y a su muerte ya no habría una cabeza visible para los viejos seguidores de Latón. Su causa estaría perdida, y el general dispondría de su carisma y de todo un ejército detrás para conquistar el poder sin apenas lucha. Es como el fuego que se consume, señaló Benefer. Si se atiza antes de tiempo, las llamas se reavivarán. Neferor se quedó sin palabras. Todo cuanto le había rodeado durante años formaba parte de un descomunal rompecabezas en el que cada porción ocupaba un lugar determinado. Se trataba de un dibujo imposible, que sólo podía haber sido diseñado por una mente insondable. Abrumado por cuanto había escuchado, el escriba se sintió insignificante. El mayor peligro vino de la mano de la bella Nefertiti, continuó Benefer sin ocultar su desprecio. Escribir a un rey extranjero para ofrecer el trono de Egipto a uno de sus hijos fue algo que no se conocía. Puedes imaginar lo que hubiera sido de la Tierra Negra si el príncipe Zananza se hubiera convertido en Dios. Neferor hizo un gesto con el que se hacía cargo de la dimensión del problema. Tu intervención resultó determinante, querido amigo. Todos nos sentimos en deuda contigo. Ambos habían llegado al muro exterior de la capilla, y Benefer se detuvo para sonreír maliciosamente al escriba. Siempre ha sido mi lugar preferido del templo, le confió el primer profeta. La oreja que escucha. Reconozco que poseías buenas habilidades para suplantar al oráculo, señaló Neferor. En eso tienes razón. Por ese motivo hemos venido hasta aquí. Me gustaría que reviviéramos aquellos días en los que todavía teníamos el corazón ligero, libre de tribulaciones. El escriba sonrió a su amigo. Yo diría que hoy es un buen día para confiar en el oráculo. Continuó Benefer, el momento oportuno para escuchar lo que tenga que decirnos. Neferor le miró sin comprender, aunque todavía recordaba lo aficionado que era su amigo a las bromas. Preguntémosle por Neferor, dijo el primer profeta en tanto invitaba a su acompañante a entrar en la capilla. Tengo curiosidad, ¿sabes? El escriba accedió sin saber a dónde quería llegar Benefer, aunque no tuviese el ánimo para burlas. El interior del santuario se conservaba tal y como lo recordaba, casi en penumbra, y en unos pebeteros se quemaba incienso, como era costumbre. Ahora debes quedarte solo, hasta que el oráculo te diga cuánto considere oportuno. Yo te esperaré fuera, señaló Benefer. Neferor se volvió hacia su amigo, pero su sombra desaparecía ya tras una de las puertas. Pensó que aquello resultaba ridículo, pero permaneció inmóvil a la espera de ver qué broma le habían preparado. Entonces, una voz cavernosa resonó como si llegara desde el mundo inferior. El escriba se sobresaltó. Oh, Neferor, a quien el oculto adoptó hace muchos gentis para hacerle partícipe de su gloria. Tus pasos te han conducido hasta aquí para que escuches la palabra de tu padre, el que no olvida a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Yo soy Amón. El poder de los cielos y el de la tierra están en mí, y por ello puedo escrutar en el interior de las criaturas y discernir entre la verdad y la mentira, la bondad y la traición, el inocente y el condenado. Exclamó la voz. El escriba permaneció impertérrito, y después de una breve pausa el oráculo continuó hablando. Hoy regresas a mí, justo cuando debías, cuando el tiempo se hallaba cumplido, para recibir mi bendición y también hacer justicia con quien me sirvió con lealtad. Los años se han convertido en apenas un suspiro, para que tú puedas retomar el camino allí donde te obligaron a dejarlo. Por eso es mi deseo que te conviertas en uno de mis sacerdotes, y que mi clero alabe tu nombre y también tu memoria. Serás nombrado gran celebrante, para que todos los misterios escritos por la mano de los dioses no tengan secretos para ti, para que conozcas la magia oculta en los papiros que nadie puede leer, tú serás mago entre los magos y así alcanzarás el conocimiento pleno, como siempre deseaste. Este es mi oráculo, y así se habrá de cumplir. 12. En el día de su gloria, Neferor se sumergió en las aguas de la espiritualidad que siempre había deseado. Tras una jornada de ayuno, el nuevo sacerdote fue iniciado como correspondía a su dignidad, en las impenetrables salas reservadas sólo para aquellos que eran conocedores de los grandes misterios. Fue una ceremonia solemne en la que el boato no tenía cabida, pues lo terrenal apenas contaba en el pacto con los dioses. Por fin Neferor entraba a formar parte del clero de Amón, y aunque el día hubiese llegado con cuarenta años de retraso, el escriba se sintió como si continuara siendo aquel adolescente que, en compañía de sus amigos, un día soñara con convertirse en sacerdote web. Estos le felicitaron al finalizar el ritual, y Benefer y Neferotec lo abrazaron como a un hermano. También Teit corrió a darle la enhorabuena, pues el escriba había sido como un padre para ella, el único que deseaba tener. A su vez la enigmática Sotis observó la escena en silencio, con el corazón rebosante de felicidad y la emoción de ver cumplido el deseo máximo de su esposo. Ella siempre había sabido que aquel día habría de llegar, y al ver a la ciudad santa de Amón rendir pleitesía a su gran amor, pensó que por una vez los hombres hacían justicia en aquella tierra, aunque fuera en nombre de uno de sus dioses. Su magia había resultado ser poderosa, y los acontecimientos habían ocurrido tal y como ella esperaba. Por su parte poco más le podía pedir a la vida, y en compañía de sus hijos corrió a abrazar a Neferor, el escriba real de corazón bondadoso, al que amaría hasta el final de sus días. Las torbas nubes que habían encapotado el cielo de Egipto durante años se alejaban definitivamente para dar paso a la bonanza. El tiempo en el que podrían vivir sus ansiados sueños se encontraba próximo, y Sotis era inmensamente feliz por ello. Neferor también tuvo un encuentro inesperado que le emocionó sobremanera. Al cruzar uno de los patios se tropezó con Pem quien, al parecer, lo estaba esperando. Al verle, el escriba abrió sus brazos, y el hombrecillo corrió a estrecharse contra su cuerpo. ¡Cuánta alegría! exclamó el viejo pinche. Dame tu bendición ahora que tienes a dos dioses principales por padres. ¡Pem! repuso a su vez Neferor. Llevas mis bendiciones desde el día que te conocí. Pero déjame que te mire. Apenas has cambiado con los años. El hombrecillo se pasó el dorso de las manos para secarse las lágrimas que asomaban a sus ojos. Es por la emoción, se disculpó en tanto se sonaba la nariz. Ya soy muy viejo para soportar esta clase de excitaciones. Sabes que mi cuerpecillo siempre fue débil y mi corazón se ha vuelto aún más frágil con el paso de los años. Estás tal y como te recordaba. Pero dime qué ha sido de ti y tu familia. No tengo perdón por haberme olvidado de vosotros durante tanto tiempo. Es natural, Gran Neferor. Tu sitio está cerca de los dioses y no de los hombres. Mira si no a tu alrededor. Hoy el templo hace justicia contigo. Tu nombre dará lustre a estos muros. Ahora fue al escriba a quien se le saltaron las lágrimas. Entre tanta mediocridad como hay en el mundo, los elegidos como tú nunca lo tienen fácil, Gran Sacerdote. Yo me las he apañado bien, dada mi condición, ¿qué más puedo desear? El escriba sonrió malicioso, puesto que Pemp se había convertido en una celebridad en el templo. Jamás pude suponer que terminaría mis días alimentando a los acólitos del oculto. ¡Qué barbaridad, un hombre tan insignificante como yo a cargo de la panadería de Karnak! ¡Inaudito! Siempre observe en ti unas condiciones innatas como servidor de los dioses, apuntó Neferor, burlón. No hagas chanzas de mí, noble hijo de Amón, se lamentó Pemp con teatralidad, que la vida es como un mapa indescifrable en el que nunca puedes estar seguro de a dónde te diriges. Karnak es un buen lugar para un hombre como tú. Invita al recogimiento. Pemp se lamentó con la cabeza. Entiendo que bromees conmigo, ya que siempre fui un buen pecador, aunque sin maldad. Aquí disfruto de paz, sin duda, aunque en ocasiones me vea obligado a imponer mi disciplina a todos estos relamidos, si me permites la expresión. Neferor lanzó una carcajada. A veces parecen espíritus puros desfilando por los pasillos, como si se tratara de cuerpos etéreos. Están obsesionados con los ayunos, y también con las lavativas. Espero, oh poderoso sacerdote, que no te acostumbres a semejante afición pues, en confianza, creo que no hay ano que lo resista. Harías bien en seguir alguno de sus preceptos, aunque sólo fuera por agradecimiento, y para limpiar tus metú, que deben de encontrarse en un estado lamentable. En eso tienes toda la razón, pues dentro de mis posibilidades no me he privado de nada. Durante mis largos años al servicio del gran Nebmaatra, comí y bebí a cuerpo de rey, muchos días, e incluso probé lo que el faraón no se había terminado, manjares excelsos que, desgraciadamente, no pueden encontrarse aquí. Claro que esto es un templo. Estás saturado de inmundicia. Un mes de lavativas constantes necesitarías tú. No, hijo del divino Tot. Me consumiría por completo si lo hiciera, dado lo pequeño que soy. Además, ahora disfruto de una dieta sana, con verduras y legumbres y el buen pan del que me ocupo. Y el vino. ¿Dónde lo dejaste, Bribón? Ay, esa es mi debilidad, pero me sacrifico, no te vayas a creer. Neferora sintió en tanto lo miraba con condescendencia. Pem se había ganado buena fama por su pillería y capacidad para el enredo, aunque tuviera gran habilidad a la hora de desempeñar su trabajo. En pocos años se había hecho con el control de la panadería del templo, y organizaba a sus trabajadores como si se tratara de un general al mando de sus divisiones. De algo habrían de valerme los años de supervivencia en las cocinas del faraón, solía decir el hombrecillo muy orgulloso. Pero, aparte de la infinidad de anécdotas que le rodeaban, Pem era muy apreciado en Karnak, pues el pan que salía del horno era de la mejor calidad, y el antiguo pinche economizaba en los ingredientes como nadie. Mi hermano murió hace unos años, prosiguió Pem, y la generosidad del oculto nos alcanzó de pleno, pues el templo nos permitió quedarnos en casa de Bata. Lo querían mucho, y ahora vivo junto con mi mujer y mi hija, que vino a instalarse con nosotros después de enviudar. Se casó con un buen hombre al que se llevó Sekhmet en quince días, una desgracia. Me harías un honor si nos visitaras, así te presentaría a mis nietos, tengo dos. Neferor le dio unas palmaditas y le prometió que lo haría. Fue un acierto huir de aquetatón con la señora. Mi mujer da lo asa diario por la decisión que tomamos. Quién lo hubiera podido suponer, pero de todos los que trabajaban en la cocina del Dios, solo dos se salvaron de la gran plaga. Sotis nos libró de una muerte cierta y cambió nuestra vida. Aquí hemos sido felices, y disfrutamos de cincuenta y cuatro días de fiesta al año. La neved posee una magia poderosa, espero que se encuentre bien. Durante un buen rato ambos conversaron de sus vidas, y también prometieron que no pasaría tanto tiempo antes de volver a verse. Ahora que eres gran celebrante, confío en que te dignes a desayunar mi pan antes de iniciar las liturgias del templo, me sentiría dichoso por ello, señaló Pem. Disfrutaré de nuestros recuerdos mientras almuerzo tu pan. ¿Qué más puedo desear? Como te dije una vez, noble Pem, siempre permanecerás en mi corazón. 13. Dijo Ser que Prura Setepenra le recibió en el palacio de Perjai rodeado de la magnificencia de un verdadero Dios. Cuando entró en la sala del trono, Neferor cayó de bruces, como dictaba el protocolo, para mostrar su espalda al faraón. Este le invitó a alzarse al momento, y se aproximó al escriba. Quiero felicitarte por tu nombramiento, viejo amigo, le dijo el rey. Ya ves las sorpresas que nos deparase ahí. Todos danzamos ante él, al son que nos toca. Así es como ocurre, majestad, y en esta hora me maravillo ante lo que ha acontecido. Todo sigue su curso, aunque convendrás conmigo en que la empresa no ha resultado fácil. El escriba asintió, ya que el camino de Oreme vacía el poder había estado repleto de inconvenientes y sobresaltos. En cuanto al suyo, solo podía referirse a él como a un milagro. Hoy Kemet se levanta de nuevo orgulloso de su nombre, apuntó el faraón, dispuesto a recuperar la gloria de antaño. El país necesita de todos sus hijos para salir adelante, y los mejores deben ser recompensados. Pero hay de los traidores. Neferor se le quedó mirando, impertérrito, como si se encontrara ausente. Es mi deseo que permanezcas a mi servicio para ayudarme a llevar a cabo la tarea que me he propuesto. Expulsaré la injusticia de esta tierra y castigaré duramente a todo aquel que cometa abusos. Mi padre Amón me ha hablado para decirme lo bueno que resulta para su corazón tu nombre, y me ha convencido para que obre en consecuencia. Por ese motivo me complace nombrarte escriba real y portador del abanico a la derecha del rey. Tus palabras siempre resultarán gratas a mis oídos. De esta forma, Neferor fue elevado a uno de los mayores rangos que podía esperar un funcionario. Portar el abanico a la derecha del faraón significaba convertirse en uno de sus consejeros y hombre de confianza. Un gran honor que convirtió al escriba en una de las personas más influyentes de Egipto. Pero Oremeb tenía muy claro hacia dónde dirigir sus pasos y lo que deseaba de su amada tierra negra. Todo el rencor oculto durante decenios, que nadie había podido nunca sospechar, salió de su escondrijo, furibundo, para convertirse en venganza ciega. El antiguo general estaba dispuesto a aplicar la ley marcial si con ello eliminaba definitivamente a los partidarios del viejo régimen. Deseaba borrarlos de la faz de la tierra, aunque para ello tuviera que recorrer cada circunscripción y entrar en cada casa. Ni uno solo dejaría de recibir su castigo, pues les hacía responsables de toda la corrupción que asolaba al país de las dos tierras. Nada más subir al trono, dijo Serkeprura legitimó su corona a la vieja usanza, tomando por esposa a una princesa de sangre real. El general la encontró en la figura de la única hija que le quedaba al difunto hay con vida, Mutnod-Gemet, que continuaba soltera. Aunque su linaje no fuera de rancio abolengo, la princesa cumplía con el requisito, y eso era cuanto importaba al viejo militar quien, además, encontró a su esposa de muy buen ver, aunque dudaba de que pudiera darle un heredero, dada su edad. A Mutnod-Gemet ser gran esposa real le pareció muy bien, y apenas tuvo en cuenta el que su hermano hubiera muerto a consecuencia del enfrentamiento con aquel que se convertía en su cónyuge. Ella sobresaldría sobre el resto de las mujeres del reino, y si le complacía podría volver a tener tantas enanas como le pareciese. Así fue como el faraón comenzó a gobernar Gemet, con sus derechos legitimados y el beneplácito del dios Amón. Al poco dio orden de iniciar las persecuciones contra todos aquellos a quienes Oreme vacía responsables de la ruinosa situación del país. En su opinión los últimos cuatro reinados habían sido culpables de cuánto había ocurrido en Egipto, y contra estos desató su ira. Como ya sucediera antaño, los guardias del faraón recorrieron la Tierra Negra, desde el Delta hasta Asuán, en busca de los traidores, y legiones de obreros fueron enviadas a destruir cualquier vestigio de aquella época maldita. De este modo, Aquetatón fue desmantelada por completo, y todas las tumbas de los nobles que habían apoyado aquella revolución imposible fueron saqueadas sin piedad. Los nombres de sus ocupantes fueron borrados con escoplos y martillos, como si nunca hubieran existido, para que jamás encontraran el descanso, y sus estatuas acabaron mutiladas. Grandes personajes como Huí, el que fuera virrey de Cus y en tiempos de Tutankamón, también quedaron expuestos al rencor del dios, que tampoco respetó la memoria de sus antecesores. En Ipú, la cuna de Tilly y su familia, el nuevo dios se empleó a fondo para acabar con cualquier vestigio de sus nombres, y todos los monumentos que guardaran alguna relación con los herejes quedaron devastados. Oremeb envió a sus huestes a la tumba de Ipú para que la espoliaran y desfiguraran las imágenes de sus paredes en las que se representaba al viejo rey y a su esposa. Nada que recordara a aquella religión infame sería perdonado, y por ello también atacaron la pequeña tumba donde reposaban Aquenatón y su madre, la reina Tilly. Las figuras y representaciones del faraón perverso, como Oremeb le llamaba, acabaron destrozadas, y su nombre borrado allí donde se encontrara. Sin embargo, Oremeb no se atrevió a profanar sus restos, y los cuerpos de los antiguos reyes quedaron en sus sarcófagos. El joven Tutankamón se libró de aquel saqueo. Su túmulo fue respetado, en un extraño gesto de compasión que le dedicó Oremeb. Al fin y al cabo, el faraón niño había demostrado poseer más coraje que el resto de los herejes que habían gobernado, y eso salvó su tumba, aunque no el resto de su memoria. Oremeb se apropió de todas las estatuas y monumentos de sus predecesores, incluido el templo funerario construido por Tutankamón, para borrar sus nombres y escribir el suyo sobre ellos. Estaba decidido a eliminar de la historia a los faraones malditos, y ordenó que no constasen en los anales de la Tierra Negra, y que su nombre fuera suprimido de las listas reales. Oremeb se convertía de esta forma en el heredero de Amenotex III, en su sucesor ante los dioses, y así quedaría escrito en la piedra para la posteridad. Los reyes de Aquetatón serían sinónimo de abominación. Todos los templos erigidos a Latón se desmontaron, y el nuevo dios aprovechó sus bloques de piedra para levantar sus propios monumentos. Él era el nuevo adalid del clero de Amón, y dedicó todos sus esfuerzos a este dios. El faraón inició las obras del segundo pilono y construyó el noveno, al tiempo que usurpó diversas obras de sus antecesores. Este plan metódico de destrucción fue llevado a cabo como si se tratara de una campaña militar. Oremeb se mostró implacable con sus enemigos, y no quiso que quedara de ellos ningún vestigio que pudiera hacer renacer algún día la semilla de otra revolución. Hasta las imágenes de Najmín se persiguieron con saña. Neferor asistió, horrorizado, a aquella brutal represión del recuerdo de cuánto había ocurrido en Egipto durante los últimos treinta años. Sin poder evitarlo evocó los tiempos en los que tuvo que huir de Aquetatón por culpa de la intransigencia. Los hechos se repetían en la historia, una y otra vez, porque son los hombres quienes la hacen, y éstos se comportan siempre de la misma manera. Para el escriba, el largo periodo iniciado por Aquenatón había significado una desgracia para su país. Se trataba de una época que debía ser olvidada, pero se hallaba lejano a compartir la persecución sistemática de la memoria de nadie. Neferor pronto cumpliría 59 años. Demasiados para comenzar un futuro basado en el resarcimiento. Un día le expuso sus razones al Dios, que lo escuchó con atención. Me siento cansado de los asuntos de Palacio, Majestad. Son demasiados años, y a mi edad todo hombre aspira a disfrutar de sus sueños. Oreme vizó uno de sus habituales gestos mordaces. Vives el sueño que todos quisieran tener, amigo mío. Neferor negó con la cabeza. No me refiero al brillo del triunfo, ni al poder entre los hombres, gran faraón. Conoces bien mis anhelos. Los que en el fondo siempre he perseguido y que, por uno u otro motivo, no me ha sido posible alcanzar. El Dios se incorporó un poco para mirar fijamente al escriba, y éste sintió por primera vez la fuerza que el faraón poseía en su interior. Sus ojos le parecieron dos bujías de inusitado fulgor. ¿Qué es lo que deseas entonces? Si en algo consideras a este escriba, Majestad, permíteme retirarme a Carnac, para cumplir así con mis funciones de gran celebrante y servir a nuestro padre Amón. Entre los muros de Ipete-Siuti encontraré lo que siempre he buscado. ¿Y qué es eso que buscas? El conocimiento. Oremevo observó a su amigo en silencio durante unos momentos. Luego se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escriba. Será como desees, buen Neferor. Pero antes me ayudarás a inmortalizar mi nombre para la posteridad. Tu mano quedará también grabada en ella, y todos sabrán que un hombre sabio y de corazón recto me ayudó a hacer justicia en la tierra de Egipto. Juntos sentaremos las bases para que Kemet tenga leyes que eviten los abusos, aquellos que nosotros hemos sufrido alguna vez, y que también conocemos. Redactaré un edicto que será gloria del género humano, y que otros pueblos copiarán para crear sus propias leyes. Tú lo transcribirás junto a mí, viejo amigo. Esa es mi palabra, y así ha de cumplirse. 14. La vida había vuelto a demostrar una vez más las sorpresas que es capaz de ofrecer a cada individuo. No existen caminos a los que no pueda acceder aquella, y siempre se reserva una última jugada. La ascensión al trono de Oremeb bien pudiera calificarse como una de aquellas sorpresas que ocurren por casualidad, aunque para muchos ésta no exista. Todo acabó por confluir en su persona y, sin embargo, la senda que siguiera el general no había resultado fácil. Para un plebeyo como él, llegar a tomar el poder en Egipto resultaba poco menos que una quimera, y más si se tenían en cuenta las particulares circunstancias que lo habían rodeado. Pero así era como había ocurrido. Ahora, el astuto militar se había convertido en Djoser Queprura, y era Dios en la Tierra Negra. Su obsesión por regresar a la ortodoxia religiosa había quedado clara desde el primer momento. Pero más allá de su espíritu militar, Oremeb volvió a demostrar que era un gran legislador. Como escriba siempre se había considerado un estudioso de las leyes, y conocía al detalle cuáles eran los problemas que ahogaban, no sólo al Estado, sino también a los ciudadanos. Oremeb era capaz de controlar la administración y gobernar con mano firme la nave de las dos tierras. Sus planes iban mucho más lejos de configurar un simple Estado dominado por la religión. Quería construir una Tierra Negra en la que la ley fuera uno de sus pilares fundamentales, y para ello eran necesarias las reformas y hacer comprender a la anquilosada sociedad egipcia que Kemet nunca sería el mismo. La revolución atonista le ofrecía la posibilidad de hacerlo, y el nuevo faraón no lo dudó un instante. Con ello reforzaría su propia seguridad, ya que el edicto que iba a promulgar limitaría el poder y los abusos que los funcionarios llevaban perpetrando desde hacía siglos. Una nueva era de justicia nacía bajo su mandato. Que tu mano sea guiada por la sabiduría de Thoth para que mis palabras lleguen a todos los corazones, y las gentes se alcen en alabanzas a mi nombre por haber desterrado la iniquidad. Noble Neferor, hoy tu cálamo será partícipe de mis disposiciones para que me acompañes en esta hora. Juntos nos presentaremos ante Maat con el corazón justo y la verdad en nuestro ánimo, tal y como la diosa espera de aquellos que quieran legislar en su nombre. Este es mi decreto. Mi majestad determina librar a Kemet de todo caos y destruir la falsedad. De esta forma comenzó Oremeva a dictar el edicto a su viejo amigo. En él iba a hacer hincapié en esforzarse por restaurar la honestidad y la justicia y hacerla eficaz para los ciudadanos. En su proclama, el faraón reorganizaría la jurisdicción administrativa para todo aquel que se considerara víctima del abuso de los funcionarios o de la injusticia de los jueces. Para ello el Estado se apoyará en sus visires, los dos magistrados supremos del Alto y Bajo Egipto con sede en Tebas y Heliópolis, nombrados directamente por el señor de las dos tierras. Dichos magistrados deberán entrevistarse con el faraón cada cuatro meses para hacerle entrega de los archivos correspondientes. De este modo obedecerán siempre las consignas del dominio real y las leyes inscritas en dichos archivos, proclamaba Oremeva. Los magistrados serán en todo momento hombres discretos y justos, capaces de averiguar los pensamientos y honestos para que no permitan sentirse influidos ni comprometidos con la gente. Asimismo no aceptarán gratificaciones a terceros, ni se aprovecharán de su cargo ya que se deben al faraón a quien prestan servicio. Acto seguido Oremeva cía hincapié en la necesidad de prohibir aceptar cualquier tasa a los tribunales. Para ello su majestad estipula que cada juez obtenga su remuneración por cuenta del Estado con puntualidad, pero no se impondrá ninguna tasa en oro, plata o cobre por tal concepto, ni por los visires ni miembros de los consejos judiciales. Después el monarca se ocupó de los fraudes y de cómo acabar con el crimen en el país de Kemet, para buscar el bienestar de su pueblo, liberarlo de toda opresión y descubrir los abusos cometidos en las dos tierras. Se castigará con implacable rigor a los funcionarios y soldados que, abusando de su poder, roben cosechas o ganado de los campesinos con el pretexto de impuesto o requisas. La ley será aplicada con la máxima severidad. A los funcionarios se les condenará a cortarles la nariz, y los soldados recibirán 100 bastonazos. Se infligirán las penas más duras a los jueces que se entiendan con los recaudadores de impuestos para compartir el espolio. El delito más grave es, sin duda, el del magistrado que se deje comprar. Su castigo será la muerte. Pero no será suficiente con impedir los actos de violencia, pues es necesario proteger a los desgraciados contra las exenciones del fisco. El rey también ordena, bajo penas más severas, respetar los medios de trabajo de los insolventes. Se prohíbe a los agentes del fisco embargar la barca del insolvente o apoderarse del trigo que necesite para vivir. También se prohíbe la requisa de esclavos de los agricultores y el apartarlos así de su trabajo normal. Toda requisa en casa del pobre debe suspenderse y el fisco en tales casos dará muestras de humanidad. Por otra parte, cuando los campesinos no tengan posibilidad de devolver los animales que les prestarán, no se tendrá prisa en arrestarlos ya que deben escucharse sus razones y confiar en su buena fe. El faraón manifiesta que no es suficiente con garantizar la justicia a su pueblo, sino que quiere aliviar la miseria de los pobres. Por este motivo su majestad ordena que todos los meses se celebre una gran fiesta en la ciudad de Tebas, ante su presencia, en la que el pueblo podrá disfrutar de buena comida con pan y carne de las reservas reales, y asimismo podrán recibir trigo y cebada, hombres y mujeres sin excepción. Por otra parte, el decreto acababa con la terrible carga que suponía para los alcaldes el mantener a los cortejos reales cuando éstos se detenían para descansar durante sus trayectos por el país, y finalizaba con estas palabras. Su majestad legisla para Egipto con la finalidad de que sus habitantes vivan con prosperidad, mientras permanezca en el trono de Ra. Este es el decreto de Djoser que Prura se tepen Ra, dios de la Tierra Negra, y así ha de cumplirse. Cuando terminó de escribir las palabras en el Papiro, Neferor se mostraba emocionado. La restauración que en su día comenzara Tutankamón cobraba ahora fuerza de ley con un edicto que aseguraba la protección de los más débiles y perseguía los abusos y la prevaricación de los altos funcionarios que tanta corrupción habían traído a Kemet. Ambos amigos se miraron unos instantes. Jamás tuvo Egipto leyes más justas, dijo Neferor. Así serán proclamadas por toda la Tierra Negra, amigo mío. Nuestros ojos no deben volver a presenciar el atropello si en verdad queremos sentirnos dignos de los dioses que un día nos gobernaron. Neferor asintió satisfecho. Ahora que has terminado tu cometido eres libre de regresar a Karnak, para servir a mi padre, señaló el rey. La casa de la correspondencia del faraón te echará de menos después de tantos años. Cumple sus funciones como debe. Por eso te adelanto, mi señor, que Kemetaría bien en prepararse para cuando le llegue la hora. Antes o después tendrá que combatir contra el Jakti. Algún día la guerra será inevitable, pero todavía no. Mi reinado será pacífico y servirá para que mi pueblo retome el camino de la prosperidad. Confío en que los dioses vuelvan a sonreírnos como antaño. Antes de abandonar la sala, Oremeb se aproximó a Neferor y puso ambas manos sobre sus hombros. Serviste bien a Kemet durante muchos gentis, buen escriba, y ante todo serás proclamado amigo del rey. A Neferor se le velaron los ojos. Mas antes de irte deberás decirme algo, señaló el faraón en tono burlón. Siempre sentí curiosidad por saber cómo conoces lo que nos deparará el río cada año. El escriba sonrió malicioso. Hice un trato con Geipi, el señor de las aguas, cuando yo era un niño. Él me enseñó su lenguaje y me pidió que nunca contara a nadie sus secretos. Oremeb lanzó una carcajada. Dime al menos si nos favorecerán las cosechas. Serán magníficas. Como corresponde a un gran faraón. 15. El anciano suspiró con resignación mientras alzaba la vista del papiro, y durante unos instantes su mirada pareció perderse entre los recuerdos de toda una vida. Las luces y las sombras se asomaban a su corazón para disputarse un lugar en su conciencia, aunque después de tanto tiempo él ya hubiera asumido el peso de sus actos y también sus consecuencias. Sus pecados se le antojaban como las moles de piedra que los dioses erigían en aquella tierra desde épocas ancestrales. Piedras levantadas para que fueran eternas y contra las que el hombre poco podía. Solo cabía la indulgencia de quienes le juzgarían pues, al fin y al cabo, nunca podría renunciar a su naturaleza humana. Su único anhelo había sido convertirse en un humilde remedio del divino Tota quien, en realidad, había servido toda su vida de corazón. Conocer el porqué de cuánto le rodeaba era todo lo que había deseado, y ello debía servirle como dispensa ante el tribunal y también ante el mismo Tota, de quien esperaba su indulgencia a la hora de anotar las culpas. Al cabo el viejo parpadeó, como regresando de su ensoñación, para observar sus manos. Estas eran pálidas, y con tal profusión de venas que creaban en sus doors o un curioso efecto azulado que las hacía parecer translúcidas. Aquello le satisfizó, y acto seguido cogió el cálamo para deslizarlo por el papiro casi entre susurros, rozándolo lo imprescindible, con la maestría propia de quien llevaba toda su vida haciéndolo. El cálamo, se dijo en un murmullo. Un objeto insignificante que, sin embargo, había resultado ser más poderoso que todos los arcos que se postraban a los pies del faraón. No había tenido más arma que aquella, y Neferor lo observó una vez más, como si quisiera expresarle su eterno reconocimiento. Sólo el que había aprendido las palabras de Toth conocía el enorme poder que se escondía en cada trazo sobre el pergamino, en cada jeroglífico. Aquel útil lo había llevado donde nunca hubiera soñado, de forma prodigiosa, pues toda su vida le parecía un milagro. Al hacer recuento de ésta, el viejo escriba se había sorprendido de cuán pródiga había resultado ser con él, ya que todas las desventuras que le había reservado habían terminado por conducirle a mejores tiempos, donde a la postre había encontrado la felicidad. Neferor sonrió satisfecho, y a continuación su vista se perdió por entre los palmerales situados al otro lado del río. El día era espléndido, y las copas de los árboles dibujaban sus caprichosas formas para recortarse sobre un horizonte pintado de añil. No había un lugar en Kemet que se le pudiera comparar, ni un aire capaz de ofrecer mayores fragancias, con todo lo bueno que alcanzara a desear el hombre. Por fin el escriba había regresado a su verdadero hogar, aunque hubiera tardado demasiados años en hacerlo, ¿acaso toda una vida? Y Pu era su tierra, y ésta había terminado por reclamarle para saber que había sido de él durante tanto tiempo, y también para recibirlo como a su hijo más amado. Egipto había decidido mostrarse generoso con el escriba hasta el final, y así se lo había manifestado. Después de abandonar la corte, Neferor sirvió en Karnat como siempre había deseado, entre viejos manuscritos y textos secretos. Su ansia por profundizar en los conocimientos herméticos le llevó a convertirse en un hombre sabio y respetado. Un gran mago que conocía el significado de cada conjuro y el verdadero poder de la palabra. Desde su función como gran celebrante de Amón, Neferor fue testigo del final de una época y el comienzo de otra. Tal y como había deseado Oremeb, su edicto significó la conclusión de los abusos que Sejabzeroui han venido cometiendo en Kemet desde hacía siglos, y para que así constara, el faraón erigió una estela junto al décimo pilono de Karnak en la que inscribió su decreto. El pueblo recibió con alborozo aquella ley que por fin les hacía justicia, y durante todo el reinado de Oremeb Egipto disfrutó de paz y prosperidad, mientras los dioses bendecían de nuevo la tierra negra. El faraón se hizo rodear por funcionarios competentes que sacaron el país adelante. El viejo maya continuó como supervisor del tesoro, y para Meesu y Usermontu fueron nombrados visires del norte y del sur. Pasei ejerció como virrey de Cusi, y Amenemopet estuvo al cargo de los graneros del Alto Egipto y Bajo Egipto para que nunca escaseara el grano. En Karnak, Benefer continuó como primer profeta, y el bueno de Neferotec se convirtió en Aetia Einetcher, padre del dios, un título de alto rango. Neferor y su esposa no volvieron a separarse nunca. Sotis y él formaban un soloca desde hacía mucho tiempo, y disfrutaron de la felicidad que les regalaron los dioses. Sus hijos vivieron su propia aventura de la vida, como ellos deseaban, y ambos esposos continuaron amándose envueltos por aquella magia que Sotis había tejido con tanta sabiduría. La mano del hombre nunca podría atravesar aquel velo, y con el correr de los días éste se hizo tan fuerte como las raíces del árbol que ellos habían creado con su amor. Del tronco surgieron nuevas ramas, y de este modo su descendencia se multiplicó hasta ser capaz de dar frondosidad a aquel árbol que siempre crecería recto. Así pasaron los años, y Amón decidió bendecir al hijo que tanto amaba con prodigalidad. Una tarde, Benefer comunicó a Neferor que el oculto había decidido entregarle uno de sus dominios para su disfrute. La tierra no era otra que la que él mismo había trabajado de niño, el lugar donde naciera. Amón le donaba los doce sesat en propiedad, para que sus descendientes pudieran alabar en su día al señor de Karnak, aquel que nunca olvida a quienes le sirven bien. El viejo escriba construyó una casa cerca del río y permitió a los campesinos que labraban parte de los campos vivir en aquella tierra, pues ésta continuaba siendo para él un bien preciado. Allí se instaló con su esposa, y en ocasiones se acercaba hasta la choza que le viera nacer, en la que pasaba largos ratos entre sus recuerdos. Él y Sotis paseaban por las orillas del río, cogidos de la mano, dejándose llevar. La nubia captaba la fuerza de aquella tierra que rebosaba vida allá donde se encaminara. Era un lugar hermoso en el que poder permanecer para siempre. Todo en lo que creía se encontraba allí, y Sotis se sentía parte de la naturaleza que la rodeaba pues no en vano aquel era su templo. Sus nietos y bisnietos llenaron de alegría su casa, y Neferor y su esposa les mostraron lo que en realidad importaba en la vida. Ambos envejecieron, aunque al escriba Sotis siempre le pareciese joven, y tan misteriosa como el primer día que la amó. Con el paso del tiempo, los hombres que habían formado parte de su propia historia fueron desapareciendo. Oremxev murió sin descendencia, y fue sucedido por su visir Paramesu, que también ostentaba diversos cargos militares de alto rango. Paramesu procedía de una humilde familia del Delta, y había comenzado su carrera militar como simple soldado. Se entronizó con el nombre de Mempetire, Eterna es la fuerza de Arei, y con él comenzaría una nueva dinastía, la XIX, en la que se le conocería como Ramsés I. Con Oremeb finalizaba una época que resultaría irrepetible. Después de 250 años, la XIII dinastía terminaba de forma abrupta, tras desangrarse en su propia grandeza. Neferor no pudo evitar sentir nostalgia del mundo que había conocido, y en no pocas ocasiones evocaba a los dioses a quienes sirvió. Nevmatra, Akenatón, Nefertiti, Tutankamón, Oremeb. A su manera todos fueron grandes, aunque no le correspondiera a él juzgarlos. Fueron protagonistas de su tiempo, un tiempo que siempre terminaba por cumplirse y del que Amón había demostrado ser señor absoluto. Tenía razón Benefer al asegurar que el oculto lo controlaba todo. El dios de Karnak había salido triunfante de aquella guerra que jamás olvidaría. Su venganza estaba cumplida, y Kemet perseguiría la memoria de aquellos que se habían atrevido a alzarse contra el gran padre Amón, hasta que sus nombres quedaran olvidados para siempre. Neferor regresó de sus pensamientos y dirigió su mirada hacia el río. Nunca se cansaba de hacerlo, y al observar la suave corriente se acordó de su gran secreto, y el misterio que siempre se había tejido a su alrededor por parte de los hombres. El escriba río con suavidad. En realidad todo era tan sencillo como natural, y sólo su curiosidad y capacidad de observación le habían llevado a descubrirlo, siendo todavía un niño. Su atracción por los cocodrilos había sido la llave para adivinar cuál sería el nivel de la crecida, ya que un día se percató de que los reptiles solían poner sus huevos en un terreno que siempre se veía libre de las aguas, aunque próximo a éstas. Los cocodrilos demostraban así su sabiduría, pues de alguna forma intuían hasta dónde llegaría la avenida. Ese era el secreto del Nilo, el que sus aguas le habían confiado. Soubak nunca dejaría de sorprenderlo, como tampoco lo haría Bastet, la diosa que siempre le había mostrado su preferencia. Por algún motivo los gatos habían formado parte de su vida diaria desde que fuera un niño, sin que él llegara a entenderlo bien del todo. Quizás Souka les resultara atractivo, o puede que los mininos se hicieran cargo de aquella soledad en la que su corazón se había visto obligado a vivir durante años. Eso nunca lo sabría, pero ahora que veía la vida pasar con serenidad de ánimo, los gatos continuaban visitándolo, igual que antaño, y le miraban como si comprendieran todo cuanto había tenido que hacer en su larga existencia para sobrevivir. Una gata, más atrevida que el resto, acostumbraba a subirse sobre su regazo para buscar sus caricias. Tenía los ojos cargados de magia y en ocasiones el viejo escriba la descubría mirándolo fijamente, como si el felino estuviese interesado en algo en particular de su persona. Él la llamaba Mewt, y le parecía tan misteriosa como muchos de los secretos que había conocido a lo largo de su estancia en el templo de Karnak. Una garza real pasó volando sobre la terraza y fue a posarse en la orilla del río. El ave sumergió sus patas en el fango, como solían hacer, y comenzó a caminar distraídamente, en busca de alimento. Neferor la observó con atención, y entonces, súbitamente, la tierra se abrió de Imprul, oviso y de las profundidades surgió un ser monstruoso que atrapó a la garza entre sus fauces en apenas un suspiro, para desaparecer acto seguido con su presa bajo las aguas. Aquella escena se repetía a menudo en el Nilo, y Neferor se había sentido impresionado siempre que la había contemplado. Entonces se le ocurrió pensar que, en cierto modo, su comportamiento había sido similar en no pocas ocasiones durante su vida. Él había guardado con paciencia lo que la fortuna le deparara, igual que aquel cocodrilo, y de una forma u otra sus enemigos habían ido desapareciendo de su camino, cual si hubieran sido devorados por el mismísimo showback. A la postre el escriba había sido el último en reír, siempre agazapado tras aquella máscara que tan bien aprendiera a utilizar en su día, y que ya formaba parte de su persona. Sólo quedaba él, y Neferor río quedamente al tiempo que pensaba en el destino. Siempre había sido receloso de si ahí, sin embargo, el taimado Dios del que tanto desconfiara había terminado por ser sumamente magnánimo con él, algo que el escriba nunca hubiera podido imaginar. Neferor se sonrió de nuevo, y a continuación tomó un vaso de zumo de granada para brindar a la salud del Dios del destino. Como un día dijese el gran Amenotex, hijo de Apu, llegar a viejo es una prueba de que se ha sido justo. Quizás si ahí le permitiera vivir hasta los 110 años, la edad perfecta. Fin 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 Fin